Daniel Goleman Inteligencia Social La Nueva Ciencia de las Relaciones Humanas Contenido Prólogo El Descubrimiento de una Nueva Ciencia Primera Parte Programados para Conectar Capítulo 1 La Economía Emocional Capítulo 2 La Receta del Drapor Capítulo 3 El Wifi Neuronal Capítulo 4 El Instinto del Altruismo Capítulo 5 La Neuroanatomía de un Beso Capítulo 6 ¿Qué es la Inteligencia Social? Segunda Parte El Vínculo Roto Capítulo 7 El Tú y el Ello Capítulo 8 La Triada Oscura Capítulo 9 La Ceguera Mental Tercera Parte Educando la Naturaleza Capítulo 10 Los Genis No Son el Destino Capítulo 11 El Fundamento Seguro Capítulo 12 El Punto de Ajuste de la Felicidad Cuarta Parte Las Variedades del Amor Capítulo 13 Las Redes del Apego Capítulo 14 Capítulo 14 El Deseo Masculino y el Deseo Femenino Capítulo 15 La Biología de la Compasión Quinta Parte Las Relaciones Sanas Capítulo 16 El Estrés es Social Capítulo 17 Los Aliados Biológicos Capítulo 18 Una Prescripción Social Sexta Parte Parte Consecuencias Sociales Capítulo 19 La Zona de Rendimiento Óptimo Capítulo 20 El Correccional Conectado Capítulo 21 Delello a Nosotros Epílogo Lo que Realmente Importa Apéndice A Una Nota Sobre Las Vías Superior e Inferior Apéndice B El Cerebro Social Apéndice C Una Revisión de la Inteligencia Social Agradecimientos Primera Parte Programados para Conectar Prólogo El Descubrimiento De Una Nueva Ciencia Durante los días que precedieron a la segunda invasión americana de Irak, un puñado de soldados se encaminó hacia una mezquita local para hablar con el imán con la intención de recabar su apoyo para organizar el abastecimiento de las tropas. Pero la multitud, temerosa de que los soldados fuesen a arrestar a su imán o destruir la mezquita, un santuario sagrado, no tardó en congregarse en las proximidades del templo. Centenares de musulmanes devotos rodearon entonces a los soldados, gritando y levantando los brazos mientras se abrían paso entre el pelotón, armado hasta los dientes. El oficial que estaba al mando de la operación, el Teniente Coronel Chisto Perugues, cogió entonces rápidamente un megáfono y, dirigiéndose a sus soldados, les ordenó rodilla en tierra. Luego les invitó a dirigir hacia el suelo el cañón de sus fusiles y, por último, les gritó sonrían. En ese mismo instante, el estado de ánimo de la muchedumbre experimentó un cambio. Es cierto que algunos todavía gritaban, pero la inmensa mayoría sonreía y hasta unos pocos se atrevieron a palmear la espalda de los soldados, mientras Hugues les ordenaba recular lentamente sin dejar de sonreír. Esa respuesta rápida e inteligente culminó un vertiginoso ejercicio de cálculo social que Hugues se vio obligado a realizar en fracciones de segundo y en el que tuvo que leer el nivel de hostilidad de la muchedumbre, estimar la obediencia de sus soldados, valorar la confianza que tenían en él, descubrir una respuesta instantánea que, trascendiendo las barreras culturales y de lenguaje, calmase a la multitud y atreverse a llevarla a la práctica. Esta capacidad, junto a la de entender a las personas, son dos de los rasgos distintivos que deben poseer los policías, y también, obviamente, los militares que se ven obligados a tratar con civiles siracundos. Independientemente de lo que pensemos sobre la campaña militar en cuestión, ese incidente pone claramente de relieve la inteligencia social del cerebro para enfrentarse exitosamente a situaciones tan complejas y caóticas como la mencionada. Los circuitos neuronales que sacaron a Hugues de ese apuro fueron los mismos que se activan cuando, en mitad de un callejón desierto, nos cruzamos con un desconocido de aspecto siniestro y decidimos seguir adelante o escapar corriendo. Son muchas las vidas que, a lo largo de la historia, ha salvado ese radar interpersonal y aún hoy en día, sigue siendo esencial para la supervivencia. De manera bastante menos urgente, los circuitos sociales de nuestro cerebro se ponen en marcha en cualquier encuentro interpersonal, con independencia de que nos hallemos en el aula, en el dormitorio o en la sala de ventas. Estos circuitos están activos cuando la mirada de los amantes se cruza y se besan por vez primera, cuando reprimimos el llanto y también explican la intensidad de una charla apasionante con un amigo. Este sistema neuronal se activa en todas aquellas ocasiones en las que la oportunidad y la sintonía resultan esenciales. De él precisamente se deriva la certeza del abogado que quiere exactamente a tal persona en el jurado, la sensación visceral del negociador de que sabe que el otro acaba de hacer su última oferta y la convicción del paciente de que puede confiar en su médico. Y también explica la magia de una reunión en la que todo el mundo deja de mover nerviosamente sus papeles, se queda quieto y presta atención a lo que está diciéndose. Hoy en día, la ciencia se encuentra ya en condiciones de especificar los mecanismos neuronales que intervienen en tales situaciones. El cerebro social. En este libro quiero presentar al lector una nueva disciplina que, casi a diario, nos revela hallazgos sorprendentes sobre el mundo interpersonal. El descubrimiento más importante de la neurociencia es que nuestro sistema neuronal está programado para conectar con los demás, ya que el mismo diseño del cerebro nos torna sociables, al establecer inexorablemente un vínculo intercerebral con las personas con las que nos relacionamos. Ese puente neuronal nos deja merced del efecto que los demás provocan en nuestro cerebro y, a través de él, en nuestro cuerpo y viceversa. Aún los encuentros más rutinarios actúan como reguladores cerebrales que prefiguran, en un sentido tanto positivo como negativo, nuestra respuesta emocional. Cuanto mayor es el vínculo emocional que nos une a alguien, mayor es también el efecto de su impacto. Es por ello que los intercambios más intensos son los que tienen que ver con las personas con las que pasamos día tras día y año tras año, es decir, las personas que más nos interesan. Durante esos acoplamientos neuronales, nuestro cerebro ejecuta una danza emocional, una suerte de tango de sentimientos. En este sentido, nuestras interacciones sociales funcionan como moduladores, termostatos interpersonales que renuevan de continuo aspectos esenciales del funcionamiento cerebral que orquesta nuestras emociones. Las sensaciones resultantes son muy amplias y repercuten en todo nuestro cuerpo, enviando una descarga hormonal que regula el funcionamiento de nuestra biología, desde el corazón hasta el sistema inmunitario. Quizá el más sorprendente de todos los descubrimientos realizados por la ciencia actual sea el que nos permita rastrear el vínculo que existe entre las relaciones más estresantes y ciertos genes concretos que regulan el funcionamiento del sistema inmunológico. No es de extrañar que nuestras relaciones no sólo configuren nuestra experiencia, sino también nuestra biología. Ese puente intercerebral permite que nuestras relaciones más intensas nos influyan de formas muy diversas, desde las más leves, como reírnos de los mismos chistes, hasta otras mucho más profundas, como los genes que activarán o no las células T, y los soldados de infantería con que cuenta el sistema inmunológico en su constante batalla contra las bacterias y los virus invasores. Pero este vínculo es un arma de doble filo porque, si bien las relaciones positivas tienen un impacto beneficioso sobre nuestra salud, las tóxicas pueden, no obstante, acabar envenenando lentamente nuestro cuerpo. Casi todos los descubrimientos científicos que presento en este libro han sido posteriores a la aparición, en 1995, de inteligencia emocional y cada día aparecen otros nuevos. Cuando escribí ese libro, mi interés se centró en el conjunto esencial de capacidades humanas internas que nos permiten gestionar adecuadamente nuestras emociones y establecer relaciones positivas. En este nuevo libro, sin embargo, ampliamos el marco de referencia más allá de la psicología unipersonal, es decir, en las capacidades intrapersonales, y nos adentramos en la psicología interpersonal, es decir, en la psicología de las relaciones que mantenemos con los demás. Yo aspiro a que este libro acabe, convirtiéndose en un gemelo de inteligencia emocional, explorando las mismas regiones de la vida humana desde una perspectiva levemente diferente y proporcionándonos, en consecuencia, una visión más amplia de nuestro mundo personal. Mi atención, por tanto, se centrará en esos momentos efímeros que jalonan las relaciones interpersonales y, cuando nos demos cuenta del modo en que nos influyen, coincidiremos en que tienen consecuencias muy profundas. Nuestra investigación responde a preguntas tales como ¿Qué hace un psicópata peligrosamente manipulador? ¿Cómo podemos contribuir a la felicidad de nuestros hijos? ¿Cuál es el fundamento de un matrimonio positivo? ¿De qué modo pueden las relaciones protegernos de la enfermedad? ¿Qué puede hacer el maestro o el líder para que el cerebro de sus discípulos o empleados funcione mejor? ¿Cómo pueden aprender a convivir grupos separados por el odio? ¿De qué modo podemos servirnos de todos los nuevos hallazgos para construir una sociedad que aliente lo que realmente nos importa? La corrosión social. En la medida en que la ciencia pone de manifiesto la necesidad de las relaciones, éstas parecen hallarse cada vez más en peligro. Son muchos los rostros que hoy en día asume la corrosión social. Cuando la maestra de un jardín de infancia de Texas le pidió a una niña de seis años que recogiera sus juguetes, ésta cogió una rabieta, se puso a gritar, tiró la silla al suelo, se arrastró bajo la mesa de la maestra y la pateó con tanta rabia que cayeron los cajones. Este episodio jalonó el comienzo de una epidemia de incidentes documentados del mismo tipo entre preescolares del distrito escolar de Fort Worth, Texas, cinco que no sólo afectaban a los malos alumnos, sino también a los mejores. Hay quienes explican la escalada de violencia entre los niños como una consecuencia del estrés económico que obliga a los padres a pasarse el día trabajando y dejando a sus hijos en manos de otras personas o aguardando a solas y exasperados su regreso. Otros subrayan la existencia de datos que confirman que el 40% de los niños de dos años de nuestro país pasan una media de tres horas diarias frente al televisor, un tiempo que aprovecharían mejor estando con alguien que les enseñase a relacionarse. Y también parece que, cuanta más televisión ven, más desobedientes son. En una ciudad alemana, un motorista yace inmóvil en el pavimento junto a su moto a la rivala, bajo la atenta mirada de los peatones y de los conductores que aguardan impávidamente que el semáforo cambie a verde. Al cabo de unos 15 largos minutos, el conductor de un coche detenido ante el semáforo baja la ventanilla, le pregunta si está herido y se ofrece a solicitar auxilio con su teléfono móvil. Cuando la emisora de televisión que había simulado el incidente difundió la noticia se desató el escándalo porque, en Alemania, para obtener el permiso de conducir, es necesario recibir formación en primeros auxilios para enfrentarse, precisamente, a este tipo de situaciones. La gente comentó cierto médico de urgencias de un hospital alemán pasa de largo cuando ve a otros en peligro. No parece importarles gran cosa. En 2003, los hogares unifamiliares se convirtieron en el estilo de vida más común en los Estados Unidos. Tiempo atrás, las familias se reunían en casa al caer la noche pero, en la actualidad, la convivencia entre los miembros de la familia es cada vez menor. Bowling Alone, el aclamado análisis de Robert Putnam sobre el deshilachado tejido social de nuestro país, concluye que, en las últimas dos décadas, el capital social, que suele estimarse en función del número de reuniones públicas y la pertenencia a asociaciones, ha experimentado un considerable declive. Mientras que, en los años 70, dos terceras partes de los estadounidenses asistían de manera regular a reuniones de organizaciones a las que estaban formalmente afiliados, esa tasa cayó espectacularmente en los 90 hasta una tercera parte. Todos estos datos reflejan, en opinión de Putnam, un considerable debilitamiento, en nuestra sociedad, de las relaciones interpersonales. Siete desde entonces, ha brotado por doquier, desde 8 mil en los años 50 hasta 20 mil a finales de los 90, un nuevo tipo de organización que, a diferencia de lo que ocurría en las antiguas, con sus reuniones cara a cara y un tejido social cada vez más tupido, mantienen a distancia a sus miembros, ya que la pertenencia gira en torno al correo electrónico o postal y su principal actividad no consiste en reunirse, sino en enviar dinero. Ignoramos los efectos de la conexión y desconexión provocada por las alternativas que nos proporcionan las nuevas tecnologías. Pero todos estos rasgos indican un progresivo debilitamiento de las oportunidades de conexión. El avance inexorable de la tecnología es tan insidioso que nadie ha calculado todavía sus costes emocionales y sociales. El aumento de la desconexión. Escuchemos las quejas de Rosyé García, que trabaja atendiendo el mostrador del Joticrusti de la Estación Central de Nueva York, una de las panaderías más atareadas del mundo. Es tal la muchedumbre que a diario pasa por la estación que, durante la jornada laboral, siempre hay largas colas de clientes aguardando su turno. Son muchos, dice Rosyé, los clientes que parecen estar completamente abstraídos, con la mirada extraviada y sin responder cuando les pregunta ¿en qué puedo servirle? ¿En qué puedo servirle? Repite entonces pero siguen silenciosos, mirando hacia ninguna parte. Cada vez son más, dice las personas, que sólo prestan atención cuando les grito. Pero no es que los clientes de Rosyé sean especialmente sordos, sino que sus oídos están taponados por los dos pequeños auriculares de un iPod. Están enfrascados y perdidos en alguna de las melodías de su lista de reproducción personalizada, desconectados de todo lo que ocurre a su alrededor y, lo que es más importante, desconectados también de las personas que les rodean. Mucho antes del iPod, del Wallman y del teléfono móvil, obviamente, también había gente que iba de un lado a otro ajena al ajetreo de la vida. Este proceso se inició con el automóvil, que es una forma de atravesar un espacio público aislado dentro de un vehículo acristalado de una media tonelada aproximada de acero arrullado por el sonido de la radio. Las formas de viajar antes de que el automóvil se convirtiera en un lugar común, sin embargo, desde ir caminando, a caballo o en una carreta tirada por bueyes, obligaban a los viajeros a mantener un estrecho contacto con el mundo que les rodeaba. El caparazón creado por los auriculares intensifica el aislamiento social. Esa desconexión proporciona una excusa perfecta no sólo para no reconocer a los demás como seres humanos, sino para no advertir siquiera su presencia y tratarlos como meros objetos. La vida de peatón nos brinda, al menos, la posibilidad de saludar a la persona con la que acabamos de cruzarnos o pasar unos minutos charlando con un amigo, pero quien está conectado a un hipod puede ignorar fácilmente a los demás y pasar junto a ellos sin mirarles siquiera. Desde la perspectiva de quien está escuchando música, sin embargo, él no está desconectado, sino relacionándose con el cantante, el grupo o la orquesta que esté escuchando y su corazón late al mismo ritmo que el suyo. Pero lo cierto es que esos otros virtuales nada tienen que ver con los seres humanos que caminan un paso o dos por delante y hacia los cuales el arrobado oyente muestra la mayor de las indiferencias. En la medida en que la tecnología se apodera de la atención de las personas y la desvía hacia una realidad virtual, acaba insensibilizándolas a quienes le rodean, con lo que el autismo social acaba convirtiéndose en una más de las imprevistas consecuencias de la invasión permanente de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Este aumento de la capacidad tecnológica de conexión es el que permite que, aún estando de vacaciones, sigamos viéndonos asediados por el trabajo. Una reciente encuesta ha puesto de manifiesto que el 34% de los trabajadores de nuestro país se haya tan conectado con su oficina que vuelve de sus vacaciones tan estresado o incluso más que cuando las empezó. El correo electrónico y el teléfono móvil ignoran las fronteras que separan la vida laboral de la vida familiar y privada y requiere nuestra presencia y nos arrastra a atender al correo electrónico en cualquier momento, independientemente de que nos hallemos en plena excursión campestre, con nuestros hijos o descansando. Pero los niños tampoco suelen advertir de esta ausencia, porque están igualmente obsesionados con su propio correo electrónico, algún juego enredoviendo la televisión en su dormitorio. Un informe francés de una encuesta mundial realizada con una muestra de 2.500 millones de espectadores de 72 países ha revelado que, en 2004, las personas pasaban diariamente un promedio de 3 horas y 39 minutos viendo la televisión. Japón ocupaba, en ese estudio, el primer lugar con 4 horas y 25 minutos, seguido de cerca por los Estados Unidos. La televisión advirtió el poeta T.S. Eliot, en 1963, cuando el nuevo medio estaba difundiéndose en todos los hogares permite que millones de personas se rían simultáneamente del mismo chiste pero, a pesar de ello, sigan estando solos. Internet y el correo electrónico tienen el mismo impacto. Una encuesta realizada en nuestro país con una muestra de 4.830 personas ha puesto de manifiesto que son ya muchos los casos en los que Internet ha desplazado a la televisión como forma favorita de pasar el tiempo libre. Y la consecuencia directa de todo ello es que, por cada hora que la gente pasa en Internet, el contacto personal con amigos, colegas y familia disminuyó 24 minutos. Como dice Norman Nieh, director del Stanford Institute for the Quantitative Studio of Society y especialista en estudios sobre Internet. Nadie puede recibir un abrazo o un beso a través de Internet. La neurociencia social. Este libro desvela hallazgos muy reveladores sobre el nuevo campo de la neurociencia social. Cuando emprendí la investigación para acometer esta tarea, desconocía la existencia de este campo, pero no tardaron en llamarme la atención un artículo aquí y una noticia allá señalando la existencia de una comprensión científica más exacta de la dinámica neuronal que subyace a las relaciones humanas. A diferencia de lo que ocurre en las demás especies, en el cerebro humano se ha descubierto una gran abundancia de una nueva clase de neuronas, las llamadas células fusiformes, que funcionan más rápidamente que las demás y operan cuando nos vemos obligados a tomar decisiones sociales instantáneas. También se ha descubierto recientemente la existencia de una variedad diferente de neuronas cerebrales, las llamadas neuronas espejo, que registran el movimiento que otra persona está a punto de hacer y sus sentimientos y nos predisponen instantáneamente a imitar ese movimiento y, en consecuencia, a sentir lo mismo que ellos. Cuando los ojos de una mujer atractiva miran directamente a un hombre al que encuentran atractivo, el cerebro de este segrega dopamina, un inductor de placer, cosa que no sucede cuando mira en otra dirección. Cada uno de esos descubrimientos nos proporciona una instantánea del funcionamiento de lo que ha terminado denominándose cerebro social, es decir, de los circuitos neuronales que operan mientras estamos relacionándonos. Ninguno de ellos, aisladamente considerado, nos cuenta la historia completa pero, cuando los contemplamos en conjunto, esbozan el perfil distintivo de una nueva disciplina. Poco después de enterarme de esos descubrimientos, descubrí el hilo que los conecta, cuando casualmente me enteré de que, en 2003, se había celebrado en Suecia un congreso científico sobre neurociencia social. Buscando los orígenes de la expresión neurociencia social, descubrí que habían empezado a usarlo en los años 90 a los psicólogos John Cassiopo y Gary Bernson, a quienes bien podemos considerar como los profetas pioneros de esta nueva ciencia. En una reciente entrevista con Cassiopo, me recordó que los neurocientíficos se mostraban muy reacios a estudiar lo que sucede más allá del cráneo, porque la neurociencia del siglo XX creía que la conducta social era demasiado compleja. Hoy en día añade Cassiopo estamos en condiciones de empezar a dar sentido al modo en que el cerebro moviliza nuestra conducta social y en que el mundo social influye en nuestro cerebro y en nuestra biología actualmente director del Center for Cognitive and Social Neuroscience de la University of Chicago, Cassiopo ha sido testigo de excepción de un cambio que ha acabado convirtiendo a este dominio en uno de los temas candentes de la ciencia del siglo XXI. El nuevo campo ya ha empezado a dar sus frutos y nos ayuda a resolver algunos de los rompecabezas que tanto han desconcertado a los científicos. Las primeras investigaciones dirigidas por Cassiopo, por ejemplo, pusieron de relieve que, cuando nos hallamos en una relación tensa, la tasa de hormonas del estrés aumenta hasta niveles que resultan dañinos para algunos de los genes que controlan la producción de células que deben enfrentarse a los virus. Hasta entonces, la ciencia había soslayado el estudio de los caminos neuronales de los problemas de relación, que ha acabado convirtiéndose en uno de los principales focos de interés de la nueva neurociencia social. El aspecto más emblemático de la investigación realizada en este nuevo campo es el que está congregando a psicólogos y neurocientíficos en torno al RNN funcional o RNN f resonancia magnética nuclear funcional, un aparato de imagen cerebral que, hasta el momento, sólo se empleaba para el diagnóstico clínico en el entorno hospitalario. El RNN utiliza imanes muy potentes, que ha llevado a los internos a denominar genéricamente imanes a estos aparatos, como cuando dicen en nuestro laboratorio tenemos tres imanes, para obtener una imagen extraordinariamente detallada del cerebro. El RNN f emplea grandes ordenadores para obtener el equivalente de un vídeo que muestra las regiones cerebrales que se activan durante una determinada interacción como, por ejemplo, escuchar la voz de un viejo amigo. Esa investigación está empezando a proporcionarnos respuestas a preguntas tales como, ¿qué sucede en el cerebro de la persona que mira a un ser querido, que está atrapado en el fanatismo o que busca la estrategia más adecuada para ganar un determinado juego? El cerebro social consiste en el conjunto de los mecanismos neuronales que orquestan nuestras interacciones la suma de nuestros pensamientos y sentimientos sobre las personas y nuestras relaciones. Los datos más novedosos y reveladores al respecto indican que el cerebro social tal vez sea el único sistema biológico de nuestro cuerpo que nos conecta con los demás y se ve a su vez influido por su estado interno. Como sucede con otros sistemas biológicos desde las glándulas linfáticas hasta el vaso regulan su actividad en respuesta a señales que emergen dentro de nuestro cuerpo y no van más allá de nuestra piel. En este sentido la sensibilidad general de los senderos neuronales de nuestro cerebro es realmente excepcional. Es por ello que cada vez que nos relacionamos cara a cara o voz a voz o piel a piel con alguien nuestro cerebro social también se conecta con el suyo. La neuroplasticidad del cerebro también explica el papel que desempeñan las relaciones sociales en la remodelación de nuestro cerebro lo que significa que las experiencias repetidas van esculpiendo su forma su tamaño y el número de neuronas y de conexiones sinápticas. De este modo la reiteración de un determinado registro permite que nuestras relaciones claves vayan moldeando gradualmente determinados circuitos neuronales. No es de extrañar por tanto que sentirnos crónicamente maltratados y enfadados o por el contrario emocionalmente cuidados por una persona con la que pasamos mucho tiempo a lo largo de los años acabe remodelando los senderos neuronales de nuestro cerebro. Estos nuevos hallazgos ponen de relieve el impacto sutil y poderoso que sobre nosotros tienen las relaciones. Y aunque estas novedades puedan resultar desagradables en el caso de que tiendan hacia lo negativo también implican que el mundo social constituye en cualquier momento de nuestra vida una oportunidad de curación. Desde esta perspectiva pues el modo en que nos relacionamos cobra una importancia anteriormente insospechada. ¿Qué significa por tanto a la luz de todos estos nuevos descubrimientos ser socialmente inteligente? Actuar sabiamente. En torno a 1920 poco después de la primera explosión de entusiasmo que despertó el nuevo test del psicociente de inteligencia el psicólogo Edward Thorndike definió por vez primera a la inteligencia social como la capacidad de comprender y manejar a los hombres y las mujeres habilidades que todos necesitamos para aprender a vivir en el mundo pero esa definición deja abierta la posibilidad de concluir que la manipulación es el rasgo distintivo del talento interpersonal social aún hoy hoy en día existen algunas descripciones de la inteligencia social que no diferencian claramente las aptitudes del embaucador de los actos genuinamente afectuosos y socialmente enriquecedores la capacidad de manipular a los demás no tiene en mi opinión nada que ver con la inteligencia social porque únicamente valora lo que sirve a una persona a expensas de las demás convendría por tanto considerar a la inteligencia social en un sentido más amplio como una aptitud que no sólo implica conocer el funcionamiento de las relaciones sino comportarse también inteligentemente en ellas de este modo el campo de la inteligencia social se expande desde lo unipersonal hasta lo bipersonal es decir desde las habilidades intrapersonales hasta las que emergen cuando uno se haya comprometido en una relación esta ampliación del interés va más allá de lo individual y tiene también en cuenta lo que sucede en la relación interpersonal y ver más allá también obviamente del interés en que las cosas les vayan bien a los demás por nuestro propio beneficio esta visión más expandida nos lleva a incluir en la inteligencia social capacidades como la empatía y el interés por los demás que enriquecen las relaciones interpersonales es es ello que en este libro tengo en cuenta una segunda definición más amplia que tornique también propuso para nuestra aptitud social es decir la capacidad de actuar sabiamente en las relaciones humanas la receptividad social del cerebro nos obliga a ser sabios y a entender no sólo el modo en que los demás influyen y moldean nuestro estado de ánimo y nuestra biología sino también el modo en que nosotros influimos en ellos en realidad uno de los modos de valorar esta especial sensibilidad consiste en considerar el impacto que los demás tienen en nosotros y el que nosotros tenemos en sus emociones y en su biología la influencia biológica pasajera que una persona tiene sobre otra nos sugiere una nueva dimensión de la vida bien vivida comportarnos de un modo que resulte beneficioso aún a nivel sutil para las personas con las que nos relacionamos esta perspectiva arroja una nueva luz sobre el mundo de las relaciones y nos obliga a pensar en ellas de un modo radicalmente diferente porque sus implicaciones tienen un interés que va mucho más allá del ámbito exclusivamente teórico y exige una revisión del modo en que vivimos antes de explorar estas grandes implicaciones sin embargo volvamos al comienzo de esta historia y veamos la sorprendente facilidad con la que nuestros cerebros se relacionan e intercambian emociones como si de un virus se tratara capítulo 1 la economía emocional cierto día llegaba con retraso a una reunión en el centro de manhattan y como andaba buscando un atajo me metí en el patio interior de un rascacielos con la intención de salir por una puerta que había divisado al otro lado y adelantar así unos minutos pero en el mismo momento en que entré en el vestíbulo del edificio y me encontré ante una fila de ascensores apareció súbitamente un guardajurado que moviendo los brazos me gritó usted no puede estar aquí ¿por qué? pregunté sorprendido porque esta es una propiedad privada es una propiedad privada gritó notoriamente agitado entonces me di cuenta de que había entrado inadvertidamente en una zona de acceso restringido que no estaba adecuadamente señalizada no me hubiera equivocado sugerí en un débil intento de infundir un poco de razón si en la puerta hubiera una señal que dijese prohibida la entrada pero mi comentario no sólo no le tranquilizó sino que pareció enfurecerle todavía más fuera fuera gritó entonces me marché inquieto mientras su ira siguió reverberando en mis tripas durante varias calles cuando una persona vomita sobre otra sus sentimientos negativos mediante explosiones de ira amenazas u otras muestras de indignación o desprecio activa en ella los mismos circuitos por los que discurren estas inquietantes emociones un hecho cuya consecuencia neurológica consiste en el contagio de esas mismas emociones porque hay que decir que las emociones intensas constituyen el equivalente neuronal de un resfriado y se contagian con la misma facilidad con que lo hace un rino virus el subtexto emocional en el que se haya inserta cualquier interacción permite que independientemente de lo que hagamos el otro se sienta un poco o un mucho mejor o un poco o un mucho peor como me sucedió a mí en el caso con el que iniciábamos este capítulo por otro lado la inercia del estado de ánimo perdura a modo de rescoldo emocional o en mi caso de incendio emocional bastante más allá de la conclusión del encuentro estas transacciones tácitas conducen a lo que podemos considerar como una especie de economía emocional es decir el balance de ganancias y pérdidas internas que experimentamos en una determinada conversación con una determinada persona o en un determinado día es por ello que el saldo de sentimientos que hayamos intercambiado determina al caer la noche la clase de día bueno o malo que hayamos tenido esta economía interpersonal se haya presente en cualquier interacción social que vaya acompañada de una transferencia de sentimientos es decir casi siempre son muchas las versiones que asume esta especie de yudo interpersonal pero todas ellas se reducen a la capacidad de transformar el estado de ánimo de los demás y viceversa cuando le hago fruncir el ceño evoco en usted la preocupación y cuando usted me hace sonreír me siento feliz en un intercambio oculto en el que las emociones pasan de una persona a otra esperanzadoramente con las mejores intenciones una de las desventajas del contagio emocional tiene lugar cuando nos vemos obligados a vivir un estado negativo por el simple hecho de hallarnos en el momento equivocado y con la persona equivocada como me sucedió a mí al convertirme en víctima involuntaria de la ira de ese guardajurado de este modo las explosiones emocionales pueden convertir a un mero espectador en la víctima inocente del estado negativo de otra persona durante esas situaciones nuestro cerebro busca automáticamente indicios de peligro generando un estado de hipervigilancia generado básicamente por la activación de la amígdala una región en forma de almendra que se haya ubicada en el cerebro medio y desencadena las respuestas de lucha huida o paralización ante el peligro el miedo es de todo el espectro de sentimientos el principal movilizador de la amígdala cuando la amígdala se ve activada sus circuitos se apropian de ciertos puntos clave del cerebro dirigiendo nuestro pensamiento nuestra atención y nuestra percepción hacia lo que nos ha asustado entonces prestamos instintivamente más atención a los rostros de la gente que nos rodea en busca de sonrisas o seños fruncidos que nos proporcionen indicios de peligro o signos de las intenciones de alguien así es como la atención impulsada por la amígdala se centra en los indicios emocionales y esta intensificación de la atención constituye una especie de lubricante del contagio alentando nuestra susceptibilidad a las emociones ajenas y acentuando también en consecuencia su efecto hablando en términos generales la amígdala constituye una especie de radar cerebral que llama nuestra atención hacia las cosas nuevas desconcertantes o de las que tenemos algo que aprender en este sentido la amígdala constituye el sistema de alerta más rudimentario con que cuenta el cerebro y se ocupa de escrutar el entorno en busca de eventos emocionalmente intensos en particular de posibles amenazas hace mucho tiempo que la neurociencia reconoció el papel que desempeña la amígdala como sentinela y desencadenante de la ansiedad pero solo muy recientemente nos hemos dado cuenta de la función social con la que cumple en el sistema cerebral encargado del contagio emocional la vía inferior el contagio central el hombre el hombre los doctores llaman paciente x había sufrido un par de ataques que destruyeron las conexiones nerviosas entre sus ojos y la corteza occipital que se ocupa del procesamiento visual de este modo aunque sus ojos todavía podían registrar señales su cerebro había perdido la posibilidad de descifrarlas a todos los efectos el paciente x estaba completamente ciego eso era al menos lo que parecía las pruebas que se le hicieron presentándole formas tan diversas como círculos y cuadrados o fotografías de rostros de hombres y mujeres demostraron que no tenía la menor idea de lo que sus ojos estaban viendo pero lo curioso es que cuando se le mostraron imágenes de los rostros de personas enfadadas o alegres no tuvo inconveniente alguno en adivinar de inmediato en una proporción muy superior a la exclusivamente debida al azar las emociones expresadas que era lo que estaba sucediendo las tomografías cerebrales realizadas mientras el paciente x adivinaba los sentimientos revelaron la existencia de una ruta alternativa a la que habitualmente siguen los impulsos visuales desde el ojo hasta el tálamo donde se dirigen todos los inputs sensoriales y desde él hasta la corteza visual esa ruta alternativa transmite directamente la información del tálamo a la amígdala derecha e izquierda luego la amígdala extrae el significado emocional de los mensajes no verbales desde un gesto poco amistoso hasta un cambio brusco de postura o de tono de voz pocos microsegundos antes de que cobremos conciencia de lo que estamos viendo pero aunque la amígdala sea muy sensible a este tipo de mensajes no está directamente conectada con los centros del habla y es literalmente hablando muda cuando registramos un sentimiento recibimos señales de los circuitos neuronales que en lugar de alertar a las áreas verbales y permitirnos en consecuencia nombrar lo que sabemos reproducen esa emoción en nuestro propio cuerpo es por ello que si bien el paciente X no podía ver las emociones en los rostros si que podía sentirlas una condición conocida como ceguera afectiva en el caso del cerebro intacto la amigba la usa esa misma vía para interpretar las dimensiones emocionales de lo que percibe un tono de voz alegre un signo de ira en torno a los ojos una postura apesadumbrada etc y procesa esa información subliminalmente más allá del alcance de la conciencia consciente esta conciencia inconsciente y refleja nos proporciona indicios de la emoción movilizando en nosotros el mismo sentimiento o reaccionando ante él como sucede con el miedo que despierta la visión de la ira un mecanismo clave en el contagio de los sentimientos ajenos el hecho de que podamos provocar cualquier emoción en otra persona o viceversa pone de relieve la existencia de un poderoso mecanismo energético que posibilita la transmisión interpersonal de los sentimientos de este modo el contagio constituye la transacción básica en la que se asienta la economía emocional el toma y daca de sentimientos que independientemente de su contenido explícito acompañan a cualquier relación interpersonal consideremos por ejemplo el caso del cajero de supermercado que transmite su optimismo a todos sus clientes a los que de una manera u otra siempre acaba arrancando una sonrisa ese tipo de personas constituyen el equivalente emocional de los metrónomos que nos permiten movernos a un determinado ritmo ese contagio puede ser grupal como sucede cuando los espectadores lloran al contemplar un drama o tan sutil como el tono de una reunión en la que todo el mundo acaba de mal humor pero por más que podamos percibir las consecuencias manifiestas de este contagio solemos ignorar el modo en que se propagan las emociones el contagio emocional ilustra el funcionamiento de lo que podríamos denominar la vía inferior del cerebro la vía inferior se refiere a los veloces circuitos cerebrales que operan de manera automática y sin esfuerzo alguno por debajo del umbral de la conciencia la mayor parte de lo que hacemos parece hallarse bajo el control de grandes redes neuronales que operan a través de la vía inferior algo que resulta especialmente patente en el caso de nuestra vida afectiva a ese sistema precisamente debemos la posibilidad de sentirnos cautivados por un rostro atractivo o de registrar el tono irónico de un comentario la vía superior por su parte discurre a través de sistemas neuronales que operan de un modo más lento deliberado y sistemático es por ello que podemos ser conscientes de lo que está ocurriendo y disponemos de cierto control sobre nuestra vida interna que se haya fuera del alcance de la vía inferior así por ejemplo la vía superior se moviliza cuando pensamos cuidadosamente en el modo más adecuado de acercarnos a una persona que nos resulta atractiva o tratamos de encontrar una respuesta ingeniosa a un comentario sarcástico hay quienes denominan húmeda o cargada de emoción y seca o serenamente racional a las vías inferior y superior respectivamente la vía inferior opera con sentimientos mientras que la superior lo hace considerando con más detenimiento lo que está ocurriendo la vía inferior nos permite sentir de inmediato lo que siente otra persona mientras que la superior nos ayuda a pensar en lo que estamos sintiendo en torno a la interacción habitualmente muy sutil entre estas dos modalidades de procesamiento gira toda nuestra vida social la vía inferior explica que una emoción pueda transmitirse silenciosamente de una persona a otra sin que nadie se ocupe conscientemente de ello simplificando mucho las cosas podríamos decir que la vía inferior discurre por circuitos neuronales que pasan por la amígdala y nódulos automáticos similares mientras que la superior por su parte envía señales a la corteza prefrontal centro ejecutivo del cerebro y asiento de la intencionalidad lo que explica que podamos pensar en lo que nos está sucediendo la velocidad con la que estos dos caminos neuronales procesan la información es muy diferente en este sentido la vía inferior sacrifica la exactitud en aras de la velocidad mientras que la superior mucho más lenta nos proporciona una visión más exacta de lo que está ocurriendo la vía inferior pues es rápida y difusa mientras que la superior es lenta y exacta en palabras del filósofo del siglo 20 y la primera opera en la modalidad veloz y ruidosa del tipo primero actúa y después piensa mientras que la otra es mucho más detallada y observadora la diferente velocidad de cada una de estas vías en donde la emocional es varias veces más rápida que la racional nos ayuda a tomar decisiones instantáneas que quizás posteriormente lamentemos o debamos justificar lo único que la vía superior puede hacer cuando la inferior ya ha reaccionado es aprovechar las cosas lo mejor que pueda como dijo el escritor de ciencia ficción robert emling el hombre no es un animal racional sino un animal racionalizador los precursores del estado de ánimo mientras me hallaba de visita en otro estado recuerdo haberme quedado gratamente sorprendido por el tono amable de la voz grabada que me informó de que el número marcado no existe aunque parezca mentira me sorprendió mucho la cordialidad que acompañaba a ese anodino mensaje estaba acostumbrado a muchos años de irritación acumulada con la voz informatizada que suele emplear mi compañía telefónica regional como si por alguna razón los técnicos que habían programado el irritante y autoritario mensaje de mi compañía habitual hubieran decidido castigar a quien marcaba un número equivocado ese aborrecible mensaje evocaba en mi mente la imagen de una operadora presuntuosa e impertinente que me ponía de inmediato aunque sólo fuera por un instante de mal humor el impacto emocional que poseen indicios tan sutiles puede ser muy importante consideren por ejemplo el inteligente experimento realizado en este sentido con estudiantes voluntarios de la universidad de wursburg alemania que presentamos a continuación los sujetos debían escuchar una voz grabada leyendo un párrafo muy varido una traducción alemana del tratado de la naturaleza humana del filósofo británico david hume la cinta venía en dos versiones diferentes ligeramente alegre y ligeramente triste pero la diferencia era tan sutil que nadie la advertía a menos que se lo indicaran expresamente la investigación demostró que los estudiantes sordos como estaban al tono de los sentimientos salían de la prueba un poco más alegres o un poco más tristes que antes de pasar por ella ignorando sin embargo que su estado de ánimo había cambiado y sin saber tampoco por tanto lo que había provocado ese cambio el cambio seguía presente aun cuando los estudiantes se vieran obligados mientras escuchaban a realizar una tarea distractiva como rellenar los agujeros de un tablero de madera esta distracción provocaba un ruido en la vía superior que si bien obstaculizaba la comprensión intelectual del pasaje filosófico no impidió ni un apice el contagio de estado de ánimo según dicen los psicólogos una de las diferencias existentes entre los estados de ánimo y las emociones más burdas es la inefabilidad de sus causas es por ello que si bien solemos saber lo que ha provocado una determinada emoción no es infrecuente que nos hallemos en un estado de ánimo sin saber lo que nos ha llevado hasta él en este sentido el experimento de wursburg pone de relieve que nuestro mundo debe estar lleno de desencadenantes del estado de ánimo desde la música ambiental de un ascensor hasta un tono de voz desagradable de los que somos completamente inconscientes consideremos ahora por ejemplo las expresiones que vemos en el rostro de los demás como han descubierto un equipo de investigación sueco la mera contemplación de la imagen de un rostro feliz se licita en quien la ve la respuesta fugaz de pensar los músculos que esbozan la sonrisa de hecho la fotografía de alguien cuyo rostro expresa una emoción intensa como la tristeza el disgusto o la alegría desencadenan en nuestro rostro la respuesta refleja de imitar la expresión que acabamos de ver este reflejo de imitación favorece una especie de puente intercerebral que nos expone a las influencias emocionales más sutiles de quienes nos rodean en este sentido las personas más sensibles se contagian con más facilidad que la mayoría mientras que las más insensibles por su parte pueden salir incolumes aún del más nocivo de los encuentros pero lo cierto es que en ambos casos la transacción ocurre sin que nosotros la advirtamos imitamos la alegría de un rostro sonriente tensando los músculos faciales que esbozan la sonrisa aún sin ser conscientes de ello tal vez esa leve sonrisa pasa inadvertida al ojo desnudo pero la monitorización científica de la musculatura facial pone claramente de relieve la presencia de ese reflejo emocional es como si en este sentido nuestro rostro se preparase para expresar la emoción completa este mimetismo tiene algunas consecuencias biológicas porque nuestra expresión facial desencadena los sentimientos que exhibimos basta en este sentido condensar deliberadamente los músculos faciales del modo adecuado para provocar la emergencia de una determinada emoción así por ejemplo el hecho de colocar un lápiz entre los dientes nos obliga a esbozar una sonrisa que acaba evocando el correspondiente sentimiento positivo edgar ayampo tuvo una comprensión intuitiva de este principio cuando dijo cuando quiero saber lo bondadosa o malvada que es una persona o que es lo que está pensando reproduzco en mi rostro lo más exactamente que puedo su expresión y luego aguardo hasta ver cuáles son los pensamientos o sentimientos que aparecen en mi mente o en mi corazón que equivalen o se corresponden con esa expresión la percepción de las emociones parís 1895 un puñado de almas aventureras se han atrevido asistir a una exhibición pionera de los hermanos lumiere expertos en el nuevo campo de la fotografía por primera vez en la historia los lumiere iban a presentar una película cinematográfica una imagen en movimiento que representaba en el más absoluto silencio la llegada de un tren a una estación envuelto en vapor y acercándose al público fueron fueron muchos los espectadores de esa auténtica premiere los que cuando la película se proyectó gritaron y se agazaparon despavoridos bajo sus asientos nadie había visto nunca imágenes en movimiento por lo que la ingenua audiencia no podía sino interpretar como real la escalofriante aparición en la pantalla quizás ese momento haya sido el acontecimiento más mágico y poderoso de toda la historia del cine porque ninguno de los espectadores sabía todavía que lo que su ojo estaba viendo no era más que una ilusión en lo que a ellos y a su sistema perceptual se refiere las imágenes proyectadas en la pantalla eran completamente reales como señala cierto crítico de cine la impresión dominante de que esto es real forma parte del poder primordial del arte aún hoy en día esa sensación de realidad sigue cautivando a los aficionados porque el cerebro responde a las ilusiones generadas por el cine con los mismos circuitos neuronales que emplea para responder a la vida es por ello que las emociones proyectadas en la pantalla también son contagiosas algunos de los mecanismos neuronales implicados en este contagio pantalla espectador fueron identificados por un equipo de investigación israelí que mostró secuencias del espagueti western de 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 70 el bueno el feo y el malo a voluntarios que se hallaban conectados a un r n n f en el que quizás sea el único artículo de los anales de la neurociencia en contar con la curiosa contribución de Clint Asworth los investigadores llegaron a la conclusión de que la película jugaba con con el cerebro de los espectadores como si de una marioneta neuronal se tratase del mismo modo que ocurrió en parís en 1895 con los aterrados espectadores de la mencionada premiere el cerebro de los espectadores del bueno el feo y el malo respondía como si la historia imaginaria que se desarrollaba en la pantalla les estuviera sucediendo a ellos no parece que el cerebro haga grandes distingos entre la realidad virtual y la real es por ello que cuando la cámara hace un picado para mostrar un primer plano se activan en el cerebro de los espectadores las áreas cerebrales que se ocupan del reconocimiento de un rostro y cuando por su parte en la pantalla aparece un edificio o un paisaje se activa el área visual que suele ocuparse del reconocimiento físico del entorno que nos rodea del mismo modo cuando la escena que se desarrolla en la pantalla muestra movimientos delicados de la mano las las regiones movilizadas son las que gobiernan el tacto y el movimiento y en las escenas en las que la excitación es máxima como disparos explosiones y giros inesperados del argumento los centros que se activan son los ligados al control de las emociones en resumen pues el cine parece controlar el funcionamiento de nuestro cerebro la audiencia se comporta como si fueran marionetas neuronales porque lo que ocurre en un determinado momento en el cerebro de un espectador sucede también en todos los demás de este modo la acción desplegada en la pantalla es la música que desencadena idéntica danza en el cerebro de todos los presentes como dice un proverbio muy utilizado en el campo de la sociología una cosa es real cuando lo son sus consecuencias y es que si el cerebro reacciona del mismo modo ante un escenario real que ante uno imaginario lo que imaginamos tiene consecuencias biológicas la vía inferior es la que determina nuestra respuesta emocional la única excepción a esta especie de guiñol parece estar ligada a las áreas prefrontales de la vía superior que albergan los centros ejecutivos del cerebro y posibilitan el pensamiento crítico incluida la idea de que esto no es más que una película es por ello que en la actualidad no oímos despavoridos cuando en la pantalla vemos un tren dirigiéndose a toda velocidad hacia nosotros aunque no obstante el miedo siga haciendo acto de presencia cuanto más destacado notable es un determinado evento mayor es la atención que despliega el cerebro dos factores que amplifican la respuesta del cerebro a cualquier realidad virtual como una película son su sonoridad perceptual y su intensidad emocional como sucede con los casos del grito y del llanto no resulta por tanto sorprendente que nuestro cerebro se vea desbordado por muchas escenas cinematográficas caóticas y el mismo tamaño de la pantalla ofreciéndonos imágenes monstruosamente grandes se registra como sonoridad sensorial pero los estados de ánimo son tan contagiosos que podemos percibir un soplo de emoción en algo tan fugaz como una sonrisa o un seño fruncido apenas esposados o tan árido como la lectura de un pasaje filosófico el radar de la insinceridad dos mujeres que no se conocían acababan de ver un desgarador documental sobre las dolorosas secuelas provocadas por el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki durante la segunda guerra mundial ambas se hallaban profundamente conmovidas y experimentaban una mezcla de angustia ira y tristeza pero cuando empezaron a hablar de lo que estaban sintiendo sucedió algo muy extraño porque una de ellas era completamente sincera sobre sus sentimientos mientras que la otra aliada con los investigadores y siguiendo sus instrucciones reprimió sus sentimientos fingiendo indiferencia en realidad parecía como si no tuviera ninguna respuesta emocional aunque en el fondo se sentía inquieta y distraída pero eso era precisamente lo que se pretendía porque las dos eran voluntarias de un experimento realizado en la Stanford University sobre las consecuencias sociales de la represión emocional solo que una de ellas había sido entrenada para silenciar sus verdaderos sentimientos comprensiblemente la que estaba emocionalmente abierta se sintió fuera de lugar mientras su compañera hablaba y en consecuencia sacó la conclusión de que jamás la elegiría como amiga la que reprimía sus sentimientos por su parte se hallaba tensa e incómoda y se mostraba distraída y preocupada al tiempo que su presión sanguínea aumentó considerablemente a medida que avanzaba la conversación no es de extrañar que el esfuerzo emocional necesario para reprimir sentimientos tan perturbadores exija un peaje fisiológico reflejado en este caso por el aumento de la presión sanguínea lo más sorprendente sin embargo fue que el mismo efecto se encontró también en la mujer que hablaba sinceramente de sus emociones la tensión pues no sólo es palpable sino también contagiosa la sinceridad es la respuesta por defecto del cerebro a fin de cuentas nuestro sistema nervioso transmite todos los estados de ánimo a la musculatura facial evidenciando de inmediato nuestros sentimientos este despliegue emocional es automático e inconsciente razón por la cual su represión exige un esfuerzo consciente y deliberado es por ello que tratar de distorsionar lo que sentimos y de ocultar el miedo o el enfado exigen un esfuerzo que rara vez consigue completamente su objetivo en cierta ocasión una amiga me dijo que la primera vez que habló con el hombre que acababa de alquilarle el piso supo que no debía confiar en él y a decir verdad la misma semana en que tenía que mudarse se enteró de que se había echado atrás y se quedó compuesta y sin casa y obligada a poner el caso en manos de un abogado ella solo le había visto el día en que fue a visitar la casa y se lamentaba diciendo en cuanto lo vi advertí algo en él y supe que iba a tener problemas ese algo en él refleja el funcionamiento de las vías superior e inferior operando como una especie de sistema de alarma de la insinceridad existen circuitos especializados en la sospecha que difieren de los empleados en los casos de la empatía y el rapor y cuya misma existencia pone de relieve la importancia de la detección de la mentira en los asuntos humanos la teoría evolutiva sostiene que la capacidad de detectar el engaño resulta tan esencial para la supervivencia como la capacidad de confiar y cooperar una investigación en la que se registraba la imagen cerebral de voluntarios mientras contemplaban a varios actores contando una historia trágica puso de relieve el radar neuronal concreto implicado en esa tarea la investigación descubrió que la expresión facial que acompañaba al relato provocaba la activación de diferentes regiones neuronales si por ejemplo el rostro del actor mostraba la tristeza apropiada la región que se activaba en el oyente era la amígdala y los circuitos relacionados con la tristeza mientras que si por el contrario el rostro del actor sonreía durante el relato triste en un claro ejemplo de incongruencia emocional la región cerebral que se activaba era la especializada en la vigilancia a las amenazas sociales o a la información conflictiva en ese último caso además los oyentes afirmaban desconfiar de la persona que les contaba la historia la amígdala escruta de manera automática y compulsiva a todas las personas con quienes nos relacionamos para saber si podemos o no confiar en ellas es seguro acercarse a esta persona es peligroso puedo confiar realmente en ella los pacientes neurológicos que han padecido una grave lesión en la amígdala son incapaces de determinar si pueden o no confiar en alguien y cuando se les muestra una fotografía de un hombre a quien la gente suele encontrar altamente sospechoso lo valoran igual que otros en quien casi todos confían el sistema que nos advierte si podemos confiar o no en alguien discurre a través de dos ramales neuronales diferentes la vía superior y la vía inferior la primera se pone en marcha cuando tratamos de determinar intencionalmente si alguien es merecedor o no de nuestra confianza pero independientemente de lo que pensemos al respecto la amígdala está operando de continuo bajo el umbral de la conciencia cumpliendo con una función claramente protectora la caída de un casanova giovanni vigliotto era un auténtico don juan y su encanto le llevaba de una conquista romántica a otra pero lo cierto es que no se trataba de conquistas sucesivas porque en realidad vigliotto estaba casado simultáneamente con varias mujeres nadie sabe con seguridad cuántas veces se casó a lo largo de su carrera porque lo suyo parecía ciertamente una carrera romántica pero bien pudo haberlo hecho unas cien veces ya que vigliotto se ganaba la vida casándose con mujeres ricas pero todo concluyó cuando Patricia Garner una de sus conquistas le demandó por bigamia el juicio puso de relieve lo que llevó a tantas mujeres a enamorarse de él Garner admitió que una de las cosas que más le atrajo de aquel encantador bigamo fue lo que ella denominó el rasgo sincero de mirarla directamente a los ojos y sonriendo aunque lo cierto era que mentía más que un sacamuelas son muchas las cosas que los expertos de las emociones saben leer en la mirada según dicen es muy frecuente que la tristeza el disgusto y la culpa o la vergüenza nos hagan bajar la mirada desviarla y bajarla y desviarla respectivamente esto es algo que la mayoría de la gente sabe de manera intuitiva por ello la sabiduría popular nos advierte de que un indicio de que alguien está mintiendo es su incapacidad de mirar directamente a los ojos esto es algo que Bigliotto como buen estafador sabía muy bien y era lo suficientemente diestro para sonreír y mirar directamente a los ojos de sus víctimas él estaba tramando algo pero quizás tenía más que ver con el establecimiento del vínculo que con la mentira en opinión de paul ekman un experto mundialmente conocido en la detección de la mentira la mirada que parece decir debes creer lo que estoy diciendo no parece tener mucho que ver con decir o no la verdad a lo largo de sus muchos años de estudio sobre la expresión facial de las emociones ekman se ha especializado en la detección de la mentira su ojo está tan adiestrado en el registro de las sutilezas faciales que detecta fácilmente discrepancias entre la máscara de las emociones fingidas que utiliza una persona y las fugas que expresan lo que realmente está sintiendo mentira exige la actividad consciente e intencional de lo que denominamos vía superior que controla los sistemas ejecutivos que mantienen la congruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones en opinión de ekman los mentirosos prestan más atención a la elección de sus palabras y censuran lo que dicen desatendiendo simultáneamente su expresión facial la represión de la verdad exige tiempo y esfuerzo mental cuando una persona miente contestar a una pregunta su respuesta se inicia un par de segundos después que cuando es sincera un retardo debido al esfuerzo que se requiere para elaborar la mentira y controlar los canales emocionales y físicos a través de los cuales la verdad puede acabar desvelándose mentir bien exige concentración un esfuerzo mental que requiere del concurso de la vía superior pero puesto que la atención es una capacidad limitada el hecho de mentir que va acompañado de la inhibición del despliegue involuntario de emociones que podría traslucir esa mentira consume una dosis extra de recursos neuronales del área prefrontal que la deja provisionalmente vacía para cometer otra tarea sólo las palabras pueden mentir pero el signo más frecuente de que alguien miente tiene que ver con la discrepancia entre sus palabras y su expresión facial como cuando alguien nos asegura que está muy bien mientras el temblor de voz revela claramente la angustia que está experimentando no existe ningún detector de mentiras completamente fiable me dijo a Ekman pero cualquiera puede detectar las situaciones críticas es decir los momentos en los que las emociones de la persona no coinciden con lo que nos dice indicio de un esfuerzo mental adicional que requiere a gritos una consideración más detenida y las razones de esa discrepancia pueden ser muy diversas desde el simple nerviosismo hasta la más desvergonzada de las mentiras los músculos faciales y la decisión de mentir se hayan controlados respectivamente por la vía inferior y por la vía superior es por ello que mientras estamos contando una mentira nuestro rostro contradice lo que estamos diciendo a fin de cuentas la vía superior encubre mientras que la inferior revela los circuitos de la vía inferior abren muchos caminos al puente neuronal silencioso que conecta nuestros cerebros son precisamente ellos los que nos ayudan a eludir los escollos que amenazan nuestras relaciones contribuyendo a detectar también en quien podemos confiar y a quien debemos evitar y transmitiendo contagiosamente nuestros sentimientos el amor el poder y la empatía el poder desempeña un papel muy importante en el flujo interpersonal de la emoción aunque no resulte posible calibrar el poder relativo de los integrantes de una pareja siempre es posible estimarlo aproximadamente en términos prácticos diciendo que el miembro más poderoso es el que menos esfuerzo debe hacer por cambiar y aproximarse al otro en el caso de una relación amorosa el miembro más poderoso es el que más influye en el modo en que el otro le siente o se siente a sí mismo y el que más cosas tiene que decir a la hora de tomar decisiones conjuntas sobre cuestiones económicas o aspectos o de la vida cotidiana como por ejemplo ir o no a una fiesta a decir verdad las parejas suelen repartirse tácitamente el poder y uno por ejemplo se ocupa de las cuestiones económicas mientras que el otro se encarga pongamos por caso de la planificación de las relaciones por otra parte y en lo que respecta al dominio global de las emociones el miembro menos poderoso es el que se ve obligado a realizar los mayores ajustes internos para converger emocionalmente con el otro estos ajustes son más evidentes cuando uno de los miembros asume deliberadamente una actitud emocionalmente neutra como sucede en el caso de la psicoterapia desde la época de freud los psicoterapeutas han advertido que su cuerpo reproduce las emociones que experimentan sus clientes no es de extrañar que cuando un cliente evoca un recuerdo doloroso o se siente aterrado por un recuerdo traumático al terapeuta se le humedezcan los ojos o experimente en su propio estómago la emergencia del miedo freud señaló que el hecho de conectar con su propio cuerpo proporciona a los psicoanalistas una ventana para asomarse al mundo emocional de sus clientes mientras que la mayor parte de la gente puede registrar las emociones que se expresan abiertamente los grandes psicoterapeutas han aprendido a dar un paso más allá y conectar con matices emocionales que sus pacientes ni siquiera han permitido que aflorasen a su conciencia casi un siglo después de que freud descubriese esas sutilezas los investigadores han empezado a desarrollar un método para detectar los cambios fisiológicos simultáneos que ocurren de continuo durante una conversación el avance vino de la mano de la aparición de nuevos métodos estadísticos y ordenadores que permiten a los científicos analizar la extraordinaria cantidad de datos como el ritmo cardíaco y similares que tienen lugar durante una determinada interacción estos estudios han puesto a la relieve que durante una discusión de pareja el cuerpo de uno de los implicados tiende a imitar los cambios que acontecen en el otro no creo que nadie se asombre de que la ciencia haya descubierto recientemente que cuanto más avanza una discusión más se exacerban los sentimientos de ira, pena y tristeza más interesante fue lo que hicieron ciertos investigadores de la relación de pareja grabar en vídeo una discusión e invitar luego a desconocidos adicionar a las grabaciones y conjeturar las emociones que estaba experimentando uno de los participantes el hecho es que, cuando esos voluntarios esbozaron sus opiniones su respuesta fisiológica se asemejaba a la del miembro del que se ocupaban cuanto más exacta es la imitación de la persona observada más exacta es también la sensación de lo que esa persona está sintiendo un efecto que resulta más patente en el caso de emociones negativas como la ira parece pues que la empatía, es decir, la capacidad de experimentar las emociones que otra persona está sintiendo es tanto psicológica como mental y se asienta en el hecho de compartir el estado interno de la otra persona esta danza biológica tiene lugar cuando una persona empatiza con otra es decir, cuando comparte sutilmente el estado fisiológico de la persona con la que está conectada las personas cuyos rostros expresan las expresiones más intensas son también las que más exactamente juzgan los sentimientos de los demás lo que parece derivarse del principio general que afirma que cuanto más similar sea, en un determinado momento el estado fisiológico de dos personas más fácilmente podrá sentir cada uno de ellos lo que el otro está experimentando así pues, cuanto mayor es la conexión con una determinada persona más fácilmente podremos entender lo que ésta aunque sólo sea de manera sutil, está experimentando en tales casos, la resonancia es tal que aunque no queramos, sus emociones son las nuestras resumiendo, pues, las emociones que percibimos tienen consecuencias lo que nos proporciona una buena razón para esforzarnos en cambiarlas en una dirección positiva CAPÍTULO 2 UNA RECETA PARA EL RAPOR LA SESIÓN DE PSICOTERAPIA ESTÁ EN MARCHA el psiquiatra está tenso y permanece formalmente sentado en su butaca mientras su paciente yace tumbada y abatida sobre un sofá de cuero es evidente que se encuentran en longitudes de onda muy diferentes el psiquiatra acaba de cometer un grave error terapéutico interpretando desafortunadamente un comentario de su paciente entonces se disculpa diciendo sólo quería subrayar algo que creo que obstaculiza el tratamiento no comienza la paciente, pero el terapeuta la interrumpe de nuevo con otra interpretación y, en el momento en que está apuntado a responder, vuelve a cortarla cuando finalmente logra elbanar una frase entera la paciente se queja de lo que se vio obligada a soportar mientras vivía con su madre un comentario que también encierra una queja implícita hacia la actitud del terapeuta así va discurriendo la sesión como un concierto discordante de instrumentos desafinados veamos ahora lo que sucede, en otro entorno psicoterapéutico en un momento de rapor especialmente intenso el paciente acaba de comentarle a su terapeuta que ayer mismo concertó con su novia la fecha de su boda llevaban varios meses explorando el miedo al compromiso de su paciente que finalmente parecía haber acopiado el coraje necesario para enfrentarse al matrimonio por ello celebraron contentos y en silencio ese momento el rapor es tan completo que sus posturas y movimientos encajan como si estuvieran ejecutando deliberadamente una danza en la que, cuando uno avanza, el otro retrocede las grabaciones en vídeo de estas sesiones de terapia muestran un par de cajas metálicas rectangulares apiladas a modo de los componentes de un equipo estéreo de los que salen cables que se hayan conectados a uno de los dedos del terapeuta y de la paciente y que se encargan de registrar los cambios útiles a través de sus respuestas de sudoración durante toda la sesión Estas sesiones se grabaron durante una investigación destinada a poner de manifiesto la danza biológica que subyace a nuestras interacciones cotidianas En los vídeos de esas sesiones psicoterapéuticas la respuesta fisiológica aparece bajo cada uno de los implicados como una línea ondulada, azul para el paciente y verde para el terapeuta que oscila al ritmo de la emergencia y desaparición de las emociones El vídeo correspondiente a la primera sesión constituye la imagen misma de la desconexión y se parece al vuelo nervioso de dos pájaros que van cada uno por su cuenta En la segunda sesión, no obstante, las líneas parecen ejecutar una danza coordinada que se asemeja al vuelo de una bandada de pájaros y refleja la sintonía fisiológica que acompaña al rapor Este ejemplo ilustra los sofisticados métodos utilizados hoy en día para estudiar la actividad cerebral de otro modo invisible que subyace a nuestras relaciones interpersonales Aunque la respuesta de sudoración pueda parecer ajena al funcionamiento cerebral la comprensión de lo que sucede en el sistema nervioso central nos permite aventurar los correlatos neuronales que subyacen a esa especie de tango interpersonal Este estudio fue llevado a cabo por Karl Marcy psiquiatra de la Facultad de Medicina de Harvard que llevó consigo el equipo de monitorización a la consulta de varios terapeutas voluntarios del área de Boston Marcy ha reunido a un grupo selecto de investigadores pioneros que han descubierto métodos muy ingeniosos para ir más allá del cráneo que hasta entonces constituía una frontera infranqueable de la ciencia del cerebro Tiempo atrás, la neurociencia sólo podía centrarse en el estudio del funcionamiento de un solo cerebro pero, en la actualidad, está en condiciones de analizar simultáneamente el funcionamiento de dos cerebros poniendo de relieve la danza neuronal en la que están implicados Los datos de las investigaciones realizadas por Marcy le han permitido esbozar lo que él ha denominado el logaritmo de la empatía es decir, una expresión matemática que expresa la interacción concreta existente en la respuesta de sudoración de dos personas en el momento especial del rapor en el que uno se siente comprendido por el otro El resplandor de la simpatía Recuerdo haber experimentado este tipo de rapor cada vez que, siendo estudiante de psicología entré en el despacho de Robert Rosenthal, profesor de estadística de Harvard Bob, como todo el mundo le llamaba tenía la merecida reputación de ser el profesor más afectuoso de todo el departamento Independientemente de nuestras razones y de la ansiedad con la que fuésemos a verle todos salíamos de su despacho con la sensación de haber sido escuchados entendidos e invariablemente nos sentíamos de un modo que me atrevería a calificar como mágico, mejor Bob tenía una habilidad muy especial para que todo el mundo se sintiera bien y lo hacía de un modo que ni siquiera se notaba Bien podríamos decir que su verdadera especialidad científica giraba en torno a los vínculos no verbales que establecen el rapor Años más tarde, Bob y una colega publicaron un importante artículo subrayando los ingredientes fundamentales que convierten a una relación en algo mágico es decir, la receta del rapor El rapor sólo existe entre los seres humanos y se halla presente en cualquier relación afectuosa, comprometida y amable Pero su importancia va mucho más allá de los momentos fugaces de bienestar porque, en tal caso, las decisiones que toman las personas implicadas ya se trate de una pareja organizando sus vacaciones o de un equipo de directivos planificando la estrategia de la empresa son más creativas y eficaces La sensación que acompaña al rapor es muy positiva y genera la armonía que jalona la simpatía en donde los distintos implicados experimentan la cordialidad la comprensión y la autenticidad del otro Aunque sólo sea de un modo provisional se trata de una sensación que fortalece los vínculos interpersonales Son tres, según Rosenthal los ingredientes que determinan este tipo de relación la atención, la sensación de bienestar mutua y la coordinación no verbal que, cuando se hallan simultáneamente presentes favorecen la emergencia del rapor El primero de los ingredientes es la atención compartida Cuando dos personas atienden a lo que el otro dice y hace se genera una sensación de interés compartido una atención de doble sentido que constituye una especie de adhesivo perceptual y alienta la aparición de los mismos sentimientos Uno de los indicadores del rapor es la empatía mutua y eso era precisamente lo que experimentábamos con Bob porque él se hallaba completamente presente y nos prestaba toda su atención Ese es el indicador que establece la diferencia entre las relaciones simplemente relajadas y el rapor porque si bien, en el primer caso, nos sentimos a gusto no tenemos la sensación de que la otra persona se haya conectada con nuestros sentimientos Rosenthal cita un estudio en el que los sujetos del experimento se agruparon en parejas Uno de los miembros de cada pareja secretamente aliado con los investigadores tenía que presentarse con un dedo herido y, en un determinado momento parecía volver a lesionarse Sí, durante la supuesta lesión el otro estaba mirando a los ojos de la supuesta víctima se sobresaltaba e imitaba su expresión dolorida cosa que era mucho menos probable cuando no miraba directamente aunque fuese, no obstante, consciente de su dolor y es que, cuando no prestamos una atención completa solo conectamos con el otro de un modo parcial y soslayamos detalles cruciales especialmente de índole emocional Mirar directamente a los ojos abre la puerta de acceso a la empatía La atención, pues, no es más que el primero de los requisitos imprescindibles del rapor El siguiente ingrediente es la sensación positiva que se pone básicamente de manifiesto a través del tono de voz y de la expresión facial Debemos señalar que, para el establecimiento de una sensación positiva los mensajes no verbales son mucho más importantes que todo lo que podamos decir verbalmente Resulta sorprendente, en este sentido cierto experimento en el que, cuando los directivos proporcionaban a sus subordinados un feedback poco halagador con un tono de voz y una expresión cordial y amable quienes recibían las críticas no dejaban por ello, de sentirse a gusto en la relación La coordinación o sincronía constituye el tercer ingrediente fundamental de la fórmula del rapor de Rosenthal que habitualmente discurre a través de canales no verbales tan sutiles como los movimientos corporales el ritmo y la sincronía de la conversación Las personas que han establecido un buen rapor se sienten bien y expresan libremente sus emociones Sus respuestas espontáneas e inmediatas se hallan también coordinadas como si estuvieran ejecutando una danza planificada de antemano Sus ojos se cruzan con frecuencia Sus cuerpos permanecen próximos Se sientan cerca Sus narices permanecen más próximas que durante una conversación habitual y no se incomodan por la presencia de silencios A falta de tal coordinación La conversación resulta incómoda con respuestas inoportunas y pausas embarazosas en cuyo caso los implicados se mueven nerviosamente o se quedan paralizados desajustes que acaban socavando el rapor La sincronía En un determinado restaurante local trabaja una camarera a la que todo el mundo adora porque muestra un curioso talento natural para sintonizar con el ritmo y el estado de ánimo de sus clientes y entrar en sincronía con ellos Es silenciosa y discreta con el hombre taciturno que consume lentamente su refresco en la mesa de la esquina pero se muestra extravertida y sociable con los ruidosos trabajadores de una empresa vecina que han venido a comer y se vuelca por completo al atender la mesa de la joven mamá fascinando con una cara divertida y un par de chistes a sus dos hijos hiperactivos No es de extrañar que todo el mundo se lo agradezca con una generosa propina Esa camarera tan diestra en captar la longitud de onda de sus clientes ilustra perfectamente los beneficios interpersonales de la sincronía Y, cuando mayor es el grado de sincronía inconsciente existente entre los movimientos y gestos que tienen lugar durante una determinada interacción más positivamente se siente y recuerda el encuentro El poder sutil de esta danza se puso claramente de manifiesto en un ingenioso experimento con estudiantes de la New York University que se ofrecieron como voluntarios para lo que suponían que se trataba de un nuevo test psicológico Los sujetos debían evaluar una serie de fotografías ante otro estudiante que, confabulado con los investigadores sonreía, se mantenía serio, movía nerviosamente el pie o se frotaba el rostro y si era lo que hiciese el sujeto aliado con los investigadores el voluntario tendía a imitarle Así, por ejemplo, cuando aquel se frotaba el rostro o esbozaba una sonrisa provocaba en el sujeto el mismo tipo de respuesta La minuciosa entrevista que siguió al experimento dejó muy claro que los voluntarios no tenían la menor idea de haber estado sonriendo o sacudiendo miméticamente su pie ni tampoco habían sido conscientes de la danza gestual en la que acababan de participar Cuando, en otra de las facetas del mismo experimento el entrevistador imitaba intencionalmente los movimientos y gestos de la persona con la que hablaba no les resultaba especialmente grato pero la cosa era completamente distinta cuando los imitaba de manera espontánea A diferencia, pues, de lo que suelen afirmar libros muy populares al respecto responder deliberadamente a alguien imitando los movimientos de sus brazos o asumiendo su postura por ejemplo no favorece el rapor En este sentido la imitación mecánica y fingida parece hallarse completamente fuera de lugar Los psicólogos sociales han descubierto una y otra vez que cuanto más naturalmente coordinados es decir, cuanto más simultáneos al mismo ritmo o armonizados de cualquier otro modo se hallen los movimientos de las personas que se relacionan más positivos son sus sentimientos El mejor modo de percatarnos de ese flujo no verbal consiste en observar una conversación entre dos amigos desde una distancia que no nos permite escuchar lo que están diciendo en cuyo caso, asistimos a una elegante danza de la que también participa el contacto ocular Es interesante señalar, en este último sentido que cierto coach de teatro familiariza a sus discípulos con esta danza silenciosa visionando películas en las que el sonido sin embargo, permanece desconectando La ciencia actual dispone de herramientas que actúan como una especie de lupa que pone de manifiesto aspectos que resultan invisibles al ojo desnudo como la sintonía entre el ritmo respiratorio del que escucha y la emisión de aire del que habla Los experimentos realizados en este sentido han puesto a relieve que cuando dos amigos están hablando su ritmo respiratorio se acopla de modo que ambos se respiran al mismo tiempo o que, cuando uno exhala el otro inhala La intensidad de esta sincronía respiratoria es mayor cuanto mayor es la proximidad entre los participantes y aumenta todavía más en los momentos en que ríen ya que, en tal caso comienzan casi en el mismo instante y, mientras lo hacen se sincroniza también su ritmo respiratorio La coordinación constituye una especie de amortiguador social de los encuentros interpersonales y cumple con la función de lubricar los momentos más embarazosos como las largas pausas, las interrupciones y las ocasiones en que ambos hablan simultáneamente Es por ello que, aun cuando una conversación se desilvane o caiga en el silencio la sincronía mantiene la sensación de relación transmitiendo un mensaje tácito de acuerdo y comprensión entre emisor y receptor A falta de esta sincronía física la conversación requiere para que los participantes se sientan cómodos de una mayor coordinación verbal Esto es algo que queda muy claro cuando por ejemplo, las personas no pueden verse como sucede en una conversación telefónica o a través de un interfono en cuyo caso, las pautas verbales y la alternancia deben coordinarse más que en el caso de que los interlocutores se hallan físicamente presentes La simple coincidencia de posturas constituye un elemento extraordinariamente importante del rapor Cierto estudio que investigó los cambios de postura de los alumnos de un aula descubrió por ejemplo que cuanto más semejantes son sus posturas a las de sus profesores más intenso es el rapor y mayor también su nivel general de implicación mutua De hecho, la coincidencia postural constituye un indicador muy claro del clima emocional del aula La sincronía va acompañada de un placer visceral cuya intensidad es tanto mayor cuanto mayor sea el tamaño del grupo La expresión estética de la sincronía grupal se manifiesta en el disfrute universal de bailar o moverse al mismo ritmo que puede advertirse en el impulso que mueve los brazos de los espectadores que hacen la ola en las gradas de un estadio de fútbol El fundamento neurológico de la resonancia se haya integrado en la estructura misma de nuestro sistema nervioso Aun estando en el útero de la madre el feto sincroniza sus movimientos con el ritmo del habla humana pero no con otros sonidos El niño de un año de edad sincroniza el momento y la duración de su parloteo infantil con el ritmo del habla de su madre y, cuando el bebé se encuentra con su madre o cuando dos extraños se ven por vez primera la sincronía transmite el mensaje Estoy contigo una forma implícita de decir y continúa por favor que mantiene el compromiso de la otra persona Y, cuando la conversación toca a su fin se alejan de la sincronía enviando la señal implícita de que ha llegado ya el momento de concluir la interacción Cuando, por otra parte la interacción no alcanza la sincronía es decir cuando se interrumpen o, de algún modo no acaban de encajar se genera un sentimiento negativo Cualquier conversación discurre a través de dos canales El superior que transmite la racionalidad las palabras y los significados y el inferior que opera a un nivel subverbal y expresa una vitalidad ajena a toda forma manteniendo la interacción a través de la experiencia inmediata de la conexión La sensación de conexión no depende tanto de lo que se dice como del vínculo emocional tácito más directo e íntimo Esta conexión subterránea no es ningún misterio porque siempre manifestamos nuestros sentimientos sobre las cosas mediante expresiones faciales espontáneas como gestos miradas y similares Es como si a un nivel sutil estuviésemos manteniendo una conversación silenciosa que nos permitiera adivinar entre líneas cómo nos sentimos en la relación y ajustarnos así en consecuencia Cada vez que dos personas conversan podemos contemplar este minuo emocional en la danza de sus cejas en los gestos rápidos de sus manos en las expresiones faciales fugaces en los veloces ajustes del ritmo verbal en los intercambios de miradas y cosas por el estilo Esta sincronía es la que nos permite acoplarnos y conectar y, si lo hacemos bien entrar en resonancia emocional positiva con los demás Cuanta mayor es la sincronía más semejante son las emociones que experimentan los implicados y su mantenimiento determina el ajuste emocional Cuando, por ejemplo, un bebé y su madre pasan juntos de un bajo nivel de energía y alerta a otro más elevado es mayor el placer que experimentan La misma capacidad de resonar de ese modo indica la existencia aún en los bebés de circuitos cerebrales subyacentes que convierten a la sincronía en algo muy natural Los relojes internos Pregúnteme ¿Por qué no puedo contar un buen chiste? Muy bien ¿Por qué no puede? ¿Por qué carezco de sentido de la oportunidad? Los buenos cómicos tienen un gran sentido del ritmo y de la oportunidad para contar chistes y, como sucede en el caso de los concertistas que estudian una partitura musical suelen analizar minuciosamente cuántas pulsaciones deben esperar antes de rematar un chiste o, como bien ilustra el chiste que acabamos de mencionar cuando deben interrumpirlo Conseguir el pulso justo garantiza la expresión artística del chiste La naturaleza ama el ritmo La ciencia ha descubierto que el mundo natural está lleno de sincronías cada vez que un proceso natural se acopla y oscila al ritmo de otro Así, cuando las olas están desacompasadas se anulan mutuamente y cuando por el contrario se sincronizan se ven amplificadas ese acompasamiento se halla muy presente en el mundo natural desde las olas del océano hasta los latidos del corazón y también ocurre en el dominio de las relaciones interpersonales cuando nuestros ritmos emocionales se sincronizan Cuando un metrónomo humano nos propone un determinado ritmo nos hace un favor y viceversa El mejor modo de advertir esta sincronía quizás consista en escuchar el despliegue virtuoso de un concierto en cuyo caso los músicos parecen extasiados y oscilar al ritmo de la música Pero lo más interesante es que por debajo de esa evidente sincronía la conexión se asienta en los mismos cerebros de los músicos La investigación realizada sobre la actividad neuronal de cualquier par de esos músicos pone de manifiesto una gran sincronicidad Cuando dos violoncelistas por ejemplo tocan el mismo fragmento musical el ritmo de activación neuronal de sus hemisferios derechos parece acoplarse una sincronía que es mucho mayor que la existente entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro de cada uno de los ejecutantes para establecer ese grado de sintonía es necesario contar con el concurso de lo que los neurocientíficos denominan osciladores es decir sistemas neuronales que actúan como relojes que nos permiten llevar a cabo los ajustes y reajustes necesarios para coordinar su tasa de activación en función de la periodicidad de un determinado input que va desde algo tan sencillo como el ritmo al que una amiga le da a los platos que está lavando para que usted lo seque hasta algo tan complicado como los movimientos de un pás de deux bien coreografiado aunque habitualmente vemos por sentada esa coordinación se han desarrollado elegantes modelos matemáticos para tratar de describir esta micro relación esas matemáticas neuronales se aplican cada vez que sincronizamos nuestros movimientos con el mundo exterior no sólo con el mundo humano sino también con el mundo físico como ilustra perfectamente el portero que intercepta un balón lanzado a toda velocidad o el tenista que devuelve un saque a 150 kilómetros por hora los matices del ritmo y la sincronía de la más sencilla de las interacciones son tan complejos como una improvisación de jazz si simplemente se tratara de algo tan sencillo como a sentir con la cabeza no habría motivos para sorprendernos pero lo cierto es que las cosas son mucho más complejas consideremos las muchas formas en que nuestros movimientos se entremezclan cuando dos personas se hallan inmersas en una conversación el movimiento de sus cuerpos parece replicar el ritmo y la estructura del discurso el análisis fotograma a fotograma de una conversación revela que los movimientos de los implicados puntúan el ritmo de su conversación y que los movimientos de su cabeza y manos coinciden con las vacilaciones y los puntos de mayor tensión del discurso lo más sorprendente es que esta sincronización corporal y verbal tiene lugar en fracciones de segundo en una danza cuya complejidad queda muy lejos del alcance de nuestro pensamiento en este sentido el cuerpo es una especie de marioneta del cerebro y el reloj cerebral funciona en el orden de los mil y hasta microsegundos mientras que nuestro procesamiento de información consciente y en consecuencia nuestros pensamientos al respecto lo hace en el orden de segundos pero aunque se halle fuera del alcance de la conciencia y baste para ello con la información proporcionada por la simple visión periférica nuestro cuerpo se sincroniza con las pautas sutiles de la persona con la que estamos relacionando concieronos esto resulta fácil de advertir cuando caminamos con alguien porque al cabo de pocos minutos nuestros brazos y piernas se mueven en perfecta armonía como sucede también cuando entran en sincronía dos péndulos que oscilan libremente los osciladores son el equivalente neuronal de la cancioncilla de Alicia en el país de las maravillas que dice venga baila venga baila venga baila y déjate llevar cuando estamos con otra persona esos macapazos nos sincronizan inconscientemente como sucede con los amantes que se acercan para darse un abrazo o se toman las manos en el mismo instante mientras caminan por la calle en cierta ocasión una amiga me contó que el hecho de que el chico con el que estaba paseando mostrase dificultades en seguir el mismo ritmo era para ella un indicador de que más adelante podía tener problemas cualquier conversación exige cálculos cerebrales muy complejos en los que los osciladores neuronales se ven obligados a realizar continuos ajustes para mantener la sincronía en esa microsincronía precisamente se basa la afinidad que nos permite experimentar lo mismo que la persona con quien estemos hablando y esta rumba intercerebral silenciosa nos resulta tan sencilla porque aprendimos sus movimientos básicos durante nuestra más temprana infancia y desde entonces la hemos estado ejercitando durante toda nuestra vida la protoconversación imagine a una madre sosteniendo a su bebé en brazos la madre frunce los labios dándole un beso a distancia y el bebé a su vez le devuelve el beso apretando sus labios cuando la madre sonríe su hijo relaja los labios y esboza una sonrisa para acabar estallando en risas al tiempo que mueve insinuantemente la cabeza hacia un lado y hacia arriba esta interacción a la que se conoce como protoconversación duró menos de tres segundos y aunque no ocurrieron grandes cosas hubo entre ellos una clara comunicación este es el prototipo básico de toda interacción humana el rudimento básico de la comunicación los osciladores también operan en la protoconversación el microanálisis revela que los bebés y las madres establecen muy precisamente el comienzo las pausas y el final de esta comunicación infantil estableciendo un acoplamiento en el que cada uno de ellos registra la respuesta del otro y ajusta la suya en consecuencia estas conversaciones no son verbales y la presencia de las palabras cumple en ellas con la función de un mero efecto de sonido la protoconversación con un bebé discurre a través de la mirada el tacto y el tono de voz y los mensajes se transmiten a través de las sonrisas y los arrullos y más especialmente del maternismo 13 el correlato adulto del habla infantil más semejante a una canción que a una frase el maternismo subraya la prosodía y sus matices melódicos trascienden toda cultura independientemente de que la madre hable chino mandarín uroduro inglés el maternismo siempre suena amable y juguetón con un tono muy elevado en torno a 300 hercios declamaciones cortas y un ritmo regular es frecuente que la madre sincronice su maternés palmeando o acariciando a su bebé a un ritmo repetido y periódico su cara y los movimientos de su cabeza se hallan en sincronía con sus manos y su voz y el bebé a su vez suele responder al movimiento de las manos de su madre sincronizando sus sonrisas arrullos y movimientos de mandíbula labios y lengua esas piruetas son cortas cuestión de segundos o milisegundos y finalizan cuando los dos se acompasan de un modo habitualmente feliz madre e hijo entran con frecuencia en lo que se asemeja a un puerto sincronizado o alternante marcado por un ritmo lento que oscila de manera estable en torno a las 90 pulsaciones por minuto esas observaciones son el fruto de un minucioso e interminable análisis de interacciones entre madre y bebé grabadas en vídeo por un equipo de psicólogos evolutivos dirigidos por Colo y Trevarten en la University of Edinburgh las investigaciones realizadas al respecto por Trevarten le han convertido en un experto mundial en la protoconversación un dueto en el que los actores buscan según dice la armonía y el contrapunto para crear una melodía pero más que establecer una especie de melodía su interacción gira en torno a un tema central las emociones la frecuencia del contacto y del sonido de la voz de la madre transmite al bebé el reconfortante mensaje de su amor que como dice Trevarten establece un rapor no verbal y no conceptual inmediato este intercambio de señales establece un vínculo que permite a la madre alegrar excitar tranquilizar o sosegar a su bebé o por el contrario alterarle y provocar su llanto durante una protoconversación feliz la madre y el bebé se sienten contentos y sintonizados pero cuando la madre o el niño no cumplen con su parte de la conversación los resultados son muy diferentes si la madre por ejemplo presta poca atención a su hijo o responde sin ganas el bebé reacciona replegándose y si la respuesta de la madre es inoportuna se queda perplejo y angustiado si por el contrario es el bebé el que deja de participar en el juego será la madre la que a su vez se sienta mal estas sesiones de protoconversación son para el niño seminarios intensivos en los que aprende a relacionarse aprendemos a sintonizar emotivamente con los demás mucho antes de disponer de palabras para referirnos a esos sentimientos la protoconversación es la plantilla básica de toda relación humana una conciencia tácita que nos sintoniza quedamente con los demás es por ello que la capacidad de entrar en sincronía como hicimos cuando éramos bebés guía todas las interacciones sociales que mantenemos a lo largo de nuestra vida y del mismo modo que siendo niños los sentimientos fueron el tema fundamental de la protoconversación siguen siendo el vehículo a través del cual discurre la comunicación adulta este diálogo silencioso de sentimientos constituye el sustrato sobre el que se asientan los demás encuentros la agenda oculta en suma de toda interacción capítulo 3 el wifi neuronal apenas me hubo acomodado en mi asiento del metro de nueva york se desencadenó una de esas inquietantes y confusas situaciones que con tanta frecuencia sacuden la vida ciudadana un grito a mis espaldas que procedía del fondo del vagón y cuando levanté la vista advertí que el semblante del hombre que se hallaba frente a mí asumía un aspecto ligeramente ansioso mi mente se puso entonces rápidamente en marcha para tratar de entender lo que había ocurrido y sobre todo cuál debía ser mi respuesta se trataba acaso de una pelea alguien había sufrido un ataque de pánico había algún peligro no era más que una broma de un grupo de adolescentes la respuesta me la dio inmediatamente el rostro del mi compañero de asiento que abandonando su aspecto preocupado volvió a asumirse tranquilamente en la lectura del periódico entonces supe que independientemente de lo que hubiese ocurrido todo estaba bien mi ansiedad inicial se había visto azuzada por la suya hasta que su semblante sereno me devolvió la calma en tales momentos prestamos instintivamente atención al rostro de la gente que nos rodea en busca de sonrisas o seños fruncidos que nos proporcionen indicios para detectar las señales de peligro y las intenciones de los demás los numerosos ojos y orejas de que disponía la horda prehistórica le permitían detectar el peligro con mayor celeridad de lo que hubiera podido hacer el individuo aislado no cabe la menor duda de que en el mundo poblado de dientes y garras en que se movían nuestros ancestros esa capacidad de diversificar la vigilancia asociada a un mecanismo cerebral que se ocupa de la detección automática de los signos de peligro y de la correspondiente activación del miedo ha sido una herramienta muy poderosa en la lucha por la supervivencia aunque en los casos de ansiedad extrema el miedo puede desbordarnos hasta el punto de impedirnos conectar con los demás la ansiedad moderada intensifica las relaciones emocionales de modo que quienes se sienten amenazados y ansiosos son especialmente propensos a captar las emociones ajenas que duda cabe de que en el caso de la horda primordial bastaba con la expresión aterrada de quien acababa de ver un tigre para provocar el pánico y estimular la respuesta de huida de nuestros congéneres hacia un lugar más seguro la amigba la reacciona de inmediato con una intensidad directamente proporcional a la emoción exhibida cuando alguien que se haya conectado a un RNNF contempla esta imagen su propio cerebro expresa el miedo aunque en un rango ciertamente bastante más silencioso los circuitos neuronales que operan en paralelo en el cerebro de los implicados durante las relaciones interpersonales propagan un contagio emocional que abarca el amplio rango de los sentimientos desde la tristeza y la ansiedad hasta la alegría los momentos de contagio constituyen un auténtico acontecimiento neuronal y ponen de relieve el vínculo funcional que trascendiendo las barreras de la piel y del cráneo une nuestros cerebros en términos sistémicos podríamos decir que mientras perdura ese vínculo los cerebros implicados se acoplan de modo que el output de uno se convierte en el input del otro un feedback intercerebral en el que un cambio en uno de ellos desencadena en el otro el mismo tipo de respuesta el cerebro de quienes se hayan así conectados emite y recibe un flujo de señales que en el caso de discurrir de la manera adecuada amplifica la resonancia este vínculo es precisamente el que posibilita la sincronización de nuestros pensamientos sentimientos y acciones tengamos en cuenta que independientemente de que se trate de la alegría y la ternura o por el contrario de la ansiedad y el resentimiento siempre estamos emitiendo y recibiendo estados internos la física describe la resonancia como una vibración simpática es decir como la tendencia de una parte acoplarse al ritmo de la otra y provocar así una especie de efecto secundario que amplifica y prolonga la respuesta esta conexión intercerebral tiene lugar de manera automática sin necesidad de prestar ninguna atención especial bien podríamos decir que el intento deliberado de imitar a alguien para acercarnos más a él resulta bastante torpe la mejor coordinación es espontánea y no responde a motivos ocultos ni a la intención consciente de congraciarnos con nadie esa espontaneidad sólo es posible gracias al concurso de la vía inferior la amiga la por ejemplo sólo necesita 33 milisegundos y en ocasiones 17 menos de dos centésimas de segundo para registrar las señales de miedo en el rostro de otra persona esto pone claramente de manifiesto la extraordinaria velocidad con que opera la vía inferior sin mediación consciente alguna de nuestra parte aunque podamos sentir la emergencia difusa del desasosiego pero por más que ignoremos conscientemente el modo en que opera esta sincronización interpersonal lo cierto es que discurre con gran facilidad gracias a la participación de una clase muy especial de neuronas los espejos neuronales aunque no debería tener más de dos o tres años todavía conservo muy vivo el siguiente recuerdo caminaba con mi madre por el pasillo de la tienda de comestibles cuando una mujer me sonrió tiernamente y mi boca esbozó automáticamente una sonrisa ese día sentí claramente que mi insospechada sonrisa no procedía de mi interior sino de fuera como si mi rostro fuese una simple marioneta movida por hilos invisibles que tiraban de mis músculos hoy en día sé que esa inesperada reacción fue una consecuencia de la actividad de las llamadas neuronas espejo de mi joven cerebro porque la función de las neuronas espejo consiste precisamente en reproducir las acciones que observamos en los demás y en imitar o tener el impulso de imitar sus acciones en estas neuronas se asienta en suma el mecanismo cerebral que explica el viejo dicho cuando sonríes el mundo entero sonríe contigo es muy probable que los grandes senderos de la vía inferior discurran a través de este tipo de neuronas hay muchos sistemas de neuronas espejo y con el paso del tiempo probablemente se descubran muchas más estas neuronas son el fruto de un descubrimiento accidental el hallazgo tuvo lugar en 1992 cuando los neurocientíficos que estaban cartografiando el mapa del área sensorio motora del cerebro de un simio utilizaron electrodos tan minúsculos que podían ser implantados en una sola neurona y vieron las células que se activaban durante un determinado movimiento la investigación demostró que la gran especificidad de las neuronas de esta región porque algunas de ellas sólo se ponían en funcionamiento cuando el simio cogía algo con sus manos mientras que otras sólo lo hacían cuando por el contrario lo dejaba lo realmente asombroso sin embargo tuvo lugar la calurosa tarde en que un auxiliar entró en el laboratorio con un helado de cucurucho los científicos se sorprendieron al descubrir la activación de una célula cerebral en el mismo instante en que el simio vio que el auxiliar se acercaba al helado a los labios entonces fue cuando se dieron cuenta de la activación de un conjunto diferente de neuronas cuando el simio simplemente observaba otro simio o a uno de los experimentadores haciendo un determinado movimiento a ese primer hallazgo de las neuronas espejo en el cerebro de los simios le siguió su descubrimiento en el cerebro humano en un estudio muy interesante en el que un electrodo del tamaño de un láser controlaba la activación de una sola neurona en una persona despierta se observó la excitación de la neurona tanto cuando la persona anticipaba el dolor de un pinchazo como cuando veía que alguien recibía un pinchazo por ejemplo esa fue la que bien podríamos calificar como una instantánea neuronal de los rudimentos de la empatía muchas neuronas espejos se encuentran en el córtex premotor que gobierna actividades que van desde el lenguaje hasta el movimiento y la simple intención de actuar de este modo el hecho de que se hallen junto a las neuronas motoras implica que las regiones cerebrales desencadenantes de un determinado movimiento pueden verse fácilmente movilizadas por la observación de alguien ejecutando ese mismo movimiento el ensayo mental de una determinada acción como imaginarnos pronunciando una conferencia o visualizando los delicados movimientos que intervienen en un swing de golf activan las mismas neuronas de la corteza premotora que se activan cuando efectivamente pronunciamos una conferencia o ejecutamos ese swing desde una perspectiva neurológica simular un acto es lo mismo que realizarlo solo que en aquel caso la ejecución real se haya por así decirlo inhibida las neuronas espejos se activan cuando vemos que alguien por ejemplo se rasca la cabeza o se enjuga una lágrima de modo que parte de la activación neuronal de nuestro cerebro imita la suya y esto transmite a nuestras neuronas motoras la información de lo que estamos viendo permitiéndonos participar en las acciones de otra persona como si fuésemos nosotros quienes realmente las estuviésemos ejecutando son muchos los sistemas de neuronas espejo que alberga el cerebro humano algunas se ocupan de imitar las acciones de los demás mientras que otras se encargan de registrar sus intenciones interpretar sus emociones o comprender las implicaciones sociales de sus acciones cuando por ejemplo voluntarios que están conectados a un r m n f contemplan un vídeo que muestra el semblante ceñudo o risueño de otra persona las regiones que se activan en su cerebro son las mismas que operan en la persona que experimenta la emoción aunque no obviamente de un modo tan intenso el fenómeno del contagio emocional se asienta en estas neuronas espejo permitiendo que los sentimientos que presenciamos fluyan a través de nosotros y ayudándonos así a entender lo que está sucediendo y a conectar con los demás sentimos 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 otro en el más amplio sentido de la palabra experimentando en nosotros los efectos de sus sentimientos de sus movimientos de sus sensaciones y de sus emociones la habilidad social depende de las neuronas espejo por un lado el hecho de resonar con lo que advertimos que sucede en otra persona nos predispone a dar una respuesta rápida y adaptada por otro las neuronas responden a los más pequeños indicios de la intención de moverse y nos ayudan así a rastrear la motivación que la alienta y es que el hecho de experimentar las intenciones de los demás y su motivación nos proporciona una información socialmente valiosa para aventurar como camaleones sociales lo que puede suceder a continuación las neuronas espejos son esenciales para el aprendizaje infantil hace ya tiempo que sabemos que el aprendizaje por imitación constituye el principal camino del desarrollo infantil pero el descubrimiento de las neuronas espejo explica el modo en que los niños pueden aprender a través de la mera observación de este modo la observación va grabando en su cerebro un repertorio de emociones y conductas que le permiten conocer el modo en que funciona el mundo las neuronas espejo del ser humano son mucho más flexibles y diversas que las de los simios reflejando así nuestras habilidades sociales más sofisticadas al al imitar lo que otra persona siente o hace las neuronas espejo establecen un ámbito de sensibilidad compartida que reproduce en nuestro interior lo que ocurre fuera así es como entendemos a los demás convirtiéndonos al menos parcialmente en ellos esta sensación virtual de lo que alguien está experimentando coincide con una noción emergente en el campo de la filosofía de la mente según la cual entendemos a los demás traduciendo sus acciones a un lenguaje neuronal que nos predispone a ejecutar sus mismas acciones y de ese modo nos permite sentir lo mismo que él está sintiendo dicho de otras palabras yo entiendo sus acciones creando de ellas un modelo en mi cerebro como dice Giacomo Rizzolatti el neurocientífico italiano que descubrió las neuronas espejo estos sistemas nos permiten entender lo que sucede en la mente de los demás no a través del razonamiento y el pensamiento conceptual sino de la simulación directa y el sentimiento la activación paralela de dos circuitos neuronales diferentes a través de la vía inferior nos proporciona la sensación inmediata de lo que realmente importa en un determinado momento lo que genera la sensación de inmediatez intercerebral que la neurociencia ha denominado resonancia empática los signos externos de esos vínculos internos han sido minuciosamente descritos por Daniel Stern psicólogo americano que trabaja en la universidad de ginebra y lleva décadas observando sistemáticamente la relación entre madres e hijos científico evolutivo de la tradición de Jim Piaget Stern también se ha dedicado a explorar otro tipo de relaciones adultas como las que tienen lugar entre amantes o entre psicoterapeuta y paciente sus investigaciones han llevado a Stern a concluir que nuestro sistema nervioso está construido para ser registrado por el sistema nervioso de los demás y sentir lo que sienten como si estuviéramos dentro de su piel momento en el cual resonamos con su experiencia y ellos con la nuestra ya no podemos añade Stern seguir considerando a nuestra mente como algo independiente separado y aislado sino que debemos entenderla como algo permeable y que se haya en continua interacción con otras mentes como si un hilo invisible nos uniera a ellas continuamente estamos manteniendo un diálogo inconsciente con las personas con las que nos relacionamos sintonizando nuestros sentimientos con los suyos provisionalmente al menos nuestra vida mental parece una co-creación una matriz de la relación interpersonal los circuitos neuronales que movilizan la musculatura facial permiten que los demás puedan interpretar las emociones que emergen en nuestro interior a menos que las reprimamos activamente y la activación de las neuronas espejo garantiza que en el mismo instante en que alguien advierte en nuestro rostro una determinada emoción pueda sentirla por ello decimos que nosotros no somos los únicos que experimentamos aisladamente nuestras emociones sino que también las experimentan tanto de un modo manifiesto como encubierto las personas con las que nos relacionamos en opinión de Stern las neuronas imitadoras se ponen en marcha cada vez que experimentamos el estado de ánimo de otra persona y resonamos con sus sentimientos este vínculo intercerebral es el que permite que nuestros pensamientos y emociones descubran por los mismos senderos y que nuestros cuerpos se muevan a la vez cuando las neuronas espejo establecen un vínculo intercerebral emprenden un bueto tácito que desbroza el camino para transacciones más sutiles y poderosas el efecto de la cara feliz cuando en los años 80 conocí a paul eckman acababa de pasar casi un año de su vida aprendiendo a controlar voluntariamente delante de un espejo cada uno de los cerca de 200 músculos de la cara lo que no dejaba de estar exento de cierta heroicidad porque en varias ocasiones se vio obligado a aplicarse una ligera descarga eléctrica para poder ubicar algunos músculos difíciles de detectar después de dominar esa hazaña de autocontrol esbozó un mapa muy exacto de los distintos sistemas musculares que se ponen en marcha al exhibir cada una de las grandes emociones y sus múltiples variantes eckman ha identificado 18 tipos diferentes de sonrisa basados en distintas combinaciones de los 15 músculos faciales implicados entre ellas cabe señalar por nombrar sólo unas pocas la sonrisa postiza que parece pegada a un rostro infeliz y transmite una actitud del tipo sonríe y apechuga que parece el reflejo mismo de la resignación la sonrisa cruel que exhibe la persona malvara que disfruta haciendo daño a los demás y la sonrisa distante característica de charlie chaplin que moviliza un músculo que la mayoría de la gente no puede mover voluntariamente y parece como dice eckman reírse de la risa también hay obviamente sonrisas genuinas que transmiten la alegría y la diversión espontánea y que son con toda probabilidad las más evocadoras por cuanto que son las que más fácilmente registran las neuronas espejo destinadas a detectar sonrisas y desencadenar las nuestras 18 como dice cierto proverbio tibetano la mitad de tu sonrisa es para ti y la otra mitad para el mundo la sonrisa es la más positiva de todas las expresiones emocionales porque el cerebro humano parece preferir los rostros felices y los reconoce más fácil y rápidamente que los que expresan emociones negativas algo que se conoce como el efecto de la cara feliz algunos neurocientíficos sugieren que el cerebro posee un sistema que nos predispone hacia los sentimientos positivos y nos lleva a asumirlos con más frecuencia que los negativos y a tener en consecuencia una visión más positiva de la vida eso significaría que la naturaleza tiende a fomentar las relaciones positivas y que no nos hayamos inicialmente predispuestos hacia la hostilidad independientemente del importante papel que desempeña la agresividad en los asuntos humanos los momentos positivos y alegres desencadenan de inmediato la resonancia aún entre completos desconocidos en lo que puede ser otro ejemplo de investigación psicológica destinada a demostrar lo evidente se propuso a parejas de desconocidos una serie de juegos absurdos como por ejemplo dirigir hablando a través de una pajita el movimiento del otro que con los ojos vendados trataba de lanzar y recoger una pelota de esponja nerf un ejercicio que abocaba a una impotencia que no tardaba en provocarles las más sonoras risotadas cuando el mismo juego se llevó a cabo sin emplear la pajita y sin vendar los ojos no llegaban sin embargo a estallar en carcajadas aunque sí que experimentaban una fuerte sensación de proximidad por más que sólo hubieran estado practicando unos pocos minutos ciertamente la risa puede ser la distancia más corta entre dos cerebros provocando un contagio irrefrenable que establece un vínculo social inmediato cuanto más amigos sean dos adolescentes por ejemplo más atolondradamente se reirán ni mayor será la sincronía que experimentarán o dicho en otras palabras mayor será su resonancia hasta el punto de que lo que para un padre puede simplemente parecerle un bullicio infernal puede resultar para su hijo el paradigma de la proximidad guerra de memes desde la década de los setenta las canciones rap han glorificado el estilo de vida de las bandas juveniles las armas las drogas la agresividad la misoginia los chulos los buscavidas y el gusto por la ostentación pero últimamente las cosas parecen estar cambiando como también lo hace la vida de algunos de sus músicos parece como si el hip hot tuviera que ver con fiestas armas y mujeres reconoce Darryl McDaniels cantante del conocido grupo de rap rand dmc pero McDaniels que prefiere el rock and roll al rap añade eso está bien para estar en una disco pero desde las 9 de la mañana hasta el momento en que me acuesto esa música no me dice gran cosa esta queja presagia el advenimiento de una nueva ola rap que abraza una visión más completa aunque todavía controvertida de la vida como admitió john stevens uno de estos raperos reformados al que se conoce como legend lo cierto es que no me siento a gusto componiendo música que exalta la violencia y cosas por el estilo en lugar de eso legend y su reformado colega rap Kanye West han ido derivando hacia una actitud que combina la autocrítica con la ironía social una sensibilidad más acusada que refleja su experiencia vital y ha discurrido por caminos muy ajenos a los que siguieron la mayoría de las estrellas de rap del pasado stevens es graduado por la university of pennsylvania y Kanye es el hijo de una profesora de universidad como dice Kanye mi madre es profesora y yo también soy una especie de maestro la letra del rap como cualquier poema ensayo novela puede entenderse como un sistema de transmisión de memes es decir de ideas que se transmiten de una mente a otra como lo hacen las emociones no olvidemos que la noción de un meme se vio modelada por la de gen una entidad que también se reproduce transmitiéndose de una persona a otra memes especialmente poderosos como los de democracia o higiene personal nos llevan a actuar de un determinado modo porque son ideas que tienen un impacto muy poderoso y cuando unos memes se oponen a otros nos hallamos en presencia de una batalla de ideas el poder de los memes parece deberse a su relación con la vía inferior a través de su asociación con las emociones intensas tengamos en cuenta que para nosotros una idea es importante en la medida en que nos moviliza y eso es precisamente lo que hacen las emociones los ritmos oscilantes de la vía inferior intensifican el impacto provocado por la letra de las canciones rap o de cualquier otra canción y le proporcionan una fuerza muy superior a la que provocaría su mera lectura quizás en este sentido los memes sean algún día entendidos como neuronas espejo en acción sus guiones inconscientes determinan gran parte de lo que hacemos especialmente cuando funcionamos en la modalidad automática pero pero cuanto mayor es su poder sutil para movilizarnos a actuar más elusivos resultan veamos ahora el extraordinario poder que tienen los memes para dirigir lo que hacemos en las relaciones interpersonales en un determinado experimento un grupo de voluntarios escuchó una lista de palabras que contenían referencias indirectas a la mala educación como grosero y asqueroso mientras que otro grupo oyó palabras como considerado y educado después de lo cual se les invitó a transmitir un mensaje a alguien que estaba hablando con una tercera persona los resultados pusieron de relieve que dos de cada tres de los que habían atravesado el primer proceso no tuvieron problema alguno en interrumpir la conversación mientras que ocho de cada diez de los que habían atravesado por el segundo aguardaron hasta diez minutos antes de atreverse a interrumpirla también hay otra forma en la que acontecimientos inadvertidos pueden conducir a sorprendentes sincronicidades de qué otro modo podríamos explicar lo que en cierta ocasión nos sucedió a mi esposa y a mí mientras estábamos de vacaciones en una isla tropical una mañana vimos un precioso velero de cuatro palos navegando en la distancia que mi esposa me propuso fotografiar de modo que así lo hice la primera foto que tomábamos en los diez días que llevábamos allí pocas horas después decidí meter la cámara en la mochila y llevarla al restaurante en el que íbamos a comer mientras caminábamos en dirección al chiringuito ubicado en una playa cercana se me ocurrió comentarle que había cogido la cámara pero antes de pronunciar una sola palabra me preguntó ¿Has traído la cámara? fue como si me hubiera leído la mente este tipo de sincronicidades parecen ser el correlato verbal del contagio emocional nuestros trenes asociativos discurren a través de cauces circuitos de aprendizaje y recuerdos concretos si cuando cuando uno de ellos se ha visto estimulado aún por la mera mención sigue activo en el inconsciente más allá del alcance de nuestra atención activa como dijo el famoso dramaturgo ruso Anton Chekhov jamás pongas nunca un arma en el decorado de la pared del segundo acto que no pienses usar al finalizar el tercer acto porque los espectadores ya estarán aguardando escuchar los primeros disparos el simple hecho de pensar en una determinada acción predispone a nuestra mente a realizarla proporcionándonos así una especie de guía para acometer nuestras rutinas cotidianas sin necesidad de realizar el esfuerzo consciente de pensar en todo lo que debemos hacer a continuación una especie de agenda mental de las cosas que tenemos que hacer así por ejemplo el hecho de ver el cepillo de dientes en el lavabo nos invita a cogerlo y a lavarnos automáticamente los dientes este impulso a la acción guía todo tipo de actividades es por ello que cuando alguien nos habla en voz baja nosotros le respondemos del mismo modo y que cuando hacemos un comentario sobre la última carrera de fórmula 1 que hemos visto a alguien que está conduciendo por una autopista lo más probable es que pise el acelerador sin darse cuenta siquiera de ello parece como si el cerebro sembrase sentimientos pensamientos e impulsos similares en el cerebro de los demás los trenes asociativos que discurren por vías paralelas pueden llevar a dos personas a pensar hacer o decir casi lo mismo en el mismo momento lo más probable es que cuando mi esposa y yo tuvimos el mismo pensamiento alguna percepción momentánea desencadenar en nosotros una cadena asociativa que nos llevó a ambos a pensar en la cámara esa intimidad mental refleja también una proximidad emocional es por ello que cuanto más cercana y comunicativa sea una determinada pareja más exacta será también su comunicación intuitiva cuanto más conocemos a alguien y mayor es nuestro rapor más probable es también que confluyan nuestros pensamientos sentimientos percepciones y recuerdos en una especie de fusión mental en la que podemos llegar a percibir pensar y sentir lo mismo que la otra persona ese tipo de convergencia se da aún entre desconocidos que se convierten en amigos consideremos ahora el siguiente estudio realizado en Berkeley sobre estudiantes universitarios a los que se les había asignado la misma habitación de una residencia los investigadores seleccionaron a varias parejas de recién ingresados y rastrearon sus respuestas emocionales mientras visionaban varias secuencias cinematográficas una de ellas una divertida comedia protagonizada por Robin Williams y la otra un dramón que mostraba el duelo de un niño por la muerte de su padre en el primer visionado las reacciones de las personas que acababan de conocerse eran tan diferentes como las de cualquier otro par de desconocidos tomados al azar siete meses más tarde sin embargo resultaron sorprendentemente similares la locura de las masas los hooligans son las bandas de fanáticos del fútbol responsables de las batallas campales que de vez en cuando sacuden los estadios europeos pero independientemente del país en el que ocurran la fórmula que genera este tipo de episodios es siempre la misma la cosa comienza cuando una pequeña panda de forofos llega al lugar del encuentro con varias horas de antelación y empieza a beber hasta emborracharse alborotando y cantando las canciones de su club en la medida en que la multitud va congregándose el grupo se sume en ella ondeando la bandera de su equipo con cánticos y gritos en contra del equipo rival que acaban propagándose a toda la masa algunos de los forofos se entremezclan entonces con los seguidores del otro equipo y la agresividad va en aumento hasta que uno de ellos ataca a un fan del equipo rival desencadenando un incidente que acaba generalizándose la fórmula del histerismo colectivo violento es la misma desde comienzos de los ochenta con consecuencias ocasionalmente trágicas la multitud beligerante y ebria establece las condiciones idóneas para desencadenar un estallido de violencia porque el alcohol desinhibe el control neuronal de los impulsos y cuando se dispara el primer ataque el contagio se ocupa del resto en su ensayo masa y poder elías canetti señala que lo que convierte a un conjunto de individuos en una masa es su sometimiento a una pasión compartida una emoción que se contagia y acaba conduciendo a una acción colectiva y esta rápida generalización de los estados de ánimo tiene lugar gracias a la sincronización fisiológica de sus subsistemas biológicos es muy probable que la velocidad de transmisión de los cambios de conducta de una masa se originen en la coordinación de las neuronas espejo y que la rapidez del proceso de toma de decisiones dependa del tiempo que necesiten las neuronas espejo para transmitir la sincronía de persona a persona aunque esta por el momento no deje de ser más que una mera conjetura este contagio grupal puede advertirse de manera más reposada en cualquier interpretación en la que los actores o los músicos generan un efecto de campo jugando con las emociones del público como si fueran instrumentos en este sentido las obras de teatro los conciertos y el cine nos permiten acceder a un entorno emocional compartido con muchos desconocidos como suelen decir los psicólogos resonar positivamente con los demás es intrínsecamente reforzador y hace que todo el mundo se sienta bien el contagio grupal tiene lugar aún en el más pequeño de los grupos y basta para ello con que tres personas permanezcan sentadas frente a frente durante algunos minutos en cuyo caso a falta de jerarquía de poder la persona con el rostro emocionalmente más expresivo será la que establezca el tono de la interacción el contagio se transmite a través de cualquier grupo coordinado de personas consideren el siguiente experimento sobre toma de decisiones en el que un grupo debía reunirse para repartir los beneficios anuales de una supuesta empresa entre sus empleados sin perder de vista dos objetivos fundamentales conseguir el mayor provecho para su candidato y tener en cuenta simultáneamente el uso más adecuado posible de los fondos de la empresa las agendas conflictivas acaban generando tensión y al finalizar la reunión todo el mundo se siente mal cosa que no sucede en un grupo con idéntico objetivo pero que moviliza otro tipo de emociones las dos reuniones mencionadas eran simulaciones empresariales de una investigación realizada en la Yale University y hoy en día clásica en la que los voluntarios se dividieron en grupos para repartir los beneficios lo que nadie sabía era que uno de los integrantes de cada grupo era en realidad un consumado actor al que se le había asignado la tarea de ser cordial y entusiasta con uno de los grupos y deprimido y enojado con el otro la investigación demostró una clara modificación del estado de ánimo de los miembros de ambos grupos y que cuando el actor manifestaba su opinión amable y cordialmente los miembros del grupo se sentían mejor que cuando por el contrario se mostraba irritable en cuyo caso la gente iba malgurándose con el paso del tiempo pero nadie parecía saber no obstante lo que había modificado su estado de ánimo que se había visto transformado inconscientemente los sentimientos que se mueven entre los miembros de un grupo pueden sesgar el modo en que procesan la información y afectar en consecuencia a sus decisiones y esto implica que cualquier grupo que pretenda llegar a una decisión conjunta haría bien en no centrar exclusivamente su atención en el contenido de lo que se dice y en tener también en cuenta las emociones compartidas esta convergencia sugiere la existencia de un magnetismo sutil e inexorable un impulso que se asemeja a la gravedad y lleva a las personas que están estrechamente relacionadas ya sea familiares amigos o compañeros de trabajo a pensar y sentir de manera parecida sobre ciertas cosas capítulo 4 el instinto del altruismo una tarde en el princeton teológica al seminario 40 estudiantes en prácticas aguardaban para pronunciar un breve sermón del que posteriormente serían evaluados a la mitad de ellos se les había asignado temas de la biblia entre sacados al azar mientras que la otra mitad debía hablar de la parábola del buen samaritano que se detuvo a socorrer a un menesteroso con el que tropezó en su camino y al que ignoraban personas supuestamente más piadosas cada 15 minutos uno de los seminaristas debía dirigirse al edificio en el que tenía que pronunciar su sermón sin saber que estaba participando involuntariamente en un experimento sobre el altruismo su camino pasaba necesariamente por una puerta en la que un por dios cero pedía limosna 24 de los 40 estudiantes pasaron junto a él ignorándole sin que en ello tuviera la menor incidencia el hecho de estar pensando en la parábola del buen samaritano la investigación demostró la importancia que posee la variable tiempo porque sólo uno de cada diez de quienes creían llegar tarde se detuvo una proporción que fue seis veces superior entre quienes creían disponer de suficiente tiempo de las muchas variables que intervienen en el altruismo el hecho de tener tiempo suficiente para prestar atención ha demostrado ser especialmente crítica porque en tal caso nuestra empatía aumenta y con ella también lo hace la probabilidad de establecer un vínculo emocional obviamente las personas difieren en su capacidad disposición e interés en prestar atención no debe extrañarnos por tanto que el adolescente malmorado desconecte de su madre regañona esté charlando amable y atentamente por teléfono al instante siguiente con su novia es precisamente por ello que los seminaristas que menos tiempo tenían fueron los más incapaces y menos dispuestos a prestar atención al mendigo porque al hallarse sumidos en sus propios pensamientos no sintonizaron con él y en consecuencia tampoco le brindaron su apoyo es poco probable que quienes viven en ciudades muy ajetreadas adviertan saluden y ayuden a las personas con las que se cruzan a causa de lo que se ha denominado el transe urbano un estado de ensimismamiento en el que según los sociólogos tendemos a sumirnos para sustraernos del incesante bombardeo de los estímulos que nos rodean pero esa estrategia obviamente no sólo nos desconecta de las distracciones sino también de las apremiantes necesidades de quienes nos rodean con lo que como dijo cierto poeta acabamos enfrentándonos al bullicio urbano aturdidos y ensordecidos tampoco debemos olvidar los muchos modos en que la sociedad cierra nuestras ventanas sensoriales es precisamente por ello que el mendigo que pide limosna en la calle de una ciudad no merece siquiera la atención de los peatones es que pocos metros más adelante se detienen a escuchar y responder solicitamente a la mujer bien arreglada que pide firmas para una determinada causa política aunque obviamente las cosas pueden discurrir dependiendo de nuestras simpatías exactamente al revés resumiendo pues nuestras prioridades nuestra socialización y numerosos factores psicológicos y sociales pueden llevarnos a prestar o no atención y determinar así en consecuencia nuestra empatía y las emociones que experimentamos el simple hecho de prestar atención establece una conexión emocional en cuya ausencia la empatía es imposible cuando hay que prestar atención comparen ahora los acontecimientos que tuvieron lugar en el seminario de Princeton con lo que me ocurrió a mí un buen día en el que después de la jornada laboral me metí en una boca de metro de Times Square de la ciudad de Nueva York sumido en un torrente de seres humanos que como siempre a esas horas bajaban apresuradamente las escaleras de cemento dispuestos a coger el próximo tren entonces vi una imagen inquietante ya que en mitad de la escalera yacía inmóvil y con los ojos cerrados un hombre desaliñado y sin camisa nadie parecía advertir su presencia y todo el mundo ansioso por regresar a casa le sorteaba saltando literalmente por encima de su cuerpo horrorizado me detuve para ver lo que ocurría y en ese mismo instante sucedió algo muy curioso ya que de manera casi instantánea un pequeño círculo de interesados se congregó a su alrededor entonces se desplegaron espontáneamente los emisarios de la misericordia uno en dirección a un kiosco de perritos calientes para conseguir un poco de comida otro en busca de una botella de agua y un tercero para llamar a un policía que a su vez solicitó por radio asistencia sanitaria a los pocos minutos el hombre se había reanimado y aguardaba la llegada de una ambulancia comiendo felizmente entonces nos enteramos de que sólo hablaba español no tenía dinero y había estado deambulando hambriento por las calles de manhattan hasta acabar desmayándose en las escaleras del metro que fue lo que marcó la diferencia obviamente el simple hecho de detenerme y prestar atención lo que pareció despertar a los transeúntes de su trance captar su atención y movilizarlos a la acción que duda cabe de que en nuestro camino de regreso a casa todos nos hallábamos de un modo u otro sometidos a los estereotipos silenciosos derivados de los centenares de vagabundos que lamentablemente viven en las calles de nueva y de tantos otros centros urbanos modernos y es que los urbanitas nos enfrentamos a la ansiedad que genera ver a alguien en una situación tan terrible desarrollando el reflejo de desviar nuestra atención hacia otra parte creo que en este sentido mi propio reflejo se había visto afectado por un artículo que acababa de escribir para el new york times sobre el efecto que el cierre de los hospitales psiquiátricos había provocado convirtiendo a las calles de la ciudad en una extensión del pabellón psiquiátrico para informarme sobre el tema había pasado varios días en una furgoneta con trabajadores sociales que se ocupaban de los vagabundos llevándoles comida ofreciéndoles refugio y persuadiendo a los muchos enfermos mentales que hay entre ellos una proporción sorprendentemente elevada de la necesidad de acudir a la clínica en busca de medicación esa fue una experiencia que me permitió durante unos días contemplar a los vagabundos con ojos nuevos otros estudios que han empleado la situación del buen samaritano han puesto a relieve que las personas que se detienen a ayudar suelen hacerlo motivados por el malestar que esa situación les provoca y por una sensación empática de ternura y es que parece que la probabilidad de prestar ayuda aumenta cuando prestamos la atención suficiente como para sentir empatía el simple hecho de ver a alguien echando una mano suele tener un efecto edificante término con el que los psicólogos se refieren al efecto que provoca en nosotros la observación de un acto bondadoso esa inspiración es de hecho el estado que dicen experimentar emocionados y aun conmocionados quienes presencian una acción amable tolerante y compasiva los actos habitualmente calificados como más edificantes consisten en ayudar a los pobres a los enfermos y a quienes están atravesando una situación difícil pero no es necesario que esas acciones sean tan exigentes como hacernos cargo de toda una familia ni tan desinteresadas como la madre teresa que se ocupó de los desheredados de calcuta porque la simple consideración puede resultar edificante en un determinado estudio realizado en japón por ejemplo las personas calificaron como kando es decir situaciones que conmovieron su corazón el simple hecho de ver a un miembro de una pandilla juvenil ceder a un anciano su asiento del metro la investigación realizada al respecto sugiere que este tipo de situaciones pueden ser contagiosas en este sentido el simple hecho de presenciar un acto bondadoso moviliza el impulso de realizar otro tal vez esa sea una de las razones por las que los cuentos míticos de todo el mundo abundan en personajes cuyas valerosas acciones salvan la vida de otras personas a fin de cuentas la investigación psicológica realizada al respecto demuestra que un relato sobre la bondad provoca cuando se cuenta vívidamente el mismo impacto emocional que la observación del mismo acto y todo ello parece sugerir que este contagio discurre a través del camino neuronal que hemos denominado vía inferior la sintonía fina durante una visita de cinco días con mi hijo a brasil nos sorprendió descubrir que las personas con las que nos encontrábamos eran cada día más amables se trataba de un cambio realmente espectacular los dos primeros días los brasileños nos parecían distantes y reservados el tercer día nos dimos cuenta de que eran bastante más cordiales de lo que creíamos el cuarto día nos seguían a todas partes y el día en que regresamos nuestros anfitriones nos acompañaron al aeropuerto y se despidieron con un caluroso abrazo significaba ello acaso que los brasileños hubieran cambiado no los únicos que habíamos cambiado habíamos sido nosotros relajando finalmente la tensión que sentíamos al encontrarnos en una cultura poco familiar fue nuestra actitud defensiva y reservada la que originalmente les había mantenido a distancia y nos había impedido advertir su amabilidad y apertura natural al comienzo estábamos demasiado preocupados como para reconocer la cordialidad de nuestros anfitriones como receptores de radio mal sintonizados cuando finalmente nos relajamos pudimos sintonizar con la emisora correcta y reconocer la amabilidad que había estado ahí desde el mismo comienzo de la gente que nos rodeaba hasta entonces sin embargo nuestra misma ansiedad y preocupación nos había impedido detectar el resplandor de una mirada el esbozo de una sonrisa o la cordialidad manifestada en el tono de voz los canales a través de los cuales se transmite la amistad la explicación técnica de esta dinámica pone de relieve los límites de nuestra atención la ciencia cognitiva utiliza el concepto de memoria operativa para referirse a la capacidad de la memoria que podemos mantener en nuestra atención en un determinado momento esta capacidad se asienta en la corteza prefrontal del cerebro baluarte de la vía superior cuyos circuitos desempeñan un papel fundamental a la hora de prestar atención gestionando lo que ocurre entre bastidores en el curso de una interacción de ellos precisamente depende la búsqueda y la memoria de lo que debemos decir y hacer aun cuando sigamos atendiendo a los inputs entrantes y adaptando nuestra respuesta en consecuencia cuanto más complejos sean los retos a los que nos enfrentamos más recursos atencionales consumiremos porque las señales de ansiedad generadas por la amígdala inundan las regiones cruciales de la corteza prefrontal y se manifiestan como preocupaciones que nos impiden prestar atención a cualquier otra cosa el ejemplo con el que iniciábamos esta sección ilustra perfectamente la sobrecarga atencional generada por la tensión la naturaleza valora la comunicación entre los miembros de una determinada especie modelando en ocasiones el cerebro para lograr un ajuste mejor y en ocasiones más rápido tengamos en cuenta que el cerebro de las hembras de cierta especie de pez segrega por ejemplo durante el cortejo hormonas que reconfiguran provisionalmente sus circuitos auditivos para permitirle sintonizar mejor con la frecuencia de la llamada del macho algo parecido sucede en el caso del bebé de dos meses de edad que puede detectar la proximidad de su madre lo que instintivamente le tranquiliza sosegando su respiración orientando hacia ella su rostro fijando su mirada en sus ojos o en su boca y dirigiendo sus oídos hacia cualquier sonido procedente de ella con una expresión que los investigadores han denominado entre cejo fruncido y mandíbula caída movimientos todos ellos que aumentan la capacidad del bebé de registrar lo que su madre dice o hace cuanto mayor sea nuestra atención más clara rápida y sutilmente captaremos aún en situaciones ambiguas el estado interno de otra persona e inversamente cuanto mayor sea nuestro desasosiego menor será también nuestra capacidad de empatizar el ensimismamiento en cualquiera de sus formas dificulta el establecimiento de la empatía y nos impide también en consecuencia experimentar también la compasión cuando nuestra atención se centra en nosotros mismos nuestro mundo se contrae al tiempo que nuestros problemas y preocupaciones adquieren dimensiones amenazadoras cuando por el contrario centramos la atención en los demás nuestro mundo se expande en este último caso nuestros problemas se dirigen hacia la periferia de nuestra mente y parecen empequeñecer con el consiguiente aumento de la capacidad de establecer contacto con los demás es decir de actuar compasivamente la compasión instintiva una cobaya suspendida del aire por un arnés chilla y se esfuerza en salir de su prisión viendo a su congénere en peligro otra cobaya se inquieta y se las ingenia para rescatar a la prisionera presionando una barra que la deposita suavemente en el suelo seis macacos resús han sido entrenados para conseguir alimento tirando de una cadena a partir de un determinado momento un séptimo macaco al que todos pueden ver recibe una dolorosa descarga eléctrica cada vez que uno de ellos consigue alimento al advertir el dolor cuatro de los macacos empiezan a tirar de otra cadena que si bien les proporciona menos comida no provoca ninguna sacudida de los dos restantes uno deja de tirar cualquier cadena durante cinco días mientras que el otro se abstiene durante doce días sin que parezca preocuparle pasar hambre si con ello impide que su congénere reciba una descarga casi desde el mismo momento del nacimiento los bebés que ven oyen el llanto de otro bebé empiezan a llorar como si ellos estuvieran también angustiados cosa que rara vez sucede cuando escuchan una grabación de su propio llanto a partir de los catorce meses sin embargo los bebés no se contentan con llorar cuando escuchan el llanto de otro bebé sino que también tratan de aliviar de algún modo su sufrimiento una respuesta que parece fortalecerse en la medida en que crece pareciera pues como si los conejillos de indias los macacos y los bebés compartiesen el mismo impulso automático que dirige su atención hacia el sufrimiento de sus semejantes desencadenando en ellos idénticos sentimientos y llevándoles a tratar de ayudarles a que podemos atribuir la presencia del mismo tipo de respuesta en especies tan diferentes simplemente al hecho de que la naturaleza parece conservar las soluciones que funcionan y emplearlas una y otra vez son muchas las especies que comparten los rasgos más avanzados del cerebro es evidente y está claramente demostrado que la arquitectura neuronal de los seres humanos se asemeja mucho a la de otros mamíferos especialmente los primates la similitud existente entre distintas especies y el mismo impulso a ayudar sugieren la existencia de circuitos cerebrales subyacentes similares a diferencia de lo que ocurre en el caso de los mamíferos los reptiles no muestran el menor rasgo de empatía llegándose incluso a comer sus propias crías es cierto que el ser humano puede llegar a ignorar a alguien que se encuentre en apuros pero esa insensibilidad parece reprimir un impulso más primitivo y automático que lleva a ayudar a quienes se encuentran en peligro las observaciones científicas realizadas en este sentido parecen indicar la existencia de un sistema de respuesta integrado en el cerebro humano del que sin duda forman parte las neuronas espejo que se pone en marcha cada vez que advertimos el sufrimiento de alguien y de inmediato sentimos lo mismo que él una sensación cuya intensidad determina poderosamente nuestra tendencia a ayudar este instinto compasivo proporciona una clara ventaja en el nivel de adaptabilidad evolutiva adecuadamente definida como éxito reproductivo y que se refiere al número de hijos que sobreviven para tener su propia descendencia hace ya casi un siglo Charles Darwin señaló que la empatía preludio de la acción compasiva ha sido una herramienta de supervivencia muy eficaz no olvidemos que la empatía lúbrica la sociabilidad y que el ser humano es el animal social por excelencia en este sentido hay indicios de que la sociabilidad ha sido la estrategia fundamental de supervivencia de nuestra especie y que sus rudimentos se remontan a los primates la importancia de la amabilidad resulta evidente también en los primates que viven hoy en día en estado salvaje en un mundo no muy distinto al de colmillos y garras de la prehistoria humana cuando sólo unos pocos de ellos sobrevivían y tenían descendencia consideremos la colonia de cerca de mil macacos que vive en la remota isla caribeña de Cayo Santiago y que desciende de la misma camada que en los años 50 se vio trasplantada desde su India nativa estos macacos viven en pequeños grupos y al llegar a la adolescencia las hembras se quedan mientras los machos abandonan el grupo de origen para encontrar su lugar en otro grupo esta transición no está exenta de problemas porque cuando un joven macho trata de hacerse un hueco en un grupo no familiar mueren hasta el 20% de ellos las investigaciones científicas que han extraído muestras del líquido cefalorraquideo espinal de 100 macacos adolescentes han puesto a relieve que los más sociables presentan los niveles más bajos de hormonas del estrés una función inmunitaria más fuerte y lo que es más importante se hallan mejor preparados para aproximarse hacerse amigos o enfrentarse a los machos del nuevo grupo parece pues que los más sociables son los que más probabilidades tienen de sobrevivir veamos ahora otro dato procedente también del mundo de los primates esta vez de los mandriles que viven en Kenya cerca del kilimanjaro para los cuales la infancia resulta muy peligrosa porque en los buenos años muere cerca del 10% de los niños un porcentaje que aumenta en los malos hasta el 35% pero cuando los biólogos observaron a las madres de esos mandriles descubrieron que las más sociables es decir las que más tiempo invertían en el acicalamiento o socializando de algún otro modo tenían hijos con mayores probabilidades de sobrevivir son dos las razones señaladas por los biólogos para explicar el modo en que la amabilidad de la madre contribuye a la supervivencia de su prole por un lado la pertenencia a un grupo gregario que puede defender a sus bebés del hostigamiento y encontrar mejor comida y cobijo por el otro cuanto más acicalamiento dan y obtienen las madres más relajados y sanos tienden a ser sus hijos ya que los mandriles sociables también acaban generando mejores madres el impulso natural que nos lleva a ayudar a los demás puede rastrearse hasta las situaciones de escasez en las que se forjó el cerebro humano no parece difícil conjeturar el modo en que la pertenencia a un grupo favorecía la supervivencia en las peores condiciones y viceversa el modo en que el individuo aislado compitiendo con un grupo en un entorno de escasos recursos podía suponer una desventaja realmente letal es muy probable que un rasgo tan valioso en la lucha por la existencia haya acabado integrándose en la estructura misma de nuestros circuitos cerebrales porque lo que demuestra ser más eficaz para transmitir los genes a las futuras generaciones más importancia adquieren nuestro legado genético si la sociabilidad brindó al ser humano una estrategia ganadora durante la prehistoria lo mismo sucede con los sistemas cerebrales a través de los que opera la vida social poco debería por tanto sorprendernos la importancia que tiene nuestra tendencia a la empatía el conector esencial un ángel en la tierra una colisión frontal había convertido su coche en un verdadero acordeón con dos huesos de la pierna derecha rotos se hallaba atrapada entre los restos del automóvil siniestrado dolorida indefensa y confundida un transeúnte jamás averiguó su nombre se arrodilló entonces junto a ella tomó su mano y la consoló mientras los bomberos trataban de liberarla lo que la mantuvo tranquila a pesar del dolor y la ansiedad fue como le llamó más tarde mi ángel en la tierra jamás sabremos exactamente qué sentimientos llevaron a ese ángel arrodillarse junto a esa mujer y consolarla pero en cualquiera de los casos la compasión se asienta necesariamente sobre la empatía la empatía requiere de algún tipo de compromiso emocional un requisito esencial para comprender cabalmente el mundo interno de otra persona no cabe la menor duda de que en este caso se hallan también en juego las neuronas espejo como dijo cierto neurocientífico ellas son las que nos proporcionen la riqueza de la empatía el mecanismo fundamental que nos lleva a experimentar personalmente el dolor que vemos que está sintiendo otra persona constantin stanislavski el creador ruso del conocido método de formación de actores que lleva su nombre se dio cuenta de que el actor que vive un determinado papel puede apelar a sus recuerdos emocionales pasados para evocar un sentimiento poderoso en el presente pero esos recuerdos según stanislavski no se hayan limitados a nuestras experiencias porque gracias a la empatía podemos apelar perfectamente a las emociones de los demás como aconseja el legendario maestro de actores debemos estudiar a los demás y acercarnos emocionalmente a ellos tanto como podamos hasta que la simpatía acabe convirtiéndose en un sentimiento el consejo de stanislavski parece profético porque los estudios realizados sobre imagen cerebral han puesto a relieve que cuando preguntamos cómo se siente se activan los mismos circuitos neuronales que se ponen en marcha cuando preguntamos cómo se siente ella y es que el cerebro actúa de manera casi idéntica cuando experimentamos nuestros propios sentimientos que cuando experimentamos los sentimientos de los demás cuando se nos invita a imitar la expresión facial de infelicidad miedo o disgusto de alguien y generamos esas mismas emociones ese sentir en intencional activa los mismos circuitos que se ponen en marcha cuando simplemente observamos a la persona o cuando sentimos espontáneamente esa emoción como bien entendió Stanislavski estos circuitos son todavía más intensos cuando la empatía es deliberada cuando advertimos una emoción en otra persona literalmente sentimos lo mismo que ella y cuanto mayor sea nuestro esfuerzo más intensos los sentimientos expresados más claramente los experimentaremos en nosotros mismos resulta interesante constatar que el término alemán e infulum empezó traduciéndose al inglés en 1900 como empatía lo que literalmente significa sentir en lo que sugiere una imitación interna de los sentimientos que experimenta otra persona como dijo Theodore Lips que fue quien importó la palabra empatía al inglés cuando observo a un funambulista en la cuerda floja siento que estoy dentro de él es como si en tal caso experimentásemos en nuestro propio cuerpo las emociones de otra persona pero eso es precisamente según los neurocientíficos lo que sucede porque cuanto más activo es el sistema de neuronas espejo de una persona más intensa es también la empatía que experimenta la psicología actual emplea la palabra empatía en tres sentidos diferentes conocer los sentimientos de otra persona sentir lo que está sintiendo y responder compasivamente ante los problemas que la quejen tres variedades diferentes de la empatía que parecen formar parte de la misma secuencia uno dos tres es decir le reconozco siento lo mismo que usted y actúo para ayudarle como señalan stephania preston y france de wall en una gran teoría que vincula la percepción y la acción interpersonal esas tres acepciones coinciden perfectamente con los descubrimientos realizado por la neurociencia actual sobre el modo en que funciona el cerebro cuando conectamos con otra persona se trata de dos científicos excepcionalmente dotados para abordar esa discusión porque presto nació pionero en el empleo de los métodos desarrollados por la neurociencia social para estudiar la empatía en los seres humanos mientras que de wahl director del living links del jerkes primates center lleva décadas tratando de aplicar a la conducta humana las conclusiones extraídas de la investigación sistemática de los primates presto ni de wahl señalan que en un determinado momento de empatía nuestras emociones y pensamientos discurren paralelos a los de otra persona al escuchar un grito aterrador de alguien por ejemplo pensamos espontáneamente en lo que podría estar asustándole porque desde una perspectiva cognitiva compartimos con ella una cierta representación mental es decir un conjunto de imágenes asociaciones y pensamientos relacionados con su problema el movimiento que conduce de la empatía al acto discurre a través de las neuronas espejo porque la empatía parece haber evolucionado a partir del contagio emocional y en consecuencia también comparte sus mecanismos neuronales la empatía primordial no descansa en una determinada región especializada del cerebro sino que implica muchas de ellas dependiendo de la persona con la que estemos empatizando y del modo en que nos metamos en su piel y sintamos lo que están experimentando presto ha descubierto que los circuitos cerebrales que se activan cuando alguien evoca uno de los momentos más felices de su vida y cuando imagina un momento parecido de la vida de uno de sus amigos más próximos son casi los mismos para entender dicho en es decir para empatizar con esa persona empleamos exactamente los mismos circuitos cerebrales que se ponen en marcha durante nuestra propia experiencia toda comunicación requiere que lo que es importante para el emisor también lo sea para el receptor cuando dos cerebros comparten pensamientos y sentimientos toman un atajo que les lleva de inmediato al mismo punto sin tener que perder tiempo ni palabras en explicar detalladamente lo que ocurre este proceso reflexivo tiene lugar cada vez que nuestra percepción de alguien activa automáticamente una imagen o sensación sentida en nuestro propio cerebro de lo que ellos están haciendo y expresando en cuyo caso lo que está en su mente también está en la nuestra confiamos en esos mensajes internos para sentir lo que puede estar sucediendo en la otra persona qué significa después de todo una sonrisa una mirada o un seño fruncido sino un indicio de lo que está sucediendo en la mente de otra persona un antiguo debate hoy en día se recuerda al filósofo del siglo 17 tomas obes por haber afirmado que la vida en estado natural en ausencia de todo gobierno fuerte es sucia cruel y corta una guerra sin cuartel de todos contra todos pero a pesar de esta visión dura y cínica obes tenía un lado blando y un buen día en el que paseaba por las calles de Londres pasó junto un hombre viejo y enfermo y conmovido le dio una generosa limosna cuando el amigo que le acompañaba le preguntó si hubiera hecho el mismo caso de no existir un principio religioso o filosófico que hablase de ayudar a los necesitados obes replicó afirmativamente y también añadió que la mera contemplación de la miseria humana le llevaba a experimentar en su interior el mismo sufrimiento de modo que el hecho de dar limosna no sólo contribuía a aliviar un poco el sufrimiento de quien la recibía sino que también resultaba liberador para quien la daba desde esta perspectiva es como si cuando pretendemos aliviar el sufrimiento de los demás lo hiciéramos motivados por nuestro propio interés de hecho hay una escuela moderna de teoría económica que siguiendo a obes sostiene la opinión de que la caridad se debe parcialmente al placer derivado de imaginar el consuelo de la persona beneficiada y del alivio que conlleva a aliviar nuestra propia ansiedad las versiones más actuales de esta teoría han tratado de reducir los actos altruistas a formas disfrazadas de interés por uno mismo hasta hay una versión según la cual la compasión es el efecto de un gen egoísta que trata de maximizar su probabilidad de transmitirse a la siguiente generación favoreciendo a los parientes cercanos que lo lleven pero por más ciertas que sean estas explicaciones sólo resultan aplicables a casos muy especiales porque como bien dijo el sabio chino Mencio o Menxi en el siglo 3 AC siglos antes de Oves hay otro punto de vista que brinda una explicación más inmediata y universal la mente del ser humano no puede soportar el sufrimiento de sus semejantes la neurociencia actual corrobora la visión de Mencio añadiendo algunos datos a este debate multisecular cuando vemos a alguien en apuros en nuestro cerebro reverberan circuitos similares en una especie de resonancia empática neuronal que constituye el preludio mismo de la compasión de este modo el llanto de un niño reverbera en el cerebro de sus padres provocando en ellos la misma sensación que a su vez les moviliza automáticamente a hacer algo que le tranquilice esto significa que de un modo u otro nuestro cerebro está predispuesto hacia la bondad automáticamente acudimos en ayuda del niño que grita despavorido o abrazamos a un bebé sonriente esos impulsos emocionales son predominantes y licitan reacciones instantáneas y no premeditadas que ese flujo de empatía que nos lleva a actuar discurra de un modo tan automático sugiere la existencia de circuitos cerebrales que se ocupan de ello el desasosiego pues estimula el impulso a ayudar cuando escuchamos un grito de desesperación se movilizan en nuestro cerebro las mismas regiones que experimentan la angustia así como también la corteza cerebral premotora un signo de que estamos preparándonos para la acción de manera semejante al escuchar una historia triste en un tono pesadoso se activa en el oyente la corteza motora que guía los movimientos así como también la amígdala y los circuitos relacionados con la tristeza así asimismo este estado compartido estimula el área motora del cerebro y nos prepara para ejecutar la acción pertinente nuestra percepción inicial nos predispone a la acción puesto que ver es prepararnos para hacer los circuitos neuronales de la percepción y de la acción comparten en el lenguaje cerebral un código común que permite que lo que percibimos nos conduzca casi de inmediato a la acción apropiada ver o escuchar una determinada expresión emocionada o tener nuestra atención orientada hacia un determinado tema estimula de inmediato las neuronas a las que afecta ese mensaje todo esto fue anticipado ya por Charles Darwin que en 1872 escribió un erudito tratado sobre las emociones que los científicos siguen considerando muy interesante aunque Darwin consideró a la empatía como un factor de supervivencia la interpretación errónea popular de su teoría evolucionista enfatiza como dijo Tennyson la naturaleza roja de dientes y garras una visión despiadada sostenida por los darwinistas sociales según la naturaleza sacrifica a los débiles distorsionando así la evolución como una forma de racionalización de la codicia Darwin consideraba que cada una de las emociones nos predispone a actuar de un determinado modo así por ejemplo el miedo nos paraliza y nos conduce hacia la huida la ira nos moviliza hacia la lucha la alegría nos prepara para el abrazo etc 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 algo que se ha visto corroborado neuronalmente por los recientes estudios de imagen cerebral en este sentido la activación provocada por una determinada emoción estimula el correspondiente impulso a actuar la vía inferior permite que el sentimiento acción nos lleve a establecer vínculos interpersonales cuando por ejemplo vemos que alguien está asustado aunque sólo sea en su postura corporal o en el modo en que se mueve se activan de inmediato en nuestro cerebro los circuitos relacionados con el miedo y junto a este contagio se activan también las regiones cerebrales que nos predisponen a realizar la correspondiente acción y lo mismo podríamos decir con respecto a otras emociones como la ira la alegría la tristeza etc de este modo el contagio emocional no se limita a transmitir sentimientos sino que también prepara automáticamente al cerebro para ejecutar la acción correspondiente según una regla general de la naturaleza los sistemas biológicos emplean la mínima cantidad energía algo que el cerebro realiza estimulando las mismas neuronas cuando percibe una acción que cuando la ejecuta una economía que se repite en todos los niveles del cerebro en el caso especial de que alguien se encuentre en peligro el vínculo percepción acción hace que tratar de ayudarse a una tendencia natural del cerebro de este modo sentir con nos predispone actuar por hay datos que sugieren que en la mayoría de las situaciones el ser humano tiende a ayudar antes a sus seres queridos que a un extraño a pesar de ello sin embargo la sintonía emocional con un desconocido que se halla en apuros nos conduce a ayudarle del mismo modo que lo haríamos con nuestros seres más queridos así por ejemplo es más probable que las personas más entristecidas por el llanto de un niño de un orfanato entreguen dinero o incluso ofrezcan al niño un hogar provisional sin importar la distancia social que lo separe la predisposición que nos lleva a ayudar a los similares desaparece en el mismo instante en que nos hallamos ante alguien desesperado o en una situación muy difícil en un encuentro directo con tal persona el vínculo intercerebral primordial nos lleva a experimentar su sufrimiento como si fuera el nuestro y estimula en consecuencia nuestra acción y no olvidemos que ese enfrentamiento directo con el sufrimiento fue en el inmenso periodo de tiempo en que la distancia interpersonal se medía en centímetros o en palmos la regla pero porque si el cerebro humano dispone de un sistema destinado a sintonizar con los problemas que experimenta otra persona y nos predispone a ayudarle no siempre lo hacemos así son muchas las posibles respuestas que han puesto a relieve los numerosos experimentos realizados al respecto en el campo de la psicología social pero la más sencilla de todas tal vez sea que la vida moderna va en contra de eso y nos relacionamos a distancia con los necesitados lo que implica que no experimentamos la inmediatez del contagio emocional directo sino tan solo la empatía cognitiva o peor todavía que nos quedamos en la mera simpatía y si bien sentimos lástima por la persona no experimentamos su desasosiego y nos mantenemos a distancia lo que debilita así el impulso innato a ayudar como señalan Preston y DeWall en en la era del correo electrónico los ordenadores las frecuentes mudanzas y las ciudades dormitorio la balanza se aleja cada vez más de la percepción automática y exacta del estado emocional de los demás en cuya ausencia es imposible la empatía las distancias sociales y virtuales que caracterizan a la vida han generado una anomalía que hoy en día consideramos normal y esa distancia impide el desarrollo de la empatía sin la cual es imposible el altruismo en muchas ocasiones se ha dicho que el ser humano es naturalmente bondadoso y compasivo con algún que otro ribete esporádico de maldad pero esa afirmación no se ha visto hasta el momento respaldada por la ciencia y la historia parece muchas veces empeñarse en contradecirla pero ahora invito al lector a hacer el siguiente experimento imagine el número de personas que en todo el mundo podrían haber cometido hoy en día un acto antisocial desde desde la simple descortesía y el engaño hasta la violación y el homicidio y convierta a ese número en el sustraendo de una fracción en cuyo minuendo coloca el número de actos antisociales que realmente ocurren a diario y que nos proporciona una tasa de maldad potencial que tiende a cero cualquier día del año si por el contrario coloca en el minuendo el número de actos bondadosos realizados un determinado día la ratio bondad barra maldad será siempre positiva un dato que habitualmente se nos presenta como si lo cierto fuera lo contrario el investigador de Harvard Jerome Cagan propone el siguiente ejercicio mental para subrayar un aspecto muy concreto de la naturaleza humana es decir que la suma total de la bondad es muy superior a la de la maldad aunque los seres humanos hayan heredado un sesgo biológico que les permite sentir ira celos egoísmo y envidia y ser duros agresivos o violentos también disponen de un legado biológico todavía más fuerte que les inclina hacia la bondad la compasión la cooperación el amor y el cuidado especialmente hacia los más necesitados este sentido ético integrado es según cagan uno de los rasgos biológicos característicos de nuestra especie con el descubrimiento de los circuitos neuronales que ponen la empatía al servicio de la compasión la neurociencia proporciona a la filosofía un mecanismo para explicar la ubicuidad del impulso altruista en lugar pues de empeñarse en explicar los actos desinteresados los filósofos harían bien en tratar de explicar las innumerables ocasiones en que por el contrario los actos crueles se hallan ausentes capítulo 5 la neuroanatomía de un beso todavía conservan muy vivo el recuerdo de su primer beso un hito muy importante de su relación eran viejos amigos pero una tarde en que habían quedado para tomarte y estaban hablando de la dificultad de encontrar pareja se miraron detenidamente durante una larga pausa luego cuando estaban a punto de despedirse sus miradas volvieron a cruzarse y una fuerza misteriosa les llevó a fundir sus labios en un beso años después siguen ignorando quien tomó esa iniciativa pero todavía recuerdan perfectamente el impulso que les unió quizás ese tipo de mirada constituya el necesario preludio neuronal de un beso los descubrimientos realizados por la neurociencia actual han puesto a relieve la existencia de una conexión neuronal directa entre los ojos y la corteza órbito frontal una estructura cerebral esencial para la empatía y el ajuste emocional un hallazgo que parece corroborar la poética idea de que los ojos son las ventanas del alma y nos permiten atisbar los sentimientos más recónditos de otra persona mirar directamente a los ojos de una persona nos vincula estrechamente con ella porque por reducir un momento especialmente romántico a su dimensión estrictamente neurológica establece un vínculo entre nuestras cortezas orbitofrontales cough especialmente sensibles a señales tales como el contacto visual a fin de cuentas estos circuitos neuronales sociales desempeñan un papel fundamental en el registro del estado emocional de los demás como sucede con la ubicación geográfica de las propiedades inmobiliarias el lugar que ocupa una determinada estructura cerebral posee una importancia extraordinaria es por ello que la corteza orbitofrontal ubicada inmediatamente detrás y por encima de las órbitas oculares de ahí el prefijo órbito ocupa un lugar estratégico en la encrucijada existente entre la parte superior de los centros emocionales y la parte inferior del cerebro pensante si el cerebro fuese un puño la corteza cerebral se hallaría en el lugar ocupado por los dedos los centros subcorticales se hallarían en la palma y la corteza orbitofrontal ocuparía el lugar en el que se encuentran ambas regiones la corteza orbitofrontal conecta directamente y neurona neurona tres grandes zonas la corteza cerebral o cerebro pensante la amígola el centro desencadenante de muchas reacciones emocionales y el tronco cerebral es decir la región reptiliana que controla nuestras respuestas automáticas esta estrecha conexión sugiere la existencia de un vínculo rápido y poderoso que facilita la coordinación instantánea entre el pensamiento el sentimiento y la acción esta autopista neuronal coordina los inputs procedentes de la vía inferior originados en los centros emocionales el cuerpo y los sentidos con los que vienen de la vía superior que dan sentido a los datos y determinan las intenciones y planes que guían nuestras acciones esta conexión entre la parte superior de la corteza cerebral y las regiones subcorticales inferiores convierte a la corteza órbito frontal en una auténtica encrucijada entre la vía superior y la vía inferior un epicentro que se ocupa de dar sentido al mundo social que nos rodea para integrar la experiencia externa y la experiencia interna la corteza órbito frontal debe llevar a cabo un proceso de cálculo social instantáneo que nos indica cómo nos sentimos con una determinada persona cómo se siente ella con nosotros y cuál debe ser en función de todo ello nuestra respuesta de estos circuitos neuronales dependen la delicadeza el rapor y las relaciones sociales amables porque porque la corteza órbito frontal contiene neuronas esenciales para detectar las emociones en las expresiones del rostro de los demás y en los matices de su tono de voz y al conectar esos mensajes sociales con nuestra experiencia visceral sentir el modo en que se sienten son precisamente estos circuitos los que nos permiten determinar el significado afectivo que algo o alguien tiene para nosotros no es de extrañar que en este sentido el rmnf haya puesto a relieve una activación de la corteza órbito frontal cuando una madre ve una imagen de su propio hijo cosa que no sucede cuando contempla imágenes de otros bebés y que esa activación determine la intensidad de sus sentimientos de amor y cordialidad hablando en términos técnicos los circuitos ligados a la corteza órbito frontal asignan un valor idónico a nuestro mundo social y nos permiten cobrar conciencia de lo que nos gusta de lo que nos desagrada y de lo que adoramos y ello también explica en consecuencia algunos de los aspectos que configuran el entramado neuronal de un beso la corteza órbito frontal también valora algunas cuestiones estético sociales como nuestra reacción al olor de una persona una señal primordial que suele evocar sensaciones muy intensas de gusto o disgusto de las que depende por cierto el éxito de la perfumería recuerdo que en cierta ocasión un amigo me dijo que únicamente podía amar a una mujer cuyo olor al besarla le gustase el beso posee una cualidad motora que se pone en funcionamiento antes incluso de que las percepciones alcancen la conciencia y cobremos conciencia de los sentimientos subterráneos que se han activado en nosotros pero no son esos obviamente los únicos circuitos neuronales implicados porque aún en el primer beso los osciladores adaptan y coordinan la tasa de estimulación neuronal y de activación motor encargados de la delicada tarea de guiar a las dos bocas a la velocidad y trayectoria adecuada para que los labios se encuentren suavemente sin que los dientes entrechoquen la velocidad de la vía inferior escuchemos el modo en que un profesor que conozco eligió a su secretaria la persona con la que debía pasar la mayor parte de la jornada laboral apenas entré en la sala de espera en que estaba sentada me di inmediatamente cuenta de que su sola presencia me sosegaba entonces supe que se trataba de una persona con la que resultaría muy fácil estar no por ello obviamente dejé de echar un vistazo a su currículum pero desde el mismo comienzo supe que acabaría contratándola y desde entonces no lo he lamentado un solo instante intuir si una persona nos gusta o no significa conjeturar si estableceremos con ella un buen rapor o al menos si nos llevaremos bien con ella pero como seleccionamos de entre toda la gente que nos rodea a nuestros amigos a nuestros socios o a nuestra pareja como detectamos en suma a las personas que nos atraen y las diferenciamos de aquellas otras que nos resultan indiferentes gran parte de este proceso de toma de decisiones parece depender de la primera impresión en un estudio muy revelador un grupo de universitarios pasaron el primer día de clase entre tres y diez minutos relacionándose con un extraño e inmediatamente después estimaron la probabilidad de que acabasen convirtiéndose en buenos amigos o en meros conocidos la investigación puso de relieve que nueve semanas más tarde esa estimación predijo con considerable exactitud del curso real de la relación lo que hacemos durante esos juicios tan precisos depende básicamente según los neurocientíficos de un conjunto inusual de neuronas las neuronas fusiformes como su nombre indica esas neuronas tienen forma de uso con un cuerpo cuatro veces más grande que el de cualquier otra neurona del que emergen en las dendritas y un axón largo y grueso que establece las conexiones interneuronales si tenemos en cuenta que la velocidad de transmisión del impulso nervioso depende del tamaño de los brazos que conectan a las neuronas implicadas no es de extrañar la extraordinaria velocidad de las células fusiformes existe una densa red de células fusiformes que conectan la corteza órbito frontal con la parte superior del sistema límbico la llamada corteza cingulada anterior k que orienta nuestra atención y coordina nuestros pensamientos emociones y respuestas corporales con nuestros sentimientos estableciendo así una suerte de centro de control neuronal desde esta unión crítica las células fusiformes se extienden a muchas otras regiones cerebrales diferentes el tipo de substancias a que responden los axones pone de manifiesto la función que desempeñan en las relaciones sociales en este sentido las células fusiformes son ricas en receptores de serotonina dopamina y vasopresina cuyo papel resulta esencial en las relaciones interpersonales en el amor en nuestros estados de ánimo positivos y negativos y en el placer algunos neuroanatomistas afirman que las células fusiformes constituyen un rasgo distintivo del ser humano porque nosotros poseemos una cantidad de células fusiformes mil veces superior a la de los simios nuestros parientes más cercanos que sólo poseen varios centenares y no parecen hallarse presentes en el cerebro de ningún otro mamífero también hay quienes sostienen que las células fusiformes explican por qué algunas personas o especies de primates son socialmente más conscientes o sensibles que otras algo que coincide con los resultados de ciertas investigaciones de imagen cerebral que han puesto a relieve una mayor activación de la corteza cingulada anterior en las personas interpersonalmente más conscientes es decir en las personas que no sólo saben valorar adecuadamente una determinada situación social sino que también son capaces de sentir el modo en que otros pueden llegar a percibirla una de las regiones de mayor concentración de células fusiformes de la corteza órbito frontal se denomina F1 y se activa durante nuestras reacciones emocionales a los demás especialmente durante la llamada empatía instantánea cuando una madre por ejemplo escucha el llanto de su hijo o cuando experimentamos el sufrimiento de un ser querido el escáner cerebral muestra una especial activación en esa zona que también tiene lugar en momentos emocionalmente cargados como cuando contemplamos la imagen de una persona amada cuando alguien nos parece atractivo o cuando juzgamos si están tratándonos bien o están engañándonos otra región en la que también abundan las células fusiformes es la llamada área 24 de la corteza cingulada anterior que se pone en marcha cuando experimentamos una emoción intensa y desempeña un papel esencial en nuestra vida social orientando el despliegue y el reconocimiento de la expresión facial de las emociones esta región a su vez se halla fuertemente conectada con la amígdala asiento de nuestras primeras impresiones y detonante también de muchos de esos sentimientos la rapidez que caracteriza a este tipo de neuronas parece explicar la extraordinaria velocidad con que opera la vía inferior cuando conocemos a alguien por ejemplo nuestra sensación de gusto o disgusto puede presentarse antes incluso de nombrar lo que estamos percibiendo es por todo ello que las células fusiformes pueden explicar el modo en que la vía inferior nos proporciona una valoración instantánea de gusto o disgusto milisegundos antes de saber siquiera lo que ha ocurrido esos juicios sumarísimos que dependen de las células fusiformes desempeñan un papel muy importante para guiar nuestras relaciones interpersonales y en consecuencia nuestra vida social ella vio lo que él estaba viendo poco después de su boda magie berber la protagonista de la novela de henry james la copa dorada visita su padre viudo desde hacía mucho tiempo a un apelito en el campo entre cuyos clientes había una mujer soltera que parece mostrarse interesada en él después de echar un rápido vistazo magie se da súbitamente cuenta de que su padre que había permanecido soltero cuando debía cuidar de ella se siente libre para volver a casarse y en ese mismo instante la mirada de su hija le dice que acaba de entender lo que él está sintiendo sin haberlo mencionado siquiera sin intercambiar palabra Adam el padre de magie tiene entonces la sensación de que ella vio lo que él estaba viendo en ese diálogo silencioso el rostro de ésta no podía ocultarle lo que albergaba en su mente y a su manera había visto lo que los dos estaban viendo la descripción de ese breve episodio de reconocimiento mutuo ocupa varias páginas del comienzo de la novela y el resto de ese largo relato se ocupa de las consecuencias de ese singular momento de comprensión hasta que finalmente Adam vuelve a casarse Henry James supo reflejar perfectamente la extraordinaria riqueza que puede transmitir una simple mirada no es de extrañar que una expresión que dure tan un solo instante encierre volúmenes enteros de significado porque estos circuitos neuronales están continuamente activos este radar neuronal está en funcionamiento aun cuando el resto de nuestro cerebro permanezca inactivo resulta muy interesante constatar que tres de las cuatro regiones neuronales especialmente más activas que operan como motores neuronales al ralente y prestos a responder a la menor necesidad tienen que ver con los juicios interpersonales y aumentan su actividad cuando vemos o pensamos en las relaciones interpersonales un grupo de ucla dirigido por marco jacoboni uno de los descubridores de las neuronas espejo y mateulia berman uno de los fundadores de la neurociencia social han utilizado el rnf para investigar el funcionamiento de estas zonas su conclusión es que la actividad por defecto del cerebro es decir lo que sucede automáticamente cuando no ocurre nada más gravita en torno al mundo de las relaciones la rápida tasa metabólica de estas redes neuronales sensibles a las personas pone de relieve la extraordinaria importancia que ocupa el mundo social en el diseño de nuestro cerebro bien podríamos decir que la actividad preferida del cerebro en reposo consiste en la revisión de nuestra vida social algo que se asemeja a ver una y otra vez nuestro programa de televisión favorito de hecho esos circuitos sociales sólo parecen aquietarse cuando nos ocupamos de una tarea impersonal como analizar detenidamente un extracto bancario una tarea que como cualquier otra ligada al análisis de los objetos requiere la puesta en marcha de las correspondientes regiones cerebrales quizás esto explique la ventaja que el cerebro atribuye al mundo interpersonal que nos lleva a esposar juicios sobre las personas décimas de segundo antes de lo que sucedería en cualquier otro caso cualquier encuentro interpersonal activa estos circuitos esbozando juicios de gusto o disgusto que predicen si habrá o no relación y en caso positivo el curso que tomará la progresión de actividad cerebral parte de la corteza cingulada y se expande a través de las células fusiformes y la vía inferior hasta otras regiones con las que está muy conectada especialmente la corteza orbitofrontal y reverbera también en todas las áreas emocionales esta red proporciona una sensación general que con la colaboración de la vía superior permite esposar una reacción más consciente ya sea una acción directa o como ilustra el caso de magie ver ver una simple comprensión silenciosa el circuito neuronal que conecta la corteza órbito frontal con la corteza cingulada anterior entre en acción cada vez que elegimos la mejor respuesta posible ante muchas alternativas estos circuitos valoran todo lo que experimentamos asignándole un valor de gusto o disgusto y configurando así también nuestra misma sensación de significado es decir de lo que nos importa hay quienes actualmente afirman que este cálculo emocional refleja el sistema de valores fundamental en el que se basa el cerebro para organizar nuestro funcionamiento aunque sólo sea determinando nuestras prioridades en un momento dado es por ello que este nódulo neuronal resulta esencial para el proceso de toma de decisiones social y está muy ligado por tanto a las conjeturas que hacemos de continuo y acaban determinando el éxito o el fracaso de nuestras relaciones veamos ahora la asombrosa velocidad con la que el cerebro llega a esas comprensiones de la vida social en el primer momento en que nos encontramos con alguien estas áreas neuronales esbozan un juicio inicial a favor o en contra en cuestión de 500 milisegundos luego viene la cuestión del modo en que debemos reaccionar a la persona implicada una vez que la corteza orbitofrontal ha registrado claramente nuestra decisión determina la actividad neuronal durante otro veinteavo de segundo en el que las regiones prefrontales cercanas operando en paralelo proporcionan información sobre el contexto social y nos ayudan a esposar una respuesta más adecuada al momento la corteza orbitofrontal usando los datos del contexto elabora entonces la respuesta más equilibrada entre el impulso primordial vete de aquí y la que mejor funciona como por ejemplo pergeñar una excusa para marchar sin experimentar por ello esa decisión como una comprensión consciente de las reglas que guían la decisión sino como una sensación de corrección la corteza orbitofrontal en suma determina nuestra acción después de enterarse de cómo nos sentimos con alguien y lo hace inhibiendo la primera respuesta instintiva que podría llevarnos a actuar de un modo que luego lamentaríamos esta secuencia no sólo ocurre una vez sino que lo hace de continuo durante cualquier interacción social nuestros mecanismos primarios de guía social se apoyan pues en una serie de tendencias emocionales ya que nuestra acción será diferente si la persona con la que estamos nos gusta o nos desagrada y si nuestros sentimientos cambian a lo largo de la interacción el cerebro social se encarga de ajustar silenciosamente lo que decimos y hacemos al respecto lo que sucede en esos instantes resulta esencial para una vida social satisfactoria las decisiones de la vía superior una conocida me comentó en cierta ocasión que se hallaba muy preocupada por su hermana a la que un trastorno mental había tornado muy proclive a los ataques de ira la relación entre las dos era muy amable y cordial pero sin previo aviso su hermana la acusaba y atacaba como si estuviera paranoica como me dijo mi amiga cada vez que me acerco a ella me daña así fue como empezó a protegerse de lo que experimentaba como una agresión emocional espaciando sus encuentros sin responder de inmediato a sus llamadas y esperando en el caso de que su voz en el contestador sonase demasiado enfurecida un par de días para darle así el tiempo necesario para calmarse pero lo cierto es que estaba preocupada por su hermana y no quería alejarse de ella de modo que cuando se sentía atacada recordaba el trastorno mental y no se lo tomaba como algo personal ejercitando así una suerte de yudo mental interior que la protegía del contagio nocivo la naturaleza automática del contagio emocional nos torna vulnerables a las emociones aflictivas pero ese no es más que el comienzo de la historia porque también podemos cuando es necesario apelar a varias estrategias mentales para contrarrestar lo que cuando una determinada relación se ha tornado destructiva nos ayudan a establecer una distancia emocional protectora la vía inferior opera gran velocidad pero ello no nos deja merced de lo que sucede en ese pequeño intervalo porque cuando la vía inferior nos causa problemas la superior puede no obstante protegernos la vía superior nos proporciona alternativas que discurren fundamentalmente a través de circuitos neuronales ligados a la corteza órbito frontal los mensajes viajan de continuo de un lado a otro de los centros de la vía inferior que disparan nuestra reacción emocional incluyendo el simple contagio pero la corteza órbito frontal sin embargo también envía un flujo paralelo de información para activar los centros superiores y estimular así nuestros pensamientos al respecto un ramal ascendente por decirlo así que nos proporciona una comprensión más exacta de lo que está sucediendo y posibilita una respuesta más matizada de este modo la vía superior y la vía inferior participan en todos nuestros encuentros interpersonales en los que la corteza órbito frontal desempeña el papel de estación de relevo la vía inferior con sus neuronas espejo ultra rápidas funciona como una especie de sexto sentido que nos permite sentir aunque sea de un modo vago y sin ser claramente conscientes de la conexión lo que sienten los demás esta especie de empatía primordial instantánea desencadena en nosotros una respuesta emocional completamente ajena a toda intervención del pensamiento la vía superior por el contrario se activa cuando prestamos una atención deliberada a la persona con la que estamos hablando para comprender mejor lo que está ocurriendo y cambiar de ese modo nuestro estado de ánimo algo que depende fundamentalmente de nuestro cerebro pensante en particular de los centros prefrontales en en este sentido la vía superior amplia y flexibiliza el repertorio establecido y fijo de respuestas de la vía inferior activando su inmensa variedad de ramificaciones neuronales y aumentando exponencialmente en consecuencia nuestras posibilidades de respuesta a medida que transcurren los milisegundos así pues mientras que la vía inferior nos proporciona una afinidad emocional instantánea la superior genera una sensación social más compleja que a su vez posibilita una respuesta más apropiada y esta flexibilidad procede de los recursos de la corteza cerebral prefrontal el centro ejecutivo del cerebro la lobotomía prefrontal una moda pasajera de la psiquiatría de los años 40 y 50 del pasado siglo seccionaba quirúrgicamente la conexión existente entre la corteza órbito frontal y otras regiones cerebrales en una forma de cirugía primitiva que no era muy distinta insertar un destornillador a través de la cuenca ocular y rebanar con él una parte del cerebro los neurólogos de la época tenían una idea muy difusa de las funciones concretas que desempeñan las distintas regiones cerebrales y más vaga todavía de la corteza órbito frontal pero descubrieron que tras ella los enfermos mentales anteriormente agitados se tornaban mucho más tranquilos lo que suponía dicho sea de paso una gran ventaja para quienes se veían obligados a trabajar a trabajar en medio del caos reinante en los manicomios en donde por aquel entonces se amontonaban los pacientes psiquiátricos aunque las capacidades cognitivas de los pacientes lobotomizados permanecían intactas se observó en ellos un par de misteriosos efectos colaterales el achatamiento o desaparición completa de las emociones y el aumento de la desorientación en situaciones sociales nuevas hoy en día la neurociencia sabe que esos efectos se debían al hecho de que la corteza órbito frontal coordina la interacción entre el mundo social y el modo en que nos sentimos determinando así nuestra respuesta es también por ello que en ausencia de estas matemáticas interpersonales los pacientes lobotomizados se hallaban completamente confundidos ante situaciones socialmente novedosas violencia económica supongamos que usted y un extraño reciben 10 dólares que deben repartirse como mejor quieran sigamos suponiendo que ese desconocido le ofrece 2 dólares y se queda con los 8 restantes una propuesta que cualquier economista consideraría muy razonable porque a fin de cuentas 2 dólares siempre es mejor que nada pero por más razonable que pueda parecer la gente suele enfadarse ante tal propuesta y si lo que se le ofrece no es más que un dólar llega incluso a indignarse esto es lo que suele ocurrir cuando las personas juegan a lo que los economistas conductistas han denominado ultimatum game un juego en el que uno de los participantes debe formular propuestas que el otro solo puede aceptar o rechazar y cuando todas son rechazadas les deja a ambos sin nada no es de extrañar que las propuestas económicamente abusivas desencadenen una especie de violencia económica muy usado en simulaciones de toma de decisiones económicas el ultimatum game se ha visto recientemente asociado a la neurociencia social gracias a la obra de Jonathan Cohen director del Center for the Studio of Brain Ming Dan de Avior de la Princeton University University que se ha dedicado a investigar lo que sucede en el cerebro de los participantes durante el desarrollo del juego Cohen es un pionero en el nuevo campo de la neuroeconomía que se dedica a analizar las fuerzas neuronales que intervienen en los procesos racionales e irracionales de toma de decisiones económicas un ámbito en el que las vías superior e inferior desempeñan un papel muy importante gran parte de la investigación realizada en este campo gira en torno a las áreas cerebrales que se activan en aquellas situaciones interpersonales que nos permiten comprender las fuerzas irracionales que mueven el mercado no no infrecuente dice cohen que si alguien ofrece un simple dólar la respuesta del otro se abete al infierno pero ello según la teoría económica resulta irracional porque un dólar es mejor que nada esto es algo que resulta desconcertante para los economistas porque según sus teorías la gente siempre quiere aumentar sus beneficios y no acaba de entender que haya quienes para castigar una propuesta que les parece injusta estén dispuestos a sacrificar el sueldo de un mes este tipo de enfado es más frecuente cuando el juego tiene lugar en una sola ronda que cuando son varias las rondas que se juegan porque en este último caso aumentan las probabilidades de alcanzar un acuerdo satisfactorio el ultimatum game no sólo enfrenta a una persona contra otra sino que también establece dentro de cada una de ellas un tirallafloj entre la vía superior y la vía inferior es decir entre los sistemas cognitivo y emocional la vía superior descansa básicamente en la corteza cerebral prefrontal esencial para el pensamiento racional como ya hemos visto el área órbito frontal yace en el fondo del área prefrontal y custodia las fronteras que la separan de los centros que rigen los impulsos emocionales de la vía inferior como la amiguala ubicada en el cerebro medio observando los circuitos neuronales que operan durante las transacciones microeconómicas que enfrentan a las vías superior e inferior cohen ha podido determinar la influencia de la corteza racional prefrontal y diferenciarla de las respuestas irreflexivas del tipo vete al infierno características de estructuras de la vía inferior como la ínsula que durante ciertas emociones puede reaccionar tan intensamente como la amígdala el análisis de los escáneres cerebrales realizados por cohen ha puesto de manifiesto que cuanto más intensa es la reactividad de la vía inferior menos racionales son desde una perspectiva económica las reacciones de los jugadores y que cuanto más activa se haya el área prefrontal más equilibrada por el contrario es su respuesta en un ensayo titulado de vulcanization of the brain una referencia a la hiper racionalidad característica de mr spock el personaje de star trek originario del planeta vulcano cohen analiza la interacción entre el procesamiento neuronal abstracto propio de la vía superior que valora cuidadosa y deliberadamente los pros y los contras y la actividad de la vía inferior más emocional y predispuesta a la respuesta inmediata y llega a la conclusión de que depende de la pujanza de la región prefrontal mediadora de la racionalidad el tamaño de la corteza prefrontal es un elemento que nos distingue de los demás primates que tienen regiones prefrontales mucho más pequeñas a diferencia de lo que sucede con otras regiones cerebrales especializadas en una determinada tarea estos centros ejecutivos requieren más tiempo para realizar su trabajo pero como ocurre con el resto de los repetidores cerebrales multiuso la región prefrontal es mucho más flexible y capaz de enfrentarse a un rango mucho más amplio de tareas que cualquier otra estructura neuronal la corteza prefrontal me dijo cohen ha transformado el mundo humano hasta un punto en el que ya nada es ya física económica ni socialmente igual la capacidad creativa de los circuitos prefrontales nos ayuda a esquivar los mismos escollos generados por el genio humano como las guerras por el control del petróleo provocadas por el consumo de gasolina la sobreabundancia de calorías de las granjas industrializadas los delitos informáticos etc 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 si tenemos en cuenta que muchos de esos peligros y tentaciones se asientan en los deseos más primordiales de la vía inferior ante la explosión de oportunidades de autocomplacencia y abuso proporcionados por la vía superior nos daremos cuenta de que nuestra supervivencia depende en gran medida de esta última como dijo cohen es cierto que ahora podemos acceder fácilmente a lo que queremos como azúcar y grasas pero todavía debemos aprender a equilibrar mejor nuestros intereses a corto y a largo plazo este equilibrio depende de la capacidad de la corteza prefrontal de decir no a los impulsos y de negarnos en consecuencia una segunda ración de mousse de chocolate o pensarnos lo mejor y convertir así una respuesta violenta en otra más amable en cuyo caso la vía superior domina a la inferior decir no a los impulsos semana tras semana un hombre de Liverpool Inglaterra jugaba a los mismos números de la lotería nacional 14 17 22 24 42 y 47 un buen día mientras contemplaba las noticias en la televisión se enteró de que esa misma secuencia había obtenido el premio de 2 millones de libras pero entonces se dio cuenta de que por primera vez había olvidado echar a tiempo su boleto y abrumado por la desesperación acabó suicidándose esta tragedia aparece citada en un artículo científico sobre el remordimiento que se deriva de una decisión equivocada esos sentimientos se originan en la corteza órbito frontal despertando la punzada de recriminaciones y reproches que acabaron sacando de sus casillas a ese pobre jugador de lotería pero los pacientes que presentan lesiones en los circuitos de la corteza órbito frontal carecen de ese tipo de sentimientos y jamás se lamentan en consecuencia de las ocasiones perdidas la corteza órbito frontal ejerce una influencia moduladora descendente sobre el funcionamiento de la amígdala fuente de impulsos y oleadas emocionales ingobernables es precisamente por ello que quienes tienen lesionados esos circuitos inhibidores se comportan como niños que no saben reprimir sus impulsos emocionales y son incapaces en consecuencia de dejar de imitar el rostro de la persona con la que se encuentran y es que al carecer de ese dispositivo de seguridad emocional se encuentran a merced de las respuestas de la amígdala esos pacientes tampoco muestran la menor preocupación por errores sociales que atormentarían a otros así por ejemplo no tienen problema alguno en besar y abrazar a un completo desconocido en contar chistes que harían las delicias del más escatológico de los niños de tres años o en revelar alegremente sus más embarazosas intimidades a cualquiera que esté dispuesto a escucharles ignorando incluso el escándalo que ello pueda ocasionar tal vez sepan explicar racionalmente las normas sociales del decoro pero no muestran el menor empacho en olvidarlas y quebrantarlas como si el inadecuado funcionamiento de la corteza órbito frontal impidiera a la vía superior modular el funcionamiento de la inferior la corteza órbito frontal también funciona mal en el caso de aquellos veteranos de guerra que al contemplar una escena bélica en las noticias de la noche o la explosión de un camión en una película se ven desbordados por la emergencia de sus propios recuerdos traumáticos esta es una respuesta que se origina en una sobreexcitación de la amígdala que envía equivocadamente oleadas de pánico a cualquier señal que evoque vagamente el trauma original en condiciones normales la corteza órbito frontal evaluaría adecuadamente esos sentimientos primordiales de miedo y llegaría a la conclusión de que no se haya sumido en el fragor de la batalla sino viendo sencillamente la televisión mientras la vía superior la mantiene a raya la amígdala no puede desempeñar el papel de chico malo del cerebro en este sentido la corteza órbito frontal opera como centro de control que puede reprimir los impulsos límbicos procedentes de la amígdala así pues cuando los circuitos de la vía inferior transmiten impulsos emocionales primordiales como tengo ganas de gritar o estoy tan nervioso que quisiera salir corriendo la corteza órbito frontal los evalúa para tener una comprensión más exacta de lo que realmente está ocurriendo estoy en una biblioteca o esta no es más que la primera cita y los modula en consecuencia actuando como una especie de freno emocional en ausencia de este freno nuestra respuesta resulta inadecuada veamos por ejemplo el caso de cierta investigación en la que estudiantes universitarios desconocidos acudieron a un laboratorio para conocerse virtualmente en un chat online una investigación que puso de manifiesto que cerca del 20% de esas charlas no tardaron en asumir tonalidades abiertamente sexuales y en las que no faltaron los términos explícitos las representaciones gráficas y hasta las propuestas más desinhibidas cuando el experimentador que dirigió esa investigación leyó las transcripciones de las charlas se quedó atónito porque cuando acompañó a los diferentes participantes a sus cubículos todos ellos se habían mostrado muy respetuosos comedidos y educados algo que contrastaba profundamente con la desinhibición verbal mostrada en su conducta online es de suponer que ninguno de ellos se habría atrevido a zambullirse en una conversación tan manifiestamente sexual en el caso de haberse tratado de un encuentro cara a cara la relación interpersonal directa nos permite establecer lazos y mantener un feedback continuo basado en las expresiones faciales y el tono de voz de los demás que nos dicen de inmediato si estamos bien o mal encaminados desde hace mucho tiempo casi desde los mismos orígenes de internet se sabe que la conducta de los adultos que están conectados online es muy desinhibida la vía superior nos ayuda a no transgredir ciertos límites pero internet carece del tipo de feedback que necesita la corteza órbito frontal para mantenernos socialmente a raya pensándolo bien que hace esa mujer llorando a solas frente a una iglesia parece que se trata de un funeral y está lamentando la pérdida de un ser querido pero pensándolo bien esto no tiene pinta de ser un funeral que estaría haciendo en tal caso esa limusina blanca engalanada de flores aparcada frente a la iglesia es una boda que que bonito eso fue aproximadamente lo primero que pensó al contemplar la fotografía en la que una mujer estaba llorando delante de una iglesia y se sintió tan afligida que estuvo a punto de llorar después de echarle una segunda ojeada más detenida y pensárselo mejor sin embargo esa primera impresión cambió por completo y cuando se dio cuenta de que era una mujer dispuesta a acudir a una boda su tristeza se trocó en gozo y es que cuando nuestra percepción cambia también lo hacen nuestras emociones este episodio de la vida cotidiana se deriva de una investigación sobre los mecanismos cerebrales dirigida por Kevin Ochsner que a los treinta y pocos años se ha convertido en una de las figuras pioneras de esta disciplina en ciernes que emplea las nuevas técnicas de imagen cerebral de que hoy en día dispone la ciencia cuando visité a Ochsner en su pulcra oficina un oasis de orden en Schermer Horn Hall la rancia conejera que aloja el departamento de psicología de columbia me explicó sus métodos en la investigación realizada por Ochsner un voluntario del RNN FRC Arch Center de columbia yace tumbado sobre una camilla dentro del largo y oscuro cilindro de un equipo de resonancia magnética llevando sobre su cabeza una especie de pajarera encargada de registrar las ondas de radio emitidas por los átomos de su cerebro un espejo diestramente colocado en ángulo de cuadragésimo quinto sobre la jaula proporciona una semblanza de contacto reflejando una imagen proyectada desde el extremo más alejado de la camilla la zona en la que los pies del sujeto asoman del aparato pero por por más que se trate de un entorno escasamente natural proporciona no obstante una imagen muy detallada de la respuesta cerebral a determinados estímulos ya sea la foto de una persona aterrada o utilizando auriculares la risa de un bebé los estudios de imagen cerebral que emplean estos métodos han permitido a los neurocientíficos determinar con una exactitud sin precedentes las regiones cerebrales que participan en una amplia diversidad de encuentros interpersonales en la investigación dirigida por Ochsner con que iniciábamos esta sección una mujer debía contemplar una fotografía y anotar claramente los pensamientos y sentimientos que la imagen le suscitase luego fue invitada a echar un nuevo vistazo a la fotografía y considerar más detenidamente la situación esa revisión fue la que le permitió pasar de la imagen inicial de un funeral a la de una boda un cambio que debilitó los mecanismos neuronales desencadenantes de su tristeza la secuencia neuronal es concretamente la siguiente la amígdala derecha el centro que desencadena las emociones más angustiosas comienza llevando a cabo una valoración emocional automática y ultra rápida de lo que está sucediendo en la fotografía un funeral y activa en consecuencia los circuitos de la tristeza esa primera respuesta emocional es tan espontánea y veloz que cuando la amígdala dispara sus reacciones para activar otras áreas del cerebro los centros corticales del pensamiento todavía no han acabado de analizar la situación el disparo de la amígdala se ve corroborado y perfeccionado luego por los sistemas que vinculan los centros emocionales a los cognitivos agregando así una tonalidad emocional a nuestra percepción así es como se articulan nuestras primeras impresiones qué triste está llorando en un entierro la reconsideración deliberada de la fotografía no es un entierro sino una boda acaba reemplazando la impresión inicial por otra nueva momento en el cual el primer aluvión de sentimientos negativos se ve reemplazado por otro más positivo e inicia una cascada de mecanismos que acaban silenciando a la amígdala y otros circuitos relacionados con ella los resultados de la investigación dirigida por ochsner sugieren que cuanta mayor es la implicación de la corteza cingulada anterior más probable es que la reconsideración racional posterior acabe transformando positivamente nuestro estado de ánimo cuanto mayor es además la activación de ciertas áreas prefrontales durante la reevaluación más silenciosa se torna la amígdala es como si cuanto más intensa fuera la voz de la vía superior más silenciosa se mantuviera la vía inferior parece pues que la reconsideración consciente de una situación perturbadora lleva a la vía superior a controlar la amígdala mediante la activación de una serie de circuitos prefrontales alternativos por su parte la estrategia mental concreta a la que apelamos durante la reevaluación parece determinar cuál de los circuitos que silencian la amígdala se activará hay un circuito prefrontal que se activa cuando contemplamos de manera objetiva y desapegada como si no tuviéramos la menor implicación personal con ella la estrategia típicamente usada dicho sea de paso por los profesionales de la salud el malestar de otra persona como el sufrimiento de un paciente gravemente enfermo pongamos por caso otra vía superior diferente y menos directa se activa cuando consideramos la situación del paciente desde una perspectiva más positiva diciéndonos por ejemplo que no está tan enfermo que posee una constitución fuerte y que lo más probable es que se recupere al cambiar de este modo el significado de lo que percibimos se modifica también su impacto emocional ya que como dijo marco aurelio hace ya unos milenios el sufrimiento no se debe a la cosa misma sino al modo en que le estimamos algo que podemos revocar en cualquier momento los datos proporcionados por esta reevaluación nos permiten corregir la idea tan difundida como equivocada de que nos hallamos a merced de nuestra vida mental porque lo que pensamos sentimos y hacemos discurre automáticamente en el tiempo que dura un parpadeo como como dice la idea de que todo sucede automáticamente resulta muy deprimente a fin de cuentas la reevaluación modifica nuestra respuesta emocional y cuando la realizamos deliberadamente logramos un mayor control consciente de nuestras emociones el simple hecho de nombrar mentalmente las emociones que experimentamos puede refrenar también el funcionamiento de la amígdala una forma de reevaluación que tiene grandes implicaciones en nuestra vida social por un lado afirma la posibilidad de modificar nuestras reacciones reflejas negativas hacia alguien reconsiderando más detenidamente la situación y reemplazando una actitud irreflexiva por otra más útil tanto para los demás como para nosotros mismos la vía superior también nos proporciona la posibilidad de responder del modo en que más nos guste a un frente a un contagio indeseado en tal caso en lugar de vernos desbordados por el miedo histérico de alguien podemos mantener la calma y proporcionar una ayuda más eficaz y si alguien se haya demasiado agitado y no queremos compartir su estado podemos protegernos del contagio y permanecer resueltamente en nuestro estado de ánimo preferido son muchos los retos a los que nos enfrenta la vida y si bien la vía inferior nos brinda una primera posibilidad de respuesta la superior nos permite decidir la que realmente queremos dar la remodelación de la vía inferior david we tendría unos 16 años de edad cuando experimentó su primer ataque de ansiedad ocurrió en clase de inglés cuando su maestro le invitó a leer en voz alta su redacción semanal en ese mismo instante su mente se vio desbordada por imágenes de sus compañeros de clase porque aunque por aquel entonces ya quería ser escritor y empezaba a experimentar con nuevas técnicas sabía perfectamente que sus compañeros no tenían el menor interés en la escritura y no tendrían empacho alguno en burlarse de él david se esforzó denodadamente en evitar lo que se imaginaba el mayor de los ridículos pero ello no impidió que se viese paralizado por el miedo su rostro enrojeció sus manos empezaron a sudar y el corazón le latía tan deprisa que casi se le cortó la respiración y fue incapaz de articular una sola palabra y lo peor era que cuanto más lo intentaba mayor era el pánico que experimentaba ese miedo escénico no desapareció con el paso del tiempo poco importó que el último curso fuese elegido delegado de clase porque apenas se enteró de que debía pronunciar un discurso de aceptación declinó la oferta años más tarde después de haber publicado su primera novela a los 30 años de edad David sigue sorteando cómo mejor puede ese tipo de situaciones y rechazando las invitaciones que recibe para hablar en público de su novela son muchas las personas que como David Guy tienen miedo a hablar en público las encuestas realizadas en este sentido demuestran que esa es la más frecuente de todas las fobias y que afecta a uno de cada cinco ciudadanos de nuestro país pero el miedo escénico no es sino una de las principales modalidades que asume la fobia social término con el que el manual de diagnóstico psiquiátrico denomina la ansiedad generada por situaciones que van desde el miedo a conocer gente nueva hasta hablar con personas desconocidas comer en público o incluso usar un lavabo público como bien ilustra el caso de David el primer episodio de este tipo suele presentarse en la adolescencia pero el miedo dura toda la vida y quien lo padece hace lo que sea por evitar la situación temida cuya misma perspectiva basta para desencadenar un ataque de ansiedad el miedo al público tiene un extraordinario poder biológico en tal caso basta con que el sujeto imagine simplemente las críticas de la audiencia para que la amiguala responda desencadenando un aluvión de hormonas del estrés en lo que bien podemos considerar como el equivalente de un auténtico temporal fisiológico esos miedos aprendidos dependen parcialmente de los circuitos relacionados con la amiguala un conglomerado neuronal al que Joseph Ledoux denomina el centro del miedo y al que lleva estudiando desde hace varias décadas en el Center for Neural Science de la New York University Según Ledoux las células de la amígdala en las que se registra la información sensorial y las áreas adyacentes que aprenden el miedo desencadenan nuevas pautas en el momento en que un miedo ha sido aprendido Nuestros recuerdos son en parte reconstrucciones cada vez que evocamos un recuerdo nuestro cerebro lo reescribe actualizando el pasado en función de nuestros intereses y preocupaciones presentes a nivel celular recuperar un recuerdo significa pues según Ledoux reconsolidarlo es decir modificarlo gracias a una nueva síntesis proteica que nos permite almacenar lo actualizado cada vez pues que evocamos un recuerdo reorganizamos su misma configuración química hasta el punto de que la próxima vez que lo evoquemos volverá tal y como se vio modificado los datos concretos de la nueva consolidación dependen de lo que aprendamos mientras lo recordemos y si lo único que experimentamos es el fogonazo del miedo no haremos más que profundizarlo pero la vía superior también puede aportar razón a la inferior porque si en el momento en que experimentamos el miedo nos decimos algo que alivie su presión el mismo recuerdo suele recodificarse con menor intensidad así es como podemos aprender a evocar gradualmente el recuerdo temido sin experimentar la emergencia de la angustia en cuyo caso según Ledox las células de la amigual se reprograman y desarticulan el condicionamiento original del miedo es por ello que el objetivo de este tipo de terapia puede ser considerado como una reconfiguración gradual de las neuronas ligadas al miedo aprendido hay veces en que el tratamiento recurre a la exposición real a las situaciones ansiogenas lo que permite a la persona experimentar la fobia y simultáneamente ejercitar el modo de dominarla las sesiones de exposición empiezan con una relajación que muy a menudo consiste en unos pocos minutos de lenta respiración abdominal seguida de un enfrentamiento a la situación amenazante en una cuidadosa gradación que culmina en la peor de sus versiones consideremos por ejemplo la terapia de exposición para el control de la angustia que opera del mismo modo que la reducción del miedo durante las sesiones que se llevaron a cabo al respecto con policías de tráfico de nueva york una policía afirmó haberse dirigido hecha una furia a un motorista que la había insultado llamándola sucia puta esa fue durante la terapia de exposición la misma frase que se le repitió primero en un tono lacónico y luego con una intensidad emocional cada vez mayor que incluso acabó apelando al empleo de gestos obscenos la tarea de la policía consistía entre tanto en permanecer sentada lo más tranquila posible la exposición concluyó con éxito cuando independientemente de lo aborrecible de la situación aprendió a mantenerse relajada y pudo volver de nuevo a la calle y rellenar tranquilamente una multa de tráfico en medio de un aluvión de impropios hay veces en que los terapeutas hacen todo lo posible por recrear en el entorno seguro proporcionado por la terapia la escena desencadenante de un determinado miedo social cierto terapeuta cognitivo muy conocido por su experiencia en el tratamiento de la ansiedad recurre a la terapia grupal con una audiencia que ayuda al paciente a superar el miedo a hablar en público en tal caso el paciente debe adiestrarse en los métodos de relajación y apelar a pensamientos que puedan contrarrestar los que habitualmente generan su ansiedad mientras el grupo asume actitudes cada vez más ansiogenas desde el aburrimiento hasta los comentarios irónicos y la franca desaprobación a decir verdad la intensidad de la exposición debe mantenerse siempre dentro de los límites de lo manejable una mujer que tenía que enfrentarse a una audiencia manifiestamente hostil se excusó para ir al cuarto de baño y una vez ahí cerró la puerta y se negó a salir hasta que finalmente pudieron persuadirla para que continuase el tratamiento el simple hecho de revisar con alguien que nos ayude a contemplarlo desde una perspectiva levemente diferente un recuerdo doloroso puede según Ledox aliviar gradualmente parte de la ansiedad provocada por el recuerdo perturbador esta puede ser una de las razones que explican la liberación que tiene lugar cuando cliente y terapeuta reprocesan lo sucedido porque la misma conversación puede modificar el modo en que el cerebro registra lo que está equivocado esto es algo según Ledox que sucede de manera natural cuando la revisión mental de una determinada preocupación nos permite asumir una nueva perspectiva empleando así la vía superior para remodelar la inferior ojo lo que sigue hasta el final del capítulo es una nota enmarcada en un recuadro el cerebro social como le dirá cualquier neurocientífico la expresión cerebro social no se refiere tanto como así a la frenología a un lóbulo o un nódulo neuronal concreto como al conjunto de circuitos que orquestan nuestras relaciones interpersonales y es que si bien algunas estructuras cerebrales desempeñan un papel muy importante en el modo en que gestionamos nuestras relaciones no hay ninguna de ellas que se ocupe exclusivamente de nuestra vida social hay quienes opinan que esta amplia diversificación de la responsabilidad neuronal de nuestra vida social quizás se deba al hecho de que al finalizar el proceso biológico que llevó en la antigua prehistoria a la naturaleza a esculpir el cerebro de los primates el grupo acabó asumiendo un papel fundamental en nuestro repertorio de supervivencia y para la creación del sistema de gestión de esta nueva posibilidad la naturaleza parece haber contado con las estructuras cerebrales disponibles en esa época combinando diferentes regiones ya existentes en un conjunto coherente de vías que nos sirvieran para afrontar los retos derivados de esas complejas relaciones aunque el cerebro recurra a cualquier parte de la anatomía para tareas muy diversas pensar en la actividad cerebral en términos de una determinada función como la interacción social por ejemplo proporciona a los neurocientíficos un modo muy sencillo aunque ciertamente también muy vago de organizarla de otro modo desalentador por complejidad de los aproximadamente 100.000 millones de neuronas y sus cerca de 100 billones de conexiones neuronales la mayor densidad de conexiones conocida por la ciencia también hay que recordar que esas neuronas se organizan en módulos cuya conducta se asemeja a la de un complejo móvil de calder en el que el movimiento de un determinado elemento reverbera en todos los demás tampoco debemos olvidar una última complicación y es que la naturaleza economiza sus recursos la serotonina pongamos por caso es un neurotransmisor que genera sentimientos de bienestar en el cerebro en este sentido por ejemplo los antidepresivos ISRES inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina incrementan la tasa de serotonina y elevan así el estado de ánimo pero hay que señalar que la serotonina también regula el funcionamiento del intestino y que cerca del 95% de la serotonina corporal se halla en el tracto digestivo donde siete tipos diferentes de receptores gestionan actividades que van desde la liberación del flujo de enzimas digestivas hasta el movimiento intestinal del mismo modo que una determinada molécula puede regular la digestión y la felicidad casi todos los sistemas neuronales que componen el cerebro social parecen controlar un determinado rango de actividad pero cuando operan en conjunto para hacer frente a una determinada interacción personal por ejemplo redes muy remotas acaban coordinándose y estableciendo un conducto neuronal común los métodos de imagen cerebral han posibilitado la mayor parte de la cartografía del cerebro social pero al igual que sucede con un turista que se encuentra de paso por parís durante sólo unos días la imagen cerebral no aspira a visitar todos los lugares interesantes sino a centrarse exclusivamente en los aspectos más significativos lo que necesariamente implica sacrificar los detalles es precisamente por ello que si bien las imágenes de la rmnf resaltan la super autopista social que conecta la corteza orbitofrontal con la amígdala pierden de vista los detalles concretos de los 14 núcleos diferentes aproximados que componen la amígdala cada uno de los cuales desempeña funciones muy diferentes son muchas pues las cosas que todavía puede enseñarnos esta nueva rama de la ciencia los lectores interesados en más detalles sobre este tema pueden echar un vistazo al apéndice b corteza premotora corteza prefrontal corteza ventromedial corteza orbitofrontal tallo cerebral cerebro global corteza cingulada anterior insula hipocampo amígdala sección medial algunas de las principales regiones de los circuitos neuronales del cerebro social capítulo 6 que es la inteligencia social tres adolescentes de 12 años se encaminan hacia un campo de fútbol para asistir a clase de gimnasia delante va un muchacho regórdete seguido de otros dos de aspecto atlético que se mofan de él así que vas a tratar de jugar al fútbol pregunta en tono sarcástico y despectivo uno de ellos en una situación que teniendo en cuenta los códigos sociales que rigen la conducta de esos adolescentes bien puede desembocar en una pelea el chico rechoncho cierra entonces los ojos unos instantes y respira profundamente como si estuviera preparándose para un enfrentamiento pero luego se dirige a los demás con voz tranquila y serena diciendo si ya sé que no juego muy bien al fútbol pero aún así voy a intentarlo y luego tras una breve pausa agrega pero lo cierto es que sé dibujar muy bien mostradme algo y veréis lo bien que lo dibujo después dirigiéndose a su antagonista añade me parece fantástico que sepas jugar bien al fútbol me parece realmente fantástico a mí también me gustaría jugar tan bien como tú quizás si sigo entrenándome acabe consiguiéndolo la verdad es que no juegas tan mal responde entonces el primero completamente desarmado en un tono muy afectuoso si te interesa quizás pueda enseñarte algunas cosas este breve episodio constituye un ejemplo magistral de inteligencia social en acción que puede acabar convirtiendo en una buena amistad lo que perfectamente podría haber generado una enemistad y es que nuestro aspirante artista no sólo supo capiar las turbulentas corrientes sociales de la enseñanza secundaria sino que superó también con creces una competición intercerebral invisible y mucho más sutil conservando la serenidad nuestro héroe se resistió a reaccionar al sarcasmo y acabó llevando a sus ofensores hacia un terreno emocionalmente más amable se trata de un ejemplo evidente de una especie de jiu-jitsu neuronal aplicado al mundo de la relación que transforma la química emocional compartida desde un rango hostil hasta otro positivo la inteligencia social se manifiesta claramente en los ámbitos de la guardería el patio de recreo el cuartel la fábrica y la sala de subastas pero elude las condiciones formales estándar del laboratorio eso fue lo que dijo edward torndique el psicólogo de la columbia university que propuso el concepto en un artículo publicado en 1920 en el artérese montly magazine en el que afirmó claramente la importancia de las relaciones interpersonales en multitud de campos especialmente el liderazgo la falta de inteligencia social puede convertir escribió al mejor de los mecánicos de una fábrica en el peor de los capataces pero a finales de los 50 david wechsler el conocido psicólogo que puso a punto la que actualmente sigue siendo una de las medidas del si más ampliamente utilizadas desdeñó la inteligencia social considerándola como un caso particular de la inteligencia general aplicada al campo de las situaciones sociales hoy en día medio siglo más tarde parece que ya ha llegado el momento de recuperar la llamada inteligencia social en la medida en que la neurociencia empieza a cartografiar las regiones cerebrales que controlan la dinámica interpersonal los lectores interesados pueden encontrar más detalles al respecto en el apéndice c si queremos tener una comprensión más plena de la inteligencia social deberemos revisar el concepto asegurándonos de que también incluye actitudes no cognitivas como por ejemplo la sensibilidad de la madre que sabe calmar el llanto de su hijo con el contacto adecuado sin detenerse siquiera a pensar un instante lo que tiene que hacer los psicólogos todavía no tienen claro cuáles son las habilidades sociales y cuáles las emocionales esto no resulta nada extraño porque como también sucede con el cerebro social y el cerebro emocional ambos dominios se hallan muy entremezclados como dice Richard Davidson director del laboratorio for for Afective Neuroscience de la University of Wisconsin todas las emociones son sociales resulta imposible separar la causa de una emoción del mundo de las relaciones porque son las relaciones sociales las que movilizan nuestras emociones mi propio modelo de la inteligencia emocional se centraba en la inteligencia social sin prestar como hacen otros teóricos mucha importancia a ese hecho pero como hemos acabado descubriendo el simple hecho de ubicar la inteligencia social dentro del ámbito de lo emocional nos impide pensar con claridad en las aptitudes que favorecen la relación ignorando lo que sucede en nuestro interior cuando nos relacionamos una miopía que soslaya la dimensión social de la inteligencia los ingredientes fundamentales de la inteligencia social pueden agruparse en mi opinión en dos grandes categorías la conciencia social es decir lo que sentimos sobre los demás y la aptitud social es decir lo que hacemos con esa conciencia la inteligencia social la conciencia social se refiere al espectro de la conciencia interpersonal que abarca desde la capacidad instantánea de experimentar el estado interior de otra persona hasta llegar a comprender sus sentimientos y pensamientos e incluso situaciones socialmente más complejas la conciencia social está compuesta en mi opinión por los siguientes ítems empatía primordial sentir lo que sienten los demás interpretar adecuadamente las señales emocionales no verbales sintonía escuchar de manera totalmente receptiva conectar con los demás exactitud empática comprender los pensamientos sentimientos e intenciones de los demás cognición social entender el funcionamiento del mundo social la conciencia social aptitud social pero el simple hecho de experimentar el modo en que se siente otra persona o de saber lo que piensa o pretende no es más que el primer paso porque lo cierto es que no basta con ello para garantizar una interacción provechosa la siguiente dimensión la aptitud social se basa en la conciencia social que posibilita interacciones sencillas y eficaces el espectro de aptitudes sociales incluye sincronía relacionarse fácilmente a un nivel no verbal presentación de uno mismo saber presentarnos a los demás influencia dar dar forma adecuada a las interacciones sociales interés por los demás interesarse por las necesidades de los demás y actuar en consecuencia tanto el dominio de la conciencia social como el de la actitud social van desde las competencias básicas características de la vía inferior hasta las articulaciones más complejas propias de la vía superior así por ejemplo la sincronía y la empatía primordial son capacidades exclusivas de la vía inferior mientras que la exactitud empática y la influencia combinan las vías superior e inferior y por más blandas que puedan parecer algunas de estas habilidades ya existen muchos tesis escalas para valorarlas la empatía primordial cuando el funcionario de la embajada que debía gestionar el visado le preguntó para qué lo necesitaba advirtió en su rostro el destello fugaz del disgusto alertado le pidió entonces que aguardase unos instantes mientras iba a otra habitación descubriendo al teclear su nombre en el banco de datos de Interpol que se trataba de un fugitivo reclamado por la policía de varios países este caso ilustra perfectamente la empatía primordial es decir la capacidad de detectar las expresiones fugaces que nos permiten vislumbrar las emociones ajenas una modalidad intuitiva y visceral que discurre a través de la vía inferior y cuya presencia o ausencia se expresa por tanto de manera muy veloz y automática ya que en opinión de los neurocientíficos se ve activada por las neuronas espejo por más callados que estemos ello no implica que dejemos de emitir mensajes a través de nuestro tono de voz y de nuestras expresiones por más bebes que éstas sean que de un modo u otro transmitan a los demás lo que estamos sintiendo y es que no podemos por más que lo intentemos reprimir todos los signos que revelan nuestras emociones porque los sentimientos siempre encuentran un camino para expresarse los test utilizados para determinar esta empatía primordial valoran la lectura rápida y espontánea que la vía inferior hace de todos esos signos no verbales pero los test que para ellos emplean no son pruebas de papel y lápiz en los que debamos responder a una serie de preguntas sino que se basan en nuestras reacciones a las imágenes de los demás la primera vez en que escuché hablar de este tipo de época en que estaba preparando mi tesis y recuerdo a un par de licenciadas que parecían divertirse más que yo se trataba de Judith Hall y de Danny Archer que hoy en día trabajan como profesoras de la Norteasterney University y de la University of California de Santa Cruz respectivamente y que por aquel entonces estaban preparando bajo la supervisión de Robert Rosenthal profesor de psicología social una serie de vídeos protagonizados por Hall que con el paso del tiempo ha acabado convirtiéndose en una de las medidas más utilizadas para determinar el grado de sensibilidad interpersonal Archer se encargó de grabar esos vídeos mientras que Hall que tenía una cierta experiencia teatral recreaba situaciones que iban desde devolver un artículo defectuoso a una tienda hasta hablar de la muerte de un amigo la prueba en cuestión que ha acabado denominándose perfil de sensibilidad no verbal consiste en pasar decenas de fragmentos de vídeos que duran un par de segundos y en los que el sujeto debe determinar viendo tan sólo el rostro el cuerpo o la voz de Hall lo que emocionalmente está sucediendo quienes mejor se desenvuelven en el PONS son también aquellos a quienes sus pares o superiores consideran más sensibles a las relaciones interpersonales y que han demostrado ser los médicos y maestros que presentan el mejor rendimiento profesional ya que en el primero de los casos sus pacientes están más satisfechos con sus cuidados y en el segundo son considerados como los más eficaces también podemos decir que se trata sin excepción alguna de las personas más queridas esta es una dimensión de la empatía en la que las mujeres se desenvuelven un 3% mejor que los hombres independientemente de la aptitud considerada la empatía parece mejorar con el paso del tiempo como si el mismo transcurrir de la vida fuese perfeccionándola así por ejemplo aunque las mujeres con niños que empiezan a caminar detectan mejor los indicios no verbales que otras mujeres de la misma edad que carecen de ellos casi todo el mundo experimenta una considerable mejoría desde el comienzo de la adolescencia hasta mediados los 20 años otra prueba para determinar la empatía primordial denominada leer la mente en los ojos fue diseñada por el experto en autismo simón barón cohen y su grupo de investigación de la cambridge university a continuación presentamos tres de las 36 imágenes que componen la prueba las personas que obtienen una puntuación más elevada en la lectura de los mensajes transmitidos por los ojos son las más dotadas para la empatía y en consecuencia para cualquier profesión que la requiera desde la diplomacia hasta la policía la enfermería y la psicoterapia los que obtienen peores puntuaciones por el contrario son también los más propensos a padecer de autismo la prueba consiste en determinar cuál de los cuatro adjetivos presentados a continuación describe más exactamente lo que están comunicando los siguientes pares de ojos agradecido ligón hostil decepcionado avergonzado confiado bromista deprimido serio avergonzado desconcertado alarmado respuesta ligón confiado y serio la sintonía la sintonía es un tipo de atención que va más allá de la empatía espontánea y tiene que ver con una presencia total y sostenida que favorece el rapor las personas diestras en esta habilidad saben dejar a un lado sus preocupaciones y escuchar de manera atenta y completa la capacidad de escuchar parece un talento natural pero como sucede con el resto de los ingredientes que componen la inteligencia social todo el mundo puede ejercitar y mejorar su capacidad de sintonizar con los demás prestando simplemente más atención el modo de hablar de una persona nos proporciona pistas muy claras de su capacidad de escucha así por ejemplo lo que decimos en situaciones de auténtica conexión tiene en cuenta lo que el otro siente dice y hace mientras que en el caso contrario los mensajes verbales son como balas que ignoran al otro y se basan exclusivamente en el estado emocional del emisor en este sentido la capacidad de escuchar es una variable muy importante porque hablar a una persona sin escucharla acaba convirtiendo cualquier conversación en un mero monólogo cuando secuestro una conversación satisfago mis necesidades sin tener en cuenta las de mi interlocutor mientras que la escucha verdadera por el contrario me obliga a sintonizar con sus sentimientos permitiéndole decir lo que tenga que decir y que la conversación siga el rumbo que ambos queramos y cuando este tipo de escucha tiene lugar en ambos sentidos se establece un auténtico diálogo en el que cada persona adapta sus comentarios a lo que el otro siente y dice resulta sorprendente que los mejores vendedores y personas que se dedican al servicio al cliente manifiesten un tipo de presencia que no parece atenerse a ningún programa preestablecido las investigaciones realizadas con trabajadores estrella de esos campos han puesto a relieve que cuando se aproximan a un consumidor o a un cliente no lo hacen con la intención de formalizar una venta sino que muy al contrario se consideran como una especie de asesores que cumplen con la función esencial de escuchar sus necesidades para poder entenderlas y satisfacerlas más adecuadamente creen que su cliente se merece lo mejor y no dudan en ponerse de su lado en sus justificadas quejas sobre su propia empresa son personas que prefieren cultivar una relación y no parecen dispuestas a arruinar por una venta la confianza que en ellos han depositado sus clientes la investigación realizada en este sentido ha puesto de manifiesto que saber escuchar constituye un rasgo distintivo de los mejores directivos maestros y líderes y también es una de las tres habilidades que según sus organizaciones distinguen a los mejores profesionales de ayuda como médicos o trabajadores sociales que no sólo se toman el tiempo de escuchar y conectar con los sentimientos de los demás sino que también formulan preguntas ajenas al problema inmediato que puedan ayudarles a entender mejor la situación la atención plena se halla hoy en día en peligro debido entre otras muchas causas a nuestra tendencia a ocuparnos de varias cosas a la vez por otra parte el ensimismamiento y la preocupación contraen nuestra atención y nos impiden advertir las necesidades y sentimientos de los demás dificultando en consecuencia nuestra respuesta empática y todo ello disminuye nuestra capacidad de conectar con los demás e impide por tanto la aparición del rapor pero lo cierto es que la presencia plena no es tan complicada como dice cierto artículo del Harvard Business Review una simple conversación de cinco minutos puede ser un momento muy significativo pero para ello deberemos dejar a un lado lo que estemos haciendo postergar la lectura del informe que estemos leyendo desconectar nuestro ordenador personal dejar de divagar y centrar la atención en la persona con la que estemos la escucha atenta promueve una sincronía fisiológica que armoniza nuestras emociones como ya hemos visto en el capítulo 3 tal sintonía se pone de manifiesto en aquellos momentos en los que el cliente se siente más comprendido por su terapeuta prestar una atención deliberada puede ser el mejor modo de promover el rapor la escucha atenta y cuidadosa orienta nuestros circuitos neuronales hacia la conexión y nos sintoniza en la misma longitud de onda que nuestro interlocutor aumentando así la probabilidad de que florezcan los demás ingredientes fundamentales del rapor es decir la sincronía y los sentimientos positivos la exactitud empática hay quienes consideran que la exactitud empática es la habilidad por excelencia de la inteligencia social como dice William Ickes psicólogo de la University of Texas que ha abierto nuevos rumbos en esta línea de investigación esta habilidad constituye uno de los rasgos distintivos de los asesores más diestros los policías más diplomáticos los negociadores más eficaces los políticos más votados los vendedores más productivos los maestros más exitosos y los terapeutas más perspicaces la exactitud empática se construye a partir de la empatía primordial pero le añade la comprensión explícita de lo que otra persona piensa o siente para lo cual obviamente es necesaria una activación cognitiva que añade a la empatía primordial característica de la vía inferior la actividad neocortical propia de la vía superior en particular de la región prefrontal ¿cómo podemos determinar el grado de exactitud empática? mediante el equivalente psicológico de una cámara oculta de televisión en los experimentos realizados en este sentido dos voluntarios entran en una habitación y un asistente les invita a sentarse en un sofá y les pide que aguarden un poco para pasar el rato empiezan a hablar y al cabo de unos seis minutos el asistente regresa y cuando se disponen a comenzar se enteran de que el experimento ya ha comenzado porque su interacción ha sido grabada con una cámara oculta en un armario luego son conducidos a habitaciones separadas donde visionan la grabación y cumplimentan una hoja en la que registran sus pensamientos y sentimientos y lo que sospechan que la otra persona pensaba y sentía en momentos concretos de la interacción este tipo de investigación se ha repetido en muchos departamentos universitarios de psicología de nuestro país y de todo el mundo para determinar la capacidad de colegir los pensamientos y sentimientos tácitos de los demás cuando una participante por ejemplo afirmó sentirse estúpida por no poder recordar el nombre de uno de sus profesores su compañero supuso acertadamente que probablemente se sentía algo extraña durante ese lapso mientras que en un error típico de los años de universidad un muchacho afirmó estar seguro de que su compañera estaba preguntándose si la invitaría a salir cuando lo cierto es que simplemente estaba recordando una obra de teatro que acababa de ver la exactitud empática parece una de las claves fundamentales del éxito de un matrimonio especialmente durante los primeros años cuanta mayor sea la exactitud empática mostrada por las parejas durante el primero segundo año de su matrimonio mayor suele ser su nivel de satisfacción y más duradera también la relación un déficit de tal competencia por el contrario aparece cuando alguien sabe que su pareja se siente mal pero no tiene la menor idea de lo que está pasando por su mente del mismo modo que las neuronas espejo nos conectan subliminalmente con lo que alguien pretende hacer la conciencia de esas intenciones posibilita una empatía más exacta que nos permite predecir lo que hará la comprensión más explícita de los motivos subyacentes de los demás puede ser de vital importancia cuando por ejemplo nos hallamos frente a un atracador o una multitud enojada como bien ilustra el relato con el que iniciábamos este libro de los soldados que se acercaban a la mezquita la cognición social el cuarto aspecto de la conciencia interpersonal es la cognición social que consiste en el conocimiento del modo en que realmente funciona el mundo social las personas diestras en esta competencia cognitiva saben comportarse en la mayoría de las situaciones sociales como los buenos conocedores de las normas de etiqueta de un restaurante de cinco estrellas y también son diestros en la semiótica es decir en la decodificación de las señales sociales que nos permiten saber por ejemplo quién es la persona más poderosa de un grupo este tipo de sabiduría se manifiesta tanto en los adultos que saben interpretar exactamente las corrientes políticas subyacentes de una organización como el niño de cinco años que enumera a los mejores amigos de cada uno de sus compañeros de clase a fin de cuentas las lecciones sociales que aprendimos en el patio de recreo desde hacer amistades hasta establecer alianzas forman parte del mismo continuo en el que se hallan las reglas tácitas que permiten la creación de un equipo que funciona y las que gobiernan las intrigas políticas esta es una habilidad que se manifiesta en una amplia diversidad de situaciones sociales desde el mejor modo de acomodar a los invitados a un banquete hasta cómo hacer amigos después de mudarse a una ciudad desconocida no olvidemos que las mejores soluciones provienen de quienes saben detectar la información relevante y buscar tranquilamente las mejores soluciones la incapacidad crónica de encontrar soluciones a los problemas sociales no sólo dificulta nuestras relaciones sino que ha sido identificada como una variable interviniente en muchos trastornos psicológicos que van desde la depresión hasta la esquizofrenia la cognición social nos ayuda a gestionar adecuadamente las corrientes sutiles y cambiantes del mundo social este nivel sofisticado de la conciencia social determina el modo en que damos sentido y atribuimos significado a los acontecimientos sociales es este conocimiento del contexto social el que nos permite entender por qué un comentario que una persona considera una broma ocurrente puede parecer insultante a otra y también puede impedirnos advertir porque alguien es demasiado consciente o se siente embarazado ante un comentario improvisado que para un tercero no tiene la menor importancia la comprensión que tenemos del mundo social depende de nuestra forma de pensar de nuestras creencias y de lo que hayamos aprendido sobre las normas y reglas sociales implícitas que gobiernan las relaciones interpersonales este conocimiento resulta esencial para establecer una buena relación con personas de otras culturas cuyas normas pueden ser muy diferentes de las que hayamos aprendido en nuestro entorno este talento natural para el conocimiento interpersonal ha sido durante décadas la dimensión fundamental de la inteligencia social hay teóricos que llegan a afirmar que la cognición social en tanto que inteligencia general aplicada al mundo social constituye la única medida exacta de la inteligencia social pero esta visión se centra más en lo que sabemos sobre el mundo interpersonal que en el modo real en que nos relacionamos con los demás lo que ha conducido a medidas de la inteligencia social que si bien evidencian nuestro conocimiento de las situaciones sociales ignoran el modo en que nos movemos en ellas una deficiencia realmente lamentable quienes destacan en la cognición social pero carecen de las aptitudes sociales básicas se mueven torpemente en el mundo de las relaciones interpersonales el efecto de las distintas habilidades de la inteligencia social depende de su adecuada combinación en este sentido la exactitud empática se erige sobre la escucha y la empatía primordial y todas ellas alientan la cognición social todas las formas de conciencia interpersonal por otra parte constituyen los cimientos de las actitudes sociales la segunda parte de la inteligencia social la sincronía la sincronía primera de las aptitudes sociales y fundamento de todas las demás nos permite emprender una gracil danza no verbal con las personas con las que nos relacionamos es por ello que la falta de sincronía obstaculiza nuestra competencia social dificultando en consecuencia nuestras interacciones la capacidad neuronal de la sincronía descansa en los sistemas de la vía inferior como los anteriormente mencionados sistemas neuronales osciladores y las neuronas espejo para entrar en sincronía es necesario ser capaz de leer instantáneamente los indicios no verbales de la sincronía que incluyen un amplio rango de interacciones armoniosamente orquestadas desde sonreír o a sentir en el momento adecuado hasta orientar adecuadamente nuestro cuerpo hacia los demás y actuar en consecuencia sin pensar siquiera en ello quienes no consiguen entrar en sincronía pueden por el contrario moverse nerviosamente quedarse paralizados o sencillamente ignorar su fracaso en mantener el ritmo de esta danza no verbal cuando una persona no consigue entrar en sincronía la otra se siente incómoda y no se preocupa siquiera en establecer rapor quienes tienen dificultades en esta habilidad social sufren típicamente de disemia es decir de la incapacidad de interpretar adecuadamente los signos no verbales que facilitan las relaciones y de actuar en consecuencia los indicadores externos de esta sutil incapacidad social resultan evidentes porque los disémicos ignoran por ejemplo las señales que jalonan que una conversación está tocando a su fin e inquietan a sus interlocutores al no darse cuenta de los signos tácitos que mantienen abierta la comunicación en dos sentidos las investigaciones realizadas sobre la disemia se han llevado fundamentalmente a cabo en el ámbito infantil porque afecta a muchos niños que sufren de rechazo escolar el niño que padece este problema no mira a la gente con la que está hablando no respeta las distancias interpersonales exhibe expresiones faciales discordantes con su estado emocional o parece indiscreto o indiferente al modo en que se sienten los demás y poco importa en este sentido que no parezca más que un simple signo de ser un niño porque muchos otros niños de su misma edad no presentan las mismas dificultades en el caso de los adultos la disemia se pone de manifiesto en una conducta igualmente desconectada la misma ceguera social que muestra el niño disemico origina las dificultades de relación del mundo adulto desde la incapacidad de advertir los signos no verbales hasta la dificultad en establecer nuevas relaciones además la disemia puede impedir la adecuada gestión de las expectativas sociales propias del mundo laboral es por ello que los adultos disemicos suelen terminar socialmente aislados estos déficits sociales no suelen deberse a causas neurológicas como el síndrome de asperger o el autismo de los que hablaremos en el capítulo 9 cierta investigación realizada en este sentido ha estimado que el 85% de quienes padecen disemia no han aprendido a leer los signos no verbales o a reaccionar a ellos por razones que van desde una falta de interacción con pares hasta el hecho de haber vivido en el seno de una familia que seguía normas sociales excéntricas o no desplegaba un determinado rango de emociones que otro 10% aproximado se debe a algún trauma emocional que obstaculizó el necesario aprendizaje y que sólo el 5% presenta trastornos neurológicos diagnosticables actualmente existen varios programas específicamente diseñados para que tanto los niños como los adultos dispongan de la posibilidad de aprender estas habilidades y remediar así este fallo del aprendizaje esos programas suelen empezar enseñando a la persona a cobrar conciencia de los elementos no verbales de la sincronía como los gestos las posturas el contacto físico el tono de voz el contacto ocular y el ritmo cuando la persona aprende a usar más eficazmente estos distintos ingredientes hasta que puede por ejemplo mantener el contacto ocular mientras habla con alguien sin tener que hacer para ello ningún esfuerzo especial la resonancia emocional que tiene lugar cuando entramos naturalmente en sincronía con alguien es obviamente mucho mayor que cuando tratamos de construirla deliberadamente no resulta difícil advertir si tenemos en cuenta que los sistemas cerebrales de la vía inferior en los que se basa la sincronía operan de manera espontánea y ajena a la conciencia que cualquier intento de controlarlos conscientemente pueda entorpecer su funcionamiento es por ello que las personas que participan de este tipo de programas tienen la necesidad de sobre aprender ejercitando hasta el punto de que la respuesta nueva y más armoniosa aparece de manera espontánea la presentación de uno mismo los actores profesionales son especialmente diestros en la habilidad de la presentación de uno mismo que les permite transmitir la impresión deseada durante la campaña de 1980 a la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos Ronald Reagan participó en un debate televisado en el momento en que el moderador desconectó el micrófono antes de que acabase su intervención Reagan reaccionó poniéndose inmediatamente en pie cogiendo otro micrófono y afirmando en tono airado yo he pagado este show he pagado por este micrófono la multitud aplaudió este despliegue espontáneo de asertividad especialmente en un hombre conocido por su genio que ha acabado considerándose como un momento especialmente clave de su campaña pero como posteriormente confirmó su asesor de campaña ese arranque aparentemente tan natural había sido cuidadosamente planificado para explotar en el momento más adecuado el carisma es un aspecto de la presentación de uno mismo en este sentido el carisma de un locutor de un maestro o de un líder se asienta en la capacidad de despertar en los demás las emociones que ellos mismos experimentan y de arrastrarles hacia esa franja del espectro emocional podemos advertir claramente este contagio emocional observando el modo en que una figura carismática se acerca a una muchedumbre ese tipo de personas posee un don especial para que los demás se adapten a su ritmo y se contagien de sus sentimientos el conferenciante que sabe conectar con los demás abordando cada cuestión con el tono emocional adecuado para lograr el máximo impacto en su público ilustra perfectamente el carisma en acción los presentadores saben emplear el momento y la cadencia adecuada aumentando o disminuyendo la amplitud de su tono de voz en el momento adecuado para movilizar a su audiencia ellos son los transmisores de una emoción que contagian a su audiencia pero para ello se requiere de una habilidad especial veamos por ejemplo el caso de cierta universitaria cuya animada energía la hacía muy popular entre sus compañeros se trataba de una muchacha que expresaba abiertamente sus sentimientos y no tenía problemas en hacer amigos pero lo cierto es que sus profesores tenían una impresión diferente porque destacaba entre los muchos alumnos de su clase por sus arrebatos acompañando todos los comentarios que escuchaba con expresiones manifiestas de gusto o disgusto y sintiéndose en ocasiones tan desbordada por sus emociones que no le quedaba más remedio que abandonar el aula según su profesor esa chica tenía una expresividad exuberante pero una notable falta de autocontrol es por ello que aunque su expresividad podía serle muy útil en muchos entornos sociales no le servía de nada en aquellos otros en los que se requiere un cierto grado de contención la capacidad de controlar y encubrir la expresión de las emociones es según algunos modelos clave para la presentación de uno mismo quienes son diestros en este dominio se muestran muy seguros de sí mismos y poseen lo que suele denominarse sabwarfair son personas que se mueven con naturalidad en cualquier situación desde el ámbito de las ventas hasta el servicio la diplomacia y la política en la que se requiera una respuesta matizada hablando en términos generales las mujeres son emocionalmente más expresivas que los hombres pero hay situaciones en las que las mujeres necesitan equilibrar la expresividad con la presentación de uno mismo en la medida en que las normas sociales sigan desdeñando la importancia de la expresividad como ocurre en la mayoría de los puestos de trabajo las mujeres se ven obligadas a contener ese impulso para poder adaptarse nuestra sociedad tiene normas sutiles implícitas específicas para los hombres y para las mujeres en este sentido por ejemplo se considera que los hombres expresan más adecuadamente las emociones de la ira y que las mujeres se mueven mejor en los del miedo y la tristeza esta norma también admite tácitamente el llanto de una mujer aunque lo desaprueba en el caso del hombre en el ámbito profesional sin embargo el tabú de llorarse extiende también a las mujeres por su parte el tabú que impide expresar la ira se desvanece en cuanto la mujer ocupa una posición de poder otra norma oculta admite que los líderes poderosos se muestren airados cuando se ha frustrado el logro de un objetivo colectivo este es un requisito que satisfacen también las llamadas mujeres alfa independientemente del hecho de que enfurecerse pueda ser la respuesta más eficaz a una determinada situación no parece socialmente fuera de lugar cuando procede del jefe hay personas que son todas ellas presentación de uno mismo sin que tal fachada se apoye en una experiencia que la respalde las variedades de la inteligencia social no reemplazan a otras actitudes necesarias para el desempeño de un determinado papel como acerté a escuchar casualmente en cierta ocasión en una conversación entre dos hombres de negocios en un restaurante japonés de manhattan tiene un don especial para que todo el mundo le quiera pero la verdad es que no creo que pudieras elegir a nadie peor la influencia el policía municipal estaba multando al cadillac aparcado en doble fila en una estrecha calle de tres carriles de uno de los barrios más acaudalados de manhattan impidiendo con ello la puesta en marcha de los que estaban bien estacionados pero que diablos está haciendo se escuchó súbitamente gritar al propietario de cadillac un hombre bien arreglado y de mediana edad que salía con una bolsa de ropa de la tintorería simplemente estoy cumpliendo con mi trabajo usted ha estacionado en doble fila respondió tranquilamente el policía pero usted no sabe con quien está hablando gritó entonces en tono furioso y amenazador conozco al alcalde y estoy seguro de que en cuanto se entere de esto le despedirá será mejor que coja el ticket y se largue antes de que llame a la grúa respondió serenamente la gente sin ponerse nervioso entonces el conductor cogió su multa se metió en su coche y abandonó el lugar mascullando entre dientes los buenos policías suelen ser diestros en la influencia es decir en el uso del tacto y del autocontrol es por ello que no suelen emplear más fuerza de la necesaria aunque también saben cuando es preciso emplear la fuerza tratando a las personas violentas con una actitud atenta serena y profesional los policías más diestros en esta actitud son los que más fácilmente consiguen que los demás les obedezcan los policías de gráfico de nueva york por ejemplo son los que presentan una tasa más baja de incidentes que acaban escalando y convirtiéndose en episodios violentos esos policías saben bien el modo en que su cuerpo reacciona ante un desacato el presagio de un problema y su conducta profesional afirma su autoridad tranquilamente pero con firmeza son personas que no se dejan arrastrar por respuestas instintivas que desencadenarían una reacción en cadena el uso adecuado de la fuerza por otra parte puede ser una táctica adecuada para resolver o mejor todavía para evitar los problemas pero la clave para gestionar adecuadamente las amenazas veladas de agresión física no reside tanto en la aplicación de la fuerza como en los mecanismos neuronales que permiten encontrar la respuesta que mejor se adapta a las circunstancias y para ellos son necesarias las habilidades de autocontrol empatía y cognición social que permiten modular el impulso agresivo interpretar adecuadamente lo que la otra persona puede estar sintiendo para calibrar así la fuerza mínima necesaria y adaptarse a las normas que operan en una determinada situación El adiestramiento de los circuitos neuronales subyacentes ha sido hasta el momento una tarea poco reconocida de quienes se ocupan de adiestrar a los demás en el uso adecuado de la fuerza ya sean civiles o militares y es que cuanto más hábil sea una persona en el uso de los medios violentos más esencial resulta el fortalecimiento de los circuitos neuronales que inhiben el impulso agresivo estos son los circuitos que modulan nuestros encuentros sociales cotidianos para mitigar la agresividad para que la influencia resulte constructiva debemos aprender a expresarnos de un modo que logre fácilmente el resultado social deseado las personas diestras en este sentido causan una impresión más favorable y son consideradas más fiables y amables quienes saben desplegar la influencia confían en que la conciencia social guía sus acciones y reconocen aquellas situaciones en que guiñar un ojo por ejemplo puede beneficiar una relación hay ocasiones en los que resulta contraproducente manifestar la exactitud empática con un no me gustas o no me quieres y y las que lo más prudente parece ser reconocer tal intuición y actuar tácitamente en consecuencia decidir la tasa óptima de expresividad depende entre muchos otros factores de la cognición social es decir del conocimiento de las reglas que resultan apropiadas a un determinado contexto social otro ejemplo del modo sinérgico en que opera la inteligencia social no olvidemos que en este sentido por ejemplo la modalidad silenciosa de Beijing resulta inadecuada para Guadalajara México el tacto equilibra la expresividad una discreción social que nos permite adaptarnos más adecuadamente a nuestro entorno sin que nuestra conducta genere tantas olas adversas a nuestro alrededor el interés por los demás todos los estudiantes implicados en el caso del buen samaritano del que anteriormente hablábamos se vieron obligados a atravesar la puerta y escuchar las quejas del mendigo pero la empatía por sí sola no basta si no va acompañada de algún tipo de acción solo los que se detuvieron a escuchar le manifestaron interés en los demás otro de los ingredientes básicos de la inteligencia social como ya hemos visto en el capítulo 4 los circuitos cerebrales que se ponen en marcha cuando sentimos las necesidades de los demás constituyen un acicate para la acción por por ejemplo las mujeres que más intensamente registran la tristeza al observar el vídeo de un bebé llorando son también las que más fruncen el ceño un claro indicador de la empatía pero esas mujeres no se limitan a reproducir la respuesta fisiológica del bebé sino que también son las que más claramente exhiben el deseo de cogerlo en brazos y consolarlo cuanto mayor es nuestra empatía e interés por alguien que se encuentre en apuros mayor será el impulso a ayudarle un vínculo que siempre se haya presente en las personas más motivadas para aliviar el sufrimiento ajeno un estudio realizado en Holanda sobre las donaciones caritativas por ejemplo puso de relieve que el interés por los demás constituye un excelente predictor de la probabilidad de ayudar a los necesitados en el mundo laboral por ejemplo la preocupación que nos lleva a asumir la responsabilidad de lo que tenemos que hacer genera buenos ciudadanos de la organización en este sentido las personas que se interesan en los demás son las más dispuestas a tomarse el tiempo y hacer los esfuerzos necesarios para echarles una mano de este modo no sólo se ocupan de su trabajo sino que entienden la necesidad de cooperar con los demás para conseguir los objetivos grupales las personas fisiológicamente más motivadas por el malestar de los demás es decir las personas más susceptibles a este rango del contagio emocional son los que más movilizados se encuentran a actuar quienes presentan un menor interés empático por su parte son los que más fácilmente se despreocupan del malestar ajeno cierto estudio longitudinal que se ha llevado a cabo en este sentido ha descubierto que los niños de 5 a 7 años menos inquietos por el malestar de su madre son aquellos que más probablemente acaben convirtiéndose en adultos antisociales los investigadores sugieren que alentar la atención y el interés de esos niños por las necesidades de los demás puede ser una estrategia eficaz para impedir la aparición posterior de problemas pero no basta para movilizarnos a la acción con el simple interés por los demás porque también necesitamos actuar eficazmente son muchos los líderes de organizaciones que tienen objetivos humanitarios que fracasan torpemente porque carecen de las habilidades básicas y todavía deben desarrollar su inteligencia social la preocupación por los demás es más intensa cuando apelan a habilidades de la vía superior que emplean la experiencia para sus propios fines en este sentido Bill y Melinda Gates son excelentes ejemplos de esta capacidad porque recurren a las mejores prácticas del mundo empresarial para afrontar los devastadores problemas de salud de los necesitados de todo el mundo y también pasan tiempo conociendo a las personas a las que están ayudando madres de Mozambique cuyos hijos mueren de malaria y víctimas del sida de la india lo que fomenta su interés empático el interés por los demás suele ser el impulso básico que moviliza a las personas hacia las llamadas profesiones de ayuda como la medicina y el servicio social en cierto sentido estas profesiones pueden ser consideradas como la manifestación expresa del interés por los necesitados ya sean los enfermos o los pobres quienes desempeñan esas profesiones se mueven bien cuando aumenta esa capacidad pero acaban quemándose por el contrario apenas mengua el interés por los demás refleja la capacidad de compasión de una determinada persona es es ello que en este campo suelen fracasar a las personas manipuladoras que se muestran muy diestras en otras habilidades de la inteligencia social la deficiencia en esta dimensión de las habilidades sociales es la que más claramente nos permite identificar a las personas antisociales que se despreocupan por los sentimientos las necesidades y el sufrimiento de los demás y en consecuencia tampoco hacen nada por ayudarles educando la vía inferior ahora que ya tenemos una visión global somera del territorio que abarca la inteligencia social podemos preguntarnos por la posibilidad de mejorar estas competencias esenciales este parece en lo que se refiere a las aptitudes de la vía inferior un gran reto pero Paul Ekman una auténtica autoridad en el campo de la lectura de las emociones que se manifiestan en la expresión facial ver capítulo uno ha puesto a punto un método que permite pese a su funcionamiento instantáneo e inconsciente el adiestramiento de la empatía primordial el método de Ekman se centra en las micro expresiones es decir en las señales emocionales que aparecen fugazmente en nuestro rostro en menos de un tercio de segundo es decir el tiempo que tardamos en chasquear un dedo se trata de señales emocionales espontáneas e inconscientes que nos proporcionan indicios del modo en que realmente se siente otra persona independientemente de la impresión que esté tratando de proyectar aunque una sola micro expresión no necesariamente indique que la persona está mintiendo la mentira descarada suele implicar este tipo de engaño emocional cuanto mejor sea nuestra capacidad de detectar las micro expresiones más sencillo nos resultará detectar quien está tratando de reprimir una verdad emocional conviene aquí decir que el funcionario de la embajada que detectó la mirada fugaz de disgusto atravesando el rostro del criminal que solicitaba un visado había sido adiestrado en el método de Ekman esta habilidad primordial resulta especialmente valiosa en campos tan diversos como la diplomacia la judicatura o la policía porque las micro expresiones nos revelan el modo en que realmente se siente una persona en un determinado momento pero también hay que señalar que los amantes los vendedores los maestros y en última instancia todo el mundo puede beneficiarse de la capacidad de leer este tipo de señales estas expresiones emocionales automáticas y fugaces operan a través de los circuitos de la vía inferior que se distinguen por su automaticidad y rapidez y para registrar la vía inferior se requiere también del concurso de la vía inferior es por ello que resulta absolutamente necesario sintonizar adecuadamente con nuestra empatía primordial el método diseñado por ecman llamado herramienta de entrenamiento en micro expresiones micro expresión training control utiliza un cd para perfeccionar la capacidad de detectar estas micro expresiones un entrenamiento que dura menos de una hora y del que hasta el momento se han beneficiado decenas de miles de personas yo lo he probado esta misma mañana la primera ronda presenta fotografías de rostros de diferentes personas con una apariencia emocionalmente neutra que van seguidas de una serie de instantáneas que expresan una de las siete emociones siguientes tristeza ira miedo sorpresa disgusto desprecio o felicidad mi tarea ha consistido en adivinar la expresión que acababa de presenciar aunque lo único que podría decir es que solo he visto una instantánea difusa porque las sonrisas y los seños fruncidos discurren a una velocidad de no más de un quinceavo de segundo que si bien resulta adecuada para la vía inferior deja no obstante completamente confundida a la superior luego viene una serie de tres sesiones de práctica y posterior revisión que presentan 60 imágenes más a una velocidad de la treintava parte de un segundo después de haber esposado la estimación el programa permite el estudio más detenido de los fotogramas que componen las distintas expresiones para ejercitar así el dominio de los matices que distinguen la tristeza de la sorpresa y el disgusto de la ira y lo mejor de todo es que el método valora cada una de las estimaciones como correcta o equivocada proporcionando así un feedback esencial que la vida real casi nunca nos brinda para ejercitar los circuitos neuronales que participan en esta resbaladiza tarea mis conjeturas se han basado en una vislumbre ocasional como el destello de los dientes la tensión en la comisura de los labios o los ojos completamente abiertos que me ha permitido determinar la presencia de la sonrisa del desdeno del miedo respectivamente con mucha frecuencia sin embargo mi mente racional se ha quedado perpleja ante la exactitud de lo que sólo me parecía una mera opinión mientras que cuando por el contrario he tratado de explicarme por qué la imagen difusa que acababa de ver significaba tal o cual cosa como por ejemplo seguramente esa frente levantada significa sorpresa estaba equivocado parece pues que cuanto más he confiado en mis tripas más en lo cierto estaba como afirma la ciencia cognitiva sabemos más de lo que podemos decir o por decirlo de otro modo la vía inferior trabaja mejor cuando la superior está desconectada al cabo de 20 o 30 minutos de práctica he pasado el post test logrando un respetable 86% de acierto que superaba con mucho el 50% del pretest según Ekman la gente suele puntuar como ha sucedido en mi caso entre el 40 y el 50 por ciento en el primer intento y tras unos 20 minutos de entrenamiento casi todo el mundo mejora hasta alcanzar un porcentaje de aciertos de entre el 80 y el 90 por ciento es perfectamente posible sostiene Ekman adiestrar la vía inferior pero porque no lo hemos hecho hasta ahora porque nunca antes habíamos tenido la posibilidad de acceder al feedback adecuado cuanto más nos adiestramos en este sentido mejor es el resultado obtenido y para alcanzar la perfección es necesario sobre aprender Ekman ha descubierto que las personas que han pasado por este tipo de entrenamiento son más diestras en la detección de las micro expresiones de la vida real como la apariencia de tristeza y desaliento que atravesó fugazmente el rostro del espía británico king field en su última entrevista pública antes de escapar a la unión soviética o el veloz indicio de disgusto en el testimonio de kato kaelin en el juicio por homicidio que se llevó a cabo contra oj simpson no es de extrañar que los investigadores policiales los negociadores y muchos otros cuyas profesiones requieren la capacidad de detectar la falta de sinceridad hayan acudido en masa al entrenamiento de ekman pero lo más interesante es que este cursillo intensivo de aprendizaje de la vía inferior revela que estos circuitos neuronales están absolutamente necesitados de aprendizaje lo único que hace falta para ello es enseñarle en el único lenguaje que entiende un lenguaje que por otra parte no tiene nada que ver con las palabras el programa de desarrollo de la inteligencia social de ekman es un modelo para el adiestramiento de aptitudes esenciales de la vía inferior como la empatía primordial y la interpretación de señales no verbales de este modo ekman ha demostrado que la conclusión de los psicólogos de que esa conducta rápida y espontánea trasciende nuestra capacidad de aprendizaje estaba equivocada lo único que se requiere para ello es un nuevo modelo de aprendizaje que deje a un lado la vía superior y nos permita conectar directamente con la inferior una revisión de la inteligencia social durante los primeros años del siglo 20 un neurólogo llevó a cabo un experimento con una mujer que sufría de amnesia se trataba de un caso tan grave que cada vez que la veía el médico debía presentarse lo que ocurría casi a diario un buen día el doctor escondió en su mano una chincheta y como siempre se presentó estrechando la mano de la paciente pero en este caso la pinchó luego se despidió y al cabo de poco volvió a entrar y le preguntó a la mujer si no se habían visto antes y cuando ella respondió que no el médico le tendió la mano pero en esta ocasión ella retrajo la suya esta es una anécdota que suele emplear Joseph Ledoux para ilustrar la diferencia existente entre la vía superior y la vía inferior la amnesia de la mujer estaba causada por una lesión en el lóbulo temporal que forma parte de los circuitos de la vía superior pero su amigo Dala un nódulo central de la vía inferior se hallaba intacta es por ello que aunque su lóbulo temporal no podía recordar lo que acababa de sucederle la amenaza de la tachuela se hallaba tan profundamente grabada en los circuitos de su amígdala que si bien no reconoció al doctor sabía perfectamente que no debía confiar en él conviene reconsiderar por tanto la inteligencia social desde la perspectiva proporcionada por los recientes conocimientos realizados por la neurociencia la arquitectura social del cerebro entrelaza los circuitos de la vía superior y de la vía inferior dos sistemas que en el cerebro intacto operan en paralelo como dos timones imprescindibles para navegar adecuadamente por el mundo social las ideas convencionales sobre la inteligencia social suelen centrarse excesivamente en habilidades propias de la vía superior como el conocimiento social o la capacidad de entender las reglas procedimientos y normas que determinan la conducta apropiada a un determinado escenario social la escuela de la cognición social reduce el talento interpersonal a este tipo de intelecto general aplicado a las interacciones aunque este enfoque de la ciencia cognitiva ha funcionado bien en los ámbitos de la lingüística y de la inteligencia artificial topa con sus límites cuando tratamos de aplicarlo al ámbito de las relaciones humanas centrarnos en el conocimiento de las relaciones o slaya habilidades no cognitivas tan esenciales como la sincronía y la empatía primordiales al tiempo que ignora aptitudes tan importantes como el interés por los demás así pues las visiones estrictamente cognitivas desdeñan la importancia del aglutinante intercerebral esencial que construye el fundamento de cualquier interacción cualquier abordaje completo del espectro de las habilidades de la inteligencia social debe tener en cuenta tanto las aptitudes de la vía superior como las de la vía inferior actualmente sin embargo el concepto y las medidas que se utilizan para determinarlo omiten demasiados caminos de la vía inferior y menosprecian de ese modo talentos sociales que resultan esenciales para la supervivencia poco se sabía cuando durante los años 20 del pasado siglo en que Turnwick propuso la necesidad de medir la inteligencia social sobre los fundamentos neuronales del sí y menos todavía sobre las habilidades interpersonales hoy en día sin embargo la neurociencia social plantea un reto a los teóricos de la inteligencia encontrar una definición de nuestras aptitudes interpersonales que incluya también las capacidades de la vía inferior como la habilidad de entrar en sincronía la escucha atenta y el interés por los demás es por ello que cualquier enfoque de la inteligencia social que aspire a ser completo debería incluir estos ingredientes básicos de las relaciones nutritivas en su ausencia el concepto de inteligencia social acaba convirtiéndose en una idea fría y seca que si bien reconoce la importancia del intelecto calculador ignora no obstante las virtudes del corazón coincido en este punto con el difunto psicólogo Lorenz Kohlberg cuando señaló que el intento de eliminar los valores humanos del ámbito de la inteligencia social acabó empobreciendo el concepto aislada y anónimamente considerada la inteligencia social involucionó hasta convertirse en una especie de enfoque exclusivamente pragmático de la influencia y del control hoy más que nunca necesitamos estar muy atentos para no seguir difundiendo una actitud tan manifiestamente impersonal segunda parte el vínculo roto capítulo 7 el tú y el ello una mujer cuya hermana acababa de fallecer me contó que había recibido la llamada telefónica de condolencia de un amigo que pocos años atrás había perdido también a su propia hermana cuando su amigo le dio el pésame la mujer visiblemente conmovida le abrió su corazón y empezó a contarle los pormenores de la larga enfermedad que finalmente acabó arrebatándole a su hermana pero mientras estaba contándole lo mucho que la añoraba escuchó al otro lado de la línea telefónica el sonido de las teclas de un ordenador como si su interlocutor estuviera aprovechando la ocasión para poner al día su correo electrónico entonces sus comentarios fueron vaciándose gradualmente de contenido hasta tornarse superficial y automáticos cuando finalmente colgó el teléfono experimentó la punzada visceral característica del tipo de relación que el filósofo martín buber denominó yo ello y se sintió peor que antes de la llamada según buber la modalidad de relación yo ello se caracteriza porque la persona carece de empatía y de la correspondiente conexión con la realidad subjetiva del otro que tan evidente es para el emisor como para el receptor quizás el amigo del ejemplo anterior se hubiera sentido en la obligación de llamarla y expresarle sus condolencias pero la falta de auténtica conexión emocional acabó truncando una oportunidad de contacto y convirtiéndola en un mero gesto despojado de todo contenido buber acuñó la expresión yo ello para referirse a la franja del espectro de las relaciones que va desde el simple distanciamiento hasta la manipulación más burda en la que no tratamos a los demás como personas sino como cosas y en consecuencia los convertimos en meros objetos los psicólogos por su parte emplean la expresión relación instrumental a genki para hablar de esta modalidad distante de relación que nos lleva a considerar a los demás como simples medios para el logro de nuestros objetivos en este sentido cada vez que nos despreocupamos de los sentimientos de los demás y prestamos únicamente atención a lo que nos interesa de ellos estamos manteniendo una relación instrumental esta modalidad egocéntrica de relación se halla en el polo opuesto de la comunión un estado de alta empatía en el que no solo nos interesamos por los sentimientos de los demás sino que nos vemos transformados y ello es así porque la comunión establece un feedback que nos permite conectar con los demás mientras que la relación exclusivamente instrumental por su parte nos desconecta de ellos las tareas o preocupaciones que dividen nuestra atención nos despojan de recursos y establecen una modalidad de funcionamiento automático que solo presta la atención mínima necesaria para mantener la conversación un tipo de interacción que cuando la situación exige una mayor presencia se experimenta como desconexión el exceso de preocupaciones tiene un coste que afecta a cualquier conversación que aspire a ir más allá de lo estrictamente rutinario especialmente cuando nos adentramos en un dominio emocionalmente conflictivo obviamente la llamada telefónica de condolencia anteriormente mencionada no pretendía hacer ningún daño pero la división de la atención que con más frecuencia de la deseada caracteriza a la vida moderna nos predispone lamentablemente hacia una modalidad de relación impersonal la relación yo tú la siguiente es una conversación que en cierta ocasión escuché casualmente en un restaurante mi hermano que tiene 39 años es un auténtico cabeza cuadrada y tiene muy mala suerte con las mujeres su primer matrimonio fue un auténtico fracaso porque aunque posee muchas habilidades técnicas carece de toda competencia social últimamente estoy utilizando un método para no perder tiempo con las citas para ello emplaza a las distintas candidatas a la misma hora y en el mismo lugar y las ubica en mesas separadas luego se sienta exactamente 5 minutos frente a cada una de ellas pasados los cuales suena a un timbre y en el caso de que decidan volver a verse intercambian sus direcciones de correo electrónico para concertar una nueva cita pero lo cierto es que mi hermano echa a perder todas las oportunidades que se le presentan porque apenas se sienta empieza a hablar de sí mismo sin mostrar el menor interés por su interlocutora no me extraña que ninguna mujer quiera volver a verle comparemos esto con el test de las citas empleado por Jason Charney que consistía en contar el tiempo que transcurría antes de que la persona con la que había quedado le formulase una pregunta que contuviese la palabra tú según cuenta en su primera cita con Adam Epstein el hombre con quien un año más tarde acabó cazándose no tuvo siquiera tiempo para poner en marcha el cronómetro ese test nos proporciona un indicador muy claro de la capacidad de establecer contacto con los demás adentrarse en su realidad interna y comprenderla los psicoanalistas emplean el término intersubjetividad para referirse a esta modalidad de conexión que permite fundir los mundos internos de dos personas que la expresión yo tú describe en mi opinión de un modo bastante más poético como señaló el austríaco buber en su libro de 1937 sobre la filosofía de las relaciones la relación yo tú o yo y tú como acabó popularizándose en nuestro país refleja una conexión muy especial el tipo de vínculo que con mucha frecuencia aunque no siempre encontramos entre marido y esposa miembros de la misma familia y buenos amigos no olvidemos que el vocablo alemán utilizado por buber es la forma más íntima empleada por amigos y amantes para buber místico y también filósofo el tú posee una dimensión trascendente porque la relación humana con lo divino es la única conexión yo tú que puede mantenerse indefinidamente el ideal último de nuestra imperfecta humanidad pero las modalidades cotidianas del yo tú van desde el simple respecto y cortesía hasta el afecto la admiración y las innumerables formas en que manifestamos nuestro amor el distanciamiento y la indiferencia emocional que caracterizan a la relación yo ello contrasta profundamente con la proximidad de la relación yo tú en la primera para la que basta con la vía superior y sus actitudes racionales y cognitivas asociadas los demás son meros medios para el logro de nuestros propios fines mientras que en la segunda que establece la conexión y requiere del concurso de la vía inferior por el contrario se convierten en un fin en sí mismo la frontera que separa el ello del tú es muy permeable y fluida es por ello que todo tú puede convertirse en ocasiones en un ello y que todo ello puede acabar convirtiéndose también en un tú pero lo cierto es que cuando esperamos ser tratados como un tú la modalidad yo ello se experimenta muy negativamente como sucedió con la llamada telefónica con la que hemos iniciado esta sección porque en tales casos el tratamiento tú se diluye súbitamente en un ello la empatía constituye la antes a la misma de la relación yo tú en cuyo caso nuestro compromiso no es tan superficial porque como dijo buber la relación yo tú sólo puede expresarse con todo nuestro ser uno de los rasgos distintivos del compromiso yo tú es la sensación sentida es decir la sensación clara de ser objeto de la empatía de otra persona en esos precisos momentos no existe la menor duda de que la otra persona sabe lo que estamos sintiendo y por ello mismo nos sentimos reconocidos como dijo uno de los pioneros del psicoanálisis y como también hemos visto que es fisiológicamente cierto en el capítulo 2 cliente y terapeuta oscilan al mismo ritmo a medida que va intensificándose su conexión emocional como señaló el teórico humanista carl rogers la empatía terapéutica parece cuando el cliente se siente comprendido es decir se siente reconocido como tú la sensación sentida en en primer viaje a nuestro país el psiquiatra japones takeo doy vivió una situación un tanto embarazosa el día en que visitando a una persona a la que acababan de presentarle su anfitrión le preguntó si tenía hambre agregando creo que tenemos un poco de helado en realidad doy tenía hambre pero se sintió desconcertado de que se lo preguntase una persona a la que acababa de conocer algo que en japón jamás habría ocurrido y puesto que las normas de la cultura japonesa no le permitían aceptar la invitación la declinó cortésmente doy también recuerda haber alentado la expectativa de que su anfitrión insistiera y en consecuencia se decepcionó al verle admitir tan fácilmente su negativa según dice cualquier anfitrión japonesa habría sentido sencillamente su hambre y le hubiera ofrecido algo de comer sin mediar palabra alguna esta conciencia de las necesidades y sentimientos ajenos y la consiguiente respuesta pone de relieve la importancia que la cultura japonesa y hablando en términos generales todas las culturas orientales atribuye a la modalidad de relación yotu el término japonés amae se refiere a esta especial sensibilidad que se asienta en la empatía y actúa en consecuencia sin necesidad alguna de llamar la atención al respecto en la órbita de amare nos sentimos reconocidos por los demás en opinión de takeo doi la estrecha conexión que mantiene la madre con su hijo una conexión que le permite sentir intuitivamente lo que éste necesita constituye el prototipo de la estrecha sintonía que impregna la vida cotidiana japonesa creando un clima de conexión íntima aunque no exista en inglés ningún término específicamente equiparable a amae se trata de una actitud que refleja el hecho empírico de que conectamos más fácilmente con aquellas personas a las que conocemos y amamos es decir nuestra familia inmediata nuestros parientes nuestra pareja y nuestros amigos cuanta más proximidad dicho en otras palabras más amae la presencia de amae favorece la comunicación directa de pensamientos y sentimientos la actitud implícita es algo así como si yo lo siento también debes sentirlo tú de modo que no es preciso que diga en voz alta lo que quiero siento necesito tú debes estar lo suficientemente conectado conmigo como para sentirlo y obrar en consecuencia sin necesidad de que te lo pida pero este concepto no solo tiene un sentido emocional sino también cognitivo porque cuanto más estrecha sea nuestra relación con alguien más abiertos y atentos estaremos cuanta más historia personal hayamos compartido más fácil y rápidamente registraremos lo que otra persona está sintiendo y más semejante será también el modo en que pensemos y reaccionemos ante lo que pueda presentarse aunque buber ha pasado ya de moda en los círculos de la filosofía actual el filósofo francés Emmanuel Levinas ha tomado el relevo como comentarista del mundo de las relaciones según Levinas la modalidad yo ello es la más superficial de las relaciones porque no se ocupa tanto de conectar con los demás como de pensar sobre ellos cosa que no sucede con la modalidad yo tú en donde uno se zambulle por decirlo de algún modo en las profundidades del otro como dice Levinas el ello describe al otro en tercera persona y lo convierte en una mera idea lo más alejado en suma de la conexión íntima los filósofos consideran que nuestra visión implícita del mundo determina el modo en que pensamos y actuamos este conocimiento puede ser compartido por toda una cultura por una familia o sencillamente por un par de amigos y nos ata con amarras invisibles a una realidad social construida como 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 indica levinas esta sensibilidad compartida emerge de la relación interpersonal lo que significa que nuestra sensación privada y subjetiva del mundo hunde sus raíces en el mundo de las relaciones como dijo Freud hace ya mucho tiempo todo aquello que establece puentes de conexión entre las personas genera sentimientos parecidos un hecho que no pasará inadvertido para quien haya entablado una conversación casual con una persona que le atrae para el vendedor que llama a un posible cliente desconocido o para quien pasa simplemente el rato de un viaje de avión hablando con su compañero de asiento por debajo sin embargo de esta relación superficial Freud advirtió que los vínculos que establecemos con los demás puede consolidar la identificación es decir la sensación de que el otro y nosotros somos casi uno y el mismo conocer a alguien significa a nivel neuronal resonar con sus pautas emocionales y con sus mapas mentales es por ello que cuanto más se solapan nuestros mapas mayor es nuestra identificación y mayor también la realidad compartida cuanto más nos identificamos con alguien más se funden nuestras categorías mentales una fusión inconsciente que supone que lo más importante para el otro también es para nosotros lo más importante es es sencillo por ejemplo que los esposos nombren las cosas en que se asemejan que aquellas otras en las que difieren pero sólo si se trata de una pareja feliz porque en caso negativo son las diferencias lo que se acentúa otro indicador bastante paradójico por cierto de esta similitud de mapas mentales es el que afecta a los prejuicios egoístas ya que en este caso tendemos a compartir con las personas que más valoramos los mismos pensamientos distorsionados en los que más solemos incurrir esto es algo que se pone de manifiesto por ejemplo en la ilusión de invulnerabilidad desmesuradamente optimista que nos lleva a creer que es más probable que las cosas malas les sucedan a los demás que a nosotros o a las personas que más nos interesan por ello estimamos que la probabilidad de que el cáncer o un accidente de automóvil nos afecten a nosotros o a nuestros seres queridos es menor que la de que afecten a los demás la experiencia de unidad es decir la sensación de fusión de nuestra identidad con alguien aumenta cuando asumimos la perspectiva de otra persona y se consolida las cosas desde su punto de vista una experiencia que cuando la empatía es mutua cobra una especial resonancia no es de extrañar que en tal caso las personas que se hallen estrechamente unidas combinen sus mentes hasta el punto de que una concluya las frases que la otra ha comenzado un signo de una relación muy intensa y profunda que los investigadores de la relación de pareja han denominado validación de alta intensidad la relación yo tú se refiere a una relación unificadora que nos lleva a percibir al otro como alguien distinto de todos los demás este tipo de encuentro profundo jalona los momentos de mayor compromiso y que más vívidamente recordamos a los que Buber se refería cuando dijo que toda vida verdadera es un encuentro a excepción de la santidad sin embargo seríamos demasiado exigentes si aspirásemos a que todo encuentro se moviese en la dimensión yo tú como dijo Buber la vida cotidiana oscila inevitablemente entre ambas modalidades de relación ya que según dijo el nuestro es un yo dividido compuesto de dos provincias netamente definidas la del ello y la del tu y si bien esta aparece en los momentos de mayor conexión pasamos la mayor parte de nuestra vida en la modalidad utilitaria del ello que se ocupa de hacer las cosas que hay que hacer la utilidad del ello el columnista del New York Times Micholas Christophe es un conocido periodista de investigación ganador de un premio Pulitzer y que ha mantenido su objetividad en medio de guerras hambrunas y las principales catástrofes de las últimas décadas pero esa objetividad se perdió un buen día en Camboya mientras investigaba la escandalosa venta de miles de niños como esclavos de los traficantes de sexo el momento crítico ocurrió el día en que un proxeneta camboyano le presentó a una menor de edad menuda y temblorosa llamada Sreineti Christophe cometió el terrible pecado periodístico de comprarla por 150 dólares Christophe llevó a Sreineti a otra chica a su pueblo y las puso en libertad ayudándolas a emprender una nueva vida al cabo de un año Sreineti estaba acabando su formación como estetician en Phnom Penh la capital de Camboya y a punto de abrir su propio gabinete mientras que la otra chica lamentablemente volvió al dinero fácil fueron muchos los lectores que emocionados por los artículos escritos al respecto por Christophe enviaron donaciones a una organización que se dedica a ayudar a chicas como Sreineti a comenzar una nueva vida la objetividad es uno de los principios fundamentales de la ética periodística por lo que desde una perspectiva ideal el periodista debe asumir el papel de observador neutral rastreando los eventos e informando de lo que ocurre sin interferir en modo alguno así fue como Christophe cruzó la frontera y se subió en su relato abandonando el estricto papel de periodista distante pero el código deontológico del periodismo no es más que un caso particular de un tipo de relación yo ello que afecta también a muchas otras profesiones desde la medicina hasta la policía desde esa perspectiva por ejemplo el cirujano no debería intervenir quirúrgicamente a una persona con la que mantuviese una relación muy estrecha por el temor a que sus sentimientos empañen su claridad mental y del mismo modo un policía tampoco debería en teoría permitir que sus relaciones personales interfiesen con el ejercicio de su profesión en cualquiera de los casos sin embargo el principio que nos lleva a mantener la adecuada distancia profesional aspira a proteger a los implicados de la imprevisible e inestable influencia de las emociones en el ejercicio profesional el mantenimiento de esa distancia es el que nos permite ver a los demás en función del papel que desempeñan paciente criminal etc sin necesidad de conectar con el ser humano que asume ese rol y es que mientras que la vía inferior nos conecta de inmediato con la ansiedad de los demás los sistemas prefrontales pueden tranquilizarnos y proporcionarnos la distancia emocional necesaria para pensar con la suficiente claridad no olvidemos que la eficacia de la empatía depende del adecuado equilibrio entre las vías superior e inferior la modalidad de ello tiene claras ventajas para el desempeño de la vida cotidiana aunque sólo sea para establecer la distancia necesaria para llevar a cabo nuestras actividades más rutinarias a fin de cuentas no es necesario establecer un vínculo íntimo con todas las personas con las que interactuamos cotidianamente ya que para ello basta con que nos relacionemos basándonos exclusivamente en el rol social que una determinada persona desempeña como la camarera o el dependiente por ejemplo tratándole como un ello unidimensional e ignorando simultáneamente las otras dimensiones de su personalidad es decir su plena identidad humana jim paul sartre el filósofo francés del siglo 20 consideraba esta unidimensionalidad como un síntoma de la alienación característica de la vida moderna en su opinión los roles públicos constituyen una especie de ceremonia una suerte de guión que nos permite tratar a los demás y ser tratados a su vez como un ello existe una danza del tendero como también hay una danza del sastre y una danza del subastador que tratan de convencer a sus respectivos clientes de que no son nada más que un tendero un sastre o un subastador pero sartre no dice nada sobre los beneficios derivados de esta mascarada yo ello que nos libera de la necesidad de pasarnos en días sumidos en una interminable serie de encuentros yo tú así por ejemplo la distancia digna que mantiene el camarero proporciona sus clientes una burbuja de intimidad que les libra de intromisiones en su mundo privado así es también como el camarero puede desempeñar eficazmente su trabajo y disponer de la autonomía interna necesaria para dirigir su atención a sus intereses y búsquedas privadas aunque sólo sea en el ámbito del ensueño y de la fantasía el rol pues nos proporciona una esfera de intimidad en medio de la vida pública que no se ve amenazada por los comentarios triviales siempre y cuando no dejen de ser triviales por por otra parte la persona que asume el rol siempre tiene la posibilidad de atender a alguien como un tú transgrediendo provisionalmente los límites de su rol y asumiendo su personalidad completa pero hablando en términos generales el rol opera como una especie de filtro que protege parcialmente a la persona que lo desempeña es precisamente por ese motivo que al menos al comienzo no vemos a la persona sino aún ello en la relación entre simples conocidos el rapor aumenta en la medida en que ambos se involucran en una danza no verbal de atención sonrisas gestos y movimientos coordinados pero en el encuentro con alguien que desempeña un rol profesional nuestra atención tiende a centrarse en nuestra necesidad en nuestra ansiedad o en el resultado deseado las investigaciones realizadas en este sentido en el ámbito de las relaciones interpersonales de quienes desempeñan un rol de ayuda como médicos enfermeras consejeros o psicoterapeutas evidencia ni la menor presencia por ambos lados de los ingredientes fundamentales del rap que impregnan los encuentros informales esta atención dirigida hacia objetivos supone un reto para los profesionales de la ayuda cuya eficacia después de todo depende también del rap y en el ámbito psicoterapéutico por ejemplo la química interpersonal entre terapeuta y cliente resulta esencial para el establecimiento de una alianza operativa en el ámbito de la medicina la necesaria confianza del paciente en su médico es esencial para que obedezca sus recomendaciones es por todo ello que quienes desempeñan ese tipo de roles harían bien en preocuparse de que sus encuentros profesionales conserven los ingredientes esenciales del rap por equilibrando el necesario desapego con la empatía suficiente para permitir la dosis mínima de relación yo tú el dolor del rechazo para Mary Duffy la hora de la verdad en que se dio cuenta de que había dejado de ser contemplada como una persona y pasó a ser considerada como el carcinoma de la habitación B 2 ocurrió la mañana posterior al día en que le extirparon un cáncer de mama todavía estaba medio dormida cuando sin advertencia previa se vio rodeada por un montón de desconocidos ataviados con bata blanca el médico que la había operado y un grupo de estudiantes de medicina el doctor sin dirigirle la palabra le quitó la sabana y la despojó del camisón como si fuera un maniquí dejándola desnuda demasiado débil para protestar duffy esgrimió entonces un irónico buenos días que no obstante no consiguió impedir la perorata que el médico se lanzó a dar sobre el cáncer al grupo que indiferente a su desnudez rodeaba su cama cuando finalmente el médico se dignó dirigirle la palabra preguntó distraídamente ha tenido gases pero cuando ella trató de afirmar su humanidad con un tajante no eso no lo hago hasta la tercera cita el doctor pareció ofenderse como si le hubiera defraudado lo que duffy necesitaba en ese momento era que el doctor afirmase sencillamente su individualidad con un gesto que la tratara con un poco de dignidad necesitaba un momento de yo tu y lo único que recibió fue una ducha fría de yo ello todo nos sentimos como duffy inevitablemente angustiados cuando esperamos conectar con alguien que por una u otra razón no asume su parte y a causa de ello nos sentimos desamparados como el bebé cuya madre se niega a prestarle atención ese tipo de sufrimiento tiene un fundamento neuronal porque nuestro cerebro registra el rechazo social en la corteza cingulada anterior o ca la misma región que se activa cuando experimentamos un daño físico y también provoca por lo que sabemos entre otras muchas cosas una angustiosa sensación de dolor corporal la investigación dirigida por Mattel Lieberman y Naomi Eisenberg de Nucla sugiere que la corteza cingulada anterior opera como una especie de alarma neuronal que detecta el peligro del rechazo y alerta a otras partes del cerebro a reaccionar en consecuencia en ese sentido ambos opinan que forma parte de lo que ellos denomina un sistema de identificación social que parece asentarse en los mismos circuitos cerebrales que avisan al cerebro de un posible daño físico el rechazo evoca una amenaza primordial importante para el cerebro en este sentido Lieberman y Eisenberger nos recuerdan que la integración en un grupo era esencial para la supervivencia del hombre prehistórico porque la exclusión podía implicar su sentencia de muerte como hoy en día sigue ocurriendo cuando un mamífero humano se ve en la obligación de sobrevivir en medio de la naturaleza según afirman estos investigadores el centro del dolor pudo haber desarrollado esta sensibilidad a la exclusión social como una señal de alarma que muy probablemente estimula la necesidad de recomponer la relación amenazada este descubrimiento da sentido a las metáforas que solemos emplear para referirnos al dolor generado por el rechazo como tener el corazón roto o los sentimientos heridos lo que indica la naturaleza física del sufrimiento emocional el lenguaje humano parece reconocer esta equiparación entre el dolor físico y el sufrimiento social porque son muchos los idiomas en los que los términos utilizados para describir el sufrimiento social se derivan del mismo léxico que se emplea para hablar del dolor físico también es muy elocuente el hecho de que los simios que tienen lesionada la corteza singulada anterior no puedan llorar de angustia cuando se ven separados de sus madres un fracaso que en plena naturaleza podría poner en peligro su vida del mismo modo las madres de estos simios que presentan lesiones en la corteza singulada anterior ya no responden a los gritos de aflicción de sus hijos a los dijeros en el caso de los seres humanos se ha descubierto que el llanto del bebé activa la corteza singulada anterior de su madre y no se desconecta hasta que ésta responde quizás nuestra necesidad primordial de conexión explique la proximidad de los centros del tallo cerebral asociados a las lágrimas y la risa que afloran espontáneamente en los momentos de mayor conexión social como nacimientos muertes bodas y reencuentros largamente esperados de este modo la angustia de la separación y la alegría del vínculo social reflejan el poder primordial de la conexión cuando esta necesidad de proximidad no se ve adecuadamente satisfecha pueden presentarse diversos tipos de trastornos emocionales los psicólogos han acuñado el término depresión social para referirse al malestar concreto causado por las relaciones problemáticas y amenazadoras el rechazo o el miedo al rechazo también es una de las causas más comunes de ansiedad la sensación de inclusión no depende del número ni de la frecuencia de los contactos sociales sino de lo reconocida y aceptada que se sienta aunque sólo sea por unas pocas personas clave no es de extrañar por tanto que las amenazas de abandono separación o rechazo discurran a través de los mismos circuitos cerebrales porque en un tiempo fueron auténticas amenazas hoy simbólicas a nuestra supervivencia física es precisamente por ese motivo que cuando esperamos ser tratados como un tú y nos tratan como un ello nos sentimos especialmente mal empatía o proyección en cuanto lo vi reconocí vagamente comenta un psicoanalista respecto a su primera entrevista con un nuevo paciente la emergencia de una de las muchas versiones de ansiedad a las que soy susceptible observando atentamente a su paciente mientras le escuchaba no tardó en descubrir que lo que tan nervioso le ponía eran sus pantalones con la raya perfecta y sin la menor arruga mi paciente prosiguió irónicamente el psicoanalista parecía un modelo del catálogo Eddie Bauer mientras que yo parecía recién salido de la última página del suplemento de tallas grandes y prendas defectuosas estaba tan nervioso que sin perder el contacto visual se echó hacia adelante para poder estirar mejor las perneras de sus pantalones chinos completamente arrugados poco después el paciente relató un recuerdo muy intenso de la expresión de desaprobación severa y silenciosa de su madre que evocó en el analista el recuerdo de la continua insistencia de su madre en que se planchara los pantalones el psicoanalista cita ese ejemplo para ilustrar el papel que desempeña la empatía en la terapia esos momentos en los que según dijo el terapeuta se siente perfectamente conectado con su paciente y experimenta exactamente los mismos sentimientos que él desafortunadamente sin embargo parte de lo que el analista siente procede de su propio bagaje emocional y constituye una proyección de su realidad interior sobre la de su paciente en este sentido la proyección ignora la realidad interior de la otra persona y cada vez que incurrimos en la proyección solemos creer con demasiada facilidad que el otro siente y piensa lo mismo que nosotros esta tendencia se vio advertida hace ya muchos años por el filósofo David Hume que en el siglo 19 advirtió lo que denominó la asombrosa tendencia del ser humano atribuir a los demás las mismas emociones que observamos en nosotros y encontrar en todas partes las ideas que más presentes se hallan en nosotros en nuestra propia mente en la auténtica proyección no obstante no hacemos más que proyectar nuestro mapa del mundo sobre el mapa del otro sin ningún tipo de ajuste o sintonía las personas demasiado ensimismadas y perdidas en su mundo interior no tienen mucha más alternativa que proyectar su propia sensibilidad sobre los demás hay quienes sostienen que cada acto de empatía conlleva una forma sutil de proyección porque el hecho de sintonizar con alguien provoca en nosotros sentimientos y pensamientos que fácil aunque erróneamente solemos atribuirles el reto del analista consiste en discernir las proyecciones lo que técnicamente hablando se denomina contratransferencia de la auténtica empatía en la medida en que el terapeuta sabe diferenciar los sentimientos internos que reflejan los sentimientos del paciente de aquellos otros que proceden de su propia historia puede registrar con más facilidad lo que realmente siente el paciente si la proyección convierte al otro en un ello la empatía nos permite verlo como un tú porque establece un feedback que nos ayuda a ajustar nuestra percepción a su realidad mientras controla sus propias reacciones el terapeuta puede comenzar advirtiendo que lo que parece un sentimiento propio no se origina en él sino en su paciente y su significado acabará tornándose consciente en la medida en que aflore una y otra vez al tiempo que va construyendo la relación cliente terapeuta luego puede compartir esa sensación interior devolviendo la experiencia a su paciente mientras la empatía va perfeccionando la sintonía nuestro anhelo de bienestar depende en buena medida de que los demás nos consideren un tú una necesidad de conexión que posiblemente refleje la necesidad primordial de super vivencia es por ello que el eco neuronal de esa necesidad acrecienta actualmente nuestra sensibilidad a la diferencia existente entre ello y tú y nos lleva a experimentar el rechazo social de un modo tan profundo como el sufrimiento psicológico si ser tratados como un ello nos inquieta igualmente inquietante es tratar de ese modo a los demás capítulo 8 la triada oscura mi cuñado leonard duolff es un hombre amable y compasivo un estudioso de chausser y un experto en la literatura y la cinematografía de terror esos intereses le llevaron hace ya unos cuantos años a escribir un libro sobre un asesino en serie de la vida real que antes de ser atrapado había estrangulado a diez personas incluidos tres miembros de su propia familia para ello leonard visitó al asesino en prisión en varias ocasiones cuando finalmente logró acopiar el coraje necesario le formuló la pregunta que más le desconcertaba ¿cómo pudo hacer una cosa tan espantosa acaso no sintió compasión por sus víctimas o no replicó entonces el asesino con toda naturalidad tuve que desconectar esa parte de mí porque de haber experimentado su sufrimiento jamás hubiera podido hacerlo la empatía es el principal inhibidor de la crueldad por ello la represión de la tendencia natural a experimentar lo que los demás sienten nos permite tratarlos como si no fueran más que una cosa la espeluznante respuesta de ese estrangulador tuve que desconectar esa parte de mí alude a la posibilidad de truncar a propósito la empatía y contemplar fríamente el sufrimiento ajeno es precisamente por ello uno de los desencadenantes de la crueldad consiste en la represión de la tendencia natural que nos permite conectar con los demás y sentir lo que sienten quienes carecen de la capacidad de establecer contacto con los demás caen típicamente dentro del ámbito del narcisismo el maquiavelismo y la psicopatía es decir lo que los psicólogos han calificado como la criada oscura todas ellas comparten en distinta medida rasgos a veces muy ocultos tan poco atractivos como el rencor la hipocresía el egocentrismo la agresividad y la insensibilidad no estaría de más que nos familiarizásemos con estas tres modalidades aunque sólo fuera para conocerlas mejor porque la sociedad moderna que glorifica las motivaciones egoicas e idealiza a los semidioses de la fama y la vanidad puede estar promoviendo inadvertidamente su florecimiento aunque la mayor parte de las personas que caen dentro de la triada oscura no satisfacen completamente los criterios del diagnóstico psiquiátrico en sus polos más extremos se pierden en la enfermedad mental o se convierten en auténticos criminales especialmente en el caso de los psicópatas pero la variedad subclínica resulta mucho más habitual y vive entre nosotros y podemos encontrar a los en las oficinas las escuelas los bares y cualquier recodo de la vida cotidiana el narcisista sueños de gloria el jugador de rugby al que llamaremos andré se ha ganado a pulso la justificada fama de ser un engreído y todo el mundo le adora por hacer las jugadas más espectaculares y difíciles en los momentos más críticos de los partidos más importantes y parece que sus esfuerzos son mayores cuanto más ruge el público más brillan los focos y mayor es el riesgo en los momentos más difíciles dijo uno de sus compañeros de equipo a un periodista nos encanta contar con su presencia pero la verdad es que andré se apresuró a agregar es un tipo realmente insoportable siempre llega tarde a los entrenamientos se pavonea como si fuera dios jugando al rugby y jamás le he visto hacer un buen placaje además andré tiene la costumbre de desaprovechar las jugadas más sencillas especialmente en los entrenamientos y en los partidos sin importancia hasta el punto de que en cierta ocasión casi se pelea con un compañero por no haberle pasado el balón a él sino a otro jugador que por cierto acabó marcando un gol andré ilustra una variedad del narcisismo a esas personas solo les interesan los sueños de gloria los narcisistas se aburre con la rutina y solo parecen florecer cuando se ven obligados a enfrentarse a un reto difícil un rasgo que resulta muy adaptativo en aquellos entornos como los pleitos o el liderazgo en los que el individuo se ve obligado a moverse en situaciones habitualmente muy estresantes las versiones sanas del narcisismo se originan en la sensación del niño mimado de ser el centro del universo y de que sus necesidades son más importantes que las de los demás de esa sensación parece derivarse la autoestima que proporciona al adulto una confianza en sí mismo proporcional a su nivel de talento uno de los ingredientes fundamentales del éxito y en cuya ausencia se repliega y deja de ejercer los dones y las fortalezas que pueda poseer pero para que el narcisismo sea realmente sano debe poseer también una buena dosis de empatía en este sentido podríamos decir que cuanto mayor sea la capacidad de la persona de tratar a los demás como a sí mismo más sano tiende a ser el narcisismo son muchos los narcisistas que se sienten atraídos por aquellos trabajos de perfil elevado en los que se hayan sometidos a una intensa presión y en los que pueden sus mejores talentos y los beneficios también son mayores a pesar del riesgo que puedan entrañar en todos estos casos como sucedía en el de andré el narcisista parece esforzarse más cuanto mayores son las posibles recompensas esta modalidad de narcisismo puede generar auténticos líderes en opinión de michelle makovi un psicoanalista que se ha dedicado al estudio y tratamiento de los líderes narcisistas se trata de un trastorno cada vez más frecuente en los escalafones superiores del ámbito empresarial y que está directamente relacionado con la competencia el salario y el glamour estos líderes ambiciosos y seguros de sí mismos pueden ser muy eficaces en el competitivo mundo de la empresa actual los mejores de ellos son estrategas dotados y creativos capaces de formarse una idea global de la situación enfrentarse adecuadamente a los retos que les presente la vida y transmitir un legado positivo a sus subordinados en este sentido los narcisistas más productivos combinan la adecuada confianza en sí mismos con la capacidad de admitir las críticas al menos las críticas que proceden de un amigo los líderes narcisistas sanos también son capaces de autor reflexión y están abiertos a la prueba de la realidad son personas que poseen la suficiente perspectiva como para disfrutar durante la búsqueda de sus objetivos su apertura a la información nueva por otra parte les torna menos vulnerables a las situaciones imprevistas y les permite en consecuencia tomar decisiones más razonables pero los narcisistas patológicos por su parte no buscan tanto ser amados como admirados entre sus principales fortalezas se cuenta la capacidad de tener una visión convincente de las cosas que les dota de una habilidad especial para tener seguidores a menudo innovadores en el ámbito de los negocios no se ven motivados por tener un alto estándar de excelencia interna sino por los beneficios adicionales que acompañan al logro de los objetivos propuestos y puesto que les interesan muy poco los efectos de sus acciones sobre los demás no son nada escrupulosos con los medios utilizados y suelen despreocuparse por el coste humano que todo ello pueda suponer según Markovic estos líderes también pueden resultar especialmente atractivos en tiempos turbulentos aunque sólo sea porque no tienen ningún problema en emprender acciones que provoquen cambios radicales pero la empatía de esos narcisistas es selectiva y su búsqueda de gloria les lleva con cierta frecuencia a ser la vista gorda no es de extrañar por tanto que no muestren el menor empacho en cerrar una empresa venderla o despedir a miles de empleados sin preocuparse siquiera por la catástrofe personal que ello pueda suponer para sus empleados porque el hecho es que en ausencia de empatía los remordimientos no existen y estos líderes son impasibles a las necesidades y sentimientos de sus subordinados la sensación de autoestima constituye otro signo muy importante del narcisismo sano en este sentido los narcisistas patológicos suelen poseer una autoestima muy pobre lo que genera una inestabilidad y una vulnerabilidad interna que cierra a las críticas aún al más inspirado de los líderes es por ello que este tipo de líder evita todo feedback constructivo que siempre percibe como un ataque esta hipersensibilidad a las críticas también lleva a los líderes narcisistas a desdeñar la información que sólo buscan de manera selectiva aferrándose a aquellos datos que corroboran su punto de vista ignorando al mismo tiempo los que lo refutan son personas que no saben escuchar sino que prefieren predicar y adoctrinar algunos líderes narcisistas logran resultados espectaculares mientras que otros provocan auténticos desastres cuando albergan sueños irreales carecen de limitaciones e ignoran los sabios consejos que puedan brindarles lo que bien puede acabar arrastrando a toda una empresa por un sendero equivocado es por todo ello que makov advierte que dado el gran número de líderes narcisistas que dirigen el mundo empresarial las organizaciones deberían buscar bien en buscar un sistema adecuado de compensaciones que les obligase a escuchar y tener en cuenta las opiniones ajenas no es de extrañar que en las circunstancias actuales acaben aislados tras un muro de aduladores cierto director general narcisista solicitó en una ocasión psicoterapia makov y con la intención de descubrir por qué se enfadaba tan fácilmente con sus subordinados y se tomaba como una afrenta personal hasta las más valiosas sugerencias sin tener en cuenta a las personas que las habían propuesto esa psicoterapia le permitió rastrear identificar el origen de su ira hasta el sentimiento infantil de no haber sido valorado jamás por su distante padre que hiciera lo que hiciese nunca parecía satisfecho con sus logros entonces fue cuando se dio cuenta de que todos sus esfuerzos estaban dirigidos a compensar con las alabanzas de sus subordinados esa necesidad emocional infantil insatisfecha es es ello que en cada ocasión en que se sentía infravalorado no tardaban en enfurecerse esa comprensión alentó un cambio que le permitió empezar a tomarse en broma su apremiante necesidad de aplauso en un determinado momento reunió a su equipo directivo y les anunció que había emprendido un psicoanálisis solicitándoles su opinión al respecto tras una larga pausa un alto ejecutivo acopió finalmente el coraje necesario para decirle que hacía tiempo que no le veía enojarse y que independientemente de lo que estuviera haciendo estaba sentándole bien y debía seguir en ello el lado oscuro de la lealtad mis alumnos dice cierto profesor de una escuela empresarial consideran la vida dentro de una organización como una especie de feria de las vanidades en la que quien quiere prosperar no tiene más remedio que adular a sus superiores según esos alumnos la adulación es una de las condiciones imprescindibles del ascenso y poco importa si a lo largo de este proceso se ven obligados a ocultar minimizar o distorsionar información importante porque con astucia y un poco de suerte siempre habrá alguien que acabe cargando con los platos rotos ese cinismo pone claramente de relieve el peligro que entraña el narcisismo patológico y cuando esa visión es compartida por una masa crítica de empleados y se convierte en el protocolo estándar la organización entera acaba asumiendo rasgos manifiestamente narcisistas son muchos los problemas generados por este tipo de narcisismo en el ámbito empresarial en primer lugar el hecho de que todo el mundo aliente el delirio de grandeza del jefe o infle una falsa imagen colectiva se convierte en una norma operativa que no tarda en impedir toda disidencia sana por otro lado las organizaciones que carecen de una visión clara y completa de la realidad pierden la capacidad de responder ágilmente a las demandas que se les presentan a decir verdad toda empresa quiere que sus empleados estén orgullosos de trabajar en ella y crean compartir una misión importante de modo que una dosis sana y adecuada de narcisismo no entraña ningún problema el problema aparece cuando el orgullo no se asienta en los logros reales sino en una necesidad desesperada de alabanza este peligro es todavía mayor cuando el líder narcisista sólo está dispuesto a aceptar mensajes que confirmen su propia sensación de grandeza ya que cuando ese líder se torna a su vez portador de malas noticias sus subordinados empiezan a ocultar deliberadamente los datos que no concuerdan con la imagen grandiosa y no es preciso para provocar esta distorsión de la realidad motivación clínica alguna porque los mismos empleados cuyo ego se siente ensalzado por el simple hecho de pertenecer a la organización distorsionarán deliberadamente la verdad a cambio de las sensaciones generadas por la adulación del grupo pero la principal víctima del narcisismo colectivo patológico no es la verdad sino la relación auténtica entre los empleados en tal caso todo el mundo parece conspirar tácitamente para mantener viva la ilusión compartida un entorno en el que prospera la distorsión y la paranoia al tiempo que el trabajo se degrada hasta convertirse en una mera farsa en una escena profética de la película de 1983 Silk Ford Karen Silk Ford una cruzada contra la corrupción en el mundo empresarial descubre casualmente al director de una planta industrial retocando fotografías de las soldaduras de las barras de combustible de un reactor nuclear para que un trabajo defectuoso cobrase apariencia de seguridad pero el directivo no parecía albergar ninguna duda sobre la flagrante violación de las normas de seguridad en la que estaba incurriendo lo único que le preocupaba era entregar el trabajo en el tiempo previsto sin demora que pusiera en peligro a la empresa y a sus empleados por ello se consideraba un ciudadano ejemplar de la organización desde la época en la que se filmó esa película denuncia ha habido varios accidentes de este tipo que no solo han afectado a un reactor nuclear sino a todo el entramado de empresas que giraban en torno a chernovil bajo las mentiras más descaradas y los fraudes fiscales más sofisticados esas empresas se hallaban atrapadas en este problema el narcisismo colectivo patológico por más que afirmen explícitamente querer conocer la verdad lo cierto es que las organizaciones narcisistas alientan tácitamente la hipocresía no olvidemos que las ilusiones compartidas florecen en relación directa a la negación de verdad y cuando el narcisismo afecta a toda la empresa quienes se atreven a poner en cuestión los motivos de alabanza a un esgrimiendo de actos cruciales constituyen una seria amenaza de fracaso y vergüenza para el narcisista cuya respuesta refleja es la rabia no es de extrañar que las empresas narcisistas notar o den en amonestar degradar o despedir a quienes osan cuestionar la grandiosidad del grupo la organización narcisista es un universo moral un mundo cuyas metas bondades y medios no se ven cuestionados sino que son considerados como la verdad absoluta en tal empresa no existe en consecuencia impedimento alguno para recurrir a los medios necesarios para alcanzar los objetivos deseados de este modo la continua autocomplacencia impide que nos demos cuenta de lo mucho que nos hemos divorciado de la realidad porque las reglas no parecen aplicarse a nosotros sino tan solo a los demás el lema del narcisista los demás solo existen para adorarme ella había comenzado prometiéndole que le leería un pasaje de una novela pornográfica pero ahora estaba furioso al comienzo todo pareció ir muy bien ella empezó a leer en voz alta y seductora una escena torrida y él se sentía un poco excitado pero en la medida en que aumentaba la intensidad erótica del pasaje empezó a ponerse nerviosa balbucir y tartamudear finalmente llegó a un punto en el que estaba demasiado azorada como para continuar y alegando que el pasaje empezaba a ser demasiado pornográfico se negó a seguir pero las cosas no acabaron ahí porque luego agregó que en él había algo que la incomodaba y para empeorar las cosas admitió haber seguido adelante y leído el pasaje entero a otros chicos pero lo cierto era que esa misma escena se repitió en 120 ocasiones con 120 hombres diferentes como parte de una investigación realizada en cierta universidad y destinada a determinar las causas que llevan a algunos hombres a forzar el acto sexual el escenario había sido diseñado para comenzar excitando deliberadamente a los sujetos parar luego en seco y finalmente frustrarles pasada esta primera fase el experimento entraba en otra en la que cada participante tenía la oportunidad de desquitarse valorando si la mujer había realizado bien su trabajo y determinando si merecía o no recibir por él un pago y en este último caso cuánto debían pagarle y si debía seguir trabajando o si por el contrario debían despedirla la mayoría de los participantes perdonaron a la mujer sobre todo cuando se enteraron de que necesitaba el dinero para sufragar sus estudios pero como es habitual los narcisistas fueron los que más se indignaron y los que recomendaron adoptar medidas más estrictas la investigación demostró que en todos los casos los narcisistas se consideraron engañados y también fueron los más implacables otra investigación demostró también que cuanto más narcisista es el hombre más elevadas son las puntuaciones que alcanzan una prueba de actitudes sobre la violencia sexual es por todo ello que la conclusión a la que arribaron los investigadores fue la de que en el caso de haberse tratado realmente de una cita los narcisistas hubieran sido con toda probabilidad los más proclives a forzar una relación sexual independientemente de las protestas de su pareja pero aún los narcisistas patológicos pueden llegar en ocasiones a ser encantadores no olvidemos que el término narcisista se deriva del mito griego de narciso que estaba tan fascinado con su belleza que acabó enamorándose de su imagen reflejada en un estanque la ninfa eco también se enamoró de él pero acabó rechazada y con el corazón roto por ser incapaz de competir con la fascinación que narciso sentía por sí mismo son muchas como sugiere el mito las personas que se sienten atraídas por los narcisistas aunque sólo sea por el carisma derivado de la confianza que tienen en sí mismos pero los narcisistas patológicos también son muy expeditivos en su rechazo de los demás y al contemplarse a sí mismos en términos exclusivamente positivos son comprensiblemente más felices cuando se casan con personas aduladoras a fin de cuentas el eslogan típico del narcisista podría ser los otros sólo existen para adorarme de todos los miembros de la criada oscura los narcisistas con los más úfanos de sí mismos todo ello convenientemente aderezado con una dosis necesaria de autoengaño son muy egoístas y se atribuyen el mérito de los éxitos sin asumir jamás la culpa de los fracasos se sienten merecedores de la gloria y no tienen problema alguno en usurpar alegremente el mérito del trabajo ajeno sin ver en ello nada equivocado como tampoco por cierto en ninguna otra cosa que puedan hacer una de las pruebas estándar del narcisismo se ocupa de determinar entre otras muchas cosas si la persona posee una sensación desproporcionada de superioridad si tiene fantasías obsesivas y desmesuradas si experimenta rabia o vergüenza ante las críticas si espera favores especiales y si carece de empatía esta falta de empatía es precisamente la que le lleva a ignorar los efectos que su brusquedad egoísta provoca en la imagen que los demás tienen de él aunque en ocasiones pueden ser selectivamente encantadores los narcisistas suelen mostrarse bastante desagradables poco proclives a la intimidad emocional son muy competitivos cínicos y desconfiados y no dudan en manipular a las personas que les rodean glorificándose a sí mismos en detrimento de los demás lo más curioso sin embargo es que suelen considerarse personas amables no es de extrañar que en estas condiciones la inflación del ego aparezca con mucha más frecuencia en las culturas individualistas que en aquellas otras que alientan el éxito compartido las culturas colectivas imperantes en el extremo oriente y el norte de europa valoran el ajuste al grupo y comparten tanto los esfuerzos como las recompensas al tiempo que renuncian a toda expectativa de ser tratados como personas especiales por su parte las culturas individualistas como las de eeuu y australia por ejemplo tienden a alentar los esfuerzos y las recompensas individuales en este sentido por ejemplo los estudiantes universitarios de nuestro país consideran que su desempeño en la mayoría de las tareas supera al 66% de sus semejantes mientras que la puntuación al respecto de los estudiantes japoneses se ubica en torno al 50% el maquiavélico ni fin justifica los medios el gerente de un gran departamento de un gigante industrial europeo poseía una reputación un tanto ambigua ya que mientras que sus subordinados le temían y odiaban su jefe le encontraba realmente encantador socialmente muy brillante hacía todo lo que estuviese en su mano para impresionar no solo a su jefe sino también a todos los clientes pero en cuanto volvía a recluirse en su despacho no tardaba en convertirse en el tirano mezquino de siempre gritando sin empacho a quienes hacían las cosas mal y sin alentar tampoco a los que sobresalían un asesor independiente contratado por la empresa para valorar la actuación de sus directivos detectó de inmediato lo desmoralizados que estaban los empleados de ese departamento no hicieron falta muchas entrevistas para que detectar el egocentrismo de ese directivo que no mostraba el menor interés por la empresa ni por las personas cuyo esfuerzo le hacían acreedor de las alabanzas de su jefe el asesor recomendó entonces su sustitución cosa que el director general acabó admitiendo a regañadientes pero nuestro hombre no tuvo el menor problema en deslumbrar a su nuevo jefe y encontrar otro trabajo similar todos reconocemos de inmediato a este ejecutivo manipulador porque impregna la cultura popular y lo hemos visto en incontables ocasiones en los ámbitos del cine el teatro y la televisión es el estereotipo del bellaco el malvado insensible y refinado que no tiene empacho alguno en aprovecharse de los demás se trata de un personaje tan viejo que ya vemos en forma del demonio rabana en la epopeya india del ramayana y tan contemporáneo como el emperador del mal de la saga de la guerra de las galaxias aparece en innumerables ocasiones y bajo los ropajes más diversos como el científico loco que aspira a dominar el mundo o el jefe encantador y desalmado de una banda de criminales al que todos odian por su maldad y su falta de escrúpulos cuando Nicolás Maquiavelo escribió el príncipe el manual del siglo 16 en el que describe las estrategias necesarias para alcanzar y conservar el poder político sin importar para ello los medios utilizados dio por sentado que el gobernante ambicioso sólo piensa en sus propios intereses sin mostrar la menor preocupación por sus subordinados ni por las personas que debe aplastar para alcanzar sus objetivos para el maquiavélico el fin justifica los medios independientemente del sufrimiento que ello pueda provocar esta fue la ética que floreció durante los siglos posteriores entre los seguidores de maquiavelo en los invernaderos de las cortes reales europeas y que todavía sigue floreciendo en muchos círculos políticos y empresariales del mundo contemporáneos maquiavelo maquiavelo no creía en el altruismo y consideraba que el egoísmo es la única fuerza impulsora de la naturaleza humana en realidad sin embargo es muy probable que el político maquiavélico no considere egoístas ni malvados sus fines porque siempre puede encontrar una justificación racional convincente no es de extrañar por tanto que los gobernantes totalitarios sigan justificando su tiranía en la necesidad de proteger al estado de algún adversario siniestro aunque solo se trate de un enemigo imaginario la psicología ha tomado el adjetivo maquiavélico para aplicarlo a aquellas personas cuya visión del mundo refleja esta actitud cínica según la cual todo vale de hecho las escalas de maquiavelismo más empleadas suelen basarse en afirmaciones extraídas del libro de maquiavelo como la que sostiene que la diferencia que existe entre los criminales y los demás es que aquellos son lo suficientemente estúpidos como para dejarse atrapar y aquella otra según la cual la mayoría de la gente olvida más rápido la muerte de sus padres que la pérdida de sus propiedades este tipo de inventarios psicológicos no establece ningún tipo de juicios morales hasta el punto de que los talentos que exhibe el maquiavélico entre los que se cuentan el encanto la astucia y la confianza pueden ser considerados como deseables en contextos muy diversos que van desde las ventas hasta la diplomacia y la política por otra parte el maquiavélico tiende a ser cínicamente calculador y arrogante y suele comportarse de un modo que socava la confianza y la cooperación de sus semejantes los maquiavélicos son muy calculadores y fríos y no tienen el menor interés en establecer conexiones emocionales y al igual que sucede con los narcisistas consideran a los demás en términos estrictamente utilitarios como simples medios que pueden ser manipulados para el logro de sus propios objetivos uno de ellos por ejemplo confió en cierta ocasión a un consejero que acababa de despedir a su novia poniendo así de manifiesto una visión del mundo según la cual los demás independientemente del papel que desempeñen son para ellos piezas intercambiables son muchos los rasgos que el maquiavélico comparte con las otras 12 ramas de la triada oscura como la antipatía y el egoísmo pero, a diferencia de lo que sucede con los casos del narcisista y del psicópata el maquiavélico es realista consigo mismo y con los demás sin inflar nunca las cosas ni empeñarse tampoco en impresionar a nadie pareciera, en este sentido, que el maquiavélico prefiere ver las cosas con claridad porque de ese modo, puede manipular mejor a los demás según algunos teóricos de la evolución la inteligencia humana apareció en la prehistoria como una forma de operar que se encuentra al servicio de la supervivencia desde esa perspectiva, el éxito podía depender de la habilidad para conseguir la mejor parte sin que el grupo le echase a patadas una estrategia que hoy puede seguir proporcionando algún que otro éxito personal a directivos maquiavélicos como el gerente del tipo beso hacia arriba patada hacia abajo que hemos mencionado anteriormente a largo plazo, sin embargo, las estrategias desplegadas por el maquiavélico suelen envenenar sus relaciones y creando una mala reputación que acaba conduciéndole al fracaso no es de extrañar, por tanto, que su biografía esté inevitablemente salpicada de antiguos amigos antiguos, antiguos amantes y antiguos socios que alberguen hacia él un amargo resentimiento pero una sociedad tan móvil como la nuestra ofrece al maquiavélico un nicho ecológico idóneo en el que no tiene dificultades para desplazarse a nuevos territorios lo suficientemente alejados como para no verse atrapados por sus fechorías los maquiavélicos suelen tener una visión excesivamente unidireccional de la empatía focalizándose en las emociones de la persona a la que quieren manipular para alcanzar sus propios fines además, también suelen poseer una menor sintonía empática que los demás y su frialdad parece derivarse de una carencia esencial en el procesamiento de las emociones tanto propias como ajenas la suya es una visión estrictamente racional y probabilística del mundo que no sólo se haya despojada de emociones sino también del sentido ético que naturalmente impregna las relaciones interpersonales de ahí, precisamente, se deriva su tendencia a la maldad al carecer de la capacidad de sentir con los demás los maquiavélicos no pueden sentir por ello si como sucedía con el asesino en serie con el que ilustrábamos el comienzo de este capítulo tienen necesidad de mantener desconectada una parte de sí mismos para ellos, las emociones son tan desconcertantes que en los momentos de ansiedad, tal vez no sepan si como dijo un experto se sienten tristes, cansados, hambrientos o simplemente mal quizás sea por ello que el maquiavélico trata de compensar la aridez de su mundo emocional con exageradas necesidades primordiales de sexo, dinero o poder ya que sus dificultades se derivan de la imposibilidad de satisfacer todos esos impulsos con un equipamiento interpersonal que carece de un rango crucial del radar emocional a pesar de todo ello, sin embargo, suelen mostrar una gran capacidad para sentir lo que alguien puede estar pensando a la que se aferran para encontrar su lugar en el mundo en este sentido, los maquiavélicos son grandes estudiosos del mundo interpersonal al que sólo pueden acceder de manera superficial porque su sagaz cognición social les permite detectar matices e imaginar el modo en que las personas podrían reaccionar ante determinadas situaciones estas capacidades son, precisamente, las que posibilitan su legendaria superficialidad social como ya hemos visto, algunas de las definiciones actuales de la inteligencia social se basan fundamentalmente en este tipo de sabiduría social y podrían dar una elevada puntuación a los maquiavélicos pero, aunque su cabeza sepa lo que hay que hacer su corazón sigue sin tener la menor idea hay quienes consideran esta combinación de fortaleza y debilidad como una deficiencia que el maquiavélico trata de compensar mediante la astucia egoísta pero, desde esa perspectiva su capacidad manipuladora trata de compensar su ceguera a todo el amplio rango de las emociones una forma lamentable de adaptación que acaba envenenando sus relaciones el psicópata el otro como objeto el tema de la sesión de terapia de cierto hospital acabó derivando un buen día hacia la comida que servían en la cafetería unos alabaron entonces los postres otros se refirieron a lo mucho que engordaba y uno afirmó su expectativa de que no volvieran a cocinar lo mismo de siempre pero la cabeza de Peter iba en una dirección completamente diferente porque sus pensamientos giraban en torno al dinero que abría en la caja registradora cuánta gente se interpondría en el camino que separaba la caja de la puerta de salida y cuánto tiempo tardaría en encontrar una chica con la que pasar un buen rato Peter estaba en el hospital a causa de una orden judicial expedida por haber violado la libertad condicional desde su adolescencia Peter había abusado del alcohol y de las drogas y se había mostrado agresivo con mucha frecuencia actualmente sufría condena por haber realizado llamadas telefónicas amenazadoras si, en ocasiones anteriores, había estado en la cárcel por lesiones y daño a la propiedad también admitía libremente haber robado a su familia y a sus amigos el diagnóstico de Peter era el de psicopatía es decir, trastorno de personalidad antisocial el nombre con el que el manual de diagnóstico psiquiátrico denomina hoy en día a un desorden que también se conoce como sociopatía pero, independientemente del modo en que lo llamemos el trastorno se asienta en el engaño y la desconsideración una falta de responsabilidad que no genera el menor remordimiento sino tan solo indiferencia hacia el sufrimiento emocional que su conducta pueda provocar en los demás Peter, por ejemplo no entendía que su conducta pudiera resultar lesiva para los demás cuando, durante los encuentros que tenía con su familia su madre le hablaba del sufrimiento que les causaba Peter siempre se sorprendía se ponía a la defensiva y acababa asumiendo el papel de víctima era incapaz de admitir que había utilizado a su familia y a sus amigos para sus propios fines y permanecía, en consecuencia, indiferente al dolor que les causaba para los psicopatas, los demás son siempre un ello que pueden usar y tirar a voluntad esto puede resultar un tanto familiar porque hay quienes consideran que la triada oscura se refiere realmente a diferentes puntos del mismo continuo que va desde el narcisismo sano hasta la psicopatía en realidad, el psicópata y el maquiavélico parecen tan similares que hay quienes consideran que esta es la versión subclínica de aquella razón, dicho sea de paso, por la cual no acaban la cárcel el test fundamental de la psicopatía incluye la evaluación del egocentrismo maquiavélico que se pone de manifiesto en su adhesencia con afirmaciones del tipo siempre velo por mis intereses antes de preocuparme por los intereses ajenos a diferencia, sin embargo, de los maquiavélicos y de los narcisistas los psicópatas casi nunca experimentan ansiedad de hecho, parecen ignorar lo que es el miedo y están en la desacuerdo con afirmaciones del tipo saltar en paracaídas me da mucho miedo también parecen inmunes y pueden permanecer tranquilos en situaciones que aterrorizarían a muchas personas esta peculiar ausencia de miedo de los psicopatas es un rasgo que se ha puesto reiteradamente de manifiesto en un determinado experimento en el que los sujetos esperaban recibir una descarga eléctrica lo más habitual es que, quienes esperan recibir una descarga muestren una elevada tasa de indicadores individuales de la ansiedad como el aumento de la sudoración y del ritmo cardíaco cosa que no sucede en el caso de los psicópatas esta frialdad indica que el psicópata puede ser más peligroso que el maquiavélico o el narcisista al no experimentar ningún tipo de miedo anticipatorio el psicópata puede permanecer completamente sereno en las situaciones emocionalmente más intensas lo que le torna proclive a soslayar cualquier amenaza de castigo esta indiferencia a las consecuencias que lleva a los demás a obedecer la ley convierte a los psicópatas en los principales candidatos a prisión de los componentes de la triada oscura los psicópatas presentan una curiosa distorsión de la empatía que les impide reconocer el miedo o la tristeza en el rostro o en la voz de los demás cierto estudio de imagen cerebral realizado con un grupo de psicópatas criminales evidencia un déficit en varios circuitos asociados a la amígdala en un módulo cerebral esencial para la lectura de este rango de emociones y en el área prefrontal que inhibe los impulsos el vínculo permite que las personas experimenten en sí mismas el malestar de los demás cosa que no sucede en el caso de los psicópatas porque sus circuitos neuronales le insensibilizan a la franja del espectro emocional asociada al sufrimiento la crueldad del psicópatas parece insensibilidad porque al carecer de radar que les permita detectar el sufrimiento humano es literalmente indiferente como sucede con el caso de los maquiavélicos los psicópatas suelen ser muy diestros en la cognición social y saben meterse en la piel de los demás para hacerse una idea de sus pensamientos y sentimientos y poder así apretar los botones adecuados la persuasión social constituye otro de sus rasgos distintivos por lo que el test también incluye ítems tales como por más molestos que los demás estén conmigo siempre acabo convenciéndoles con mi encanto hay evidencia además de que algunos psicópatas criminales utilizan los libros de autoayuda para aprender a manipular mejor a los demás y conseguirlas y mediante un enfoque tan rudimentario como el que aprende a dibujar uniendo los puntos lo que quieren de ellos también hay quienes, hoy en día, emplean la expresión psicópatas exitosos para referirse a quienes confiesan abiertamente haber participado en robos, tráfico de drogas, crímenes violentos y similares sin haber sido acusados ni condenados por ello en cualquiera de los casos, sin embargo, su criminalidad combinada con su pauta clásica de encanto y desenvolturas superficiales mentira patológica y un largo historial de impulsividad les hace acreedores perfectos al estatus de psicopatía según esta teoría, estos psicópatas son exitosos porque aunque presentan las mismas tendencias que sus congéneres reaccionan con más ansiedad ante la expectativa del miedo lo que les lleva a ser más cautelosos y en consecuencia, menos proclives a acabar en prisión esta insensibilidad y frialdad suele aparecer a una edad muy temprana ya que la ternura parece completamente ajena al mundo interno de los psicópatas cuando un niño ve a otro enojado, asustado o triste se siente mal lo que le lleva a tratar de ayudarle para que se sienta mejor pero este es un rasgo completamente ajeno a la infancia del psicópata que siendo niño, no suele percibir el sufrimiento emocional de los demás y en consecuencia, no pone freno a la maldad ni a la crueldad es por ello que torturar animales constituye un precursor de la psicopatía adulta otros rasgos que presagian este tipo de conducta son el acoso escolar la conducta intimidatoria, las peleas, el sexo forzado provocar fuego y una amplia diversidad de delitos contra la propiedad y las personas no es infrecuente que, cuando consideramos a los demás como un mero objeto acabemos maltratándolos y abusando de ellos esta insensibilidad alcanza su cúspide en el caso de los psicópatas criminales como los asesinos en serie o los corruptores de menores cuya frialdad refleja su falta de empatía y su profunda incapacidad para experimentar el malestar de sus víctimas no es de extrañar, teniendo en cuenta todo lo dicho que cierto violador en serie encarcelado se refiriese al terror que provocaba a sus víctimas diciendo realmente no lo entiendo yo también estaba asustado y no disfrutaba de la situación el estímulo moral en los últimos minutos de un reñido partido que debía decidir el equipo que pasaría a la siguiente fase de la liga universitaria John Canney, entrenador del equipo de baloncesto de la Temple University, apeló a medidas desesperadas John Canney sacó entonces a la cancha un gigante de casi 2 metros y 113 kilos de peso con la intención de que hiciese todas las faltas necesarias sin importar que de ese modo, lesionase a los jugadores del equipo contrario pero una de esas faltas envió al hospital con un brazo roto a uno de sus contrincantes con una lesión que le mantendría en el banquillo durante el resto de la temporada entonces fue cuando Canney se expulsó a sí mismo luego llamó por teléfono al jugador lesionado y a sus padres para disculparse y se ofreció a pagar la factura del hospital como dijo el mismo Canney a un periodista me siento muy mal la verdad es que estoy muy arrepentido por lo que he hecho este arrepentimiento ilustra claramente la distinción esencial existente entre los integrantes de la triada oscura y otras personas que incurren en actos censurables el remordimiento y la vergüenza y sus primos hermanos la vergüenza, la culpabilidad y el orgullo son emociones sociales o morales algo que los integrantes de la triada oscura sólo experimentan si es que lo hacen de manera muy amortiguada las emociones sociales presuponen la presencia de la empatía que nos permite sentir el modo en que los demás experimentan nuestra conducta en este sentido, cumplen con una función de policía interna que garantiza la armonía interpersonal al asegurarse de que lo que decimos y hacemos no transgrede las normas de lo que resulta apropiado a una determinada situación hay que decir que incluimos al orgullo entre las emociones sociales porque nos alienta a hacer cosas que los demás valoran mientras que la vergüenza y la culpabilidad por el contrario, nos mantienen a raya sirviendo como una especie de castigo interno por haber transgredido las normas sociales la vergüenza, obviamente, aparece cuando violamos una convención social ya sea por no mantener la distancia necesaria por mostrarnos descorteses o por decir o hacer algo inadecuado de ahí el remordimiento que experimentó cierta persona cuando se enteró de que el hombre al que acababa de conocer y ante el que había criticado implacablemente la actuación de cierta actriz era su esposo las emociones sociales también pueden servir como un correctivo de estos errores cuando alguien advierte la emergencia de signos de vergüenza como el sonrojo, por ejemplo, los demás pueden darse cuenta de que el otro se siente mal y pueden pedir perdón o corregir el error como ha descubierto cierto estudio las personas parecen perdonar más fácilmente a quienes se sienten avergonzados por haber derribado sin querer un expositor de un supermercado que a quienes se muestran indiferentes el fundamento cerebral de las emociones sociales ha sido estudiado en pacientes neurológicos propensos a incurrir en errores tales como meter la pata hacer revelaciones inapropiadas sobre uno mismo y otras transgresiones de las normas que rigen las relaciones interpersonales en este sentido, son ya proverbiales por, ejemplo, la imprudencia y las meteduras de pata de quienes presentan lesiones en el área órbito frontal algunos neurólogos han esbozado la hipótesis de que estos pacientes han perdido la capacidad de la visión mental y que, por ese mismo motivo son incapaces de colegir lo que los demás piensan sobre ellos otros sugieren que son incapaces de registrar señales de desaprobación o desaliento y, en consecuencia, no se dan cuenta del modo en que los demás reaccionan a su conducta y otros, por último, consideran que sus lapsus sociales se debe a la ausencia de señales emocionales internas que mantendrían encaminada su conducta social A diferencia de las emociones tales como la ira, el miedo o la alegría que se hayan integradas en los circuitos neuronales del cerebro desde el mismo momento del nacimiento poco después de él las emociones sociales requieren del desarrollo de la conciencia de uno mismo una capacidad que empieza a emerger a partir del segundo año cuando la región órbito frontal se halla ya lo suficientemente madura uno de los hitos fundamentales de este desarrollo neuronal comienza a florar en torno a los 14 meses de edad momento en el cual el bebé es capaz de reconocer su imagen en un espejo este reconocimiento de uno mismo en tanto que entidad única va acompañado de la comprensión de que los demás también son entidades distintas y separadas y en consecuencia coincide con la aparición de la capacidad de avergonzarnos de lo que los demás puedan pensar de nosotros antes de los dos años el niño permanece beatíficamente inconsciente del modo en que los demás puedan juzgarle y no experimenta en consecuencia la menor vergüenza al ensuciar sus pañales pongamos por caso pero en la medida en que cobra conciencia de que es un individuo separado y que por tanto se haya también expuesto a la mirada de los demás posee ya todos los ingredientes necesarios para experimentar la vergüenza la primera emoción infantil pero esto no sólo requiere que el niño sea consciente del modo en que los demás se sienten con él sino también del modo en que él debería a su vez sentirse con ellos esta intensificación de la conciencia social jalona la emergencia de la empatía infantil y la capacidad de comparar categorizar y comprender las sutilezas del mundo social otros tipos de emociones sociales nos llevan a castigar a quienes se portan socialmente mal por más que ello suponga para nosotros un riesgo en el caso de la ira altruista por ejemplo las personas aún sin ser las víctimas castigan a quienes han transgredido las normas sociales a quienes por ejemplo han abusado de la confianza de los demás esta ira justa parece activar un centro de recompensa cerebral de modo que la norma se refuerza castigando a los transgresores ese se ha colado proporcionándonos una sensación interna de satisfacción con nosotros mismos las emociones sociales funcionan como una especie de brújula moral la vergüenza la vergüenza, por ejemplo, aflora cuando los demás se dan cuenta de los errores que hemos cometido la culpa, por otra parte, aparece como una especie de remordimiento interno cuando nos percatamos de que hemos cometido un error hay ocasiones en que la culpa lleva a una persona a corregir sus errores mientras que la vergüenza, por el contrario, la pone a la defensiva también hay que decir que la vergüenza porta consigo la amenaza del rechazo social mientras que la culpa puede conducir a la expiación pero ambas suelen operar conjuntamente para impedir las actividades inmorales pero estas emociones pierden todo su poder en los casos ilustrados por la triada oscura así, por ejemplo, los narcisistas se ven impulsados por el orgullo y el miedo a la vergüenza pero no experimentan ninguna sensación de culpabilidad por sus actos egoístas algo que también sucede en el caso de los maquiavélicos no olvidemos que la culpabilidad requiere del concurso de la empatía algo de lo que los maquiavélicos suelen carecer y la vergüenza sólo emerge en los maquiavélicos de un modo muy amortiguado el retraso del desarrollo moral característico de los psicópatas se deriva de un conjunto ligeramente diferente de carencias ligadas a estas emociones sociales en ausencia, por ejemplo, de culpabilidad y miedo el castigo pierde su eficacia y se torna explosivamente peligroso cuando se combina con la falta de empatía por el sufrimiento ajeno es por ello que, aun en el caso de que sean la causa de ese malestar no experimentan vergüenza ni remordimiento alguno en estas condiciones, las emociones sociales pierden todo su poder moral aunque un psicópata pueda destacar en la competencia de la cognición social la suya es una comprensión exclusivamente intelectual de las reacciones interpersonales y de las normas que rigen las relaciones sociales que puede llevarle incluso a manipular mejor a sus víctimas es por ello que cualquier prueba verdadera de la inteligencia social debería ser capaz de identificar y excluir a los miembros de la triada oscura necesitamos una medida que no pueda ser superado por un maquiavélico bien entrenado y, para ello, convendría incluir una evaluación de la preocupación empática en acción CAPÍTULO 9 LA CGUIERA MENTAL Recibir visitas es, para Richard Borchards, un auténtico problema porque le resulta muy difícil seguir el vaivén de una conversación no sabe participar en la danza de las sonrisas y miradas e ignora las sutilezas de las alusiones y los dobles sentidos es por todo ello que zozobra con gran facilidad en el piélago de las palabras que se desplazan a toda velocidad Richard es completamente ajeno a los faroles y engaños que con tanta frecuencia pueblan el mundo social quizás, si alguien se toma el tiempo necesario para explicárselo llegue a entender la gracia de un chiste porque alguien se enfada u otro se sonroja avergonzado pero lo cierto es que es incapaz de comprender ese tipo de cosas en el mismo momento en que ocurren es precisamente por ello que, cuando los invitados empiezan a llegar no tarda en ocultarse detrás de un libro o simplemente se retira a su habitación pero Borchards es un genio que ha recibido la medalla Fields una distinción internacional a la que suele considerarse como el equivalente matemático del premio Nobel sus colegas de la Cambridge University le muestran un gran respecto porque sus teorías son tan sofisticadas que casi nadie llega a entenderlas pero, a pesar de todas sus carencias sociales nadie cuestiona, sin embargo que Richard Borchards haya conseguido el éxito cuando Simone Baron Cohen director del Autism Research Center de Cambridge leyó en una entrevista publicada en un periódico que Borchards sospechaba que podía padecer el síndrome de Asperger la versión subclínica del autismo se puso de inmediato en contacto con él y, cuando le describió en detalle los rasgos característicos del síndrome la respuesta de este prodigio de las matemáticas fue simplemente ese soy yo ofreciéndose de inmediato como ejemplo para ilustrar su investigación sobre el síndrome de Asperger la comunicación es, para Borchards, una cuestión estrictamente funcional por ello se desentiende de toda charla superflua no digamos ya de preguntarle a alguien cómo se encuentra o de contarle cómo se siente y se centra exclusivamente de lo que necesita de alguien Borchards también evita las conversaciones telefónicas aunque pueda explicar perfectamente sus fundamentos físicos porque el mundo social le confunde y, del mismo modo restringe el uso del correo electrónico la comunicación de las cuestiones básicas relacionadas con su trabajo se desplaza corriendo de un lugar a otro aunque vaya acompañado de otra persona y, aunque entiende que los demás puedan considerarle un grosero sus curiosos hábitos sociales no le parecen nada extraños su perfil satisface, según Baron Cohen todos los criterios estándar del síndrome de Asperger el brillante ganador de la medalla Fields tiene una puntuación muy baja en empatía en la lectura de los sentimientos ajenos a través de los ojos y en el establecimiento de amistades íntimas y muy elevada por el contrario, en la comprensión de la causalidad física y en la capacidad de sistematizar información compleja según las investigaciones realizadas por Baron Cohen y muchos otros este perfil una baja empatía y una alta capacidad de sistematización es la pauta neuronal que subyace al síndrome de Asperger a pesar, pues, de toda su brillante es matemática Borchers carece de exactitud empática y no puede llegar a sentir lo que ocurre en la mente de otra persona El mono malo El chiste muestra a un niño viendo como un espantoso extraterrestre que se halla fuera del campo visual de su padre baja reptando la escalera y, al pie del texto, se lee Me rindo, Robert ¿Qué es lo que tiene dos cuernos, un ojo y avanza a rastras? Solo podemos entender el chiste si somos capaces de inferir cosas que no se han mencionado Para empezar, debemos estar familiarizados con la estructura de las adivinanzas en el idioma inglés y poder así entender que esa es la respuesta dada por el padre a una pregunta implícita de su hijo que tiene dos cuernos, un ojo y avanza a rastras Más concretamente, también debemos ser capaces de inferir lo que el niño está viendo y compararlo con lo que su padre todavía no ha comprendido y, de ese modo, anticipar la sorpresa que está a punto de llevarse Freud afirmó que los chistes juxtaponen dos marcos de referencia diferentes sobre la realidad En este caso, el extraterrestre que está bajando las escaleras y la suposición del padre de que lo que su hijo acaba de preguntarle no es más que una adivinanza Esta capacidad de entender lo que puede estar ocurriendo en la mente de otra persona es una de las principales competencias de que dispone el ser humano a la que los neurocientíficos han denominado visión mental La visión mental, a la que, en ocasiones, también se denomina teoría de la mente consiste en la capacidad de darse cuenta de lo que sucede en la mente de otra persona para poder experimentar así sus sentimientos y deducir sus pensamientos Se trata de la capacidad esencial de la exactitud empática Aunque, de hecho, no podamos leer la mente de otra persona sí que podemos realizar inferencias considerablemente exactas partiendo de los indicios proporcionados por su rostro, su voz y sus ojos Si carecemos de esta capacidad, no podemos amar, cuidar ni cooperar con los demás por no mencionar cuestiones tales como competir o negociar y nos sentimos incómodos en las interacciones sociales más sencillas A falta de visión mental, pues, nuestras relaciones están vacías y nos relacionamos con los demás como si fueran meros objetos despojados de sentimientos y pensamientos Este es, precisamente, el problema con el que se ven obligados a lidiar día tras día quienes padecen de síndrome de Asperger o de autismo es decir, las personas que padecen ceguera mental La visión mental se desarrolla durante los primeros años de vida del niño Cada uno de los hitos que jalonan el proceso de desarrollo de la empatía permite que el niño vaya aproximándose cada vez más al modo en que los demás piensan y sienten y cuáles podrían, en consecuencia, ser sus intenciones Este es un proceso que discurre, a medida que el niño va madurando a través de una serie de estadios que van desde el simple reconocimiento de uno mismo hasta la conciencia social más sofisticada Sé que sabes lo que a ella le gusta Veamos ahora las pruebas que suelen utilizarse para determinar el progreso de la visión mental del niño Marcar con un signo la frente de un bebé de unos 18 meses de edad y colocarle luego ante un espejo Los menores de 18 meses todavía no han aprendido a reconocerse a sí mismos como si, en consecuencia, tocarán la marca de la imagen del espejo mientras que los que hayan superado esa edad se llevarán, en cambio, la mano a la frente La conciencia social requiere, a fin de cuentas, de una sensación de identidad que nos permita distinguirnos de los demás Muéstrele a un niño de año y medio, aproximadamente, dos bocados muy diferentes como, por ejemplo, galletas y rebanadas de manzana y, a continuación, observe cuál de ellos prefiere Luego deje que el niño le vea saborearlos Evidenciando un claro disgusto por la comida que a él más le apetezca y mostrando una clara preferencia por la otra Finalmente coloque la mano del niño entre ambos y pídale que le ofrezca uno de ellos En tal caso, observará que los niños de menos de 18 meses le darán la comida que ellos eligieron mientras que los mayores le darán la que usted eligió porque ya han aprendido que los gustos de los demás pueden diferir y también pueden pensar de manera diferente a la suya Esconda un regalo en algún lugar sin ocultarse de la mirada de niños de 3 y de 4 años Saque luego al mayor del cuarto y asegúrese de que el otro vea cómo vuelve a esconder el regalo en un nuevo escondite Después pregúntele dónde cree que buscará el otro el regalo cuando regrese al cuarto El niño de 3 le dirá que adivinará la nueva posición Mientras que el de 4 que ya ha comprendido que la comprensión de alguien puede ser diferente a la suya Responderá que lo buscará en el escondite original El último experimento se refiere a los niños de 3 y de 4 años y a un muñeco llamado Mono Malo Luego, el Mono Malo muestra a cada uno de los niños varios pares de pegatinas Y le pregunta cuál es la que más le gusta quedándose, en todos los casos, con la que el niño prefiera y dándole la otra Por ello, precisamente, se llama Mono Malo En torno a los 4 años de edad, el niño entiende el juego del Mono Malo Y aprende a decir lo contrario de lo que realmente quiere, para poder quedarse así con su pegatina preferida Los niños pequeños, sin embargo, todavía no entienden las malas intenciones del muñeco Y siguen respondiendo inocentemente la verdad, sin conseguir su pegatina preferida La visión mental requiere del concurso de varias habilidades básicas Diferenciarse de los demás Entender que los demás pueden percibir las situaciones desde una perspectiva diferente a la nuestra Y pensar también, en consecuencia, de manera diferente a nosotros Y comprender, por último, que sus objetivos no tienen por qué coincidir con los nuestros Cuando el niño domina estas importantes elecciones sociales Habitualmente a eso de los 4 años de edad su empatía puede ser tan exacta como la de un adulto Esta madurez acaba con parte de su inocencia Porque entonces entiende perfectamente la diferencia existente entre lo que imagina y lo que realmente ocurre A los 4 años de edad aproximadamente el niño ha establecido ya los rudimentos de la empatía Que empleará aunque posteriormente desde niveles más elevados de complejidad psicológica y cognitiva a lo largo de toda su vida Esta maduración intelectual aumenta la capacidad del niño para moverse en el mundo que le rodea Desde el ámbito de las relaciones con los hermanos hasta el patio de recreo Que no dejan de ser escuelas para la vida Estas mismas lecciones irán perfeccionándose a lo largo de los años en niveles diferentes A medida que el niño vaya ampliando su sofisticación cognitiva Sus redes sociales y la amplitud de sus contactos La visión mental constituye un requisito esencial de la capacidad de bromear y entender los chistes del niño Las bromas, las mentiras y la posibilidad de ser malos también requieren la misma comprensión del mundo interno de los demás La ausencia de estas competencias, por otra parte, aleja al niño autista de quienes poseen un repertorio normal de competencias sociales Las neuronas espejo pueden ser esenciales para la visión mental Aún entre los niños normales, la capacidad de imaginar la perspectiva de otra persona y de empatizar con ella correlacionan muy positivamente con la actividad de las neuronas espejo La imagen proporcionada por la RNNF revela una pobre activación de las neuronas espejo de la corteza prefrontal de los adolescentes autistas Mientras ven e imitan expresiones faciales La visión mental puede funcionar mal aún entre los adultos normales Consideremos lo que algunas universitarias de la MERST-Coyege denominan echar un vistazo a la bandeja Cuando las chicas entran en el Valentine's Day y Ninjola a comer, su mirada se dirige a las demás mujeres Pero no para ver con quien podrían sentarse, ni el modo en que están vestidas Sino la comida que tienen en su bandeja, lo que las ayuda a abstenerse de aquello que más les gusta Pero a lo que creen que deben renunciar Catherine Sanderson, la psicóloga que descubrió este hecho, también ha señalado que el hecho de echar un vistazo a la bandeja Se asienta en una distorsión de la visión mental Que lleva a las mujeres a ver a las demás mucho más delgadas y obsesionadas por su aspecto corporal Cuando, de hecho, no existe, en ese sentido, el menor dato objetivo Este conjunto distorsionado de creencias conduce a las mujeres Que echan un vistazo a la bandeja a emprender una dieta y, a un tercio aproximado de ellas A tomar laxantes o inducirse el vómito Un hábito que puede llegar a convertirse en un trastorno alimenticio que pone en peligro la propia vida En este sentido, cuanto más distorsionadas son las creencias sobre las actitudes de las demás Más radical es la dieta a la que se someten Estas ilusiones perceptuales se derivan parcialmente de centrar la atención en un conjunto de datos distorsionados Lo que lleva a las universitarias a centrarse en las mujeres más atractivas o más delgadas Confundiendo los casos extremos con la norma y comparándose, en consecuencia, con estos Los varones, por su parte, no son impermeables a este tipo de errores Aunque, en su caso, se presentan en un dominio relativamente diferente, el de la bebida En este sentido, los más propensos a beber toman como referencia el criterio de los que más beben Una percepción errónea que les lleva a concluir que, para adaptarse, deben beber más de la cuenta Quienes, por el contrario, interpretan más adecuadamente este tipo de datos Evitan el error de tomar los casos extremos por la norma Para ello, comienzan valorándolo semejante a ellos que son los demás y, si consideran que son similares Simplemente asumen que esa persona piensa y siente lo mismo que ellos La adecuada vida social depende del libre flujo de este tipo de juicios instantáneos Todos somos, en cierto modo, lectores de la mente El cerebro masculino En su infancia, Temple Grandin fue diagnosticada autista Según dice, se interesaba por muy pocas cosas y sus compañeros la llamaban la grabadora Porque repetía incansablemente una y otra vez las mismas frases Uno de sus juegos favoritos consistía en acercarse a otro niño y decirle He subido al tío vivo de Nantasket Park y me ha gustado mucho Luego preguntaba a ti también te gusta Y, cuando los demás niños le respondían Grandin repetía su respuesta una y otra vez palabra por palabra Como si fuese una cinta magnetofónica El comienzo de la adolescencia supuso, para Temple Una oleada de ansiedad incontenible Otro de los síntomas del autismo En la que su especial sensibilidad al modo en que los animales Perciben el mundo que ella asimila La hipersensibilidad de los autistas les sirvió de gran ayuda Mientras visitaba el rancho de recreo que su tía poseía en Arizona Temple advirtió que el ganado de un rancho cercano Pasaba por una manga de compresión de barras de metal en UV Que iba estrechándose progresivamente a medida que las vacas avanzaban En un determinado momento Un compresor de aire cerraba la UV Y permitía que el veterinario hiciera su trabajo Esa presión, pese a lo que podría parecer No inquieta a las vacas Sino que las tranquiliza como sucede En opinión de Temple Con el bebé envuelto en pañales Entonces fue cuando se dio cuenta de que algo Así podría ayudarla a tranquilizarse Y, con la ayuda de un profesor de instituto Diseñó un aparato al que llamó Marquina De abrazar y al que todavía recurre de vez en cuando Grandin es, en muchos sentidos y no sólo en su diagnóstico autista Una persona muy especial La probabilidad de que un niño sea autista es cuatro veces superior a la de las niñas Y diez veces superior al síndrome de Asperger Simón Baron Cohen ha esbozado la hipótesis de que el perfil neuronal de las personas afectadas por estos Trastornos constituye el prototipo del cerebro exclusivamente masculino El cerebro exclusivamente masculino no muestra, en su opinión, indicio alguno de visión mental y sus circuitos neuronales ligados a la empatía permanecen atrofiados Pero esa deficiencia va acompañada de extraordinarias fortalezas intelectuales, como una asombrosa capacidad de concentración que le permita resolver complejos problemas matemáticos en cuestión de segundos A pesar, pues, de su ceguera mental, el cerebro hipermasculino posee una sorprendente capacidad para la comprensión de los sistemas Ya sea del mercado de valores, del software o de la física cuántica El cerebro exclusivamente femenino, por su parte, destaca en los ámbitos de la empatía y de la comprensión de los pensamientos y sentimientos de los demás Las personas que poseen esta pauta suelen ser excelentes profesionales de la enseñanza y el counseling Psicoterapeutas muy empáticos y capaces de conectar con el mundo interno de sus clientes Pero quienes, por el contrario, presentan la pauta ultrafemenina tienen tantos problemas con la sistematización que son, por así decirlo, ciegos a los sistemas Baron Cohen ha puesto a punto una prueba para determinar la capacidad de experimentar lo que otra persona puede estar sintiendo La prueba se llamó C, es decir, cociente empático, no inteligencia emocional como suele conocérsela hoy en día en muchos idiomas En la que, hablando en términos generales, la puntuación de las mujeres es más elevada que la de los hombres Y también sucede lo mismo en otras medidas de la cognición social como la comprensión de lo que puede ser una metedura de pata social La exactitud empática y la intuición de lo que otra persona podría estar pensando o sintiendo Finalmente y, como ya hemos visto en el capítulo 6, las mujeres también tienden a puntuar más alto que los hombres en la prueba de Baron Cohen De leer los sentimientos de una persona a través de sus ojos En lo que respecta al pensamiento sistémico, sin embargo, la balanza se inclina hacia el cerebro masculino Como señala Baron Cohen, el rendimiento masculino en las pruebas diseñadas para determinar la capacidad mecánica intuitiva Y no perderse en sistemas complejos del tipo donde estaba allí Que requieren de una gran atención para detectar figuras inmersas en complejos dibujos Y para la búsqueda visual en general, los hombres puntúan, por término medio, más alto que las mujeres Y también hay que decir que las pruebas obtenidas en estas pruebas por las mujeres que sufren de autismo son más elevadas Que las de los hombres y peor que cualquier otro grupo en las pruebas que determinan la empatía Afirmar la existencia de un cerebro masculino y de un cerebro femenino resulta un tanto resbaladizo No en vano el rector de la Harvard University se ha metido en un buen lío por sus comentarios Insinuando que las mujeres parecen estar congénitamente peor dotadas Que los hombres para el estudio de las ciencias duras En este sentido, Baron Cohen niega por igual cualquier intento de emplear su teoría para desalentar a las mujeres O a los hombres de estudiar ingeniería o de dedicarse a la psicoterapia, respectivamente Según los descubrimientos realizados por Baron Cohen Los cerebros de los hombres y el de las mujeres se hallan en un rango que los capacita por igual para la empatía como para pensar en sistemas No olvidemos que muchas mujeres son grandes sistematizadoras y muchos hombres poseen una extraordinaria capacidad empática Quizás el cerebro de Temple Grandin sea lo que Baron Cohen denominaría un cerebro masculino En primer lugar, ha publicado más de 300 artículos eruditos sobre ciencia animal Experta puntera en el campo de la conducta animal Grandin ha desarrollado el equipamiento empleado en la mitad de los sistemas de gestión de ganado de los Estados Unidos Y posee una extraordinaria visión mental Los sistemas de manipulación diseñados por ella evidencian una comprensión muy exacta del mundo Animal cuya experiencia profesional le ha permitido mejorar la calidad de la vida de los animales domésticos de todo el mundo Según Baron Cohen, la pauta cerebral óptima consiste en un cerebro equilibrado E igualmente capacitado para la empatía como para la sistematización El médico dotado de estas capacidades, por ejemplo, puede realizar diagnósticos exactos Y elaborar concienzudos planes de tratamiento que permitan a sus pacientes sentirse escuchados, respetados y comprendidos Aún así, ambos extremos poseen competencias que todavía deben ser descubiertas Aunque quienes poseen un cerebro exclusivamente masculino Tienen una elevada probabilidad de presentar el síndrome de Asperger o el autismo Pueden sobresalir en muchos campos y, como el profesor Borchards Encuentran el ámbito adecuado al que aplicar sus talentos Pero el mundo social ordinario parece, para ellos, un planeta extraño De modo que, en ocasiones, se ven obligados a aprender de memoria los rudimentos básicos de las relaciones interpersonales La comprensión de los seres humanos ¿Qué viejo es usted? Fue lo primero que le espetó la hija adolescente de la línea viva al tendero de mediana edad Quizás no le guste escuchar eso Susurró entonces a Vic ¿Por qué no? Preguntó entonces su hija, añadiendo con toda naturalidad En Japón, los ancianos son muy respetados Este intercambio ilustra perfectamente el diálogo Que suelen sostener madre e hija Porque a Vic pasa mucho tiempo enseñando a su hija que, como Richard Borchards Padece el síndrome de Asperger y no acaba de entender esas sutilezas Las normas sociales implícitas que favorecen las relaciones interpersonales Pero esa aplastante sinceridad aclara muchas cosas Cuando su madre le dijo que, antes de poner fin a una conversación e irse diciendo simplemente ahora tengo que marcharme Debía esperar a que apareciera una pausa Su hija pareció experimentar una súbita comprensión Ahora lo entiendo Replicó su hija Tienes que engañarle Nadie puede estar tan interesado en lo que dice otra persona Simplemente tienes que esperar a que aparezca una pausa para poder largarte Estos comentarios tan sinceros han puesto en problemas en más de una ocasión a la hija de Aviv Necesito entender bien las estrategias sociales que facilitan las relaciones interpersonales me dijo Aviv Ella tiene que aprender, por ejemplo, que el pequeño hombre blanco miente para no lastimar los sentimientos de los demás Aviv, que se dedica a enseñar habilidades sociales a grupos de niños con necesidades especiales como su hija Afirma que el conocimiento de esos rudimentos ayuda a su hija a relacionarse con los demás y a salir del aislamiento de su propio mundo Es por ello que, si bien los integrantes de la triada oscura estudian las reglas sociales para poder manipular mejor a los demás Quienes padecen el síndrome de Asperger lo hacen sencillamente para poder relacionarse En los grupos de Aviv, los niños autistas y los que padecen el síndrome de Asperger Aprenden a reconocer rutinas tan sencillas como el modo adecuado de entrar en una conversación Así, por ejemplo, Aviv les enseña que, en lugar de interrumpir simplemente la conversación hablando de su tema favorito Deben antes enterarse de lo que están hablando y comenzar hablando del mismo tema Esta dificultad para navegar a través del océano de las relaciones interpersonales pone de manifiesto un problema más básico que afecta a quienes padecen el síndrome de Asperger Consideremos, por ejemplo, el siguiente ejemplo A Marion no le gustaba visitar a los parientes de su marido porque eran muy aburridos y, en la mayor parte de las ocasiones, se pasan la tarde sentados en un silencio embarazoso Y lo mismo había ocurrido en esta ocasión En el camino de vuelta a casa, su marido le preguntó que le había parecido la visita Oh, perfectamente Respondió Marie Era tal el barullo que apenas si he podido meter basa ¿Qué significaba ese comentario? Marie simplemente estaba bromeando y su irónico comentario expresaba Obviamente, lo contrario de lo que estaba diciendo Pero esta simple deducción, sin embargo, se les escapa a quienes padecen de autismo o del síndrome de Asperger Y es que, para entender un comentario irónico, es necesario el conocimiento social que nos ayuda a entender Que lo que una persona dice no siempre coincide con lo que quiere decir En ausencia de esta visión mental, hasta el más sencillo de los algoritmos sociales como entender, por ejemplo, por qué la gente se siente mal con un desaire se convierte, para el autista, en un auténtico misterio El escáner cerebral de los autistas, ha puesto a relieve una especial inactividad en una región conocida como área facial de la circunvolución fusiforme, cuando contemplan el rostro de una persona Esta región no sólo se ocupa del registro de los rostros, sino de las cosas con las que el individuo está más familiarizado Y de aquellas otras que más le interesan, lo que significa que, en el caso de los interesados por la ornitología Y en el de los entusiastas de los automóviles, por ejemplo, se activa, respectivamente, cuando un águila surca el cielo y se acerca un BMW En el caso de los autistas, sin embargo, esta región no se activa cuando el autista mira un rostro, ni siquiera el rostro de un familiar Y sí que lo hace cuando contempla cualquier cosa que pueda resultarle fascinante, como el estado de números de una guía telefónica Los estudios realizados a este respecto con autistas han permitido a los investigadores esforzar la regla general de que, cuanto menor es la activación del área cerebral Que suele ocuparse de la lectura de los rostros cuando miran a alguien, mayores son los problemas con los que tropiezan en el mundo de las relaciones interpersonales Los primeros indicios de este déficit de competencias sociales afloran ya en la infancia La mayor parte de los niños presentan una activación del área fusiforme facial del cerebro cuando miran a los ojos de alguien Cosa que no sucede en el caso de los autistas que, por su parte, solo evidencian tal activación cuando contemplan un objeto Que les gusta mucho o sencillamente la pulcritud con la que han organizado en un estante sus cintas favoritas de vídeo De los 200 músculos aproximados del rostro, los que rodean los ojos son los más ligados a la expresión de los sentimientos Cuando contemplamos el rostro de alguien, nuestra atención se centra en torno a los ojos, algo que los autistas suelen evitar Lo que quizás explique su omisión de una información que resulta emocionalmente crucial Es por ello que esta evitación del contacto ocular es uno de los indicadores más tempranos de que un bebé puede acabar convirtiéndose en un autista Básicamente impasibles a las relaciones humanas, los autistas mantienen poco o ningún contacto ocular con los demás Soslayando así cuestiones como la empatía que tan esenciales son para el establecimiento de vínculos humanos No deberíamos pues, por más que parezca una habilidad menor, desdeñar la importancia del contacto ocular para el aprendizaje de los rudimentos básicos de las relaciones interpersonales El vacío de aprendizaje social que esta carencia provoca en los autistas contribuye poderosamente a su incapacidad Para entender cómo se siente una persona y, en consecuencia, lo que probablemente esté pensando Los niños ciegos, por su parte, compensan su incapacidad para ver el rostro de los demás Desarrollando una sensibilidad muy especial a los indicios emocionales procedentes de las voces Lo que sucede porque, en tal caso, su corteza cerebral auditiva asume el control de la región visual desaprovechada Dando lugar, en ocasiones, a excelentes músicos Como ilustra perfectamente el caso de Ray Charles Esta hipersensibilidad a la expresión verbal de los sentimientos es la que posibilita la socialización normal de los niños ciegos Cuya deficiencia deja a los autistas sordos al mundo de las emociones Una de las razones que explican la evitación del contacto ocular de los autistas parece asentarse en la ansiedad que ello les provoca Y es que, cuando miran a los ojos de alguien, la reacción de su amígdala es muy intensa Indicando la presencia de un gran miedo Es precisamente por ello que, en lugar de mirar a los ojos de la persona El niño autista aprende a mirar su boca, que transmite menos información sobre su estado interior Pero, aunque esta táctica reduce su nivel de ansiedad Le impide, cuando se hallan frente a una persona, acceder a los rudimentos de la sincronía Lo que también obstaculiza, obviamente, su visión mental Este déficit en la lectura de las emociones de los demás puede ayudarnos Según Barron Cohen, a poner de relieve los circuitos cerebrales Que funcionan adecuadamente en la gente normal Pero de un modo defectuoso en los autistas Para ello llevó a cabo, junto a su equipo, una investigación en la que comparó los resultados de un RNNF de hombres y mujeres autistas con los de personas normales Mientras un pequeño monitor de video, mostraba una serie de fotografías de ojos como los que hemos presentado en el capítulo 6 A las que el sujeto, debía responder presionando un botón si los sentimientos que esos ojos estaban expresando eran simpáticos o antipáticos Como es de suponer, la investigación demostró que los autistas estaban muy equivocados Lo más sorprendente es que esa sencilla tarea de visión mental no sólo puso de relieve la existencia de problemas en la corteza cerebral órbito frontal de los autistas Sino también en otras regiones cerebrales como la circunvolución temporal superior y la amígdala que, junto a unas pocas más Ha puesto reiteradamente de relieve la investigación realizada al respecto Como sucede en tantas ocasiones, el estudio del cerebro de las personas que carecen de una determinada facultad Nos proporciona pistas paradójicamente muy importantes acerca del funcionamiento del cerebro sano, en este caso, del cerebro social De este modo, la comparación de la actividad neuronal del cerebro normal con la del cerebro autista pone de relieve, según Badrón Cohen, los circuitos en los que se asienta buena parte de la inteligencia social Como luego veremos, la importancia de estos circuitos neuronales, no se limita al enriquecimiento de nuestra vida interpersonal, sino que también afecta al bienestar de nuestros hijos, a nuestra capacidad de amar y a nuestra salud Tercera parte Tercera parte Educando la naturaleza Capítulo 10 Los genis no son el destino Siente a un bebé de cuatro meses en su sillita y muéstrele un juguete nuevo Al cabo de veinte segundos, muéstrele otro y, veinte segundos más tarde, haga lo mismo con un tercero Hay bebés que disfrutan con esta invasión de novedades mientras que otros, por el contrario, se ven desbordados y, en señal de protesta, lloran hasta llegar a temblar Estos últimos comparten un rasgo que Jerome Kagan, psicólogo de Harvard, lleva estudiando cerca ya de tres décadas Cuando esos bebés a los que Kagan, ha denominado inhibidos son muy pequeños, desconfían de los lugares extraños y de las personas desconocidas Una inhibición que, al alcanzar la edad escolar, se manifiesta como timidez Según Kagan, esos niños vergonzosos han heredado una pauta heredada de neurotransmisores que hipersensibiliza su amígdala Y les lleva a responder con una excitación mayor del habitual ante las cosas y los eventos novedosos Kagan es uno de los psicólogos evolutivos más acreditados desde que Jim Piaget empezó a estudiar, observando la evolución de las capacidades de sus propios hijos Los distintos estadios por los que atraviesa el proceso del desarrollo cognitivo Kagan tiene una merecida reputación como pensador y metodólogo de primera clase Una habilidad que combina perfectamente con unos dotes excepcionales para escribir como un humanista Lo que pone claramente de manifiesto su profundo conocimiento filosófico y científico hasta en los mismos títulos de sus libros Como, por ejemplo, Galen S. Propecky Cuando, a finales de los 70, Kagan afirmó por vez primera que un rasgo del temperamento como la inhibición podía deberse a causas biológicas, presumiblemente genéticas Fueron muchos los padres que suspiraron aliviados No olvidemos que, según la perspectiva cultural imperante en esa época, todos los problemas infantiles se derivaban de algún error del parentaje Es decir, del modo en que los padres habían educado a su hijo Desde ese punto de vista, por ejemplo, la timidez era una consecuencia del temor generado por unos padres excesivamente dominantes La conducta bravucona del niño ocultaba, tras una fachada de dureza, la vergüenza provocada por el menosprecio de los padres Y hasta la esquizofrenia era el producto de un doble vínculo, es decir, de mensajes contradictorios que conllevan la imposibilidad de complacer a los padres Kagan era profesor de psicología en Harvard cuando yo era estudiante Que un científico tan insigne como él sugiriese la posibilidad de que el temperamento se deba a factores más biológicos que psicológicos cayó, según recuerdo, como una auténtica bomba en algunos de los círculos de Cambridge En los pasillos del William James Hall, que alberga el departamento de psicología de Harvard Se decía que Kagan se había pasado al bando de los biologicistas que, en esa época, trataban de socavar el empleo de la psicoterapia En trastornos tales como la depresión, llegando a tener el descaro incluso de sugerir la existencia de causas biológicas Hoy en día, varias décadas más tarde, ese debate parece una pintoresca reliquia procedente de otros tiempos El avance de la genética va aumentando a diario la lista de hábitos temperamentales y conductuales que se hayan controlados por una secuencia u otra de ADM Mientras que la neurociencia, por su parte, sigue poniendo de manifiesto los circuitos neuronales Que funcionan mal en un determinado trastorno mental Y los problemas de neurotransmisores que acompañan a un rasgo temperamental extremo Desde la hipersensibilidad hasta la psicopatía Pero las cosas, como suele decir Kagan, no son tan sencillas El caso de los roedores alcohólicos Mi mejor amigo de tercer grado fue John Cabe Un niño espigado y perspicaz que llevaba gafas de concha como las de Harry Potter A menudo iba en bicicleta calle abajo hasta su casa Para pasar perezosamente la tarde jugando interminables partidas de Monopoly Un verano, sin embargo, su familia se mudó y ya no volví a saber de él hasta casi medio siglo más tarde El mismo día en que me enteré de que el mismísimo John Cabe era un famoso especialista en genética del comportamiento Que trabajaba en la Oregon E. Altan Sciences University Y en el Portland Medical Center conocido Mira por donde por sus investigaciones con roedores alcohólicos Le llamé por teléfono Durante muchos años, se había dedicado a investigar la conducta de una cepa de ratones denominada C57BL-6J Conocida por su voraz apetito de alcohol Con la expectativa de que el descubrimiento de las causas de esa adicción pudiera proporcionarle alguna pista para el tratamiento del alcoholismo Esa cepa de ratones sedientos de alcohol es una de las 100 más empleadas en la investigación médica Como las que son susceptibles a la diabetes o a las enfermedades cardíacas Quizás deba decir, en este sentido, que todas las cobayas de una determinada cepa son, de hecho, clones de las demás Y que sus genes son tan idénticos como los de los gemelos Una de las virtudes de este tipo de investigación es su supuesta constancia Porque un ratón de una determinada cepa, debería comportarse igual que cualquier otro ratón de la misma cepa En cualquier laboratorio de cualquier lugar del mundo Pero un sencillo y hoy en día muy conocido experimento dirigido por Crave Acabó poniendo en cuestión la mencionada constancia Nos preguntábamos Me dijo Crave en esa llamada telefónica cuán estable era esa constancia y, para ello, llevamos a cabo pruebas idénticas en tres laboratorios diferentes Tratando de mantener constantes las variables ambientales Desde la marca de pienso con que los alimentábamos Purina Hasta su edad y el viaje que habían realizado Hasta llegar al laboratorio y llevamos a cabo el experimento a la misma hora, el mismo día y con idéntico instrumental Así fue como, entre las 8.30 y las 9.30 de la mañana hora local del 20 de abril de 1998 Crave llevó a cabo el experimento con ratones de ocho cepas diferentes Incluida la ya mencionada C57DL-6J La prueba consistió sencillamente en ofrecer a los ratones la posibilidad de elegir entre beber agua normal o una solución alcohólica y, como era de esperar, los amantes del licor eligieron el martini para roedores con mucha más frecuencia que los de las demás cepas A continuación se utilizó una prueba estándar para determinar el grado de ansiedad de los ratones Para ello, se los colocó en el centro de una cruz con cuatro brazos de plástico de igual longitud que se haya suspendido a unos 90 centímetros del suelo Dos de los brazos opuestos poseen unos laterales altos de plástico transparente que impiden que el animal pueda salirse o caerse, mientras que los otros dos están abiertos, lo que puede generar en ellos un cierto miedo La investigación demostró que los ratones más ansiosos se asustaban y se quedaban cerca de las paredes protectoras, mientras que los más osados se atrevían a explorar los callejones abiertos Para sorpresa de quienes creen que la conducta se haya exclusivamente determinada por los genes, la investigación demostró la existencia de notables diferencias en la prueba de la ansiedad entre los resultados de un laboratorio y los de otro Así, por ejemplo, la misma cepa Val Barakvich se mostró muy ansiosa en Portland, pero muy osada en el caso de Albany Si todo fuese genético dijo Krave no habría ningún tipo de diferencias al respecto a que podían deberse esas diferencias Es evidente que algunas variables, como la humedad y el agua y, quizás la más importante de todas ellas, las personas que manipulaban a los ratones Porque uno de los auxiliares, por ejemplo, era alérgico a los ratones y llevaba un respirador, diferían de un laboratorio a otro No debemos olvidar agregó Krave que algunas personas son confiadas y expertas en manipular a los ratones, mientras que otros están ansiosos o son demasiado bruscos Mi opinión es que la conducta de los ratones puede verse afectada, de algún modo, por el estado emocional de la persona que los manipula La publicación del artículo en el que resumía su experimento en la prestigiosa revista científica Science Desató una auténtica tormenta entre los neurocientíficos Que se vieron obligados a asumir la inquietante noticia de que diferencias triviales en el modo en que los ratones eran manipulados en un laboratorio u otro Provocaba cambios en su conducta, lo que ponía de manifiesto diferencias notables en el modo de expresión de los mismos genes Las conclusiones del experimento de Krave y de otros semejantes realizados en el mismo sentido en otros laboratorios Sugieren que los genes son más dinámicos de lo que, durante todo un siglo, se había dado por sentado Lo que importa, pues, no son tanto los genes con los que nacemos, sino su expresión Si queremos entender el modo en que funcionan nuestros genes Deberemos empezar reconociendo la gran diferencia existente entre poseer un determinado gen y el modo en que ese gen acaba manifestando su signatura proteica Es decir, el modo en que el ADN genera ARN que, a su vez, fabrica una proteína que provoca algo en nuestro organismo biológico De los 30.000 genes aproximados que posee el cuerpo humano, algunos sólo se expresan durante el desarrollo embrionario y luego se desactivan para siempre Mientras que otros se activan y desactivan de continuo y otros, por último, únicamente se expresan en el hígado o en el cerebro El descubrimiento realizado por Krave supone un auténtico hito en el campo de la epigenética Es decir, en el estudio del modo en que nuestras experiencias determinan el modo en que operan nuestros genes sin cambiar Por ello, ni una pice la secuencia de ADN Los únicos genes que establecen una diferencia son aquellos que dirigen la síntesis del ARN La epigenética muestra el modo en que el ambiente en que nos movemos traducido en el entorno químico inmediato Que rodea una determinada célula programa nuestros genes y determina su grado de activación La investigación realizada en el campo de la epigenética ha identificado muchos de los mecanismos biológicos Que controlan la expresión de los genes Uno de ellos, que implica al grupo metilo, no solo activa o desactiva los genes Sino que también en lentecio acelera su actividad La actividad del grupo metilo también determina el lugar del cerebro en el que finalmente acabarán Con los más de 100.000 millones de neuronas y con que otras 10.000 neuronas se conectarán Es así como la molécula de metilo acaba esculpiendo nuestro cuerpo incluido, obviamente, nuestro cerebro Esta visión pone fin al debate secular entre los partidarios de la genética y los del medio ambiente Es decir, entre los defensores de la importancia de los genes en la determinación de nuestra conducta Y quienes, por su parte, afirman la supremacía de la experiencia Esta perspectiva pone de manifiesto la falacia de suponer que nuestros genes son independientes del entorno en que nos movemos Algo tan absurdo como preguntarnos qué factor tiene más peso en la determinación de la superficie de un rectángulo, su anchura o su altura El simple hecho de poseer un determinado gen no posee, en sí mismo, una importancia biológica absoluta El alimento que ingerimos, por ejemplo, contiene centenares de substancias que regulan la activación o desactivación de muchos genes Como las luces de un árbol de navidad que se encienden y apagan intermitentemente Es por ello que, si nos alimentamos inadecuadamente durante un determinado periodo de años Podemos activar una combinación de genes que provocan el tipo de obstrucción arterial Que caracteriza a las enfermedades cardíacas El brécol, por ejemplo, nos proporciona una dosis de vitamina B6 Que activa al gen tritófano hidroxilasa para que produzca el aminoácido L-triptófano Que, a su vez, contribuye a la síntesis de la dopamina Un neurotransmisor que, entre otras, cumple con la función de estabilizar el estado de ánimo Es biológicamente imposible que un gen funcione independientemente del entorno Los genes están programados para ser controlados por señales procedentes de nuestro entorno inmediato Incluidas las hormonas del sistema endocrino y los neurotransmisores cerebrales Algunos de los cuales, a su vez, se hallan profundamente influidos por nuestras interacciones sociales Y, del mismo modo que la dieta alimenticia regula el funcionamiento de ciertos genes Nuestras experiencias sociales también pueden determinar la activación o desactivación de esos interruptores genómicos No basta, pues, con nuestros genes para producir un sistema nervioso plenamente operativo Es precisamente por ello que, desde este punto de vista, no solo se requiere, para criar a un niño seguro o a un niño empático De un determinado conjunto de genes, sino del adecuado parentaje u otras experiencias similares de índole social Solo esta combinación garantiza como veremos el funcionamiento adecuado de nuestros genes Y, desde esta perspectiva, el parentaje ejemplifica perfectamente lo que podríamos denominar epigenética social Hablar de epigenética social señala Crave tiene mucho sentido y constituye, en mi opinión, la nueva frontera del ámbito de la genómica Este nuevo reto nos obliga a asumir el efecto del entorno en su expresión Este es otro duro golpe a la visión ingenua del determinismo genético, según la cual la experiencia no importa, porque todo se debe a la influencia genética Los genes deben expresarse James Watson que consiguió, junto a Francis Crick, el premio Nobel por su trascendental descubrimiento sobre la estructura en doble hélice del ADN Admite poseer un temperamento muy irascible, pero recuperarse también de él con mucha facilidad Esta flexibilidad, en su opinión, ilustra perfectamente el funcionamiento más adecuado posible de todo el espectro de genes asociados a la agresividad El gen en cuestión contribuye a inhibir la ira y puede operar de dos modos diferentes En el primero de ellos, el más débil, el gen produce cantidades ínfimas de la enzima que controla la agresividad Por ello la persona se enfada más y con más frecuencia que la mayoría y es más propensa a la violencia No es de extrañar que las personas que funcionen de acuerdo a esta pauta acaben dando, con mucha frecuencia, con sus huesos en la cárcel En la otra modalidad, el gen produce cantidades mucho mayores de la enzima en cuestión de modo que, como sucedía con el caso de Watson La persona se enfada más, pero también se recupera más prontamente Esta segunda modalidad de expresión genética hace mucho más placentera la vida Y permite que los momentos de irritación no duren tanto y hasta que la persona pueda, en casos muy contados, conseguir el premio Nobel Si un gen no produce nunca las proteínas que podrían controlar el funcionamiento del cuerpo de un determinado modo Puede darse el caso de que se carezca de ese general si un gen se expresa muy poco, tendrá poca importancia y si, por el contrario, lo hace mucho, se tratará de un gen muy importante El cerebro humano está diseñado para modificarse en función de la experiencia acumulada El cerebro, que posee la consistencia de la mantequilla y se haya encerrado dentro de su caja o sea es tan frágil como complejo Parte de esta fragilidad se deriva de su exquisita conexión con el entorno que le rodea Durante mucho tiempo se había creído que los eventos que controlan los genes eran estrictamente bioquímicos y que dependían, en el mejor de los casos, de una nutrición correcta o, en el peor de los casos, de la exposición a productos tóxicos industriales Hoy en día, sin embargo, los estudios epigenéticos han puesto a relieve la importancia del modo en que los padres tratan a sus hijos y han descubierto el modo en que la educación acaba configurando el cerebro del niño El cerebro del niño está programado para crecer, una tarea en cuya conclusión invertimos más de las dos primeras décadas de nuestra vida, lo que lo convierte en el último órgano corporal en madurar anatómicamente A lo largo de todo ese tiempo, las principales figuras de la vida del niño Sus padres, hermanos, abuelos, maestros y amigos pueden tener mucha importancia en el desarrollo de su cerebro Proporcionando una combinación emocional y social que alienta el desarrollo neuronal Del mismo modo que la planta se adapta tanto a un terreno nutritivo como a otro esquilmado El cerebro del niño se configura adaptándose a su ecología social Especialmente al clima emocional proporcionado por las personas más importantes de su entorno Algunos sistemas cerebrales son más sensibles que otros a estas influencias sociales Y cada red de circuitos neuronales dispone de una ventana temporal óptima durante la cual puede verse conformado por las fuerzas sociales que le rodean Algunos de los impactos más profundos parecen ocurrir durante los dos primeros años de vida El periodo durante el cual el cerebro experimenta su mayor tasa de crecimiento Y que le lleva desde los insignificantes 400 gramos aproximados que pesa en el momento del nacimiento Hasta unos 1000 gramos al cabo de 24 meses Y un promedio de 1400 cuando alcanza la edad adulta A partir de ese momento, las experiencias críticas que experimenta la persona Parecen establecer reostatos biológicos que fijan el nivel de actividad de los genes Que controlan el funcionamiento tanto del cerebro como de otros sistemas biológicos De este modo, la epigenética social amplia el espectro de los factores Que controlan el funcionamiento de ciertos genes Hasta llegar a incluir el mundo de las relaciones El caso de la adopción nos proporciona un experimento natural único Para evaluar la influencia de los padres adoptivos sobre los genes del niño Cierto estudio sobre la hostilidad de los niños adoptados Por ejemplo, comparó el clima familiar de los padres biológicos con el de sus familias adoptivas Los resultados de ese estudio concluyeron que Cuando los niños que habían nacido en familias con un historial de violencia y agresividad Fueron adoptados por familias pacíficas Solo el 13% de ellos acabaron exhibiendo rasgos antisociales Mientras que, cuando cayeron en hogares inadecuados Es decir, familias en las que reinaba la agresividad La tasa de violencia ascendió al 45% La vida familiar no solo parece modificar la actividad de los genes ligados a la agresividad Sino también a muchos otros rasgos Una influencia muy importante parece residir en el amor y la ternura O, por el contrario, en el rechazo y la frialdad que recibe el pequeño Michael Meaney, neurocientífico de la Amgilly University de Montreal Es un apasionado estudioso de las implicaciones de la epigenética en la relación humana Meaney, de compelición delgada y un interlocutor encantador Posee una extraordinaria capacidad para sacar conclusiones de sus elaborados estudios En laboratorio con conejillos de indias que resultan aplicables al ser humano Meaney ha descubierto, al menos en el caso de los ratones Que el cuidado de los padres puede modificar la misma química de los genes de su cría Su investigación ha identificado la existencia, en el caso de los roedores De una ventana temporal que se cierra 12 horas después del momento del nacimiento Durante la cual tiene lugar un proceso crucial del grupo metilo En este sentido, la cantidad de tiempo invertida por la rata madre En la meria se hará sus cachorros Durante esa ventana temporal determina la pauta química cerebral Con que la cría responderá al estrés durante el resto de su vida Cuanto más estimulante sea la madre Más ingeniosa, confiada y valiente se mostrará su cría Y, por el contrario, cuanto menos estimulante Más lentamente aprenderá y más desbordada se verá por las amenazas Otra conclusión igualmente importante es que la taza de la metasos Y de aseo de la madre determina también el modo en que la cría hembra lame y asea Cuando llega el momento, a sus propias crías Por otra parte, las conexiones neuronales de las crías de madres más cuidadosas Es decir, las que más lametazos reciben y más aseadas están Son también más densas Especialmente en la región del hipocampo Asiento de la memoria y del aprendizaje Estas crías se mostraron especialmente diestras en una habilidad roedora básica Encontrar el camino de salida de un determinado laberinto Además, también se veían menos alteradas por el estrés cotidiano Y eran más capaces de recuperarse de una reacción estresante cuando ésta se presentaba Las conexiones interneuronales de las crías de madres más descuidadas y desatentas Por su parte, eran menos densas Y su puntuación en la prueba de encontrar el camino de salida de un laberinto El equivalente del cociente intelectual de los ratones Era también más pobre El principal contratiempo neuronal de las crías de rata aparece Cuando se ven completamente separadas de sus madres cuando todavía son muy pequeñas Esta crisis parece enloquecer a los genes protectores Tornando vulnerables a los cachorros a una reacción bioquímica en cadena Que inunda su cerebro de las moléculas tóxicas desencadenantes del estrés En consecuencia, cuando estas crías crecen se asustan y sobresaltan con más facilidad Los equivalentes humanos del lamido y el aseo parecen ser la empatía, la sintonía y el contacto Si la investigación realizada por M&A resulta también aplicable Como afirma, al ser humano Nuestros padres no sólo nos han legado su ADM Sino también la impronta del modo en que nos trataron De la misma manera que el modo en que tratemos a nuestros hijos Determinará, a su vez, el nivel de actividad de sus propios genes Este descubrimiento sugiere la importancia duradera Que pueden tener los pequeños actos de afecto de los padres Y la importancia también de las relaciones en la reconfiguración continua de nuestro cerebro El dilema naturaleza-medio ambiente Es muy fácil hablar de epigenética Cuando tratamos con ratones genéticamente híbridos En condiciones meticulosamente controladas de laboratorio Pero no lo es tanto hacerlo en el caótico mundo de los seres humanos Ese fue el complejo recto al que se enfrentó La extraordinaria investigación dirigida por David Reis En la George Washington University Reis, conocido por sus sagaces estudios sobre la dinámica familiar Contó para ello con la colaboración de Mavice Atherington Experto en familias de acogida Y Robert Plomin, líder en el campo de la genética del comportamiento Los estudios realizados en torno al tema naturaleza versus medio ambiente Se han centrado en la comparación entre niños criados por sus padres biológicos Y niños adoptados Una investigación que ha permitido determinar el peso relativo de las influencias familiares Y de las estrictamente genéticas en un rasgo tal como la agresividad Por ejemplo En la década de los 80, Plomin revolucionó el mundo científico con los resultados de sus estudios En este sentido, por ejemplo, afirmó que el peso genético de la capacidad académica de un adolescente De la sensación de autoestima y de la moral gira aproximadamente en torno al 60, el 30 y el 25%, respectivamente Pero Plomin y otros que emplearon su método Tuvieron que enfrentarse a las acusaciones De haber valorado únicamente el efecto en un rango limitado de familias Fundamentalmente la de gemelos criados por padres biológicos Comparados con las de aquellos otros que habían sido criados por padres adoptivos Así fue como, en un intento de dar mayor especificidad a la ecuación El grupo de Reyes decidió incluir muchas más variables en las familias de adopción Su diseño riguroso les obligaba a encontrar 720 pares de adolescentes representativos De todo el rango de proximidad genética Desde gemelos idénticos hasta distintos tipos de hermanos adoptados Para ello, el grupo peinó todo el país para reclutar las familias Que sólo tuvieran dos hijos adolescentes En cualquiera de seis configuraciones concretas Encontrar familias con gemelos y mellizos El procedimiento estándar, no supuso ningún problema Más difícil fue encontrar familias en las que los padres Se hubieran divorciado y sólo hubieran aportado un adolescente a la nueva familia adoptiva Pero lo realmente complicado fue encontrar padres adoptivos Que hubieran permanecido casados no menos de 15 años Después de la ardua tarea de encontrar y reclutar a las familias adecuadas Los investigadores debieron dedicar años a analizar la inmensa cantidad de datos acumulados Algunos de ellos se debieron al inesperado descubrimiento de que cada niño experimenta a la misma familia de manera diferente Los estudios sobre gemelos criados separados Habían dado por sentado que todos los hijos de una determinada familia la experimentan del mismo modo Pero la investigación dirigida por Reis como las cobayas del laboratorio de genética de Crave Acabó con ese supuesto Consideremos, por ejemplo, los casos del hijo mayor y del hijo menor Desde el mismo momento del nacimiento El mayor no tiene que compartir el amor y la atención de sus padres hasta la llegada del menor Pero este, por su parte, se ve en la obligación, desde el primer día De desarrollar estrategias para conseguir el afecto y el tiempo de sus padres De este modo, los niños compiten para ser únicos Lo que inevitablemente les lleva a ser tratados de manera diferente No es cierto, pues, que vivir en la misma familia suponga vivir en el mismo entorno Pero la cuestión es que el tratamiento diferenciado y específico de cada uno de los hijos Demostró tener mucho más peso en la determinación del temperamento del niño que cualquier influencia genética Así pues, los diferentes modos en que el niño encuentra su nicho concreto en el seno de una familia Le convierte en una especie de comodín epigenético Además, los padres no son los únicos en dejar su huella en el temperamento de su hijo Porque lo mismo sucede con todas las personas con las que convive Especialmente sus hermanos y amigos Para complicar todavía más las cosas La investigación también puso de relieve la existencia de un factor sorpresa Que determinaba de manera independiente y poderosa el destino de un niño A saber, el modo en que empieza a pensar en sí mismo A decir verdad, la sensación de autoestima de un adolescente depende fundamentalmente del modo En que ha sido tratado y casi nada de la genética y, una vez establecida Modela su conducta de manera completamente ajena a la atención prestada por los padres Las presiones de los compañeros o cualquier otro dato de índole genética Pero la ecuación que determina el impacto social sobre los genes Volvió a dar un nuevo giro cuando se descubrió Que los datos genéticos del niño determinan, a su vez, el modo en que es tratado Y es que los padres suelen abrazar naturalmente más a los niños que se muestran más amorosos Que a los gruñones o indiferentes Y lo mismo sucede también, en sentido contrario Cuando la genética lleva al niño a ser irritable, agresivo y difícil Lo que mueve a los padres a responder de manera más crítica E imponiendo una disciplina más severa Un tratamiento que empeora la respuesta del niño Y favorece la entrada en una espiral cada vez más negativa En opinión de los investigadores, pues, el afecto de los padres El modo en que establecen los límites O las diez mil formas diferentes en que funciona una familia Contribuyen a establecer la expresión de muchos genes Además, pues, del afecto de los padres También debemos tener en cuenta la influencia que pueden tener un hermano autoritario O un amigo excéntrico Todo esto ha acabado desdibujando la vieja distinción antes claramente definida Entre el impacto de la genética, o de la simple imitación, y el del entorno social Es por ello que, después de todos los millones gastados Y de la extenuante búsqueda de las familias correctas Los resultados de la investigación dirigida por Reis Han acabado generando más preguntas que respuestas La epigenética todavía es una ciencia demasiado joven Para permitirnos ver claramente lo que sucede en medio de la niebla caótica En que se haya envuelta la vida familia Pero, aún así, hay algunos datos que empiezan a vislumbrarse claramente Uno de ellos indica el poder de la experiencia Para modificar la influencia de los datos genéticos sobre la conducta El establecimiento de los caminos neuronales El difunto hipnoterapeuta Milton Erickson solía contar Que había nacido en un pequeño pueblo de Nevada a comienzos del siglo XX En donde los inviernos eran muy crudos Y que una de las cosas que más le gustaba era despertar y descubrir que había nevado Esos días, el joven Milton corría a prepararse para asegurarse de ser el primero En pisar la nieve del camino que conducía hasta la escuela Luego iba caminando deliberadamente en zig-zag Mientras sus botas hollaban un camino entre la nieve recién caída Independientemente de los giros y de las vueltas Que día se decía Erickson el siguiente niño Seguía inevitablemente esa ruta de menor resistencia Y lo mismo hacía el tercero y también el cuarto De modo que, al concluir el día El camino que había hollado acababa convirtiéndose en la ruta establecida El camino que irremediablemente seguía todo el mundo Erickson solía contar esta historia como una metáfora del modo en que se instalan los hábitos Pero también nos proporciona un modelo muy adecuado Para ilustrar el modo en que se establecen los senderos neuronales en el cerebro Las primeras conexiones entre los circuitos neuronales Van fortaleciéndose en la medida en que se repite la misma secuencia Hasta que acaba convirtiéndose en una ruta automática Y se instaura un nuevo circuito El hecho de que el cerebro humano encierre tantos circuitos en tan poco espacio Impone la necesidad continua de extinguir las conexiones cerebrales que ya no se utilicen Para dejar así espacio a otras nuevas El viejo dicho popular usa lo piarde lo resulta perfectamente aplicable a este implacable darwinismo neuronal En el que los circuitos cerebrales compiten entre sí por la supervivencia Es como si las neuronas que ya no se emplean acabasen podándose como sucede con las ramas secas Al igual que sucede con el montón de arcilla con el que el escultor empieza a trabajar El cerebro genera más material del que finalmente necesita Es por ello que, a lo largo de la infancia y de la adolescencia Va despojándose selectivamente de las neuronas que ya no utiliza Conservando aquellas que le sirven Mientras las experiencias infantiles entre las que se incluyen sus relaciones van esculpiendo su cerebro Además de determinar las conexiones que se conservan y consolidan Nuestras relaciones contribuyen también a conformar nuestro cerebro Determinando las conexiones que establecerán las nuevas neuronas Por más que todavía siga enseñándose que, después del nacimiento, el cerebro no puede generar nuevas neuronas La investigación realizada al respecto ha acabado poniendo de relieve que esa no era más que una mera creencia Hoy en día se sabe que el cerebro y la médula espinal contienen células germinales Que se convierten en nuevas neuronas a razón de unos pocos miles al día Así pues, aunque el ritmo de creación de nuevas neuronas Alcanza su cúspide durante la infancia Se trata de un proceso que perdura toda la vida cuando nace una nueva neurona Emigra hasta su posición definitiva y, en el curso de un mes Se desarrolla hasta establecer unas 10.000 conexiones con otras neuronas dispersas por todo el cerebro Durante los cuatro meses siguientes, aproximadamente, la neurona va consolidando sus conexiones Hasta acabar integrándose en el funcionamiento cerebral Como suelen decir los neurocientíficos, las células que se activan simultáneamente acaban conectándose Durante un periodo de 5 o 6 meses, nuestra experiencia personal determina las neuronas con las que acabará conectándose la célula recién nacida En este sentido, la repetición es la clave ya que, cuanto más a menudo se repita una determinada experiencia Más fuerte será el hábito y más densa, en consecuencia, la conectividad interneuronal resultante Me ha descubierto que, en el caso de los ratones, el ejercicio repetido incrementa la velocidad con la que las nuevas neuronas se integran con las demás De este modo, el cerebro va reconfigurándose de continuo, en la medida en que aparecen nuevas neuronas y se establecen nuevas conexiones Y esto no sólo es importante para los roedores, porque la misma dinámica parece aplicarse también al caso del ser humano Lo que tiene profundas implicaciones para la configuración de nuestro cerebro social Cada sistema cerebral posee un periodo óptimo durante el cual la experiencia configura sus circuitos Los sistemas sensoriales, por ejemplo, se establecen básicamente durante la temprana infancia Mientras que los asociados al lenguaje maduran más tarde Y algunos sistemas, como el hipocampo que, tanto en el caso del ser humano como en el de los ratones Constituye el asiento del aprendizaje y la memoria Se ven fuertemente configurados por la experiencia a lo largo de toda la vida Los estudios realizados en este sentido con simios, por ejemplo Revelan la existencia de células del hipocampo que sólo ocupan su lugar durante la infancia Pueden dejar de emigrar cuando la cría experimenta una gran tensión durante ese periodo crítico Y que, por el contrario, el cuidado parental amoroso favorece la migración En el caso de los seres humanos, la mayor ventana temporal para la configuración cerebral Afecta al córtex prefrontal, que sigue madurando anatómicamente hasta el comienzo de la edad adulta Así pues, las personas que rodean al niño tienen una ocasión que dura décadas Para dejar su impronta en los circuitos neuronales de la vía superior Cuantas más veces ocurra una determinada interacción durante la infancia Más profundamente quedará impresa su huella en los circuitos cerebrales Y mayor su adherencia cuando el niño acabe convirtiéndose en adulto Esos momentos repetidos desde la infancia Acabarán convirtiéndose en senderos cerebrales automáticos Como las huellas dejadas por Milton Erikson en la nieve Consideremos, por ejemplo, el caso de las células fusiformes Esos conectores extraordinariamente rápidos con los que cuenta el cerebro social Los investigadores han descubierto que, en el caso de los seres humanos Estas células emigran a su ubicación definitiva fundamentalmente la corteza órbito frontal Y la corteza cingulada anterior a eso de los cuatro meses Momento en el cual establecen sus conexiones con miles de otras células La conclusión a la que han arribado los neurocientíficos Es simplemente que la región con la que conectan las células fusiformes Y la densidad de esa conexión dependen básicamente de factores tales como el clima amable y cordial En el mejor de los casos, y del estrés familiar, en el peor de ellos Recordemos que las células fusiformes conectan las vías superior e inferior Ayudándonos así a armonizar nuestras emociones con nuestras respuestas Una conectividad neuronal que refuerza un conjunto básico de habilidades ligadas a la inteligencia social Como dice Richard Davidson, el neurocientífico del que ya hemos hablado en el capítulo 6 Después de que nuestro cerebro registre la información emocional El córtex prefrontal nos ayuda a dar la respuesta más adecuada El modo en que las relaciones que mantenemos con los demás Activan los genes que configuran estos circuitos determina nuestro estilo afectivo Es decir, la velocidad de intensidad con la que respondemos a un determinado estímulo emocional Y el tiempo que tardamos en recuperarnos En lo que respecta al aprendizaje de las habilidades de autocontrol Tan esenciales para facilitar las interacciones sociales Davidson opina que La neuroplasticidad es mucho mayor al comienzo de la vida que más tarde La investigación realizada al respecto en el mundo animal indica Que algunos de los efectos de la experiencia temprana pueden ser irreversibles De modo que, una vez que el entorno ha configurado En nuestra infancia, un determinado circuito Acaba convirtiéndose en algo completamente estable Imaginen a una madre jugando al inocente juego del P.E.K.A.B.O.O.O. Que consiste en esconder el rostro detrás de las manos Para reaparecer después y hacer reír así al bebé En la medida en que la madre cubre y descubre repetidamente su cara El bebé va excitándose progresivamente Pero, en el momento de mayor intensidad El bebé se gira bruscamente y empieza a chuparse el pulgar Con la mirada perdida en el espacio Ese tipo de mirada jalona el comienzo de una pausa absolutamente necesaria Para que el bebé se tranquilice La madre le da entonces el tiempo necesario Y espera que vuelva a mirarla para retomar el juego Pocos segundos después El bebé vuelve a mirarla y ambos sonríen Supongamos ahora que Cuando el juego alcanza su punto culminante El momento en el que el bebé necesita alejarse Chuparse el pulgar y tranquilizarse antes de volver a establecer contacto con su madre Esta no espera sino que, en lugar de ello Se entromete en su campo visual Chasqueando la lengua para llamarle la atención El bebé sigue entonces con la mirada fija ignorando a su madre Pero ella no ceja en su empeño Acercando más su rostro y obligándole a gemir y a lloriquear Hasta que se aleja y empieza a chuparse febrilmente el pulgar ¿Es importante que una madre tome nota de la señal enviada por su bebé Mientras que otra ignore ese mensaje e insista en llamar su atención Antes de que su hijo esté en condiciones de hacerlo? Esta es una pregunta que no puede ser respondida Teniendo exclusivamente en cuenta el juego del escondite Son muchas las investigaciones que sugieren Que el fracaso repetido del cuidador En establecer contacto con el niño puede tener efectos duraderos Esta pauta, repetida a lo largo de la infancia Va moldeando el cerebro social de un modo tal Que hace que un niño crezca contento con el mundo Y sea amable y cariñoso Mientras que otro, por el contrario Se torne triste, abstraído, enojado y hostil Es posible que, en el pasado Esas diferencias se atribuyeran al temperamento del niño Otro modo, en suma, de hablar de los genes Hoy en día, sin embargo La actividad científica se concentra en el modo en que los genes del niño Pueden verse activados por los miles de interacciones rutinarias Que experimenta a lo largo de su proceso de desarrollo La esperanza del cambio Todavía recuerdo la clase en que Jerome Kagan Nos habló de la investigación que entonces estaba comenzando en Boston Y en China que usaba las reacciones a la novedad de un bebé Para identificar a los niños que acabarían siendo tímidos y vergonzosos Kagan está hoy en día semijubilado Pero todavía prosigue esa misma línea de investigación Rastreando los primeros pasos en la vida adulta De algunos de los que una vez fueron llamados bebés de Kagan De vez en cuando todavía voy a visitarle a su vieja oficina En el piso superior del William James Hall La torre más alta del campus de Harvard En la última visita Me habló de su último descubrimiento La investigación de 22 de esos niños con RNNF Porque sus métodos de investigación siempre están al día Según me dijo La imagen cerebral de 22 bebés Kagan Que años atrás habían sido identificados como inhibidos Y que ahora tienen entre 20 y 30 años Había descubierto que tenían una amígdala especialmente sensible a cualquier novedad Uno de los indicadores del perfil neurológico de la timidez Parece ser la mayor actividad en los colículos Una región de la corteza cerebral sensorial que se activa Cuando la amígdala detecta algo anómalo y posiblemente amenazador Pero estos circuitos neuronales también se activan cada vez que percibimos una discrepancia Cualquier cosa de apariencia extraña o anómala Los niños que muestran una baja reactividad en estos circuitos Tienden a ser extrovertidos y sociables Mientras que los que muestran una elevada reactividad se asustan de las novedades y En consecuencia, tienden a escapar de las cosas que les parecen inusuales Este tipo de tendencia suele, en el caso del niño pequeño, ser autorreforzante Cosa que también sucede por ejemplo, con la sobreprotección Que impide a los niños tímidos acceso al aprendizaje social Que podría ayudarles a desarrollar otro tipo de reacciones En sus primeros estudios, Kagan descubrió que, cuando los padres alientan E incluso, en ocasiones, obligan, a sus hijos a estar con compañeros A los que, de otro modo, evitarían, pueden llegar a superar la mayor parte de las veces La predisposición genética a la timidez Después de décadas de investigación, Kagan ha descubierto que solo un tercio de los niños que Poco después del nacimiento, fueron identificados como inhibidos Seguían siéndolo al alcanzar la edad adulta Hoy en día opina que lo que ha cambiado No es tanto la hiperreactividad neuronal subyacente Porque la reacción de su amígdala y sus colículos sigue siendo desmesurada Sino lo que el cerebro hace con ese impulso Y es que los niños que, con el paso del tiempo Aprenden a resistir el impulso a retraerse Son capaces de superar la inhibición y comprometerse más plenamente Los neurocientíficos usan la expresión andamiaje neuronal Para referirse a un determinado circuito cerebral Cuyo uso repetido va consolidando sus conexiones Como el andamio que permite la construcción de un edificio Este andamiaje neuronal es el que explica por qué Es necesario el esfuerzo o quizás simplemente el esfuerzo Y la conciencia para establecer y consolidar un nuevo camino Que acabe modificando una determinada pauta conductual Como me dijo Cagan El 70% de los niños inhibidos acaban curándose de su hiperreactividad Es cierto que el temperamento puede limitar nuestras posibilidades Pero en modo alguno las determina Nadie diría me dijo Cagan que el muchacho de 10 años Que finalmente ha aprendido a experimentar su miedo Y a actuar de otro modo había sido identificado En su infancia, como individuo Pero lo cierto es que Para usar la vía superior para domesticar a la inferior Se requiere esfuerzo y ayuda Y también una serie de pequeñas victorias Cagan recuerda que, en su caso, una de estas pequeñas victorias Fue la que le llevó a superar un miedo a las inyecciones Que, en su infancia, era tan intenso que se negaba a ir al dentista Hasta que finalmente tropezó con un dentista que se ganó su confianza Ver a su hermana lanzarse a la piscina También le proporcionó el coraje necesario Para vencer el miedo y acabar finalmente aprendiendo a nadar Y, del mismo modo, al comienzo necesitaba hablar con sus padres Para sobreponerse a una pesadilla Pero finalmente aprendió a tranquilizarse solo Yo pude sobreponerme a mis miedos Fue el título de un ensayo escolar de ese niño anteriormente miedoso Ahora que entiendo mi predisposición a la ansiedad Puedo hablar francamente de los miedos más sencillos Con un poco de ayuda Pues, los niños inhibidos pueden experimentar un cambio positivo En este sentido, el estímulo de la familia o de los demás puede resultar de gran ayuda Como también lo es el uso de amenazas naturales Para superar su tendencia a la inhibición Y aprender a enfrentarse de otro modo a la situación Kagan dice a su propia nieta Que tiene seis años y es muy vergonzosa Créeme Soy tan tímido que debo practicar para no serlo Y luego agrega Los padres no parecen darse cuenta de que Aunque la biología promueve ciertos resultados No determina lo que puede llegar a suceder Aunque la educación parental no puede cambiar los genes Ni modificar los tics neuronales La neurociencia ha comenzado a precisar con sorprendente detalle El modo en que la experiencia cotidiana del niño va esculpiendo sus circuitos neuronales Capítulo 11 Un fundamento seguro Tenía 23 años cuando se licenció en una conocida universidad inglesa El mejor salvoconducto para una carrera exitosa Pero, a pesar de ello Se sentía tan deprimido que consideraba seriamente la posibilidad de suicidarse La suya, como confió a su psicoterapeuta Había sido una infancia terrible Hijo mayor de una familia numerosa El día en que cumplió los tres años ya tenía dos hermanos pequeños Las disputas entre sus padres eran muy frecuentes y solían acabar violentamente El trabajo de su padre le obligaba a pasar mucho tiempo lejos de casa Y su madre agobiada por las peleas de sus hijos Se encerraba en su dormitorio durante horas e incluso, en alguna que otra ocasión Durante días enteros Cuando eran pequeños Sus padres, escudándose en el miedo a que el exceso de atención acabara maleducándoles Les dejaban llorando a solas horas y horas Descuidando así sus necesidades y sentimientos más básicos Uno de los momentos más dolorosos de su infancia Fue la noche en que tuvo un ataque de apendicitis Y permaneció llorando a solas hasta el amanecer También recuerda el llanto impotente de sus hermanos pequeños ante la mirada indiferente de sus padres Y lo mucho que acabó odiándoles por ello Pero el día más desdichado de toda su vida Fue aquel en que su madre le llevó a la escuela por vez primera Ese día se sintió completamente abandonado Y no paró de llorar desconsoladamente Poco a poco fue aprendiendo a silenciar la necesidad de amor Y a vivir sin necesitar nada de sus padres No es de extrañar que, cuando emprendió una terapia Se sintiera aterrado ante la posibilidad de que todos esos sentimientos Acabasen aflorando a la superficie Y de que su terapeuta Desestimándolos como una simple y molesta llamada de atención Se encerrase en otra habitación como una forma de capear el temporal Este escenario forma parte de un relato clínico Presentado por el psicoanalista británico John Bowlby Cuyos interesantes escritos sobre los vínculos emocionales entre padres e hijos Han acabado convirtiéndole en el más influyente de los seguidores de Freud Que se han ocupado del desarrollo infantil Cabe señalar, en este sentido Que Bowlby abordó grandes temas de la vida humana Como el abandono y la pérdida Y los vínculos emocionales que los tornan tan poderosos Aunque formado en el psicoanálisis clásico En el que el paciente permanece tumbado en el diván Bowlby hizo algo que En su época a partir de la década de los 50 del pasado siglo Resultó absolutamente revolucionario Bowlby no se limitó a contemplar la infancia A través de los inciertos recuerdos de los pacientes sometidos a psicoanálisis Su investigación, muy al contrario Se centró en la observación directa de la relación entre madres e hijos Siguiendo luego al desarrollo posterior de esos niños Con la intención de poner de relieve la relación existente Entre esas tempranas interacciones Y sus hábitos adultos de relación interpersonal Bowlby descubrió que el apego sano a los padres Es uno de los componentes esenciales del bienestar infantil En este sentido, la empatía y sensibilidad de los padres Hacia las necesidades de su hijo Contribuyen muy positivamente al establecimiento en este De una sensación básica de seguridad Mientras que su ausencia Por el contrario Destaca en aquellos pacientes que presentan tendencias suicidas Es decir, en quienes siguen sufriendo por contemplar todavía sus relaciones actuales A través del prisma de una infancia gravemente perturbada El desarrollo sano del niño requiere Según Bowlby De una adecuada relación yo-tú Es por ello que los padres que mantienen la conexión con sus hijos Les proporcionan un fundamento seguro en el que apoyarse Cuando se encuentran mal y necesitan atención, amor y consuelo Las nociones de apego y de fundamento seguro Fueron esposadas por Mary Ann Swart Influyente teórica del desarrollo infantil Y principal discípula americana de Bowlby Son muchos los datos recopilados por los investigadores Que han seguido sus pasos Que demuestran la influencia de las sutiles interacciones Entre padres e hijos en el grado de confianza en sí mismos Que estos acaban desarrollando Casi desde el mismo momento del nacimiento Los bebés no son meros bultos pasivos Sino comunicadores activos en busca de sus propios objetivos El sistema bidireccional de comunicación que existe entre el bebé y su cuidador Constituye, en este sentido, una tabla de salvación Una especie de interéfono a través del cual Discurre todo el tráfago de mensajes necesarios Para poder satisfacer sus necesidades básicas Pero, para ello, el bebé debe aprender a manipular a sus cuidadores Mediante un elaborado y complejo sistema de comunicación Que emplea el contacto y la evitación ocular Las sonrisas y las lágrimas y cuya ausencia Puede acabar provocando su desdicha o hasta su muerte por negligencia Basta con observar con detenimiento cualquier protoconversación entre una madre Y su hijo para advertir la presencia de una danza emocional exquisitamente orquestada Cuya iniciativa va alternando de uno a otra Así, por ejemplo, cuando el niño sonríe o llora La madre reacciona en consecuencia Hasta el punto de que bien podríamos decir Que sus acciones constituyen una respuesta a las emociones de su hijo y viceversa Es por ello que bien podríamos considerar a la exquisita sensibilidad Que los conecta como una rudimentaria autopista emocional de doble sentido Este vínculo entre padres e hijos proporciona también un vehículo idóneo Para que los padres enseñen a sus hijos las normas Derigen el mundo de las relaciones Es decir, el modo de prestar atención a los demás La forma de acompasar una relación La manera de abordar una conversación El modo de conectar con los sentimientos de otra persona Y la forma de encauzar sus propios sentimientos Lecciones esenciales todas ellas Para establecer los cimientos de una adecuada vida social Pero todo esto Por más sorprendente que parezca También contribuye al desarrollo intelectual del bebé Porque las lecciones emocionales intuitivas Que proporcionan las protoconversaciones Las conversaciones de los dos primeros años de vida Van erigiendo el arramazón mental de las conversaciones Que empezarán a presentarse a eso de los dos años Y, cuando el niño comienza a dominar el hábito del lenguaje Preparan el camino para el advenimiento De esa conversación interior y privada A la que denominamos pensamiento La investigación también ha descubierto Que ese fundamento seguro No sólo cumple con una función emocionalmente protectora Sino que también estimula la secreción de neurotransmisores Que sazonan con una pequeña dosis De placer la sensación de ser amados Y que lo mismo ocurre en la persona que proporciona ese amor Décadas después de que Bowlby y Ensuort esposasen sus teorías Los neurocientíficos han acabado Identificando que el vínculo entre padres e hijos Está ligado a dos neurotransmisores inductores de placer La oxitocina y las endorfinas La oxitocina provoca una agradable sensación de relajación Mientras que el efecto de las endorfinas se asemeja Aunque de un modo, obviamente, no tan intenso Al placer adictivo de la heroína Son los padres y los miembros de la familia Los que, en el caso del bebé Comienzan proporcionando esta sensación de seguridad Cuyo testigo pasará luego sucesivamente A los compañeros de juego Los amigos y la pareja No es de extrañar que los distintos sistemas Que se ocupan de la secreción de estas substancias Ligadas al cuidado Sean conocidos como el estrato familiar del cerebro social Las lesiones de las áreas Con una mayor densidad de receptores de oxitocina Perjudican gravemente la capacidad cuidadora de la madre Los circuitos neuronales son básicamente Los mismos en los niños Que en sus madres Y también parecen proporcionar buena parte Del fundamento neuronal En el que se asienta el vínculo amoroso que los une En este sentido Los niños que se han visto bien atendidos por sus madres Poseen una base segura debido En gran medida A que esas substancias cerebrales Evocan la sensación interna de que todo está bien El fundamento bioquímico Muy probablemente De lo que Eric Erikson denominó La sensación básica de confianza del niño en el mundo Las madres de hijos seguros Son más atentas y más sensibles al llanto de su bebé Son más afectuosas y tiernas con él Y también se sienten más a gusto Cuando mantienen con él un contacto estrecho como el abrazo Son madres, en suma Que saben mantenerse conectadas con su bebé Las madres desconectadas Por su parte Brindan a sus hijos dos modalidades diferentes de inseguridad Cuando la madre se entromete más de la cuenta Su hijo responde desconectándose y eludiendo activamente la interacción Mientras que En el caso de que no se implique lo suficiente Reacciona con una pasividad e impotencia Que compromete su capacidad posterior de establecer contacto con los demás La misma pauta que Bowlby descubrió en los pacientes que presentan tendencias suicidas Los hijos de madres que hablan relativamente poco con sus hijos Y se mantienen emocionalmente distantes de ellos Un caso menos extremo Que la negligencia suelen asumir la actitud de que nada les importa Que se expresen una tensión en el labio superior Cuando, de hecho, todo su cuerpo revela signos evidentes de intensa ansiedad Son niños que esperan que los demás se mantengan distantes Razón por la cual se reprimen emocionalmente y Cuando alcanzan la edad adulta Se mantienen, a su vez, distantes y evitan la intimidad emocional Las madres ansiosas y ensimismadas, por su parte Tienden a permanecer desconectadas de las necesidades de sus hijos Una pauta que alienta el temor y la dependencia de sus hijos Estos niños, a su vez, aprenden a quedarse absortos en sus propias preocupaciones Son menos capaces de conectar con los demás y Cuando alcanzan la edad adulta Establecen relaciones de dependencia Las interacciones felices y armónicas son Para el niño, una necesidad tan básica como alimentarse o eructar Y, en su ausencia, el niño corre el riesgo de desarrollar pautas de apego distorsionadas En resumen, pues, los padres empáticos, ansiosos y distantes Tienden a criar, respectivamente, niños seguros, ansiosos y evasivos Tres estilos diferentes de apego que, al llegar a la edad adulta Se manifiestan como estilos de relación interpersonal correlativamente seguros Ansiosos o evasivos La relación es el vehículo fundamental a través del cual los padres Transmiten a sus hijos este tipo de pautas No es de extrañar, por tanto, que los estudios sobre gemelos hayan descubierto que Cuando un niño seguro es adoptado por un padre ansioso Aumenta la probabilidad de que acabe desarrollando la pauta de ansiedad Por otra parte, el estilo de apego del padre constituye un excelente predictor Con una fiabilidad del 70% del estilo que desarrollará su hijo Afortunadamente, sin embargo, si un niño ansioso tropieza casualmente con un padre vicario seguro Es decir, un hermano mayor, un maestro u otro pariente que cumpla adecuadamente con la función de cuidador Su estilo de relación emocional puede tornarse más seguro El rostro impenetrable Una madre está jugando con su bebé cuando de repente, deja de responder y su rostro se torna inexpresivo En ese mismo instante, el bebé se asusta y en su cara se advierte la emergencia de la angustia Si el rostro de la madre sigue sin mostrar ninguna emoción Y sin responder a su desasosiego, como si fuera de piedra El bebé empieza a llorar El paradigma de la cara quieta Como los psicólogos han denominado a esta situación Se utiliza deliberadamente para explorar los fundamentos de la resiliencia Es decir, de la capacidad para recuperarse de una situación angustiosa Tengamos en cuenta que el niño sigue mostrándose desasosegado Después de que el rostro de su madre haya recuperado la expresividad La velocidad de recuperación refleja su dominio de los rudimentos del autocontrol emocional Una capacidad básica que se establece durante el primer y segundo año de vida En la misma medida en que el niño va ejercitando la transición Que conduce desde la angustia hasta la calma Y desde la desconexión hasta la conexión Cuando el rostro de la madre se torna mudo y distante Los bebés tratan de obligarla a responder recurriendo Para ello, a todo tipo de estrategias Desde el coqueteo hasta el llanto Y cuando no lo consiguen Los hay que, admitiendo su impotencia Renuncian, se desconectan y acaban chupándose el pulgar Como forma de autoconsuelo En opinión del psicólogo Eduard Tronick Que fue quien diseñó el paradigma de la cara quieta Cuanto más éxito tiene el bebé En solicitar la reparación del vínculo roto Más aumenta su capacidad social al respecto De ello se sigue también que los bebés Que aprenden a llamar la atención De quienes se han desconectado de ellos Acaban aprendiendo Que los problemas de relación no son irreversibles Así es como se erige el andamiaje De una sensación duradera De resiliencia de uno mismo Y de las relaciones Estos niños crecen sabiéndose Capaces de relacionarse Positivamente con los demás Y de restablecer la conexión Cuando ésta se rompe Y también suelen confiar En los demás Así es como A eso de los seis meses de edad Los bebés han comenzado ya a desarrollar Un estilo típico de interacción Y una forma concreta De pensar en sí mismos y en los demás Lo que posibilita este aprendizaje vital Es la sensación de seguridad y de confianza O, dicho en otras palabras El rapor con la persona que le sirve de guía Es la relación yo-tú En suma La que posibilita el desarrollo social del niño La conexión entre la madre y su hijo Funciona desde el primer día de vida Y, cuanto mayor sea su sincronía Más afectuosas y felices serán sus interacciones La desconexión, por el contrario Provoca el enfado La frustración y el aburrimiento del recién nacido Es por ello que Si el bebé se haya sometido a un régimen continuo De desconexión y aislamiento Aprenderá a confiar exclusivamente En las estrategias que descubra de manera casual Hay bebés que, renunciando aparentemente A toda expectativa de ayuda externa Se centran en prácticas que puedan hacerles sentir mejor Mientras que otros, por su parte Se alejan o evitan el contacto ocular Estableciendo así el espacio necesario para consolarse solos Pero esta estrategia de distanciamiento Puede acabar distorsionando la capacidad del niño De relacionarse con los demás En la medida en la que este estilo va consolidándose El bebé puede llegar a considerarse incapacitado Para el mundo de las relaciones Y a desconfiar de los demás como fuentes de consuelo La versión adulta de esta actitud Se refleja en las muchas personas que Cuando se sienten deprimidas Recurren a consuelos solitarios Como comer o beber en demasía O sapear compulsivamente de un canal de televisión a otro En la medida en que el tiempo discurre y el niño crece Puede desplegar esas estrategias De manera estrictamente automática Independientemente de la situación Como una forma de defensa contra las experiencias Que prevé negativas Y sin importar tampoco Que esa expectativa se asiente o no En un fundamento sólido Pero, de este modo En lugar de acercarse a los demás Con una actitud abierta y positiva Reacciona replegándose Tras una fachada fría y distante Que le sirve de protección El vínculo deprimido Una madre italiana Canta a su hija Fabiana La siguiente cancioncilla Palmas, palmitas, papá volverá Te traerá golosinas Y Fabiana se las comerá Su tono es agudo Y su melodía un alegre optimista Al que no tardan en sumarse Los gorjeos encantados de su bebé Pero, cuando otra madre Canta la misma cancioncilla Con un tono grave Y un movimiento largo El bebé no responde Con signos de alegría Sino, por el contrario De desasosiego ¿Cuál es la diferencia Entre ambos casos? La segunda está deprimida Y la primera no Esta pequeña diferencia En el modo en que dos madres Cantan a sus bebés Refleja dos entornos emocionales Completamente diferentes Y, en consecuencia El modo en que se sentirá El hijo en cualquiera De las principales relaciones Que establezca A lo largo de su vida Es comprensible Por otra parte Que las madres deprimidas Tengan dificultades En entablar una protoconversación Alegre con su hijo Porque carecen De la energía necesaria Para emitir los tonos agudos Característicos del maternés Las madres deprimidas Suelen mantenerse Muy desconectadas De sus hijos Y muestran una pauta Entrometida Enfardada o triste Esta falta de conexión Impide el establecimiento De un vínculo sólido Al tiempo que las emociones Negativas Transmiten al bebé El mensaje De que ha hecho algo mal Y de que debe corregirlo Ese mensaje A su vez Intranquiliza al bebé Que no puede conseguir Que su madre Le calme Ni tampoco Puede hacerlo Él mismo Así es como Madre e hijo Caen fácilmente Presas de una espiral Descendente Marcada por el desajuste La negatividad Y los mensajes Ignorados Según dicen Los especialistas En genética Del comportamiento La depresión Puede ser hereditaria Es mucha La investigación Que se ha realizado Para determinar La heredabilidad De la depresión Es decir La probabilidad De que un niño Se deprima Clínicamente En algún momento De su vida Pero Como señala Michelle Memei Los hijos De padres Propensos A los ataques De depresión No solo Heredan Los genes De sus padres Sino que también Deben relacionarse Con el progenitor Deprimido Cuya participación Puede catalizar La expresión De ese general Las investigaciones Realizadas Al respecto Han puesto A relieve Que las madres Clínicamente Deprimidas Tienden A apartar Más la mirada De sus bebés A enfadarse Más a menudo A ser Más entrometidas Cuando su bebé Necesita Una pausa De recuperación Y a mostrarse También menos Cordiales Que las demás Sus hijos Por su parte Protestan Llorando El único modo En que saben Hacerlo O acaban Renunciando Y tornándose Apáticos O ensimismados Las respuestas Concretas Del bebé A esta situación Pueden ser Muy distintas Ya que En los casos En que la madre Se muestra Pasiva O distante Y enojada El hijo Tiende a desarrollar La misma pauta El bebé Parece aprender Estos estilos De interacción A través De una serie Sucesiva De episodios De desconexión Con su madre Deprimida Además Corren El riesgo De establecer Una falsa Sensación De identidad Cuando se Reconocen Incapaces De recomponer Una desconexión O concluyen Por el contrario Que pueden confiar En los demás Para recuperar La sensación De bienestar La depresión Puede ser El vehículo A través Del que La madre Transmite A su hijo Todos sus Problemas Personales Y sociales El impacto Hormonal Negativo Que tiene En su hijo El miedo De la madre Por ejemplo Comienza Ya en la infancia Porque Los bebés De madres Deprimidas Presentan Una tasa Más elevada De hormonas Del estrés Y una tasa Inferior A la normal De dopamina Y serotonina La pauta De neurotransmisores Característica De la depresión Y poco Importa Para ello Que el niño Pequeño No se dé Cuenta De las grandes Fuerzas Que inciden Sobre su familia Porque En cualquiera De los casos Acabarán Integrándose En su sistema Nervioso Pero La epigenética Social Abre una puerta A la esperanza En tales Niños Tengamos En cuenta Que los padres Que Pese a estar Levemente Deprimidos Aprenden A gestionar De algún Modo Su Estado De ánimo Y asumen Una actitud Optimista Ante las Dificultades Parecen Mermar La transmisión Social De la depresión Disponer De cuidadores Adicionales Que no estén Deprimidos Puede también Proporcionar Un fundamento Seguro En el que El niño Pueda confiar Algunos hijos De madres Deprimidas Aprenden Otra lección Que tiene Cualidades Adaptativas Y es que Muchos de estos Ellos Acaban Convirtiéndose En excelentes Intérpretes De las Dornadizas Emociones De sus Madres Muy Hábiles En el manejo De sus Interacciones Y saben Mantenerlas Dentro Del rango De lo Positivo O de lo Menos Inquietante Posible Una habilidad Que Aplicada Al ámbito Del mundo En general Puede Traducirse En una Bien Ganada Inteligencia Social La Distorsión De la Empatía Johnny Johnny Prestó Su Pelota Nueva A Su Mejor Amigo Pero Este Acabó Extraviándola Y No Le Dio Otra A Cambio El Amigo De Johnny La Persona Con La Que Realmente Le Gustaba Jugar Acababa De Mudarse Y Ya No Podrá Volver A Jugar Con Él Cada Uno De Estos Escenarios Nos Muestra Un Momento Emocionalmente Muy Importante En La Vida De Cualquier Niño Pero ¿Cuál Es La Emoción Que Refleja Cada Uno De Ellos La mayoría De Los Niños A Distinguir Un Sentimiento De Otro Y Entienden Lo Que Les Ha Llevado A Experimentar Este Sentimiento A Que El Otro Cosa Que No Sucede Sin Embargo Con Los Que No Han Sido Adecuadamente Atendidos Por Sus Padres Es Por Ello Que Según En cierta Investigación La Mitad De Las Respuestas Dadas Por Preescolares Que Se Habían Visto Descuidados Estaban Mal Revelando Una Taza De Reconocimiento De Las Emociones Muy Inferior A La De Los Que Habían Recibido La Adecuada Atención Los Niños Privados De Las Interacciones Que Enseñan Estas Habilidades Que Representan Ven También Mermada Su Capacidad De Interpretar Las Emociones Que Impregnan Todos Los Acontecimientos De La Vida Estos Niños Se Han Visto Privados De Un Contacto Humano Tan Básico Que Son Incapaces De Diferenciar Las Emociones Y Su Comprensión De Lo Que Sienten Los Demás Resulta En Consecuencia Un Tanto Difusa Los Preescolares Que Han Sido Víctimas Del Abuso Es Decir Aquellos Cuyos Cuidadores Les Han Insultado O Maltratado Reiteradamente Acaban Viendo Ir A Donde En Realidad No Existe Y Es Que Los Niños Maltratados Advierten La Presencia De La Ira Aún En Rostros Neutros Ambiguos O Tristes Mostrando Una Sensibilidad Exacerbada A La Ira Que Muy Probablemente Refleje La Existencia De Una Amígdala Hipersensible Y Debo Insistir En Que Esta Sensibilidad Parece Exclusiva De La Ira Porque Cuando Estos Niños Contemplan Rostros Airados Sus Cerebros Reaccionan Con Una Mayor Activación Y Responden Normalmente Sin Embargo A Los Rostros Que Muestran Alegría O Miedo Este Sesgo También Supone Que Los Niños Maltratados Están Especialmente Dotados Para Detectar El Menor Signo De Que Alguien Puede Estar Enfadado Son Niños Que Parecen Especialmente Sensibles A La Ira Que La Ven Hasta En Los Lugares En Los Que En Realidad No Existe Y Que No Por Haberla Encontrado Dejan De Seguir Buscándola Conviene Señalar Que Cada la ira Que Lleva Al Sujeto A Detectarla Donde No Existe Puede Constituir Una Especie De Radar Protector Que Cumpla Para Ellos Con Una Función Protectora Porque Después De Todo Se Enfrentan A Un Peligro Real Pero El Problema Empieza Cuando Esos Niños Llevan Su Hipersensibilidad Al Mundo En General No Es De Extrañar En Este Sentido Que Los Niños Que Más Agresivos Se Muestran Con Sus Compañeros Niños Que A Su Vez Suelen Haber Sido Físicamente Maltratados Sobre Interpreten La Ira Y Perciban Hostilidad En Rostros Completamente Neutros Y Es Que Su Conducta Hacia Los Demas Niños Suele Derivarse De Haber Percibido Una Intención Hostil Donde En Realidad No La Había Gestionar Adecuadamente Los Ataques De Ira De Un Niño Supone Un Gran Reto Y También Una Gran Oportunidad Para Cualquier Padre En Condiciones Ideales El Padre No Se En Ojará Ni Mantendrá Una Actitud Pasiva Abandonando Al Niño A Su 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 Si En Lugar De Ello El Padre Sabe Manejar Su Propia Ira No La Reprimirá Ni Se Dejará Arrastrar Tampoco Por Ella Sino Que Mantendrá El Contacto Con Su Hijo Ayudándole A Contener Y En Causar Adecuadamente Su Propia Rabia Esto No Significa Obviamente Que El Entorno Emocional Del Niño Deba Permanecer Siempre Tranquilo Sino Que Debe Ser Lo Suficientemente Flexible Como Para Recuperarse Prontamente De Este Tipo De Problemas El Entorno Familiar Determina La Realidad Emocional En Que Se Haya Asumido El Niño Pequeño Si Ese Entorno Es Sano El Niño Se Siente Protegido Aún En Medio De Los Acontecimientos Más Terribles Lo Que Los Niños Experimentan En Una Crisis Refleja En El Fondo El Modo En Que Esa Crisis Afecta Su Familia Si Los Padres Consiguen Crear Un Entorno Cotidiano Seguro Y Estable Por Ejemplo Los Niños Que Viven En Zonas De Guerra Logran Salir Indemnes De Los Efectos Del Trauma Y La Ansiedad Con Todo Ello Tampoco Estamos Diciendo Que Los Padres Deban Proteger A Sus Hijos Reprimiendo Su Desasosiego David Espiegel Psiquiatra De La Stanford University Que Se Dedicó A Estudiar Las Secuelas Emocionales En El Ámbito Familiar De Los Acontecimientos Del 11 De Septiembre Ha Concluido Que Los Niños Son Muy Sensibles A Las Corrientes Emocionales De Su Familia En Su Opinión La Función Protectora De La Familia No Funciona Cuando Los Padres Fingen Que No Ha Ocurrido Nada Sino Cuando Transmiten A Sus Hijos La Idea De Que Están Abordando Juntos Un Problema Que Les Afecta A Todos La Experiencia Reparadora Su Padre Era Propenso A Los Ataques De Furia Especialmente Cuando Estaba Bebido Cosa Que Sucedía Casi A Diario Ocasiones En Las Que Cogía A Uno De Sus Cuatro Hijos Y Le Daba Una Paliza Años Más Tarde Confió A Su Esposa El Miedo Que Todavía Llevaba Consigo Recordando Vividamente Que Cada Vez Que Veíamos Llegar A Nuestro Padre Con Los Ojos Más Pequeños De Lo Habitual Sabíamos Que Había Llegado El Momento De Abandonar La Habitación Según Me Dijo Esa Confesión Le Había Enseñado La Siguiente Lección Sutil Me Doy Cuenta De Que Cuando Era Niño Mi Marido No Recibió La Atención Que Necesitaba De Modo Que Cada Vez Que Escucho La Misma Historia Me Recuerdo Debes Permanecer Presente Si Ve Aunque Solo Sea Por Un Segundo Que Mi Atención Flaque Agrega Se Siente Mal Es Tan Sensible Que Detecta Perfectamente Todas Las Ocasiones En Que No Estoy Conectada Por Más Que Parezca Estar Escuchándole Quienes En Su Infancia Se Vieron Más Tratados Como Un Ello Que Como Un Tú Probablemente Todavía No Hayan Cerrado Esas Heridas Emocionales Y En Consecuencia Muestren Una Especial Hipersensibilidad Puntos Flacos Que Emergen Con Más Frecuencia En Las Relaciones Más Próximas Es Decir Con El Esposo Los Hijos O Los Amigos Íntimos Con Algo De Suerte Sin Embargo Las Relaciones Adultas Proporcionan Una Oportunidad Para Cicatrizar Esas Viejas Heridas De Este Modo En Lugar De Seguir Ignoradas Las Cosas Pueden Mejorar Como Ilustra El Caso De Ese Marido Hipersensible Y De Su Diligente Y Conectada Esposa Como Sucede Con El Padre O La Esposa Que Saben Cuidar A Su Hijo O A Su Marido El Buen Psicoterapeuta Sabe También Proporcionar Un Fundamento Seguro El Psiquiatra De Ucla Jan Schore Se Ha Convertido En Una Figura Heroica Entre Muchos Psicoterapeutas Por Su Revisión De La Neurociencia Que Se Centra En La Relación Paciente Terapeuta La Teoría De Schore Ha Establecido El Fundamento Neuronal De Estos Errores Emocionales En La Corteza Órbito Frontal Piedra Angular De Los Circuitos Cerebrales Ligados Al Mundo De Las Relaciones El Mismo Desarrollo De La Corteza Órbito Frontal Depende Según Schore De La Experiencia Del Niño Si Los Padres Permanecen Conectados Y Proporcionan Al Niño Un Fundamento Seguro La Corteza Órbito Frontal Florece Adecuadamente Mientras Que Si Por El Contrario Se Muestran Insensibles U Ofensivos La Corteza Órbito Frontal Se Desarrolla Inadecuadamente Lo Que Limita Su Capacidad Para Regular La Amplitud Intensidad Y Frecuencia De Emociones Inquietantes Como La Ira El Miedo O La Vergüenza La Teoría De Schore Destaca El Papel Que Desempeñan Las Relaciones Interpersonales En La Remodelación De Nuestro Cerebro A Través Del Fenómeno Conocido Como Neuroplasticidad Es decir El Modo En Que Las Experiencias Repetidas Van Esculpiendo La Forma El Tamaño Y El Número De Nuestras Neuronas Y De Sus Conexiones Sinápticas La Remodelación Más Intensa Depende De Nuestras Relaciones Clave Movilizando En Un Determinado Sentido Algunos Circuitos Neuronales No Es De Extrañar Que En Este Sentido Los Cuidados Y Lesiones Provocadas Por La Persona Con La Que Pasamos Tanto Tiempo Y Durante Tantos Años Acabe Remodelando Nuestros Circuitos Cerebrales Schore Sostiene Que Las Relaciones Positivas De La Vida Adulta Pueden Reconfigurar Hasta Cierto Punto Los Circuitos Neuronales Que Se Hayan Grabado En El Cerebro Durante La Infancia El Terapeuta Según Schore Sirve De Pantalla De Proyección Para Que El Paciente Pueda Revivir Anteriores Relaciones De Un Modo En Esta Ocasión Más Abierto Y Pleno Despojado De Toda Culpa Traición Y Negligencia De Este Modo Donde El Padre Se Mantuvo Distante El Terapeuta Puede Permanecer Presente Y Donde La Madre Se Mostró Excesivamente Crítica El Terapeuta Puede Brindar Su Aceptación Proporcionando Así La Posibilidad De Una Experiencia Reparadora Que Si Bien Siempre Se Anheló Jamás Pudo Alcanzarse Uno De Los Indicadores Más Claros De La Eficacia De La Psicoterapia Puede Advertirse En La Aparición De Un Flujo Emocional Más Libre Entre Terapeuta Y Cliente Que Aprende Así A Establecer Las Dos Sin Sin Temer Ni Bloquear Los Sentimientos Inquietantes Los Mejores Terapeutas Saben Establecer Un Clima Emocional Seguro Un Entorno En El Que Su Cliente Pueda Sentir Y Expresar Cualquier Sentimiento Desde La Furia Asesina Hasta La Tristeza Más Inconsolable El Mismo Acto De Establecer Un Vínculo Con El Terapeuta Y De Que Los Sentimientos Puedan Desplazarse Libremente De Uno A Otro Contribuye A Que El Cliente A Gestionar Por Si Solo Esos Mismos Sentimientos Del Mismo Modo En Que En El Seno De Un Entorno Seguro El Niño A Manejar Sus Sentimientos El Psicoterapeuta Proporciona Al Adulto Una Segunda Oportunidad Para Que Concluya Esa Tarea Los Ingredientes Responsables De La Reparación Emocional Que Tiene Lugar En Un Entorno Psicoterapéutico En El Que Se Establece Un Adecuado Vínculo Entre Paciente Y Terapeuta Son El Rapor Y La Confianza Que También Pueden Presentarse Obviamente En Una Relación Amistosa O Romántica Es Por Ello Que La Terapia Eficaz O Cualquiera De Las Otras Relaciones Reparadoras De La Vida Puede Acabar Enriqueciendo La Capacidad Propiedades Curativas Capítulo 12 El Punto De Ajuste De La Felicidad Una Niña Malmorada De Tres Años Se Encuentra Con Su Tío Un Blanco Perfecto Para Su Mal Genio Te Odio Le Dice Pues Yo Te Quiero Responde Sonriente Y Sorprendido Te Odio Te Odio Replica Ella Inflexible Yo Todavía Te Quiero Responde Él Todavía Más Amable Te Odio Grita Ella En Tono Dramático Pues Bien Yo Todavía Te Quiero Le Asegura Abrazándola Te Quiero Concluye Entonces Ella Fundiéndose En Su Abrazo Los Psicólogos Evolutivos Contemplan Este Tipo De Interacciones Concretas En Términos De La Comunicación Emocional Subyacente Desde Esta Perspectiva La Desconexión Te Quiero Barra Te Odio Refleja Un Problema De Interacción Que Se Recompone Cuando Los Implicados Vuelven A Sintonizar En La Misma Longitud De Onda Emocional Como Ilustra El Rapor Final Entre Esta Niña De Tres Años Y Su Tío La Posibilidad De Corregir La Situación Hace Que Ambos Se Sientan Bien Mientras Que Su Imposibilidad Tiene El Efecto Contrario En Este Sentido La Capacidad Del Niño De Corregir La Desconexión Superando La Tormenta Emocional Interpersonal Y Restableciendo De Nuevo El Contacto Encierra Una Clave Fundamental De La Felicidad El Secreto No Consiste En Eludir Las Frustraciones Y Contratiempos Inevitables De La Vida Sino En Aprender A Recuperarnos Más Prontamente De Ellos Y Cuanto Más Rápida La Recuperación Mayor Es La Capacidad De Disfrute Del Niño Pero Como Sucede En Tantos Otros Casos Esta Habilidad Se Aprende En La Infancia Cuando El Bebé Y Su Cuidador Están Bien Conectados Cada Uno Responde Adecuadamente Al Mensaje Del Otro Durante El Primer Año De Vida Sin Embargo Los Bebés Carecen De Muchos De Los Circuitos Neuronales Necesarios Para Llevar A Cabo Esa Coordinación Por Ellos Solo Permanecen Conectados Como Máxim Un 30% De Las Veces Con Un Ciclo Natural De Conexión Y Desconexión La Desconexión En Tristez Y Al Bebé Que Protesta Emitiendo Señales De Frustración Para Recuperar La Sintonía Perdida Ahí 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 Precisamente Podemos Advertir Los Rudimentos De Recomposición De La Sintonía Perdida Una Habilidad Humana Esencial Cuyo Dominio Nos Permite Pasar De La Inquietud Y La Desconexión A La Calma Y La Conexión El Mundo Que Rodea Al Bebé Le Proporciona Un Modelo Para Bien O Para Mal Para Aprender A Gestionar La Ansiedad Este Es Un Aprendizaje Que Ocurre De Manera Implícita Muy Probablemente A Través De Las Neuronas Espejo Cuando El Niño Observa El Modo En Que Un Hermano Mayor Un Compañero De Juegos O Su Padre Hace En Frente A Su Propia Ansiedad Emocional Mediante Este Aprendizaje Vicario Los Circuitos Reguladores Órbito Frontales Encargados De Calmar A La Mígrala Van Ejercitando Las Estrategias Que El Niño Ve Que Emplean Otros Para Tranquilizarse Pero Este Tipo De Aprendizaje También Tiene Lugar De Manera Explícita Cada Vez Que Alguien Le Recuerda O Le Ayuda A Gestionar Sus Sentimientos Más Incontrolables Con El Tiempo Y La Práctica Van Fortaleciéndose Los Circuitos De La Corteza Órbito Frontal Encargados De Regular Los Impulsos Emocionales Pero El Niño No Solo Aprende A Resistirse A Sus Propios Impulsos Emocionales Sino Que También Amplía Su Repertorio De Formas De Influir En Los Demás Así Es Como Se Establecen Los Cimientos Que Acaban Permitiendo Que Un Adulto Pueda Reaccionar Del Modo En Que Lo Hizo El Tío De La Niña De Tres Años Con Que Iniciábamos El Presente Capítulo Que Sin Tensarse Ni Responder Como Te Atreves A Hablarme De Ese Modo Acabó Desarmando Amorosamente El Enfado De Su Sobrina A Eso De Los Cuatro O Cinco Años El Niño Se Encuentra Ya En Condiciones De Pasar Del Simple Control De Las Emociones Más Desbordantes A Tener Una Mayor Comprensión De Las Causas De Su Desasosiego Y De Lo Que Puede Hacer Para Aliviarlo Un Signo De La Maduración De La Vía Superior En Opinión De Algunos Psicólogos El Entrenamiento Parental De Los Primeros Cuatro Años Importante En La Consolidación De Las Capacidades Del Niño Para Gestionar Sus Propias Emociones Y Aprender A Moverse En El Mundo De Las Relaciones A Decir Verdad Sin Embargo Los Adultos No Siempre Ofrecen Los Mejores Modelos Cierto Estudio Que Se Ha Ocupado Del Modo En Que Los Padres De Preescolares Resuelven Sus Conflictos Conyugales Ha Llegado A Algunas Parejas Son Muy Hostiles No Se Escuchan Se Muestran Muy Enfadados Y Despectivos Y Abordan Sus Problemas Alejándose No Es De Extrañar Que Sus Hijos Imiten Cuando Llegue El Momento Esa Misma Pauta Con Sus Propias Parejas Mostrándose Enfadados Despectivos Y Hostiles Las Parejas Que Por El Contrario Abordaban Sus Desacuerdos De un Modo Más Cordial Empático Y Comprensivo También Se Relacionaban Con Sus Hijos De un Modo Más Amable Y Retosón Es Por ello Que Sus Hijos Aprendieron A su Vez A Establecer Mejores Relaciones Con Con Com De Juego Y A Abordar Sus Desacuerdos De Manera Más Eficaz No Es De Extrañar Por Tanto Que El Modo En Que La Pareja Gestione Sus Propios Desacuerdos Acabe Convirtiéndose En Un Excelente Predictor De La Forma En Que Años Más Tarde Se Comportará Su Hijo Si Todo Va Bien El Resultado Será Un Que Le Permita Restablecer Prontamente El Contacto Con Los Demás Para Construir Lo Que Los Psicólogos Evolutivos Denominan Un Núcleo Afectivo Positivo O Dicho En Otras Palabras Un Niño Feliz Es Necesaria Una Familia Socialmente Inteligente Cuatro Formas Diferentes De Decir No Consideremos Las Siguientes Posibles Respuestas De Un Padre Al Intento De Un Niño De Catorce Meses De Encaramarse A Una Mesa Sobre La Que Pende Precariamente Una Lámpara Decir Un No Rotundo Y Buscar Luego Un Lugar Al Aire Libre En El Que El Niño Puede Encausar Sin Peligro Su Energía Ignorarlo Hasta Escuchar El Luido De La Lámpara Al Caer Decirle Luego Tranquilamente Que No Vuelva A Serlo Y Dejar De Prestarle Atención Gritar Un Enfadado No Sentirse Luego Culpable Por Haber Reaccionado Tan Bruscamente Darle Luego Un Abrazo De Consuelo Sentirse Después Decepcionado Y No Prestarle Más Atención Estas Diferentes Modalidades De Respuesta Parental Representan Por Más Inverosímiles Que Puedan Parecer Distintos Estilos Disciplinarios Que La Observación De Las Interacciones Entre Padres E Hijos Han Puesto Reiteradamente De Manifiesto Daniel Siegel El Psiquiatra Infantil De UCLA Que Nos Presenta Estos Posibles Escenarios Y Que Ha Acabado Convirtiéndose En Uno De Los Pensadores Contemporáneos Más Influyentes En Los Campos De La Psicoterapia Y Del Desarrollo Infantil Sostiene La Opinión De Que Cada Era Diferente Los Centros Del Cerebro Social Un Momento Clave De Ese Proceso Tiene Lugar Cuando El Niño Se Enfrenta A Una Situación Inquietante O Confusa Y Mira A Sus Padres En Busca De Pistas Para Que No Solo Sus Palabras Sino Toda Su Conducta Le Indique Lo Que Debe Sentir Y Responder El Mensaje Que Transmiten Los Padres En Esos Momentos De Enseñanza Va Construyendo Lentamente La Sensación De Identidad Del Niño Y El Modo En Que Se Relaciona Y Lo Que Puede Esperar De Las Personas Que Le Rodean Según Ayan Schore Colega De Sifel El Tipo De Interacción Representado Por El Primero De Los Casos Mencionados Es Decir El Padre Que Dice No A Su Hijo Y Que Luego Le Muestra Un Modo Mejor De Encausar Sus Energías Tiene Un Efecto Extraordinario En La Cortesa Órbito Frontal Que No Lo Olvidemos Sirve De Freno A Las Emociones Este Abordaje Sosiega La Excitación Inicial Del Niño Y Le En Consecuencia A Gestionar Más Adecuadamente Sus Impulsos Después De Haber Actuado Sobre El Freno Neuronal El Padre Le Enseña Una Forma Alternativa Y Más Adecuada De Encausar Su Excitación En Un Parque Infantil Por Ejemplo Lo Que Esta Estrategia Enseña Al Niño Es Aproximadamente Lo Siguiente A Mis Padres No Siempre Les Gusta Lo Que Hago Pero Si Me Detengo Y Descubro Una Forma Mejor De Comportarme Todo Estará Bien Este Enfoque En El Padre Establece Claramente Un Límite Y Luego Busca Una Forma Más Adecuada De Encausar La Energía De Su Hijo Ilustra Una Modalidad De Disciplina Que Desemboca En Un Apego Seguro Es 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 Por ello Que Los Niños Que Mantienen Un Vínculo Seguro Con Sus Padres No Dejan De Experimentar Por Más Travesuras Que Cometan La Conexión Con Ellos El Terrible 2 Es decir El Momento En El Que El Bebé Empieza A Responder A Sus Padres Con Un Rotundo No En Cada Ocasión En Que Le Ordenan Hacer Algo Representa Un Hito Fundamental En El Desarrollo Del Cerebro A Partir De Ese Momento El Cerebro Empieza A Ser Capaz De Inhibir Los Impulsos Diciendo No A Los Impulsos Una Capacidad Que Sigue Ejercitándose A Lo Largo De Toda La Infancia Y La Adolescencia Los Simios Y Los Niños Pequeños Comparten Las Mismas Dificultades Con Esta Faceta De La Vida Social Y La Razón Para Ello Depende En Ambos Casos Del Mismo Déficit Del Desarrollo De Las Neuronas Ligadas A La Corteza Órbito Frontal Que Pueden Refrenar La Actualización De Un Impulso La Corteza Órbito Frontal Va Madurando Anatómicamente Durante Toda La Infancia A Eso De Los Cinco Años Coincidiendo Con El Comienzo De La Escolarización Tiene Lugar Un Avance Extraordinario Que Permite El Desarrollo Neuronal De Esta Región Ese Despliegue Prosigue Hasta So De Los Siete Años Expandiendo Las Capacidades De Autocontrol Del Niño Y Permitiendo Que Las Aulas De La Escuela Secundaria Sean Mucho Más Tranquilas Que El Jardín De Infancia Los Distintos Estadios Del Desarrollo Intelectual Social Y Emocional Del Niño Van Acompañados De La Consiguiente Maduración De Las Diferentes Regiones Cerebrales Un Proceso De Maduración Anatómica Que Prosigue Hasta Una Edad De Entre 20 Y 30 Años Lo Que Sucede En El Cerebro Del Niño Cuando Los Padres No Consiguen Establecer Un Buen Contacto Depende De La Naturaleza Concreta De Ese Fracaso Daniel Siegel Describe Los Posibles Fracasos De Los Padres Y Las Dificultades Duraderas Que Ello Provoca En Sus Hijos Consideremos Ahora El Caso Del Padre Que Reaccionó Ignorando Al Niño Que Trataba De Subirse A La Mesa Esta Modalidad De Respuesta Ilustra Un Tipo De Relación Caracterizado Por La Escasa Conexión Y En La Que Los Padres Se Mantienen Emocionalmente Distantes De Extrañar Que En Tal Caso Se Vea Frustrado Cualquier Intento De Conseguir La Atención Empática De Los Padres Esta Ausencia De Vínculo Y De Ocasión Por Tanto Para Compartir El Placer Y La Alegría Aumenta La Probabilidad De Que El Niño Crezca Con Una Capacidad Limitada Para Experimentar Emociones Positivas Y Que Posteriormente Tenga Dificultades En La Relación Interpersonal En Este Sentido Los Hijos De Padres Evasivos Crecen Muy Nerviosos Y Cuando Son Adultos Inhiben La Expresión De Las Emociones Especialmente De Aquellas Que Podrían Ayudarles A Establecer Una Relación Con Una Pareja Los Niños Que Satisfacen Este Modelo No Solo Evitan La Expresión De Sus Sentimientos Sino Que También Escapan De Toda Relación Emocionalmente Próxima Si Engel Denomina Muy Adecuadamente A Mi Entender Ambivalentes A Los Padres Cuya Primera Reacción Fue La De Enfadarse Luego Sentirse Culpables Y Finalmente Decepcionarse Aunque Tales Padres Puedan En Ocasiones Ser Amables Y Cuidadosos Lo Más Frecuente Sin Embargo Es Que Envíen Señales De Desaprobación Y Rechazo A Su Hijo Que Asuman Expresiones Faciales De Disgusto O Desprecio Que Eludan Su Mirada Y Que Su Lenguaje Corporal Expresa Enfado O Desconexión Una Actitud Emocional Que Lastima Y Humilla Reiteradamente Al Niño Los Niños Suelen Responder A Este Tipo De Tratamiento Dando Bandazos Emocionales O Con Conductas Descontroladas Como El Clásico Niño Travieso Que Siempre Se Mete En Problemas Este Fracaso En Opinión De Siegel Tiene Su Asiento Neurológico En La Incapacidad De La Región Órbito Frontal Para Decir No A Los Impulsos Pero Hay Ocasiones En Que La Sensación De Descuido De Que Todo Lo Hago Mal Deja Al Niño Impotente Aunque Anhelando Todavía La Atención De Sus Padres Y El Resultado De Todo Ello Es Que Esos Niños Acaban Considerándose A Sí Mismos Como Básicamente Imperfectos Cuando Esos Niños Alcanzan La Edad Adulta Tienden A A A A Sus Relaciones Próximas Esa Misma Combinación Ambivalente De Necesidad De Afecto De Un Miedo Intenso A No Conseguirlo Y Del Miedo Todavía Más Profundo A Sentirse Abandonado El Esfuerzo Del Juego La Poetisa Emily Fox Gordon Que Hoy en Día Se Haya En La Mediana Edad Todavía Recuerda Vividamente La Felicidad Salvaje E Incontrolable Que Supone Vivir En El Seno De Una Familia Amorosa De Una Pequeña Aldea De Nueva Inglaterra El Pueblo Entero Parecía Abrazar A Emily Y A Su Hermano Cuando Lo Atravesaban En Bicicleta Los Olmos Hacían Guardia Los Perros Nos Saludaban Y Hasta La Telefonista Nos Conocía Por Nuestros Nombres Vagar Vagar Libremente Por El Campo Y Correr Por Los Jardines Del Instituto Local Se Le Antojaba Un Paseo Por Un Amable Paraíso El Bienestar Que Acompaña Al Hecho De Sentirse Amado Y Cuidado Por Las Figuras Más Importantes De Su Vida Alienta En El Impulso Básico De Explorar El Mundo Que Le Rodea Pero Los Niños No Solo Necesitan Relación En La Que Puedan Tranquilizarse Merriens Swart Principal Disípula Americana De Bowl V Ha Subrayado También La Necesidad De Disponer De Un Refugio Seguro Es Decir De Un Entorno Emocionalmente Seguro Como Su Habitación O Su Casa Al Que Regresar Después De Haber Explorado El Mundo Una Exploración Que Puede Ser Tanto Física Como Pasear En Bicicleta Por El Vecindario Como Interpersonal Conocer Nuevas Personas Y Hacer Nuevos Amigos O Hasta Intelectual Lo Que Satisface Una Curiosidad Más Amplia El Juego Suele Proporcionar Un Cobijo Seguro Son Muchos Los Beneficios Y La Experiencia Social Que Acompañan Al Juego Tengamos En Cuenta Que Durante El Juego El Niño Aprende Una Serie De Habilidades Sociales Muy Importantes Como El Modo De Gestionar Las Luchas De Poder La Forma De Cooperar Y Establecer Alianzas Con Los Demás Y La Manera Adecuada También De Ceder El Niño Aprende Todas Estas Habilidades Mientras Juega Relajadamente Con Una Sensación De Seguridad En Donde Hasta Los Errores Motivo De Ridículo En El Entorno Escolar Pueden Ser Divertidos Así Pues El Juego Proporciona Al Niño Un Entorno Seguro En El Que Puede Atreverse A Hacer Algo Nuevo Experimentando La Mínima Ansiedad El El Descubrimiento De Que Los Circuitos Que Se Activan Durante El Juego Se Hallan También Implicados En La Alegría Explica Por Que El Juego Resulta Tan Divertido Tengamos En Cuenta Que Los Circuitos Neuronales Que Se Ponen En Funcionamiento Durante La Alegría Se Hallan En Una Zona Ubicada En El Tallo Cerebral La Región Neuronalmente Más Antigua Y Próxima A La Columna Vertebral Que Gobierna Los Reflejos Y Las Respuestas Más Primordiales Presente En Todos Los Mamíferos Incluida La Ubicua Cobaya El Científico Que Más Detenidamente Ha Estudiado Los Circuitos Neuronales Relacionados Con El Juego Tal Vez Sea Hack Pancsep De La Bowling Green State University De Oyo En Su Obra Maestra Afectiva Neurosciencia Pancsep Explora El Fundamento Neuronal De Todos Los Grandes Impulsos Incluyendo El Que Nos Moviliza A Jugar Al Que Se Considera Como La Fuente Cerebral De La Alegría Según Pancsep Los Circuitos Subcorticales Primordiales Que Estimulan El Juego En Las Crías De Los Mamíferos Desempeñan Un Papel Esencial En El Desarrollo Neuronal Del Niño Y El Combustible Emocional Que Alienta Todo Ese Proceso Evolutivo Parece Ser El Placer En La Investigación Realizada Con Roedores En Su Laboratorio El Grupo De Pancsep Ha Descubierto Que El Juego Ofrece Otro Ejemplo De Epigenética Social Que Fertiliza El Desarrollo De Los Circuitos Cerebrales Ligados A La Amígdal Y A La Corteza Frontal Su Trabajo Ha Identificado La Existencia De Un Compuesto Específico Generado Durante El Juego Que Favorece La Transcripción Genética En Estas Regiones De Rápido Desarrollo Del Cerebro Social De Los Más Jóvenes Sus Sus Descubrimientos Que Muy Probablemente Resulten También Aplicables A Otros Mamíferos Que Comparten El Mismo Paisaje Neuronal Que Los Seres Humanos Añaden Un Nuevo Significado Al Deseo Universal De Los Niños Quiero Jugar El Niño Puede Jugar Mejor Cuando Sabe Que Dispone De Un Refugio Seguro Y Siente La Relajación Que Proporciona El Cuidado De Un Adulto El Simple Hecho De Saber Que Mamá O Es Amable Canguro Están En Algún Lugar De La Casa Proporciona Al Niño La Suficiente Seguridad Como Para Perderse Libremente En Su Propio Mundo Un Mundo Completamente Inventado El Juego Infantil Requiere Y Crea Su Propio Espacio Un Espacio Desde El Que Puede Enfrentarse De Un Modo Seguro A Las Del Que Siempre Vuelve Y Columni En Este Sentido El Juego Cumple Con Una Función Claramente Terapéutica Durante El Juego Todo Sucede En Una Realidad Como Si El Juego Por Ejemplo Proporciona Al Niño Un Entorno Seguro Para A A A Gestionar Sostenidas Separaciones Y Abandonos Y Le Proporciona En Su Lugar La Oportunidad De A A Conocer Se Controlarse De Ese Modo También Dispone De La Ocasión De Enfrentarse Sin Miedos Ni Inhibiciones A Deseos E Impulsos Que Resultarían Demasiado Peligrosos En La Vida Real El Funcionamiento Neurológico De Las Cosquillas Nos Proporciona Una Pista Para Entender El Papel Que Desempeña Al Otro En El Juego O Dicho De Otro Modo Porque Resulta Alguien Que Jugar Solo Todos Los Mamíferos Tienen Cosquillas Puesto Que La Piel Está Llena De Receptores Especializados Que Transmiten Al Cerebro Mensajes De Los Estados De Ánimo Ligados A La Alegría Las Cosquillas Provocan La Carcajada Y Discurren A Través De Circuitos Diferentes A Los De La Sonrisa La Carcajada Humana Como El Juego Tiene Sus Míferos Y Siempre Se Ve Desencadenada Por Las Cosquillas De Hecho Panksev Descubrió Que Como Sucede En El Caso De Los Bebés Las Crías De Ratas Se Sienten Atraídas Por Los Adultos Que Les Hacen Cosquillas Por Otro Lado La Rata A La Que Se Hace Cosquillas Emite Un Chillido De Gusto Que Parece Ser Un Pariente Lejano De Aunque Se Trata De Un Chillido De Alta Frecuencia De Unos 50 Kiloherzios Que Se Haya Fuera Del Rango De Registro Del Oído Humano En El Caso De Los Seres Humanos La Zona De La Piel Sensible A Las Cosquillas Se Extiende Desde La Posterior Del Cuello Hasta La Caja Torácica La Región En La Que Más Fácil Resulta Desencadenar Con Uno Mismo Para Provocar Ese Reflejo No Podemos Hacernos Costillas A Nosotros Mismos Porque Las Neuronas Implicadas Solo Reaccionan Ante Estímulos Imprevistos Motivo Por El Cual Dicho Sea De Paso Basta Con El Simple Movimiento De Los Dedos Frente A Un Niño Junto A Un Amenazador Cuchí Cuchí Para Desencadenar En Él Un Ataque De Risa El Chiste Primordial Los Circuitos Relacionados Con El Juego Mantienen Un Vínculo Muy Estrecho Con Las Redes Neuronales Que Desatan La Carcajada Del Niño Al Que Se Le Hacen Cosquillas La Misma Estructura De Nuestro Cerebro Pues Nos Impulsa A Jugar Y Alienta La Sociabilidad La Investigación Realizada Por Pancsep Suscita Una Pregunta Muy Interesante ¿Qué Podríamos Decir Con Respecto Al Niño Impulsivo A Hiperactivo Es Decir El Niño Que Pasa Rápidamente De Una Actividad A Otra Hay Quienes Consideran Estos Indicadores Como Signos Del Trastorno De Déficit De La Tensión E Hiperactividad O Da Que Últimamente Ha Alcanzado Al Menos En Los Estados Unidos Proporciones Epidémicas Entre Los Niños Escolarizados Todos Estos En Opinión De Pancsep Extrapolando Sus Hallazgos En El Ámbito De Los Roedores Al De Los Seres Humanos No No Más Que Signos De Un Sistema Neuronal Capaz De Jugar Según Dice La Medicación Psicoestimulante Con la Que Suele Tratarse A Los Niños A Quejados De La Reduce La Actividad De Los Módulos Cerebrales Ligados Al Juego De Los Animales En Este Sentido Esboza La Propuesta Radical Todavía No Verificada De No Dejar Entrar A Los Niños Mañana Hasta Después De Haber Saciado Su Deseo De Jugar Cuando Más Dispuestos Están A Prestar Atención Pero Pensándolo Bien Eso Era Precisamente Lo Que Sucedía En Mi Escuela Primaria Mucho Antes De Que Empezara A Hablarse Del Da El Tiempo Invertido En El Juego Tiene Efectos Sobre El Desarrollo Neuronal Y Sináptico Porque Fortalece Los Circuitos Neuronales Más Más Allá De Todo Eso Sin Embargo El Juego Pone De Relieve En Ocasiones El Efecto Del Carisma Porque Los Adultos Los Niños Y Aún Las Ratas De Laboratorio Se Sienten Atraídos A Pasar Más Tiempo Con Quienes Más Han Jugado Y Es Evidente Que Algunas De Las Raíces Primordiales De La Inteligencia Social Se Remontan A Estos Circuitos De La Vía Inferior En La Interacción De Los Innumerables Sistemas Cerebrales De Control Los Circuitos Del Juego Postergan Los Sentimientos Negativos La Ansiedad La Ira Y La Tristeza Todos Los Cuales Por Su Parte Suprimen El Juego En Realidad El Impulso A Jugar No Se Presenta Hasta El Momento En Que El Niño Se Siente Adecuadamente Protegido Es Decir Relajado Con Sus Compañeros Y Familiarizado Con El Campo De Juego Es Por ello Que La Ansiedad Inhibe El Juego En Todos Los Mamíferos Lo Que Sin Duda Refleja Un Diseño Neuronal Que Cumple Con Alguna Función De Supervivencia A Medida Que El Niño Madura Los Circuitos De Control Emocional Empiezan Lentamente A Participar En La Supresión Del Impulso Efervescente Que Nos Lleva A Reír Y A Jugar En La Medida Que El Neocórtex En Especial Los Circuitos Reguladores De La Corteza Prefrontal Van Desarrollándose Durante La Infancia Tardía Y Los Primeros Años De La Adolescencia El Niño Va Adquiriendo La Capacidad De Satisfacer La Exigencia Social De Seriedad Es Así Como Va Encausando Poco A Poco Su Energía Hacia Modalidades De Placer Más Maduras Y Relegando El Juego Infantil A Un Mero Recuerdo La Capacidad De La Alegría Richard Davidson Es Sin Lugar A Dudas Una De Las Personas Más Optimistas Que Conozco Hasta El Punto De Que Bien Podría Decir Que Constituye El Paradigma De La Alegría Davidson Y Yo Estudiamos Juntos Cuando Posteriormente Me Convertí En Periodista Científico Solía Consultarle Con Cierta Frecuencia Como Experto Investigador Los Últimos Descubrimientos Realizados En El Campo De La Neurociencia Del Mismo Modo Que Su Investigación Resultó Esencial Para Inteligencia Emocional También Basé En Su Obra Parte De Mi Exploración En La Neurociencia Social Como Por Ejemplo El Hallazgo De Su Laboratorio Según El Cual Cuanto Más Se Activa La Corteza Órbito Frontal De Una Madre Mientras Contempla Una Imagen De Su Bebé Más Intensos Son Sus Sentimientos De Amor Y Compasión Como Fundador Del Campo De La Neurociencia Afectiva Al Estudio De Las Emociones Y El Cerebro La Investigación Realizada Por Davidson Se Ha Centrado En El Estudio De Los Centros Neuronales Que Determinan Nuestro Particular Punto De Ajuste Emocional Que Determina El Rango De Emociones Que Solemos Experimentar Ese Punto De Ajuste Optimista O Pesimista Se Mantiene Relativamente Estable Las Investigaciones Realizadas En Este Sentido Han Puesto A Relieve Por Ejemplo Que La Euforía Que Experimentan Las Personas Después De Haber Ganado Enormes Cantidades De Dinero En La Lotería Tarda Aproximadamente Un Año En Recuperar El Estado De Ánimo Promedio En El Que Antes Se Hallaban Y Algo Parecido Sucede También Con Las Personas Que Se Ven Paralizadas Por Un Accidente Que Tras El Sufrimiento Inicial Regresan Aproximadamente Al Cabo De Un Año Al Mismo Estado En El Que Solían Estar Antes Del Accidente Davidson Ha Descubierto Que Cuando las Personas Se Encuentran En Las Garras De Una Emoción Perturbadora Son La Amígdala Y La Cortesa Prefrontal Derecha Cuando Estamos Alegres Esas Regiones Permanecen Mudas Y La Que Se Activa Es La Cortesa Prefrontal Izquierda La Actividad Del Área Prefrontal Constituye Un Reflejo Neuronal De Nuestro Estado De Ánimo Activándose El Lado Derecho Cuando Estamos Angustiados Y El Izquierdo Por El Contrario Cuando Estamos Animados Es Por Ello Que Aun En El Caso De Que Nos Hallemos En Un Estado De Ánimo Neutro La Ratio De Actividad Basal Entre Nuestras Regiones Prefrontales Derecha E Izquierda Nos Proporciona Una Medida Considerablemente Exacta Del Rango De Emociones Que Solemos Experimentar Así Pues Las Personas Que Presentan Una Mayor Activación Izquierda Son Especialmente Proclives A Los Momentos De Depresión O Abatimiento Mientras Que Quienes Muestran Una Mayor Activación Derecha Suelen Ser Más Alegres Lo Más Interesante Es Que Este Termostato Emocional No Parece Activarse En El Momento Del Nacimiento Es Cierto Que Cada Uno De Nosotros Posee Un Temperamento Inato Que Le Torna Más O Menos Proclive A La Alegría O La Tristeza Pero La Investigación Realizada En Este Sentido Ha Puesto A Relieve Que Independientemente De Este Nuestra Capacidad Cerebral Adulta De Experimentar Alegría Depende Del Tipo De Cuidados Que Hayamos Recibido En La Infancia Además Las Personas Más Felices Son También Las Más Resilientes Es Decir Las Más Capaces De Superar Trastornos Y Recuperar Más Prontamente Un Estado Más Tranquilo Y Feliz Lo Que Parece Evidenciar La Existencia De Un Vínculo Directo Entre La Resiliencia Y La Capacidad De Ser Feliz Muchos De Los Datos Procedentes De La Investigación Realizada En El Mundo Animal Observa Davidson Muestran Que Los Los Padres Más Lamen Y Hacean A Sus Retoños Por Ejemplo Promueven La Felicidad Y La Resiliencia Al Estrés En Sus Crías Uno De Los Indicadores Más Claros De Afecto Positivo Tanto En El Caso De Los Animales Como En El De Seres Humanos Es La Capacidad De Exploración Y Sociabilidad De La Cría Especialmente En Situaciones Estresantes Como Moverse En Un Entorno Desconocido Conviene Tener Pues En Cuenta Que En Este Sentido La Novedad Puede Ser Tanto Una Amenaza Como Una Oportunidad Es Por Ello Que Los Animales Que Hayan Recibido Más Cuidados Considerarán Los Lugares Extraños Como Una Oportunidad Y En Consecuencia Los Explorarán Más Libremente Y Serán También Más Sociables Este Descubrimiento En El Campo Animal Es Equiparable A Un Hallazgo Realizado Por Davidson En Una Investigación Sobre Seres Humanos De Cerca De 60 Años Que Habían Sido Evaluados Periódicamente Cada Cierto Tiempo Desde Que Concluyeron Sus Estudios Secundarios Cuando El Grupo De Davidson Mitió El Punto De Ajuste De Su Felicidad La Investigación Puso De Relieve Que Los Más Resilientes Y Los Que Mostraban Un Estado De Ánimo Más Positivo Compartían Una Pauta Reveladora De Actividad Cerebral Lo Lo Más Curioso Es Que Los Adultos Que Recordaron Haber Sido Mejor Cuidados En Su Infancia Tendieron A Presentar Una Pauta Cerebral Más Tendente A La Felicidad Pero No Serán Esos Recuerdos Amables De La Infancia El Mero Reflejo De La Actitud Optimista Con La Que Contemplaban Su Vida Tal Vez Sea Así Pero Como Me Dijo Davidson La Alegría Que Impregna El Mundo De Las Relaciones Del Niño Parece Un Factor Esencial Para El Establecimiento De Los Caminos Neuronales Que Conducen A La Felicidad La Resiliencia Una Pareja Adinerada Y Madura De Nueva York A la Que Conozco Tiene Una Hija A la Que Idolatran Siempre Están Obsequiándola Y Han Contratado A Todo Un Equipo De Niñeras Que Se Turnan Para Que Jamás Esté Desatendida Pero A pesar De La Casa De Mulecas El Repertorio De Juegos De Jardín Y Los Centenares De Juguetes Que Abarrotan Su Cuarto Sin Embargo La Niña Que Ahora Ya Tiene Cuatro Años Parece Un Tanto Desesperada Porque Sus Padres Temerosos De Que Algo La Contrariase Jamás Le Han Permitido Tener Un Compañero De Juegos La Pareja Suscribe La Curiosa Teoría De Que Si Logran Evitar Todas Las Situaciones Estresantes Su Hija Acabará Convirtiéndose En Una Persona Feliz Pero Esa Visión Errónea Les Ha Llevado A Soslayar La Relación Existente Entre La Resiliencia Y La Felicidad Y Asumir Una Actitud Sobre Protectora Que De Hecho Constituye Una Forma Deprivación La Misma Idea De Que Hay Que Evitar A Toda Costa El Sufrimiento De Los Niños Distorsiona La Realidad Y No Tiene En Cuenta El Modo En Que El Niño A Convertirse En Una Persona Feliz La Investigación Realizada En Este Sentido Ha Puesto A Relieve Que La Búsqueda De Una Elusiva Felicidad Continua No Es Tan Importante Como El Modo De Aprender A Capear Las Tormentas Emocionales Y Recuperar La Normalidad El Objetivo Del Parentaje No Debería Por Tanto Ser Una Frágil Psicología Positiva Que Se Aferre Con Uñas Y Dientes A Un Supuesto Estado De Felicidad Continua Si No Más Bien Al Modo De Aprender Suceda Lo Que Suceda A Recuperar La Alegría Así Por Ejemplo Los Padres Que Saben Reenmarcar Un Momento Preocupante El Tipo De Sabiduría Encerrada En El Dicho No Hay Que Llorar Sobre La Leche Derramada Que Viene A Significar Nuestro A Lo Hecho Pecho Enseñan A Sus Hijos Un Método Universal Que Puede Enseñarles A Desarticular Las Emociones Negativas Estas Pequeñas Intervenciones Van Enseñando Al Niño La Capacidad Que Acaba Integrándose Neuronalmente En Los Circuitos Órbitofrontales De Enfrentarse A Los Problemas Contemplando El Lado Positivo De Las Cosas Mal Preparados Creceremos Emocionalmente Si De Pequeños No A Prendemos A Gestionar Los Inevitables Contratiempos De La Vida El Niño Solo Desarrolla Sus Recursos Internos Aprendiendo A Soportar Los Embates Del Patio De Recreo Campo De Adiestramiento De Los Altibajos De La Vida Cotidiana Y Del Mismo Modo El Cerebro Solo Domina La Resiliencia Social Cuando El Niño Renuncia A Mantenerse En Un Monótono Estado De Placer Continuo Y Se Acostumbra A Enfrentarse A Los Inevitables Problemas Que Acechan A La Vida Social El Valor Del Estrés Depende En Gran Medida Del Dominio Que Logra El Niño De Esa Reacción Que Se Refleja En La Tasa De Hormonas Ligadas Al Estrés Durante Las Primeras Semanas Del Año Escolar Por Ejemplo Los Preescolares Más Sociables Socialmente Competentes Y Queridos Por Los Demás Mostraron Una Mayor Actividad En Los Circuitos Cerebrales Que Desencadenan La Secreción De Las Hormonas Del Estrés Lo Que Refleja Sus Esfuerzos Fisiológicos Para Responder Al Reto Que Implica Integrarse En El Nuevo Grupo Social De Sus Compañeros De Juego Esa Esa Tasa De Clima En La Medida En Que El Año Avanza Y Encuentra Un Nicho Cómodo En Esa Pequeña Comunidad Pero En El Caso De Los Prescolares Infelices Y Socialmente Aislados Por El Contrario Siguen Manteniéndose O Incluso Intensificándose El Aumento De La Tasa De Hormonas Ligadas Al Estrés Que Aparece Durante Los Nervios De Las Primeras Semanas Pone De Relieve Una Valiosa Respuesta Metabólica Que Moviliza Al Cuerpo Para Enfrentarse A Una Situación Problemática El Dominio Del Ciclo Biológico De Excitación Y Recuperación De La Normalidad Refleja La Onda Sinuso Ideal Característica De La Resiliencia Por El Contrario Los Niños Que No Llegan A Dominar El Estrés Muestran Una Pauta Muy Diferente Porque Su Funcionamiento Biológico Es Demasiado Fijo Y Su Punto De Ajuste Demasiado Elevado Demasiado Asustados A Los Dos Años De Edad Una De Mis Mietas Pasó Varios Meses Fascinada Por Evasión En La Granja Una Película De Dibujos Animados Un Tanto Siniestra De Gallinas Que Tratan De Escapar De Una Granja Avícola En La Que Están Condenadas A Morir Algunas De Las Secuencias Tienen Un Tono Sombrio Más Característico De Una Película De Miedo Que De Una Película Infantil Y Escenas Que Pueden Inspirar Miedo Y Hasta Terror En Los Niños De Dos Años Pese A Resultar Bastante Espeluznante Mi Nieta Quería Ver La Película Una Semana Tras Otra Porque Se Había Convertido Según Dijo En Su Película Favorita Pero ¿Por qué A mi Nieta Le Gustaba Tanto Una Película De Miedo? Quizás La Respuesta A Esta Pregunta Resida En El Hecho De Que La Contemplación Repetida De Escenas Tan Terribles Que Combinan El Miedo Con El Conocimiento De Que Finalmente Todo Acabara Bien Proporciona Un Tipo De Aprendizaje Neuronal Los Datos Más Convincentes De La Neurociencia Sobre Los Beneficios Del Miedo Provienen De Un Estudio Realizado Con Monos Titi Durante El Tiempo Que Duró La Investigación Los Monos De Diecisiete Semanas El Equivalente A Los Niños Pequeños Eran Sacados De Su Acogedor A Jaula Una Vez Por Semana Durante Diez Semanas Y Colocados Durante Una Hora En Otra Jaula Con Monos Adultos Desconocidos Algo Que Como Ponía Claramente De Relieve Su Conducta Les Resultaba Realmente Aterrador Cuando Esos Monos Fueron Finalmente Destetados Aunque Todavía Bajo La Tutela De Sus Madres Se Les Colocó En Compañía De Su Madre En Una Jaula Extraña En La Que Estaban Solos Y En La Que Había Abundantes Regalos Y Muchos Lugares Para Explorar La Investigación Demostró Que Los Monos Que Previamente Se Habían Visto Expuestos A Las Jaulas Estresantes Eran Mucho Más Valientes Y Curiosos Que Otros De Su Misma Edad Que Jamás Se Habían Alejado De Sus Madres Esos Monos Exploraron Libremente Las Nuevas Jaulas Y Probaron Todas Las Comidas Con Las Que Se Encontraron Mientras Que Los Que Nunca Se Habían Alejado Del Seguro Regazo De Sus Madres Seguían Tímidamente Aferrados A Ellas Resulta Muy Significativo Que Los Jóvenes Independientes No Mostraran El Menor Signo Biológico De Activación Del Miedo Aunque Lo Hubieran Tenido En Sus Esporádicas Visitas Anteriores De Este Modo La Exposición Repetida A Un Lugar Que Atemoriza Parece Funcionar Como Una Especie De Vacuna Contra El Estrés La Conclusión Que Extrajeron Los Investigadores Fue Que Una Dosis Moderada De Estrés Proporciona Al Cerebro Que Se Haya En Proceso De Desarrollo La Oportunidad De Descubrir El Modo De Tranquilizarse Y Dominar La Amenaza Según Afirman Los Neurocientíficos Los Niños Expuestos Al Estrés Pueden Como Hacen Los Monos Jóvenes Aprender A Dominarlo Un Dominio Que Acaba Integrándose En Sus Circuitos Neuronales Tornándolos Más Resilientes Para Enfrentarse Al Estrés Cuando Alcanzan La Edad Adulta De Este Modo La Repetición De La Secuencia Que Conduce Desde El Miedo Hasta La Calma Va Fortaleciendo La Resiliencia De Sus Circuitos Neuronales Y Desarrollando Así Una Capacidad Emocional Básica Como 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 Dice Richard Davidson La Exposición A Una Dosis Manejable De Estrés Puede Enseñarnos A Ser Resilientes Si El Estrés Es Muy Leve No Aprenderemos Nada Mientras Que Si Por El Contrario Es Excesivo Los Circuitos Neuronales Del Miedo Acaban Aprendiendo Una Lección Equivocada El Mejor Indicador De Que Una Película De Miedo Es Demasiado Fuerte Para Un Niño Se Refleja En La Rapidez De Recuperación Fisiológica Si Su Cerebro Y Su Cuerpo Permanecen Fijados En La Modalidad De Activación Del Miedo No Aprenderán A Ser Resilientes Sino Muy Al Contrario La Imposibilidad De Recuperarse De Esa Situación Pero Cuando La Amenaza A la Que Se Enfrenta El Niño Se Haya Dentro De Un Rango Óptimo Experimentando Un Aumento Provisional De La Respuesta De Miedo Que Desaparece En El Momento En Que En La Pantalla Aparece La Palabra Fin Podemos Asumir La Existencia De Una Secuencia Neuronal Diferente Esto También Podría Explicar El Placer Que Experimentaba Mi Nieta De Dos Años Al Ver Esa Película De Miedo Y Porque Son Tantas Las Personas Especialmente Preadolescentes Y Adolescentes Que Adoran Las Películas De Miedo Es Evidente Que El Grado De Miedo Que Puede Ser Manejado Dependerá De La Edad Y También Del Niño Ya Que Lo Que Puede Ser Poco Para Algunos Tal Vez Sea Excesivo Para Otros No Olvidemos Que La Muerte De La Madre De Bambi La Vieja Película Clásica De Disney Resultó En Su Día Traumática Para Muchos De Los Niños Que Fueron A Verla También Es Evidente En Este Mismo Sentido Que Los Niños Pequeños No Deberían Ver Películas De Terror Como Pesadilla En El Street Que Sin Embargo Puede Enseñar Al Adolescente Algunas Lecciones De Resiliencia Y Ello Es Así Porque Donde El Niño Pequeño Puede Verse Desbordado El Adolescente Puede Disfrutar De Una Excitante Combinación De Peligro Y Placer Si La Película Es Tan Terrible Que El Niño Se Siente Acosado Por Pesadillas Y Terrores Diurnos Durante Meses El Cerebro No Habrá Aprendido La Lección En Tal Caso En Lugar De Ayudarle A Dominar El Miedo Quizás Simplemente Predisponga Y Hasta Fortalezca Sutilmente La Respuesta De Miedo Los Investigadores Sospechan Que En Este Sentido La Depresión Y La Ansiedad Pueden Deberse A Situaciones Demasiado Estresantes Ligadas No Tanto A La Variedad Cinematográfica Como A La Realidad Mucho Más Cruda De Una Vida Familiar Excesivamente Tormentosa El Cerebro Social Aprende Imitando Modelos Como El Padre Que Observa Serenamente Lo Que Para Otro Resulta Amenazador Es Por ello Que Cuando Mi Nieta Contemplaba Una Escena Especialmente Atemorizante Mientras Escuchaba La Consoladora Voz De Su Madre Diciéndole Todo Acabará Bien O Su Padre Le Transmitía El Mismo Mensaje Mientras Estaba Sentada En Su Regazo Se Sentía Segura Y Podía Controlar Sus Sentimientos Una Sensación A la Que Podía Apelar En Momentos Posteriores Esas Lecciones Básicas De La Dejan 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 Impronta En La Vida No Tanto Como Una Actitud Básica Hacia El Mundo Social Sino Como La Capacidad Para Navegar A Través De La Vorágine Del Amor Adulto Y El Amor A Su Vez También Deja Una Impronta Biológica Duradera ¡Suscríbete!